La profecía te ahoga. Secuestro. Desperté de repente, sin saber cuánto había dormido, estaba completamente despierto, fresco y alerta, pero Dios mío, ¿qué hora podía ser? Lina estaba durmiendo a mi lado, sus puños cerrados, pero Lina siempre dormía. No tenía ningún deseo de volver a dormir, además, posiblemente ya eran las cinco de la mañana. Me levanté, me dirigí a la cocina y chequé el reloj. Eran apenas las doce y treinta de la noche. Era inusual que yo despertara a esa hora. Me quité el pijama y me vestí con pantalones y camisa, porque, no tengo idea. Ni tampoco puedo explicar por qué fui a mi escritorio, tomé una hoja de papel y una pluma y me vi escribiendo, como si mi mano tuviera conciencia propia. Amor, voy a estar fuera por aproximadamente diez días. No hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse. Dejé la nota junto al teléfono y me dirigí hacia la puerta y después hacia la baranda. Esquive la mesa en donde permanecía el juego de ajedrez de la noche anterior, con el rey aún en jaque mate, y abrí silenciosamente la puerta que da al jardín. La noche parecía estar bañada de un extraño brillo, el cual no tenía nada que ver con las estrellas. Instintivamente, traté de recordar en qué fase estaba la luna en ese momento, pensando que tal vez estaba a punto de llenarse. Aquí en la parte noroeste de Australia, que es en donde vivo, las noches son generalmente muy claras. Descendí las escaleras exteriores y me dirigí a los pantanos. Usualmente a esta hora de la noche, podíamos tener un verdadero concierto de las ranas y grillos que con sus chirriantes sonidos llenan la noche. Sin embargo, ahora había un profundo silencio y me pregunte por qué sería. Solo había caminado unos cuantos pasos cuando, de repente, el color de los filodendros cambió. La pared de la casa también, y los pándanas, todos estaban bañados por una tipo de luz azulada. El césped parecía ondular debajo de mis pies, y la tierra debajo de los pándanas ondulaba también. Los filodendros se deformaban y la pared de la casa parecía una hoja flotando en el viento. Empezando a pensar que no estaba bien, decidí regresar a la casa, cuando, en ese preciso momento, me sentí elevándome muy suavemente del piso. Me eleve, suavemente al principio, y después más rápido sobre los filandronos, hasta que la casa se fue haciendo cada vez más pequeña debajo de mí. —¿Qué está pasando? —exclame completamente perplejo. —Todo está bien ahora Michelle. En ese momento pensé que estaba soñando. Frente a mí estaba un ser humano de un impresionante tamaño, vestido en un traje de una pieza y usando un casco completamente transparente en su cabeza, viéndome, amistosamente y sonriendo. —No, no estás soñando —me dijo ella, respondiendo la pregunta en mi mente. —Sí, respondí, pero siempre pasa así en los sueños y al final te das cuenta que te caíste de la cama y que tienes un golpe en tu frente, ella sonrió, además, continúe, me estás hablando en francés, mi lengua natal, pero estamos en Australia. Hablo inglés, sabe. Tanto como yo. Tiene que ser un sueño, uno de esos estúpidos sueños. Aun si no es así, ¿qué hace usted en mi propiedad? No estamos en tu propiedad, sino sobre ella. Ah. Es una pesadilla. Ya ve, tenía razón. Me pellizcare, acompañe las palabras con la acción. Ouch. Ella volvió a sonreír, ¿estás satisfecho ahora Michelle? Pero si esto no es un sueño, entonces ¿qué hago sentado en esta piedra? ¿Quiénes son esas personas que están ahí, vestidas a la moda del siglo pasado? Empezaba a distinguir, dentro de una luz lechosa a gente hablar y a una pequeña distancia, otra moviéndose. ¿Y usted, quién es usted? ¿Por qué no es de tamaño normal? Estoy de tamaño normal, Michelle. En mi planeta somos de este tamaño. Pero todo a su tiempo mi buen amigo. Espero que no te moleste que te llame así. Si no somos buenos amigos aún, estoy segura que lo seremos pronto. Ella estaba ahí, frente de mí, con la inteligencia reflejada en su cara sonriente y con la bondad emanando de todo su ser. No sería posible conocer a alguien con quien me sintiera más a gusto. Claro, me puedes llamar como quieras. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Tao, pero antes, quiero que sepas, de una vez por todas, que esto no es un sueño. De hecho, es algo absolutamente diferente. Por ciertas razones que te serán explicadas más adelante, has sido elegido para llevar a cabo un viaje que muy pocos humanos han hecho, particularmente en tiempos recientes. Nosotros, tú y yo, estamos en este momento, en un universo que es paralelo al de la Tierra. Para poder admitirte, así como a nosotros, usamos un candado aéreo. En este instante, el tiempo se detuvo para ti, y podrías permanecer aquí 20 o 50 de tus años terrestres y después regresar como si nunca te hubieras ido. Tu cuerpo físico permanecería absolutamente sin cambios. Pero ¿qué está haciendo esta gente? Ellos existen tanto como se puede esperar, y como aprenderás más tarde, la densidad de población es muy baja. La muerte solamente ocurre por suicidio o accidente. El tiempo está suspendido. Hay hombres y mujeres, así como animales que tienen 30.000 o 5.000 o aún más años terrestres. ¿Y qué hacen allí y cómo llegaron ahí? ¿Dónde nacieron? En la Tierra, todos están ahí por accidente. Por accidente. ¿Qué quieres decir? Es muy simple. ¿Has escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas? Cabece. Bueno, muy simple, en este punto, y en otros menos conocidos, este universo paralelo se vuelve confuso con tu universo de forma que existe entre ellos una desviación natural. La gente, animales o aún objetos que se encuentran a sí mismos en la inmediata proximidad de una desviación son literalmente tragados dentro de ella. Por lo que, por ejemplo, puede desaparecer una flota de barcos completa en cuestión de segundos. Algunas veces una persona o personas, pueden regresar a tu universo después de varias horas, varios días o varios años. Aunque normalmente nunca regresan. Cuando un hombre regresa y relata su experiencia, la mayoría de la gente no le cree, y si insiste, lo cree en loco, la mayoría de las veces la gente no relata nada, imaginando cómo se vería ante los ojos de sus amigos. Algunas veces regresan con amnesia, y si recobran algo de memoria, no es lo que sucedió en el universo paralelo y por lo tanto no arroja luz sobre el asunto. Hubo una vez, continuo Tao, un caso típico de este viaje en América del Norte, donde un joven literalmente desapareció al ir a sacar agua de un pozo que estaba situado a varios cientos de metros de su casa. Después de una hora, la familia y amigos salieron a buscarlo, y debería haber sido fácil encontrarlo, ya que debido a una nevada había como 20 centímetros de nieve y solo tendrían que seguir las huellas de pisadas hechas por el joven. Pero, justo a la mitad del campo, las huellas de los pies se acabaron. No había árboles o rocas alrededor a donde hubiera podido saltar, nada extraño o inusual, las huellas simplemente pararon. Algunas personas creyeron que se lo había llevado una nave espacial, pero eso no pudo haber pasado, como verás más adelante. Este pobre joven simplemente fue tragado hacia el universo paralelo. Recuerdo, dije, haber oído de ese caso particular, pero ¿cómo sabes tanto sobre él? Descubrirás más adelante por qué sé. Respondió enigmáticamente. Fuimos interrumpidos por la espontánea aparición de un grupo de gente tan extraña, que otra vez me pregunte si no era un sueño. Una docena de hombres acompañados por lo que parecía ser una mujer, emergieron de detrás de una pila de rocas a unos 100 metros de donde estábamos. La vista era aún más extraña, ya que estos seres humanos parecían salidos de una página de registros prehistóricos. Con el porte de gorilas, blandían enormes garrotes los cuales un hombre moderno no hubiera podido ni siquiera levantar. Estas horribles criaturas venían directo a nosotros, aullando como bestias salvajes. Hice un movimiento para dar un paso atrás, pero mi acompañante me dijo que no había nada que temer y que debía mantenerme quieto. Ella puso su mano en la hebilla de su cinturón y se volteó hacia ellos. Escuche una serie de pequeños clics y cinco de los fuertes hombres cayeron a la tierra, inmóviles. El resto del grupo se paró en seco y empezaron a gemir. Se postraron frente a nosotros. Volví a ver Tao. Ella estaba quieta como estatua, su cara inmóvil. Sus ojos estaban fijos en esa gente, como si tratara de hipnotizarlos. Después aprendí que estaba dando órdenes telepáticamente a la hembra del grupo. De repente, esta mujer se levantó y me pareció que empezó a dar órdenes en una voz natural a los otros. Entonces ellos ayudaron a remover los cuerpos, llevándolos en sus espaldas hacia la pila de rocas que mencioné anteriormente. ¿Qué hacen? Pregunte. Van a cubrir su muerte con piedras. Los mataste. Tuve que hacerlo. ¿Qué quieres decir? ¿Estábamos realmente en peligro? Claro que lo estábamos. Esta gente ha estado aquí por 10 o 15 mil años, ¿quién sabe? No tenemos tiempo para establecer cuánto, y además, no tiene importancia. Sin embargo esto ilustra perfectamente lo que te estaba explicando hace un momento. Esta gente pasó a este universo en un tiempo específico, y han estado viviendo en ese tiempo desde entonces. Es terrible. Estoy de acuerdo, pero es parte de la naturaleza, y por lo tanto de la ley universal. Además, ellos son peligrosos porque se comportan más como bestias que como seres humanos. El diálogo no hubiera sido posible entre ellos y nosotros, y por otra parte ellos menos que nadie entienden qué les pasó. Estábamos realmente en peligro, y a decir verdad, les hice un favor, el favor de liberarlos. Liberarlos. No te conmociones Michelle. Sabes perfectamente lo que quise decir con eso. Están libres de sus cuerpos físicos y ahora son capaces de continuar con su ciclo, como cualquier ser humano, de acuerdo al proceso natural. Así, si entiendo bien, este universo paralelo es una maldición, algo así como un infierno o un purgatorio. No me di cuenta que fueras religioso. Solo hice esta comparación para mostrarte que estoy tratando de entender. Conteste, preguntándome cómo era que ella sabía si era o no religioso. Ya lo sé Michelle, solo estaba bromeando. Tenías razón al explicarlo como una clase de purgatorio, pero, claro, esto es accidental. De hecho, esto es uno de los tantos accidentes de la naturaleza. Un albino es un accidente, y un trébol de cuatro hojas también se podría considerar como un accidente. Tu apéndice es un accidente. Tus doctores aún se preguntan qué posible uso podría tener este en tu cuerpo. La respuesta, ningún uso. Ahora, normalmente en la naturaleza, todo tiene una razón precisa de existir es por eso que listé el apéndice como un accidente natural. La gente en este universo no sufre física ni moralmente. Por ejemplo, si te pegó, no sentirías dolor, pero si los golpes fueran suficientemente fuertes, aún sin dolor, podrías morir a causa de ellos. Estos pueden ser difíciles de comprender, pero es así. Los que están aquí no saben nada de lo que te he explicado, y por fortuna, porque si lo supieran estarían tentados a suicidarse, lo que, aún aquí, no es una solución. ¿Qué comen? Ellos no comen, ni beben, porque no sienten que necesiten hacerlo. Recuerda que aquí, el tiempo se ha detenido, esos muertos ni siquiera se descompondrán. Pero eso es terrible. El mayor favor que se les podría hacer a estas personas, es matarlas. Has tocado un punto importante. Efectivamente, esa sería una de las dos soluciones. ¿Cuál es la otra? Mandarlos de regreso de donde vinieron, pero eso traería grandes problemas. Debido a que podemos hacer uso de la desviación, podríamos regresar a muchos de ellos a tu universo, pero estoy segura que te das cuenta de todos los problemas que les crearíamos a la mayoría de esta gente. Aquí como ya dije, tienes personas que han estado por cientos de años. ¿Qué les pasaría si se encontraran de nuevo en el universo que dejaron hace tanto? Probablemente se volverían locos. Por lo que no hay nada que hacer. Ella sonrió amigablemente ante mi afirmación. Tú eres definitivamente el hombre de acción que necesitamos, Michelle, pero ten cuidado de sacar conclusiones, aún tienes mucho que ver. Puso su mano en mi hombro, teniendo que inclinarse un poco para hacerlo. Aunque no lo sabía en ese momento, Tao mide 290 centímetros, excepcionalmente alta para un ser humano. Veo con mis propios ojos que hicimos la elección correcta al escogerte, tienes una mente astuta, pero no te puedo explicar todo ahora, por dos razones. Concretamente. Primero, es demasiado pronto para tal explicación. Con esto, quiero decir que primero debe ser instruido en ciertos puntos, antes de proceder más allá. Entiendo, y la segunda. La segunda es que nos están esperando. Debemos irnos. Con un ligero toque, se volvió hacia mí. Seguí su mirada y me quedé con los ojos abiertos de la sorpresa. Como a cien metros de nosotros había una esfera enorme, de la que emanaba una aura azulada. Aprendí después que media setenta metros de diámetro. La luz no estaba estática, sino que resplandecía, recordándome la neblina caliente que uno ve a la distancia en la arena calentada por el sol de verano. Esta enorme esfera, resplandecía a diez metros del piso. Noté ni a ventanas, ni aberturas, ni escaleras, parecía tan lisa como la cáscara de un huevo. Tao me pidió que la siguiera y nos dirigimos hacia la máquina. Recuerdo muy bien ese momento. Durante el corto tiempo que nos tomó aproximarnos a la esfera, yo estaba tan emocionado que perdí el control de mis pensamientos. Un conjunto de imágenes pasaron por mi mente, recordándome una película en cámara rápida. Me vi a mí mismo contando esta aventura a mi familia, y vi una vez más, artículos en el periódico que había leído acerca del tema de los ovnis. Recuerdo haber sentido mucha tristeza al recordar a mi familia, a la que amo mucho, me vi atrapado como en una trampa, y paso por mi mente el pensamiento de nunca volver a verlos. No tienes nada que temer Michel dijo Tao. Confía en mí. Te reunirás con tu familia muy pronto y sano y salvo. ¿Qué debo que abierto, mientras Tao se reía melodiosamente? De una forma raramente escuchada en la tierra. Esta era la segunda vez que ella leía mis pensamientos, la primera vez creí que había sido coincidencia, pero esta vez no me quedaba la menor duda. Al casi llegar a la esfera, Tao me ubicó en una posición opuesta a la de ella y aproximadamente a un metro de distancia. Bajo ninguna circunstancia me toques Michel, no importa lo que pase. Bajo ninguna circunstancia, ¿me entendiste? Yo estaba un poco consternado por la orden que me había dado, pero la acaté. Ella colocó su mano sobre algún tipo de medallón que yo había visto antes sujeto a la altura de su pecho izquierdo, y con la otra mano ella sostuvo lo que parecía ser una gran hebilla que soltó de su cinturón. Apuntó la hebilla sobre nuestras cabezas y en dirección a la esfera. Creí haber visto unos destellos de luz verde saliendo de él, pero no podría asegurarlo. Apuntó la hebilla hacia mí, su otra mano aún sostenía el medallón. Ascendimos simultáneamente hacia la pared de la máquina. Justo cuando pensé que nos íbamos a estrellar contra la pared, una porción del casco se retractó como si fuera un enorme pistón en el corazón de un cilindro, revelando una entrada en forma oval de alrededor de tres metros de altura. Tocamos el piso, Tao y yo dentro de la nave. Ella soltó su medallón y, con una destreza que demostraba que ya lo había hecho antes, volvió a ponerse su hebilla. «Ven conmigo. Ya podemos tocarnos otra vez», dijo ella. Me tomo por el hombro, y me guió hacia una pequeña luz azul, tan intensa, que casi tuve que cerrar mis ojos. Nunca había visto un color como ese en la tierra. Cuando estábamos casi debajo de la luz, la pared en la que estaba localizada nos dejó pasar. Esa es la única forma en que puedo describirlo, debido la forma en la que mi mentor me guiaba podía jurar que me iba a salir un gran golpe en la frente, pero pasamos a través de la pared como si fuéramos fantasmas. Tao se reía de la expresión de asombro de mi cara. Recuerdo esa risa, como una refrescante brisa, y me trae a la mente la última vez que me sentí así de tranquilo. Había platicado algunas veces con amigos acerca de objetos voladores y fui persuadido de que en efecto existían, pero cuando en realidad estás frente a uno, infinidad de preguntas nublan tu mente. Por supuesto, en el fondo, estaba encantado. Por la manera en que Tao me trataba, sentí que no tenía nada que temer. Sin embargo, ella no estaba sola, me preguntaba cómo serían sus acompañantes. A pesar de la fascinación que esta aventura me proporcionaba, todavía estaba dudoso de que algún día volvería a ver a mi familia. Aún parecían estar tan lejos de mí, aunque apenas unos minutos antes había estado en mi propio jardín. Ahora nos deslizábamos al ras del suelo, a través de un corredor en forma de túnel que nos llevó a un pequeño cuarto, cuyas paredes eran de un amarillo tan intenso, que una vez más, casi tuve que cerrar mis ojos. Las paredes formaban una bóveda, exactamente como si estuviéramos dentro de un tazón al revés. Tao cubrió mi cabeza con un casco fabricado de un material transparente y al abrir un ojo, me di cuenta que me permitía tolerar la luz. ¿Cómo te sientes? Pregunto. Mejor, gracias, pero esa luz, ¿cómo la puedes soportar? No es una luz. Es solamente el color presente de las paredes en este cuarto. ¿Por qué presente? Me trajiste aquí para volverlas a pintar. Bromé. No es pintura. Son solo vibraciones Michel. ¿Aún crees que estás en el universo de la Tierra, cuando ya no lo estás? Estás ahora en una de nuestras naves de súper largo alcance, capaces de viajar a varias veces la velocidad de la luz. Nos iremos pronto, te acostarías en esta litera. Ahí, en el centro del cuarto, había dos cajas, aunque parecían más ataúdes sin tapaderas. Me acomode en uno de ellos y Tao en el otro. La escuché hablar en un idioma que no era familiar para mí, pero muy armonioso. Me quise levantar un poco, pero no pude, estaba sujeto por una fuerza desconocida e invisible. El color amarillo desapareció de las paredes progresivamente, para ser reemplazado por un azul que no era menos intenso, el trabajo de pintura había sido vuelto a hacer. Un tercio del cuarto se comenzó a poner oscuro y note unos minutos después, luces parpadeando como estrellas. La voz de Tao era clara en la oscuridad. Esas son estrellas Michel. Hemos dejado el universo paralelo a la Tierra e iremos dejando tu planeta más y más atrás, para llevarte a visitar el nuestro, sabemos que vas a estar muy interesado en el viaje, así como en nuestra partida, la cual será muy lenta para tu beneficio. Podemos ver en la pantalla que está frente a ti. ¿Dónde está la Tierra? Aún no podemos verla, aunque estamos casi encima de ella, aproximadamente a 1 000 metros de altitud, de repente una voz se escuchó, hablando al parecer en el mismo lenguaje que Tao había usado momentos antes. Tao contestó algo breve y entonces la voz me habló en francés, en un excelente francés, aunque en un tono más melódico que el típico, dándome la bienvenida a bordo. Se parecía mucho a la bienvenida que dan en nuestras compañías de aerolíneas y me encontré un poco sorprendió por eso, a pesar de la situación única en la que me encontraba. En ese mismo instante sentí un ligero movimiento del aire y éste se puso frío, como si fuera aire acondicionado, las cosas empezaron a pasar rápidamente. En la pantalla apareció lo que solamente podría haber sido el Sol. Al principio parecía tocar el borde de la Tierra, para ser más preciso Sudamérica, como aprendí después. Otra vez me pregunté si podría estar soñando, segundo a segundo, América se iba encogiendo. Australia no se podía ver debido a que los rayos del Sol todavía no la habían alcanzado. Ahora los contornos de la Tierra se podía distinguir y parecía movernos alrededor del globo, a una posición encima del polo norte. Ahí, cambiamos de dirección alejándonos de la Tierra a una velocidad increíble, nuestra pobre Tierra se convirtió en una pelota de baloncesto, después de en una bola de billar, hasta que finalmente desapareció, o casi, de la pantalla. En lugar de esto, mi visión se llenó con el azul sombrío de espacio. Volteé mi cabeza hacia donde estaba Tao, anhelando una explicación más amplia. ¿Te gustó eso? Fue fantástico, pero tan rápido es posible viajar a tan alta velocidad. Eso no fue nada mi querido amigo. Nos fuimos muy despacio. Solamente ahora, estamos viajando a la velocidad máxima. ¿Qué tan rápido? Interrumpí. Muchas veces la velocidad de la luz. De la luz. Pero cuántas veces. Es increíble. ¿Pero qué hay de la barrera de la luz? Puedo entender perfectamente que te parezca increíble. Ni siquiera tus expertos lo creerían, esto es, sin embargo, la verdad. Dijiste varias veces la velocidad de la luz, pero ¿cuántas veces? Michelle, durante este viaje muchas cosas te serán intencionalmente reveladas, muchas cosas, pero también habrá algunos detalles a los cuales no tendrás acceso. La velocidad precisa de nuestra nave espacial es uno de esos detalles. Lo siento, ya que sé que te va a decepcionar el no tener tu gran curiosidad por las cosas totalmente satisfecha, pero habrá tantas cosas nuevas e interesantes para que veas y aprendas, que no te importará cuando alguna información no te sea revelada. Su actitud revelaba que el asunto estaba cerrado y no insistí más, ya que sentí que hacerlo, sería rudo. Mira. Me dijo, en la pantalla un punto coloreado apareció y estaba creciendo rápidamente. ¿Qué es eso? Saturno. El lector deberá perdonarme si las descripciones que doy, no son tan detalladas como él quisiera, pero debe entenderse que aún no recuperaba todos mis sentidos. Había visto tanto en tan poco tiempo y estaba algo desorientado. Mientras nos acercábamos, el famoso Saturno crecía rápidamente en la pantalla. Su colorido era maravilloso, incomparable a nada que hubiera visto en la Tierra. Había amarillos, rojos, verdes, azules, naranjas, en los que en cada color, había una infinidad de tonalidades, los cuales, mezclados o separados, se tornaban más fuertes y después más débiles, creando los famosos anillos, los cuales se encerraban en los colores. Era un increíble espectáculo el cual llenaba cada vez más la pantalla, al darme cuenta que ya no estaba atado por el campo de fuerza, quise removerme la máscara para ver los colores mejor, pero entonces Tao me señaló que no debía hacer nada. ¿Dónde están los satélites? Puedes ver dos, casi uno frente al otro en el lado derecho de la pantalla. ¿Qué tan lejos estamos? Debemos estar aproximadamente a 6.000 kilómetros o más. Eso lo sabe exactamente en la cubierta de vuelo por supuesto, pero para darte un dato más preciso, tendría que saber si nuestra cámara está en zoom o no. De repente Saturno desapareció por el lado izquierdo de la pantalla, el cual se llenó de nuevo con el color del espacio, creo que ese fue el momento en el que me sentí más exaltado, como nunca antes me había sentido. Me di cuenta que estaba en el proceso de vivir una extraordinaria aventura y ¿por qué? Nunca había pedido nada y nunca contemple la posibilidad, ¿quién se hubiera atrevido, de experimentar tal aventura? Tao se levantó. ¿Puedes hacer lo mismo ahora, Michel? Obedecí y nos encontramos otra vez, lado a lado en el centro de la cabina. Fue entonces cuando noté que Tao ya no usaba su casco. ¿Me puedes explicar, pregunte, por qué estaba usando un casco mientras yo era capaz de acompañarte sin uno, y ahora yo tengo uno y tú no? Es muy simple. Venimos de un planeta bacteriológicamente distinto al de la Tierra, el cual es para nosotros un verdadero medio de cultivo. Por lo que para contactarme contigo, estuve obligada a tomar precauciones básicas. Tú mismo, representabas un peligro para mí, pero ya no lo eres. No te entiendo. Cuando entraste a esta cabina, el color te fue intolerable, te di el casco que ahora estás usando, el cual fue especialmente diseñado para ti. Dado que éramos capaces de anticipar tu reacción. Durante el corto tiempo que la cabina era amarilla, y después azul, el 80% de las bacterias peligrosas que traías contigo, fueron destruidas. Entonces sentiste, una frialdad en el aire, similar a cuando un aire acondicionado está funcionado, esta fue otra forma de desinfectarte por, llamémosle radiación, aunque esta no es la palabra correcta, no puede ser traducida al lenguaje de la Tierra. De esta manera fui desinfectada en un 100%, pero aún tenía suficientes bacterias como para causarnos un daño considerable. Te voy a dar estas dos pastillas, y dentro de tres horas podrás considerarte tan puro como uno de nosotros. Mientras ella hablaba, tomó una pequeña caja que se encontraba a un costado de su litera, removió las pastillas y las sostuvo frente a mí, junto con un tubo de ensaye que contenía un líquido que yo supuse que era agua. Me tomé las dos, levantando la base de mi casco para hacerlo. Entonces, bueno, todo pasó muy rápido y todo era extraño. Tao me tomó en sus brazos, me puso en la litera y removió mi máscara. Vi todo esto a dos o tres metros de mi cuerpo. Me imagino que algunas cosas en este libro parecerán incomprensibles para el lector, pero vi mi cuerpo a la distancia y era capaz de moverme en el cuarto solo con pensarlo. Tao hablo. «Michelle, sé que me ves y que me escuchas, pero yo no soy puedo verte, por lo tanto, no puedo mirarte cuando me hables. Tu ser astral ha dejado tu cuerpo. No hay peligro en esto, no necesitas preocuparte. Sé que es la primera vez que te sucede, y algunas personas hasta entran en pánico, te di una droga especial para limpiar tu cuerpo de todas las bacterias que son peligrosas para nosotros. También te di otra droga que provoca que tu ser astral deje tu cuerpo, esto durará tres horas, el tiempo que toma el purificarte. De esta forma, podrás visitar nuestra nave espacial sin peligro de contaminarnos y sin perder tiempo. Por extraño que esto parezca, encontré esto muy natural y la seguí. Fue fascinante, ella se posó frente a un panel, el cual se abrió para permitirnos pasar de una cabina a otra, yo la seguía a una distancia y a veces si el panel ya se había cerrado en el momento en el que yo la alcanzaba, yo simplemente pasaba a través de él. Finalmente llegamos a un cuarto circular de aproximadamente 20 metros de diámetro, en el cual había al menos una docena de astronautas, todas mujeres y todas del tamaño de Tao. Tao se aproximó a un grupo de cuatro que estaban sentadas en unos enorme y confortables sillones, dispuestos en un círculo. Cuando ella se sentó en un asiento vacante, las cuatro cabezas voltearon hacia ella interrogantes. Parecía gustarle tenerlos esperando, por fin habló. Estaba encantado de nuevo de escuchar su idioma, su asonancia era nueva para mí, y las entonaciones tan armoniosas, que cualquiera hubiera pensando que estaba cantando. Todas parecían estar muy interesadas en el reporte de Tao. Supuse que estaban hablando de mí, creyendo correctamente que yo era el propósito principal de su misión. Cuando Tao dejó de hablar, las preguntas empezaron a salir y otras dos astronautas se unieron al grupo, la discusión se llevó a cabo en un tono de excitación creciente. Sin entender una palabra de lo que se estaba diciendo, y dándome cuenta que había tres personas sentadas frente a unas pantallas que mostraban imágenes en tercera dimensión, más o menos coloridas, me acerqué, sólo para descubrir que ciertamente, era el cuarto de control de la nave espacial. Ser invisible lo hizo muchísimo más interesante, ya que cada persona llevaba a cabo sus tareas sin ser molestada o aún distraída por mi presencia. En una pantalla más grande que el resto, fui capaz de discernir puntos, unos más grandes que otros, y otros más brillantes, los cuales se movían invariablemente y sin interrupción en su dirección prescrita, muchas hacia el lado izquierdo de la pantalla y otras, hacia el lado derecho. Su velocidad incrementaba mientras crecían en la pantalla y finalmente salían de ella, sus colores eran brillantes y extraordinariamente hermosos, cambiando de tonos sutiles hasta amarillos cegadores, tal como la luz de nuestro sol. Rápidamente me di cuenta que estos eran planetas y soles por los cuales navegábamos y estaba absolutamente fascinado por su paso silencioso a través de la pantalla. No puedo decir cuánto tiempo estuve viéndolos, cuando repentinamente un extraño sonido llenó la cabina, un sonido que era suave y al mismo tiempo insistente y el cual era acompañado por muchas luces parpadeantes. El efecto fue inmediato. Las astronautas que habían estado platicando con Tao, se aproximaron al puesto de control y cada una tomó un asiento, el cual parecía que estaba asignado especialmente para ellas. Los ojos de todas estaban fijos y atentos en las pantallas. Justo en el centro de estos grandes monitores empecé a distinguir una enorme más, la cual es difícil de describir. Permítenme decir solamente que era redonda y de un color azul grisáceo. Permanecía inmóvil en el centro de cada pantalla. En el cuarto, todo era silencio, la atención general estaba puesta en tres astronautas que comandaban equipos rectangulares, los cuales me recordaban de alguna forma, a nuestras computadoras. Repentinamente y cubriendo una gran área de lo que creí que era una pared de la cabina, me sorprendí al ver una imagen de Nueva York no. Ese es Sidney, aunque el puente es diferente. Era un puente. Mi sorpresa fue tal que tuve que preguntarle a Tao, la cual estaba parada a un lado mío. Sin embargo, había olvidado que ya no estaba en mi cuerpo físico y que nadie podía escucharme. Podía escuchar a Tao y a los otros comentando lo que estaban viendo, pero al no entender su idioma, esto no me llevo muy lejos. Sin embargo, estaba convencido de que Tao no me había mentido al decirme que habíamos dejado la Tierra atrás. Mi mentora me había explicado que estábamos viajando muchas veces a la velocidad de la luz, y yo había visto a Saturno pasar, y después, lo que pensé eran planetas y soles, por lo que me pregunté si habríamos regresado y por qué. Tao habló fuerte y en francés, lo que causó que todas las cabezas se tornearon a su dirección. Michelle, estamos estacionados sobre el planeta Aremo X3, el cual es casi del doble del tamaño de la Tierra, y como puedes ver en la pantalla, muy similar a tu mundo. No puedo explicar en ninguna medida nuestra misión, ya que estoy requerida a participar en la operación, pero lo haré después. Para darte una pista, te diré que nuestra misión involucra a la radiación atómica tal como la conoces en la Tierra. Todos parecían preocupados, cada uno sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Estábamos estacionados. El largo panel proyectaba una imagen del centro de un pueblo. El lector deberá entender que este gran panel era no más que una inmensa pantalla de televisión, el cual proyectaba una imagen tan real, tal como si los estuviéramos viendo a través de una ventana de un alto edifico. Mi atención se volcó hacia otra pequeña pantalla que estaba siendo monitoreada por dos de mis anfitriones. En este panel, podía ver nuestra nave espacial tal y como la había visto en nuestro universo paralelo. Mientras observaba, me sorprendí al ver que salía una pequeña esfera de la parte inferior de nuestra nave, tal como lo hace un huevo de una gallina. Ya afuera, esta esfera aceleró rápidamente hacia el planeta que estaba bajo nosotros. Mientras desaparecía de la vista, otra esfera emergió de la misma manera, y después una tercera. Noté que cada esfera estaba siendo monitoreada a través de pantallas separadas, por diferentes grupos de astronautas. El descenso de las esferas podía ser fácilmente seguido de cerca en el largo panel, la distancia las podría haber hecho invisibles en un corto tiempo, pero permanecían a la vista, por lo que deduje que la cámara debía tener un zoom de extraordinario poder. En efecto, el efecto del zoom era muy fuerte. La primera esfera desapareció por del lado derecho del panel y la segunda por el lado izquierdo. Ahora solo podíamos verla de en medio y seguirla en su descenso hacia el piso claramente. Se detuvo en el centro de un inmenso cuadrado, situado entre edificios de apartamentos. Ahí quedó suspendida en el aire a varios metros del piso. Las otras esferas eran monitoreadas al mismo detalle. Una estaba sobre un río que fluía del pueblo, y la otra flotaba sobre una colina cerca de la ciudad. Inesperadamente el panel proyectó una nueva imagen. Ahora podía distinguir las puertas de los edificios de apartamentos, o más bien en dónde debían estar las puertas de entrada, donde ahora, solo había un boquete. Recuerdo claramente que hasta ese momento no me había dado cuenta que se trataba de un pueblo muy extraño. Nada se había movido. 2. Destrucción atómica. Una sola palabra puede comunicar lo que estaba siendo reflejado en el panel, desolación. Las calles que estábamos observando, pieza a pieza estaban en desorden en montones, generalmente dispuestas una después de la otra. Algunas permanecían aparte, mientras otras estaban colocadas justamente en la mitad de las aberturas de los edificios. Imperceptiblemente, la cámara hizo un acercamiento y me di cuenta que esos montones estaban formados por lo que tenían que ser vehículos, que alguna vez fueron similares en forma a los botes de fondo plano. Alrededor de mí, los astronautas estaban ocupados en sus escritorios. Desde cada esfera, emergía un largo tubo que descendía lentamente hacia la superficie. Cuando el final del tubo tocó tierra, una pequeña nube de polvo rosa se levantó, y me di cuenta que los vehículos también estaban cubiertos de una delgada capa de polvo, haciéndolos parecer no tener forma e irreconocibles. La esfera que se encontraba flotando sobre el agua tenía el tubo sumergido en ésta. Ahora mi atención se encontraba fija en el panel, ya que la escena era realmente fascinante, uno tenía la impresión de estar en las calles. Mi atención estaba especialmente dirigida a un lugar oscuro en la entrada de un inmenso edificio. Creí haber visto algo moviéndose. También sentí que había algo de agitación entre los astronautas. Abruptamente y con una serie de sacudidas, la cosa emergió a la luz. Estaba horrorizado por lo que vi. De mis anfitriones, aparte de unas articulaciones habladas un poco más rápido y unas cuantas exclamaciones en las que la emoción podía percibirse, puedo decir que no parecían realmente sorprendidos. Sin embargo, lo que estábamos viendo en el panel, era una horrible cucaracha de cerca de 2 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Seguramente el lector alguna vez ha visto a estos asquerosos pequeños insectos que tenemos en la Tierra, especialmente en climas calientes, viviendo en armarios o en lugares húmedos. Deberán estar de acuerdo conmigo en que son repugnantes, aún así, no creo que alguna vez hayan visto a una que mida más de 5 centímetros de largo. Entonces imaginen una cucaracha con las dimensiones que les acabo de describir, era realmente una abominación. El tubo de la esfera comenzó a retraerse, cuando aún estaba a un metro del piso, la criatura se abalanzó a atacarla. Desconfiadamente se detuvo, cuando de debajo del edificio, un verdadero enjambre de criaturas emergió, trepando una sobre la otra. Justo en ese momento, un rayo de una intensa luz azul emergió de la esfera y barrió con el grupo, reduciéndolo instantáneamente a polvo carbonizado. Una nube de humo negro ocultó la entrada del edificio. Mi curiosidad creció, vi las otras pantallas pero no indicaban problemas. La esfera del río estaba regresando hacia nosotros, y la esfera en la colina retrajo su tubo, se movió un poco más arriba y volvió a bajarlo, esta vez con un segundo cilindro. Imagine que los astronautas estaban recolectando muestras de piso, agua y aire. Estando en cuerpo astral, no le podía preguntar nada a Tao, de cualquier modo, ella parecía estar muy ocupada hablando con dos de los anfitriones. Las esferas empezaron a subir hacia nosotros y estuvieron pronto listas para ser reabsorbidas a nuestra nave espacial. Cuando la operación estuvo completa, Tao y los dos astronautas que mencioné, tomaron sus lugares en el lado opuesto a sus respectivos escritorios. Instantáneamente, las imágenes que recibíamos en las pantallas y en el panel comenzaron a cambiar. Entendí que nos estábamos yendo, cuando cada uno tomó su lugar. Observe que todos los astronautas tenían una postura similar en sus asientos, lo cual me intrigó. Después se me explicó que un campo de fuerza los sujetaba, tal como un arnés de seguridad sujetaría a un doble de cine en la Tierra. Los soles iluminaban el planeta a través de una niebla rojiza. Ya habíamos partido para entonces y supuse que estábamos siguiendo el contorno del planeta manteniendo la misma altitud. A decir verdad, podíamos un área que parecía un desierto, seccionado por cauces de ríos secos, los cuales algunas veces cruzaban uno a través de otro en ángulos rectos. Se me ocurrió que debían ser canales o al menos haber sido hechos por el hombre. El panel revelaba imágenes de un pueblo aparentemente intacto, entonces desapareció, y la pantalla se puso en blanco. La nave obviamente había ganado velocidad al volar sobre el planeta, debido a que las imágenes en las pequeñas pantallas, las cuales mostraban un lago o un mar, cambiaron rápidamente, de repente, se escucharon muchas exclamaciones e inmediatamente disminuimos la velocidad. El panel se había vuelto a prender y presentaba un acercamiento del lago. Nos detuvimos. Podía ver claramente una porción de la costa y más allá de algunas grandes rocas que se encontraban en un lago, podía ver estructura cúbicas que imaginé eran habitaciones. Tan pronto como nos detuvimos, las esferas empezaron sus operaciones de nuevo, tal como lo habían hecho antes. Recibíamos excelentes tomas de una de las esferas que flotaba sobre la playa a una altitud que juzgué era de unos 40 a 60 metros sobre el piso. Su tubo se extendió justo sobre la orilla. Claramente transmitía una escena de un grupo de humanos, a primera vista, eran idénticos a la gente encontrada en la Tierra. Teníamos un buen acercamiento. En el centro del panel apareció la cara de una mujer cuya edad era incierta. Tenía piel morena, con largo cabello negro, el cual le caía sobre el busto. Como pudimos ver en otra escena, estaba completamente desnuda. Solo su cara parecía estar deformada. Parecía una mongoloide. La primera vez que la vi, no me di cuenta que estaba deforme, simplemente asumí que pertenecía a una raza de humanos un poco diferente a la nuestra, tal como a los escritores de ciencia ficción les gustan describirlos, completamente retorcidos, con grandes orejas o cosas por el estilo. Entonces cuando tuvimos otras tomas, vimos un grupo de hombres y mujeres que parecían recordarme a la raza polinesia. Sin embargo, era obvio que al menos la mitad de esta gente estaba deforme o comida por lo que parecía ser lepra. Veían hacia la esfera y gesticulaban, parecían estar muy agitados. Muchos otros emergieron de las construcciones cúbicas, lo que probó que eran sus habitaciones y en las que voy a ahondar un poco. Estas estructuras se parecen muchos a los refugios de la Segunda Guerra Mundial, a los cuales parecía que se les había adaptado una chimenea, supongo que para la ventilación de los edificios, las cuales solo parecían salir un metro de la tierra. Todos estos refugios estaban construidos con la misma orientación, y la gente que emergió de ellos, lo hizo abriendo uno de los lados que estaba en la sombra. Sin aviso, me sentí a mí mismo jalado hacia atrás, lejos del panel. Rápidamente pasé a través de varias secciones, hasta que me encontré a mí mismo, otra vez en la cabina en donde mi cuerpo físico reposaba en la litera, tal como lo había dejado. Repentinamente todo se puso negro recuerdo perfectamente la sensación no placentera que siguió. Mis extremidades se sentían pesadas, era como si estuviera paralizado. No podía entender qué era lo que no me permitía moverme. Debo confesar que entré en pánico un poco, y desee con todo mi corazón dejar mi cuerpo físico otra vez, pero tampoco podía hacer eso. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la cabina gradualmente se cubriera de una agradable luz azul verdosa. Finalmente Tao entró usando un traje diferente. Siento haberte hecho esperar Michelle, pero no hasta que tu cuerpo físico te llamara, podía venir a ayudarte. No te disculpes, entiendo perfectamente. Interrumpí, pero creo que tengo un problema, no me puedo mover. Estoy seguro que algo en mí está desconectado. Ella sonrió y puso una mano justo al lado de la mía, indudablemente operando el control de un mecanismo e inmediatamente fui liberado. Otra vez mil disculpas Michelle, debí de haberte hablado del sitio donde se localiza la celda del control del arnés de seguridad. Todos los asientos, camas o literas están equipadas con él, y se activan automáticamente si son ocupados, tanto como si existe una leve posibilidad de peligro. Cuando la nave arriba a un área peligrosa, las tres computadoras de seguridad causan que se cierren los campos de fuerza. Cuando el peligro ha pasado, automáticamente los liberan. Al mismo tiempo, si deseamos liberarnos en una zona peligrosa o por el simple hecho de querer cambiar de posición, lo único que tenemos que hacer es pasar una mano o un dedo frente a la celda y el campo de fuerza es inmediatamente neutralizado. Cuando regresamos a nuestros asientos, somos sujetados automáticamente otra vez. Ahora te voy a pedir que te vayas y te cambies, te mostraré dónde. En el cuarto, vas a ver un baúl abierto donde puedes poner tus ropas, a decir verdad, todo lo que usas aparte de los lentes. Ahí encontrarás un traje que debes ponerte antes de regresar aquí conmigo. Tao se inclino y tomando mi mano, me ayudó a levantarme. Yo estaba realmente tieso. Fui hacia un pequeño cuarto que me había indicado, me desvestí completamente y me puse el traje, el cual me quedó a la medida. Esto me sorprendió debido a que a pesar de mi 1.78 de altura, era un completo enano comparado con mis anfitriones. Un corto tiempo después, de vuelta en la cabina, Tao me dio algo en forma de brazalete que en realidad eran un par de enormes lentes. Algo así como los lentes de un motociclista, los cuales estaban fuertemente pintados. A su petición, me los puse, pero para hacer esto, estuve obligado a remover mis propios lentes, ya que hubieran sido aplastados por este gran par. Me quedaron exactamente a la forma de mis ojos. Una última precaución dijo. Levantando su mano a través de la sección, ella de alguna forma liberó un cierto mecanismo, ya que las luces intensas reaparecieron y sentí la intensidad a pesar de los fuertes lentes. Noté de nuevo el aire frío. Las luces se apagaron. La corriente de aire ya no se podía sentir, pero Tao no se movía, al parecer esperando algo. Finalmente se escuchó una voz y ella removió mis grandes lentes pintados. Los reemplace con los míos y me pidió que la siguiera. Tomamos el mismo camino que seguí en mi cuerpo astral y nos encontramos otra vez en el cuarto de comando. Uno de los astronautas de mayor edad, digo de mayor edad, pero quizá debería decir, más serio, ya que todos parecían tener la misma edad, dijo algo breve a Tao, quien me condujo a un asiento en frente del panel y me pidió que permaneciera ahí. Rápidamente se reunió con sus colegas y me di cuenta que estaban muy ocupados. En lo que respecta a mí, empecé a buscar la celda que debía tocar para liberarme del campo de fuerza. En cuanto me senté, fui efectivamente aplastado a mi asiento, sensación que no me agrado en lo absoluto. Moviendo mi mano ligeramente, me encontré inmediatamente liberado, justamente en el momento en que mi mano pasó frente a la celda. El panel revelaba una imagen de aproximadamente 500 personas paradas en la orilla de la playa y muy cerca de los refugios. Gracias a los acercamientos de nuestras cámaras, teníamos una excelente vista de esta gente, los cuales estaban completamente desnudos, desde el más viejo, hasta el más joven. Otra vez pude ver que muchos de ellos estaban deformes o tenían horribles heridas. Estaban gesticulando alrededor de las esferas que tomaba muestras de arena y suelo, pero ninguno se acercó. El hombre que parecía ser el más fuerte, sostenía lo que parecían ser machetes o sables. Parecían estar observando algo. Sentí presión en mi hombro y volteé sorprendido. Era Tao, me sonrío y recuerdo claramente haber apreciado por primera vez la belleza y nobleza de su rostro. Anteriormente había mencionado su cabello, el cual era largo y sedoso, rubio dorado, el cual caía en sus hombros y encuadraba un rostro cuya forma era perfectamente oval. Su frente era larga ligeramente saltona. Sus ojos eran de un azul malva y sus largas pestañas chinas, hubieran podido ser la envidia de muchas mujeres en nuestro planeta. Sus cejas curveadas hacia arriba, similares a las alas de una gaviota, añadían un encanto único. Bajo sus ojos, los cuales algunas veces brillaban y otras bromeaban, estaba su nariz, bien proporcionada y ligeramente plana en la punta, la cual que acentuaba una sensual boca. Cuando sonreía, revelaba unos dientes perfectos, tan perfectos que uno podía pensar que eran falsos. La barbilla, bien formada pero ligeramente angular, sugería una fuerte determinación, aunque parecía ligeramente masculina, pero que no dejaba de ser encantadora, una ligera sombra de cabello sobre su labio superior hubiera echado a perder esta perfecta cara, si no fuera porque es rubio. Veo que ya sabes cómo liberarte del campo de fuerza, Michelle estaba a punto de contestarle, cuando una exclamación general nos hizo voltear nuestros ojos hacia el panel. La gente en la playa regresaba rápidamente, en masa, hacia las habitaciones y se metían apresuradamente a ellas, podía observar que se había formado una larga línea de hombres armados con sables o picos, enfrentando la cosa más increíble que pudiera haber imaginado, un grupo de hormigas rojas, cada una del tamaño de una vaca, estaban saliendo por detrás de las rocas y se dirigían hacia la playa. Se movían más rápido que caballos a galope, los hombres armados seguían viendo hacia atrás como si estuvieran comparando la velocidad de la gente se estaba poniendo a salvo con el avance de las hormigas, aunque estas últimas estaban cerca, muy cerca, el hombre las enfrentó bravamente, pero debido a solo segundo de vacilación, la primera bestia lo atacó. Podíamos distinguir claramente las mandíbulas, cada una del tamaño del brazo de un hombre. Al principio la criatura fingió, permitiéndole al hombre golpear con su sable, pero éste solamente cortó aire, inmediatamente las mandíbulas rodearon su cintura, partiéndolo limpiamente a la mitad. Otro par de hormigas ayudaron a la primera a desmembrarlo, mientras el resto atacaban a los combatientes ganándoles rápidamente, demasiado rápido. Un rayo azul eléctrico de increíble intensidad fue disparado por la esfera, justo cuando las hormigas estaban sobre los hombres. Las criaturas fueron golpeadas a muerte una tras otra con increíble precisión y efectividad, espirales de humo rosa salían de los cuerpos quemados de los animales dispersados en el piso. Sus enormes patas se convulsionaban en un último espasmo. El rayo continuaba su devastación de hormigas, aniquilando a los gigantes insectos instantánea y sistemáticamente, éstas debieron saber instintivamente que no podrían ganarle a esta fuerza casi sobrenatural y se dieron a la retirada. Todo había pasado tan rápidamente, Tao aún estaba a mi lado, su cara reflejaba disgusto y tristeza, más que enojo, otra mirada al panel reveló una nueva escena, de la esfera persiguiendo a las hormigas en su retirada, no sólo con la cámara, sino también con el mortal rayo. El resto del hormiguero, el cual yo estime que era de 600 a 700, estaban siendo diezmadas. Ninguna quedó viva. La esfera regresó a su anterior posición sobre la playa y sacó una herramienta especial con la cual registraba con minuciosidad entre los cadáveres de los animales. Podía ver a una de las astronautas sentada en su escritorio hablando por la computadora. Esto me obligó a preguntarle a Tao si se estaba supervisando el trabajo que estaba llevando a cabo. En este momento sí, ya que este trabajo no estaba originalmente planeado. Estamos tomando muestras de estas criaturas, piezas de pulmón en particular, para analizarlas. Pensamos que ciertos tipos de radiación, ha producido esta forma mutante de criatura. A decir verdad, las hormigas no tienen pulmones, pero la única explicación lógica para su gigantismo es. Tao paró en seco. La cámara estaba revelando la foto de los hombres que estaban ahora remergiendo de sus resguardos, gesticulando en dirección a la esfera. Sostenían sus brazos abiertos y en lo alto, los cuales después posaban en el piso. Repitieron esta acción varias veces. ¿Pueden ver esta nave? No, estamos a una altitud de 40.000 metros, y además hay tres capas de nubes entre nosotros y el planeta. Por otra parte, ellos pueden ver nuestro satélite y pienso que a eso es a lo que dirigen sus gestos de gratitud. Podría ser que tomen a la esfera como un dios que lo salvo de la ruina. Es muy posible. ¿Me puedes decir qué está pasando? ¿Quiénes son estas gentes? Tomaría mucho tiempo explicártelo Michelle, especialmente ahora que hay tanta actividad en la nave, pero puedo satisfacer tu curiosidad explicándotelo brevemente. Esta persona son de alguna forma descendientes de ciertos ancestros de gente que aún existe en la Tierra. De hecho, un grupo de sus ancestros poblaron la Tierra hace 250.000 años terrestres. Donde poseían una civilización muy avanzada, pero al haber alzado muchas barreras políticas entre ellos, finalmente se destruyeron unos a otros, hace 150 años, con la ayuda del átomo. ¿Quieres decir, con una guerra nuclear? Sí, una en reacción en cadena. Venimos de vez en cuando para tomar muestras para así poder estudiar el grado de radiación aún existente en varias regiones. Algunas veces también, tal como hace unos momentos, los ayudamos. Pero deben tomarlos como a un dios. Tao sonrió y movió su cabeza. Así, eso es cierto Michelle. Nos toman como dioses. Aún, hablan de nosotros, me debí de haber mostrado totalmente sorprendido, porque Tao me lanzó una mirada de diversión. Te dije anteriormente que mi explicación era un poco anticipada. Tenemos mucho tiempo para hablar de esto otra vez. Además, es por eso que estás aquí con nosotros. Con esto, ella se disculpó y volvió a su lugar frente del escritorio de la pantalla. Las imágenes estaban cambiando rápidamente en el panel. La esfera estaba en camino de regreso a nosotros y teníamos una vista de la sección completa del continente, en el cual, en algunos lugares noté pedazos de color verde y café. La esfera tomó su lugar en la nave y partimos. Volamos sobre el planeta a una velocidad que quitaba la respiración y permití que la silla me aprisionara con el campo de fuerza. En la pantalla había imágenes de las aguas de un inmenso océano. Podíamos distinguir una isla, la cual creció rápidamente. Parecía ser una isla muy baja, aunque los problemas de estimación de las dimensiones eran muy reales para mí. El procedimiento entero, ya explicado, fue repetido. Nos detuvimos sobre la costa y esta vez, cuatro esferas dejaron la nave y descendieron a la isla. En el panel podía ver la playa que la cámara estaba escaneando. En la orilla del agua descansaban lo que parecían delgadas tablas, alrededor de las cuales había hombres desnudos, del mismo tipo de los que habíamos visto antes. Ellos parecían no haber notado la esfera y asumí que ésta estaba a una gran altitud, a pesar de las imágenes de acercamiento que estábamos recibiendo. En el panel podíamos ahora ver a los hombres cargando una de las tablas hacia las olas. Esta flotaba, como si estuviera hecha de corcho. Los hombres se ayudaron a subir, tomaron unos largos remos, los cuales manejaban muy bien y se dirigieron hacia mar abierto. Cuando estaban a una buena distancia de la orilla, tiraron líneas de pesca, y para mi sorpresa, casi inmediatamente subieron un pez, el cual me pareció de un tamaño bastante respetable. Era fascinante ver cómo estos hombres estaban sobreviviendo, y de cómo éramos capaces de ayudarlos, como si fuéramos dioses. Ya me había liberado del campo de fuerza, ya que quería ir a estudiar las otras pantallas que estaban recibiendo diferentes imágenes. Justo cuando estaba a punto de levantarme de mi silla, recibí una orden sin escuchar un sonido. Quédate donde estás, Michelle. Estaba estupefacto. Parecía que la voz estuviera dentro de mi cabeza. Volteé mi cabeza hacia Tao y me estaba sonriendo. Decidí tratar algo, y pensé lo más fuerte que pude, la telepatía es grandiosa, no Tao. Claro, me respondió de la misma forma. Es maravilloso. ¿Me puedes decir cuál es la temperatura allá abajo en este momento? Ella checó la información en su escritorio y me dijo, 28 de tus grados centígrados. De día, el promedio es de 38 grados. Pensé para mí mismo, que no importaría si fuera mudo o sordo, ya que me podría comunicar con Tao tan fácilmente como lo haría hablando. Exactamente, cariño. Volteé a ver a Tao algo sorprendido. Estaba haciendo una reflexión personal y aún así ella había interceptado mis pensamientos. Estaba un poco avergonzado. Tao me dirigió una amplia sonrisa. No te preocupes, Michelle. Solo estaba jugando y te pido que me perdone. Normalmente, solo leo los pensamientos cuando me haces una pregunta. Solo quería demostrarte que es posible con este dominio. No lo volveré a hacer. Le devolví la sonrisa y dirigí mi atención al panel. Ahí podía ver una esfera en la playa, muy cerca de un grupo de hombres que no parecían notarla. La esfera estaba recogiendo muestras de arena de una mancha a 10 metros del grupo. Telepáticamente le pregunté a Tao, que cuál era la razón por la cual esta gente no podía ver la máquina. Es de noche, me contesto. De noche. Pero ¿cómo es que podemos ver las cosas tan claramente? Con cámaras especiales, Michelle, algo así como sus infrarrojos. Ahora entendía mejor por qué las imágenes recibidas eran menos luminosas que en nuestras anteriores paradas. Sin embargo, los acercamientos eran excelentes. Justo entonces, un rostro apareció en el panel, aparentemente de una mujer. Era realmente horrible. La pobre criatura tenía una enorme incisión en donde su ojo izquierdo debía estar, su boca estaba en el lado derecho de su cara y parecía una pequeña abertura en la mitad de su mandíbula, alrededor de la cual estaban labios que parecían estar fundidos. En lo alto de su cabeza, un solo mechón de cabello colgaba lastimosamente. Podíamos ver sus pechos, y hubieran sido muy bellos si no fuera porque uno tenía una herida purulenta en un lado. Con pechos como esos, debe ser joven no, pregunte. La computadora indica 19 años. Radiación. Claro. Aparecieron otras personas, algunos se veían perfectamente normales. Había hombres entre ellos, con complexión atlética, que parecían estar en sus veintes. ¿Cuál es la edad del más viejo? Lo sabes. Hasta ahora, no tenemos información de nadie mayor a 38 años, y en este planeta un año dura 295 días de 27 horas. Ahora, si ves hacia la pantalla, puedes ver un acercamiento del área genital de los hombres jóvenes, atléticos y guapos. Como podrás notar, los genitales están totalmente atrofiados. Hemos llegado a la conclusión, después de varias expediciones, de que existen muy pocos hombres con capacidad de procreación, y aún así hay un gran número de niños. Es instinto de supervivencia de todas las razas el reproducirse tan pronto sea posible. Por lo que, la solución obvia sería que los hombres capaces de procrear fueran los sementales. Y creo que este hombre debe ser uno de ellos. En efecto, la cámara está mostrando a un hombre de aproximadamente 30 años, que poseía atributos físicos ciertamente capaces de producir retoños. También fuimos capaces de ver muchos niños que iban y venían alrededor de pequeñas fogatas en donde se cocinaba la comida. Los hombres y mujeres sentados alrededor del fuego estaban tomando piezas cocida y compartiéndolas con los niños. Los fuegos parecían ser hechos con madera, pero no podría estar seguro. Estaban cercados con algo, que por su forma debían ser piedras. Detrás del fuego, estaban apiladas tablas similares a los botes que habíamos visto y las que parecían ser refugios, los cuales parecían muy confortables. En el campo de visión de la cámara, no era posible ver árboles, a pesar de que sabía que existían, por las manchas verdes que había visto antes cuando volábamos sobre el continente. De entre dos cabañas, aparecieron algunos pequeños puercos de color negros, perseguidos por tres furiosos perros de color amarillo, sólo para desaparecer detrás de otra cabaña. Estaba sin habla y no podía más que preguntarme si realmente estaba viendo otro planeta. Estos humanos se parecían tanto a mí, o tal vez más a los poloneses, y además, había perros y puercos. Todo era cada vez más sorprendente. La esfera empezó a regresar, no sabía si las otras también, ya que estaban siendo monitoreadas en pantallas que no podía ver fácilmente desde mi posición. Se inició la operación de regreso a la nave, y todas las esferas fueron reabsorbidas sin incidentes, tal como había sucedido antes. Supuse que estábamos a punto de partir, por lo que me instale en mi confortable asiento, permitiéndole al campo de fuerza sujetarme. Algunos momentos más tarde, los soles del planeta aparecieron, dos en número, entonces todo empezó a empequeñecerse, tal como había sucedido cuando dejamos la Tierra. Después de un rato, el cual me pareció muy corto, el campo de fuerza fue neutralizado y entendí que podía levantarme de mi asiento. Era una agradable sensación. Noté a Tao frente a mí acompañada de otros dos de sus más viejos acompañantes, si es que puedo decir esto. Me encontré parado al lado de mi asiento frente a los tres astronautas. Para poder ver a Tao, estaba obligado a subir mi vista, pero cuando me presento, en francés, al más viejo de ellos, me sentí aún más pequeño. Este último era fácilmente una cabeza más alto que Tao. Estaba totalmente atónito cuando ella, viastra, me habló correctamente, aunque despacio, en francés. Puso su mano derecha en mi hombro diciendo, Estoy encantada de tenerte a bordo, Michel, espero que todo esté bien contigo y que siga así. Permíteme presentarte a la Toli, la segunda a cargo de nuestra nave espacial, yo soy lo que se podría llamar comandante en jefe de la Alatora, Alatora en su lenguaje, es el nombre dado a su nave espacial de superlargo alcance. Volviéndose hacia la Toli, le dirigió unas cuantas palabras en su propio lenguaje, por lo que la Toli puso su mano en mi hombro. Con una cálida sonrisa, repitió mi nombre varias veces, lentamente, como alguien que tuviera dificultad para pronunciar un nuevo lenguaje. Su mano permaneció en mi hombro, y un sentimiento de bienestar, una sensación de fluidez, pasó a través de mi cuerpo. Estaba claramente turbado por eso, por lo que las tres empezaron a reír. Leyendo mis pensamientos, Tao me tranquilizo. Michel, la Toli posee un regalo especial, aunque no raro entre nuestra gente. Lo que acabas de experimentar es un fluido magnético y benéfico, y que emana de ella. Es maravilloso, exclame. Por favor discúlpenme con ella por mi comportamiento, dije a los dos astronautas. Gracias por su bienvenida, pero debo confesar que estoy completamente atónito por lo que me está pasando. Esto es la más increíble aventura para cualquier terrícola como yo. Aunque siempre creí en la posibilidad de que otros planetas pudieran estar habitados por humanos, aún estoy pasando por un momento duro convenciéndome a mí mismo de que esto no es un fantástico sueño. Ya había discutido sobre cosas como la telepatía, extraterrestres y lo que llamamos platillos voladores con amigos en la Tierra, pero eran sólo palabras y grandes frases pronunciadas con ignorancia. Ahora tengo la prueba de lo que he estado sospechado por largo tiempo, acerca de la existencia del universo paralelo, la dualidad de nuestro ser, y otras ocurrencias inexplicables. El experimentar todo lo que me ha pasado en estas últimas horas es tan excitante que me quita la respiración. La Tolly, admirando mi monólogo, pronuncio una exclamación, en palabras que yo no podía entender, las cuales Tao tradujo inmediatamente para mí. La Tolly entiende tu estado mental perfectamente bien, Michelle. Tal como yo lo hago, añadió Biastra. ¿Cómo pudo ella entender lo que dije? Se sumergió telepáticamente dentro de tu mente mientras estabas hablando, la telepatía no se entorpece por las barreras del lenguaje. Mi asombro las divirtió y aparecieron sonrisas en sus labios. Biastra se dirigió a mí. Michelle, voy a presentarte con el resto de la tripulación, si fueras tan amable de seguirme. Ella me guió, sujetándome del hombro, hasta el escritorio más lejano, donde tres astronautas estás monitoreando los instrumentos. No me había acercado antes a este escritorio, ni siquiera cuando estaba en mi cuerpo astral, no había prestado atención a las lecturas de esta computadora. La mirada rápida que había dado a estas me inmovilizó completamente. Los números frente a mis ojos estaban en arábico. Estoy seguro que el lector estará igual de sorprendido que yo, pero es la verdad. Los uno, dos, tres, etc., que aprecian en los monitores, eran los mismos números que los de la Tierra. Biastra notó mi sorpresa. Es verdad, no es así, Michelle, para ti es una sorpresa tras otra. No creas que nos estamos divirtiendo a tus costillas, ya que comprendemos perfectamente tu sorpresa. Todo estará en su lugar en su momento. Por el momento permíteme presentarte a Naoula. La primera de las astronautas se levantó y volteó hacia mí. Puso su mano en mi hombro, tal como Biastra y Latoli lo habían hecho. Se me ocurrió que este gesto debía corresponder a nuestro saludo de manos. Naoula se dirigió a mí en su propio lenguaje y después repitió mi nombre tres veces, como si deseara aprendérselo de memoria para siempre. Era casi de la misma estatura de Tao. La misma ceremonia siguió cada vez que me presentaban, hasta que llegue a conocer a todos los miembros de la flota. Había varias similitudes entre ellos. El cabello por ejemplo, variaba solamente en largo y tono, el cual estaba entre un bronce oscuro, hasta un rubio dorado. Otros tenían narices más largas o anchas, pero todos tenían los ojos de un color que tendía más a ser claro que oscuro, y todos tenían las orejas bien formadas y limpias. Latoli, Biastra y Tao me invitaron a sentarme en uno de los asientos más confortables. Cuando todos estábamos confortablemente instalados, Biastra movió su brazo en una forma particular cerca del brazo de su sillón y vi venir hacia nosotros, flotando en el aire, cuatro charolas redondas. Cada una transportaba un contenedor con líquido amarillento y un tazón con algo granulado. Lenguas planas servían como tenedores. Las charolas vinieron a descansar en los brazos de nuestros sillones. Estaba muy intrigado. Tao sugirió, que si deseaba tomar parte en este refrigerio, sería conveniente que siguiera sus instrucciones. Ella sorbió de su vaso y yo hice lo mismo, encontrando que se trataba de una bebida de un sabor placentero, similar a la mezcal de agua y azúcar. Mis compañeros usaron las lenguas para comer la mezcla que se encontraba en los tazones. Siguiendo su ejemplo, por primera vez probé lo que en la tierra llamamos maná. Similar al pan, aunque es extremadamente ligero y sin un sabor en particular. Apenas había comido la mitad de la ración que había en mi tazón, cuando de repente, me sentí satisfecho, lo que me sorprendió considerando la consistencia de la comida. Terminé mi bebida y, aunque no podría decir que cené finamente, experimenté un sentimiento de bienestar y ya no sentía ni hambre ni sed. Tal vez hubieras preferido un platillo francés, «Michel», preguntó Tao, con una sonrisa en sus labios. Yo solamente sonreí, pero viastra resoplo. En ese instante, una señal llamó nuestra atención hacia el panel. En el centro, y en un acercamiento, apareció la cabeza de una mujer, la cual se parecía a mis anfitriones. Habló rápidamente. Mis compañeros se voltearon ligeramente en sus asientos para atender mejor lo que se estaba diciendo. Naula, la cual seguía en su escritorio, entró en diálogo con la figura de la pantalla, tal como nuestros presentadores de televisión lo hacen en la tierra. Imperceptiblemente, la toma cambió de un acercamiento a una toma abierta, revelando una docena de mujeres, cada una enfrente de un escritorio. Tao me tomó por el hombro y me guió hacia Naula, instalándome en un asiento frente a uno de los monitores. Tao tomó asiento cerca de mí y se dirigió a la gente en el monitor. Habló por algún tiempo, rápidamente, en su tono de voz melodioso, volteando frecuentemente a verme. Sin lugar a dudas, yo era el tema central de la conversación. Cuando terminó, la mujer reapareció en la pantalla en un acercamiento, respondiendo con varias oraciones breves. Para mi sorpresa, sus ojos se posaron en mí y me sonrió. Hola Michelle, deseamos que tengas un aterrizaje seguro en Tiaouba. Parecía esperar mi contestación. Cuando salí de mi sorpresa, le expresé calurosos agradecimientos. Después de esto, ella se arrancó a exclamar y se escucharon los numerosos comentarios que les hacía a sus compañeras, las cuales aparecían otra vez en una toma abierta en la pantalla. Entendieron, le pregunté a Tao. Telepáticamente sí, pero están encantadas de escuchar a alguien de otro planeta hablar su lenguaje. Para muchas de ellas, esta es una experiencia rara. Disculpándose a sí misma, Tao se volvió a dirigir a la pantalla y llevó a cabo, lo que yo llamaría una conversación técnica, la cual incluía a Biastra. Finalmente, y después de una sonrisa en mi dirección y un nos vemos luego, la imagen fue cortada. Digo cortada, porque la pantalla no se puso en blanco, sino que la imagen fue reemplazada por un hermoso y suave color, una mezcla de verde y azul índigo, lo que me produjo un sentimiento de alegría. Gradualmente fue desapareciendo después de un minuto o dos. Volteando hacia Tao, le pregunté qué había significado todo eso, nos habíamos reunido con otra nave espacial, y qué era ese Tiaba o Tiaoula. Tiaoula, Michel, es el nombre que le hemos dado a nuestro planeta, tal como ustedes llaman al suyo Tierra. Nuestra base intergaláctica se puso en contacto con nosotros, ya que llegaremos a Tiaoula en 16 de tus horas terrestres y 35 minutos. Esto lo dijo examinando con una mirada rápida la computadora más cercana. Esas gentes son técnicos en tu planeta. Sí, como acabo de decir, en nuestra base intergaláctica. Esta base monitorea nuestra nave espacial continuamente y si estamos en problemas por razones técnicas o humanas, en el 80% de los casos, ellos podrían controlar nuestro regreso seguro al puerto. Esto no me sorprendió, dado que ya me había dado cuenta que estaba tratando con una raza superior, cuyas posibilidades tecnológicas estaban más allá de mi comprensión. Lo que sí se me ocurrió fue, que no sólo la nave espacial, sino la profecía Tiaoula 23. También la base intergaláctica parecía estar manejada sólo por mujeres. Un equipo de mujeres como este, sería excepcional en la Tierra. Me pregunté si sería que Tiaoula estaría poblado sólo por mujeres, como amazonas espaciales. Sonreí ante la imagen que se presentó en mi mente. Siempre he preferido la compañía de mujeres más que la de los hombres, era un pensamiento agradable. Mi pregunta a Tao fue directa. ¿Son ustedes de un planeta poblado solamente por mujeres? Ella me lanzó una mirada de sorpresa, después su cara cambió a una de diversión. Yo estaba un poco consternado. Había dicho algo estúpido. Ella me tomó por el hombro y me pidió que la siguiera. Dejamos el cuarto de control e inmediatamente entramos a un pequeño cuarto, llamado el Haalis, el cual tenía un ambiente muy relajante. Tao me explicó que no seríamos interrumpidos en ese cuarto, ya que al entrar, los ocupantes adquieren, por su presencia, el derecho a la absoluta privacidad. Me invito a escoger uno de los muchos asientos que amueblaban el cuarto. Algunos eran como camas, otros como sillones, otros parecían hamacas, mientras que otros parecían taburetes con respaldos ajustables. Me hubiera sido imposible decir que ninguno llenaba mis requerimientos. Ya instalado en un confortable sillón, con Tao frente a mí, note que su cara se ponía seria. Y empezó a hablar. «Michelle, no hay mujeres a bordo de esta nave espacial, si me hubiera dicho que yo no estaba en una nave espacial, sino en el desierto de Australia, le hubiera creído más». Viendo la cara de incredulidad que tenía, añadió, «Tampoco hay ningún hombre». Ante esto, mi confusión fue total. Pero, titubee, ¿ustedes son qué? ¿Solo robots? No, creo que me malentendiste. En una palabra Michelle, nosotros somos hermafroditas. Claro que sabes lo que es un hermafrodita, ¿verdad? Yo cabecee, un poco confundido, y luego pregunte todo tu planeta está poblado solamente por hermafroditas. Sí. Pero aún así, tu cara y tus maneras son más femeninas que masculinas de hecho, así debe parecer, pero créeme cuando te digo que no somos mujeres, sino hermafroditas. Nuestra raza siempre ha sido así. Debo confesar que esto es algo confuso. Va a ser difícil para mí imaginarte más como él que como ella, que es como te he estado tomando desde que estoy contigo. No tienes que imaginarte nada, querido. Somos simplemente lo que somos. Seres humanos de otro planeta viviendo en un mundo diferente al tuyo. Entiendo que nos quieras definir de un sexo o de otro, ya que tú piensas como un terrícola y como un hombre francés, quizás por primera vez podrás hacer uso del género neutro que se utiliza en inglés y pensar en nosotros como eso sonreía su sugerencia, pero continúe sintiéndome desorientado, un momento antes había creído que estaba entre Amazonas. Pero ¿cómo puede ocurrir la reproducción entre tu raza? Pregúntese. ¿Puede reproducir un hermafrodita? Claro que podemos, exactamente como ustedes lo hacen en la Tierra, la única diferencia es que nosotros controlamos la reproducción, pero esa es otra historia. En su momento lo entenderás, pero ahora debemos reunirnos con los otros. Regresamos al puerto de control, y me encontré a mí mismo viendo a estos astronautas con nuevos ojos. Al ver la barbilla de uno, la encontré más masculina que antes. La nariz de otro era definitivamente masculina, y los cortes de cabello de algunos eran definitivamente masculinos. Se me ocurrió pensar que nosotros realmente vemos a las personas como creemos que son, y no como son. Para sentirme menos avergonzado entre ellos, me cree una regla, los había tomado como mujeres, ya que para mí parecían más mujeres que hombres, por lo tanto, seguiría pensando en ellos como mujeres y vería cómo funcionaba esto. Desde donde estaba, en el panel central, podía seguir el movimiento de las estrellas mientras íbamos en camino. A veces parecían enormes y cegadoras si pasábamos demasiado cerca, bueno, a unos cuantos millones de kilómetros de ellas. Algunas veces, también notamos planetas de colores extraños. Recuerdo haber visto uno de color verde esmeralda, tan puro que me quede petrificado. Parecía una enorme joya. Tao se acercó a mí y tome ventaja de la oportunidad de preguntarle sobre una banda de luces que habían aparecido en la base de la pantalla. Esta luz estaba compuesta por millones de pequeñas explosiones. Esto es causado por nuestras pistolas antimateria, como las llamarían en la Tierra, aunque en realidad son explosiones. A la velocidad a la que viajamos, el más minúsculo meteorito partiría nuestra nave espacial en cuanto chocáramos con él. Así es que hacemos uso de cuartos específicos para guardar ciertas formas de polvo bajo enorme presión, y esto se introduce a nuestras pistolas antimateria. Nuestra nave podría ser considerada como un cosmotrón, disparando chorros de partículas aceleradas que desintegran hasta el más microscópico cuerpo errante en el espacio, aunque estos estén a grandes distancias o a los costados de nuestra nave espacial. Esto es lo que nos permite alcanzar las velocidades que logramos. Alrededor de nuestra nave, creamos nuestro propio campo magnético, por favor no tan rápido. Como sabes Tao, yo no tengo conocimientos científicos y si hablas de cosmotrones y partículas aceleradas, me vas a confundir. Entiendo el principio, el cual es muy interesante, pero no soy bueno en términos técnicos. Mejor me podrías explicar por qué los planetas que aparecen en la pantalla son de esos colores. Algunas veces es debido a sus atmósferas y otras a los gases que los rodean. ¿Ves ese punto multicolorido que tiene una cola a la derecha de la pantalla? La cosa se estaba acercando a gran velocidad. Segundo a segundo lo podíamos admirar mejor. Parecía explotar constantemente y cambiar de forma. Sus colores eran indescriptiblemente ricos. Volteé a ver a Tao. Es un cometa, dijo ella. Este completa una revolución alrededor de su sol en aproximadamente 55 de tus años terrestres. ¿Qué tan lejos estamos de él? Ella miró en la computadora, 4.150.000 kilómetros. Tao dije, ¿por qué ustedes usan números arábigos? Y cuando hablas de kilómetros, los estás convirtiendo para mí o ustedes usan estas medidas. No. Nosotros contamos en Keito-Huitaki. Usamos los números que tú reconoces como arábigos, por la simple razón de que este es nuestro sistema, el cual nosotros llevamos a la Tierra. ¿Qué? Por favor explícame más. Michelle, tenemos muchas horas antes de llegar a Tiaouba. Este es probablemente el mejor momento para empezar a educarte en ciertos aspectos. Si no te importa, volvamos al Jaalis, donde estábamos antes. Seguí a Tao, con mi curiosidad más fuerte que nunca. 3. El primer hombre en la Tierra. Una vez reinstalados confortablemente en el Jaalis, el cuarto de relajación previamente descrito. Tao empezó su extraño relato. Michel, hace un millón 350 mil años precisamente, en el planeta Baccaratini, en la constelación Centauro, los líderes de ese planeta tomaron una decisión, después de numerosas conferencias y de expediciones de reconocimiento, la decisión fue enviar naves abordadas a los planetas Marte y Tierra. Existió una simple razón para esto, su planeta se estaba enfriando internamente y se volvería inhabitable dentro de 500 años. Ellos pensaron, con razón, que era preferible evacuar a su gente a un planeta más joven, de la misma categoría, que es lo que quieres decir con, de la misma categoría. Eso te lo explicaré después, ya que hacerlo ahora, sería prematuro. Regresando a esta gente, debo decirte que estos seres eran humanos, muy inteligentes y sumamente desarrollados. Una raza negra, tenían labios delgados, narices chatas y pelo chino, en cierta forma, se parecen a los negros que viven ahora en la Tierra. Esta gente había habitado el planeta Baccaratini por 8 millones de años en cohabitación con una raza de color amarillo. Para ser precisos, esta es a la que ustedes llaman en la Tierra, raza china. Y ellos habían habitado Baccaratini alrededor de 400 años antes de que lo hicieran los negros. Las dos razas fueron testigos de numerosas revoluciones durante su tiempo en el planeta. Nosotros tratamos de darles alivio, ayuda y guía, pero a pesar de nuestra intervención, las guerras explotaban periódicamente. Esto, aunado a los desastres naturales que ocurrían en el planeta, ayudó a que disminuyera el número de gente de ambas razas. Finalmente, una guerra nuclear explotó, a una escala tan grande que el planeta entero se sumergió en la oscuridad y la temperatura bajo a menos 40 de tus grados centígrados. No solamente la radiación atómica destruyó a la población, sino también el frío y la falta de comida. Es una verdad archivada, el hecho de que solamente 150 personas negras y 85 amarillas sobrevivieron a la catástrofe, de un total de población de 7 billones de negros y 4 billones de amarillos. El registro de los sobrevivientes fue tomado justo antes de que empezaran a reproducirse y cuando dejaron de matárselos unos a los otros. ¿Qué quieres decir con matárselos unos a los otros? Déjame explicarte toda la situación y así podrás entender mejor. Antes que nada, es importante explicarte que esos que quedaron, no eran como podrías esperar, los líderes, protegidos en refugios especialmente equipados. Los sobrevivientes, eran tres grupos de negros y cinco grupos de amarillos, que salieron de refugios privados y otros de grandes refugios públicos. Claro, que en tiempo de guerra, había más de 235 personas en los refugios, de hecho se piensa que había alrededor de 800.000. Después de meses de confinamiento en la oscuridad y en el intenso frío, finalmente, fueron capaces de arriesgarse a salir. Los negros se aventuraron primero, casi no encontraron árboles, ni plantas, ni animales en su continente, era un grupo desolado de sus refugios en las montañas, por lo que apareció el canibalismo. Debido a la falta de comida, cuando los más débiles morían, se los comían, por lo tanto, para poder comer, tuvieron que matárselos unos a los otros, y esa fue la peor catástrofe en su planeta. Otro grupo, cerca del océano se las arreglaron para sobrevivir comiendo lo único que quedaba vivo en el planeta, y que no estuviese contaminado, o sea, moluscos, algunos peces y crustáceos. Lograron tomar agua limpia, gracias a unas muy ingeniosas instalaciones que les permitían obtener agua que estaba a increíbles profundidades. Claro que mucha de esta gente murió a causa de la radiación letal en el planeta y de comer peces que contenían radioactividad. Mucho de esto también sucedió en el territorio de los amarillos, así que como dije antes, 150 negros y 85 amarillos sobrevivieron, entonces, las muertes finalmente cesaron y la reproducción volvió a darse. Todo esto ocurrió a pesar de todas las advertencias que habían recibido. Debe decirse que antes de esta casi total aniquilación, tanto la raza negra como la amarilla, habían logrado un muy alto nivel de avance tecnológico. La gente vivía en gran confort. Trabajaban en fábricas, en compañías privadas y de gobierno, en oficinas, tal y como sucede ahora en tu planeta. Tenían una fuerte devoción al dinero, el cual para algunos significaba poder, y para otros más sabios, significaba bienestar. Trabajaban un promedio de 12 horas por semana. En Baccaratini una semana consta de seis días de 21 horas cada uno. Ellos tendían más hacia el lado material que al espiritual. Al mismo tiempo, se permitieron ser manejados y embaucados por políticos y burócratas, tal como está sucediendo ahora en la Tierra. Los líderes engañaban a las masas con palabra vacías, y motivados por la avaricia o el orgullo, manejaban naciones enteras hacia su destrucción. Gradualmente, estas dos grandes razas empezaron a envidiarse una a la otra, y dado que solamente hay un paso de la envidia al odio, al final se odiaban tanto y tan completamente que la catástrofe ocurrió. Ambos poseían armas muy sofisticadas, con las que lograron su mutua destrucción. Nuestros registros históricos muestran que sólo 235 sobrevivieron al desastre, seis de ellos eran niños. Esas estadísticas se habían tomado cinco años antes y su supervivencia se atribuye al canibalismo y a cierta vida marina. Ellos se reprodujeron, no siempre exitosamente, por lo que era usual que nacieran bebés con cabezas malformadas u horribles o con lastimeras llagas. Ellos tuvieron que soportar todos los efectos de la radiación atómica en los humanos. 150 años después, había 190.000 hombres, mujeres y niños negros y 85.000 amarillos. Te hablo de este periodo de 150 años porque fue cuando ambas razas empezaron a restablecerse y que fuimos capaces de ayudarlos materialmente. ¿Qué quieres decir? Hace apenas unas horas antes, viste que nuestra nave espacial se detuvo sobre el planeta Aremo X3 y que tomamos muestras de tierra, agua y aire, ¿no es así? Yo asentí con la cabeza. Entonces Tao resumió viste que fácilmente aniquilamos a la masa de hormigas gigantes mientras éstas atacaban a los habitantes de la villa. De hecho, en este caso en particular, ayudamos a estas personas interviniendo directamente. ¿Observaste que vivían en un estado semisalvaje? Sí, ¿pero qué pasó en ese planeta? Guerra atómica, mi amigo. Siempre y eternamente la misma historia. No olvides, Michelle, que el universo es un átomo gigantesco y que todo es afectado por éste. Tu cuerpo está compuesto de átomos. Mi punto es, que en todas las galaxias, cuando un planeta es habitado, en un cierto estado de su evolución, el átomo es descubierto o redescubierto. Claro, los científicos que le descubrían se daban cuenta rápidamente que la desintegración del átomo podía ser una formidable arma, y los líderes querían usarla, tal como un niño con una caja de cerillos es conducido a prenderle fuego a una paca de paja. Pero volviendo al planeta Baccaratini, 150 años después del holocausto nuclear, queríamos ayudar a esta gente. Su necesidad inmediata era la comida. Aunque seguían subsistiendo esencialmente de productos del mar, regresaban ocasionalmente al canibalismo para satisfacer sus deseos omnívoros. Necesitaban vegetales y una fuente de carne. Los vegetales, frutas, árboles, granos, animales, todo lo que era comestible había desaparecido del planeta. Solo quedaban plantas comestibles y arbustos suficientes para producir oxígeno en la atmósfera. Al mismo tiempo, un insecto, que se parece en cierta forma a la mantis religiosa, había sobrevivido, y como resultado de la espontánea mutación causada por la radiación atómica, había evolucionado a gigantes proporciones, creció hasta aproximadamente 8 metros de altura y se había vuelto extremadamente peligrosa para la gente. Además, al no tener este insecto un depredador natural, se reproducía rápidamente. Volamos sobre el planeta localizando el paradero de estos insectos. Tarea que fue relativamente fácil gracias a la tecnología que hemos tenido a nuestra disposición desde tiempo inmemorial. Cuando detectamos a los insectos, los destruimos, por lo que en poco tiempo ya los habíamos exterminado. Después tuvimos que reintroducir ganado, plantas y árboles al planeta, de acuerdo a las especies que eran conocidas por ser adaptables climáticamente en algunas regiones específicas antes de la catástrofe. Esto también fue relativamente fácil, debió Haberals tomado años realizar tal tarea. Una gran sonrisa apareció en la cara de Tao. Solo tomo dos días, dos días de veintiuno horas. Viendo mi incredulidad Tao rompió en risas. Ella o él, se reía tan fuertemente que me le uní. Aun preguntándome si podía ser esto cierto. ¿Cómo podía saberlo? Lo que estaba escuchando era tan fantástico. Tal vez estaba alucinando, tal vez había sido drogado, tal vez pronto despertaría en mi cama. No, Michel, me interrumpió Tao leyéndome la mente. Desearía que dejaras de dudar de esa forma. La telepatía en sí debería ser suficiente para que te convencieras. Al terminar la oración, se me ocurrió que hasta en la broma más planeada, sería muy difícil juntar tantos elementos sobrenaturales. Tao podía leer mi mente como si fuera un libro abierto, y me lo probaba una y otra vez. La toli, con el simple hecho de posar su mano en mí me había producido un extraordinario sentimiento, por lo que ya debía creer la evidencia. Realmente estaba experimentando una extraordinaria aventura. Perfecto, agregó Tao en voz alta. ¿Puedo continuar? Por favor hazlo, la lente. Así es que ayudamos a estas personas materialmente, pero como en todos los casos en los que intervenimos, no dejamos que notaran nuestra presencia y existen muchas razones para que hagamos esto. La primera es la seguridad. La segunda es la psicológica, si hubiéramos permitido que estas personas se dieran cuenta de nuestra presencia, y de que estábamos ahí para ayudarlos, permitirían pasivamente que los ayudáramos y sentirían lastima por ellos mismos. Esto afectaría su deseo de supervivencia. Tal y como ustedes dicen en la Tierra, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. La tercera y última razón es la principal. La ley universal está muy bien establecida y es tan estricta como aquella que controla las revoluciones de los planetas alrededor de sus soles. Si cometes un error, pagas la penalidad inmediatamente, tal vez en diez años o en diez siglos, pero el error se debe de pagar. Por lo tanto, nos es permitido que de vez en cuando ofrezcamos ayuda, pero está absolutamente prohibido el servir la sopa en el plato. Así es que, en dos días repoblamos el planeta con varios pares de animales y restablecimos numerosas plantas, para que finalmente la gente criara más animales y cultivara plantas y árboles. Tenían que empezar desde abajo y nosotros guiamos su progreso, tanto por medio sueños como por medio de la telepatía. A veces lo hicimos por medio de voces que venían del cielo, realmente la voz venía de nuestra nave espacial, pero para ellos venía desde el cielo. Debieron de haberlos tomado como dioses. Exactamente, y es así como las leyendas y las religiones son establecidas, pero en casos tan urgentes como esos, el fin justifica los medios. Finalmente después de varios siglos, el planeta estaba casi como era antes del holocausto nuclear. Al mismo tiempo, en algunos lugares había desiertos, pero en otras partes menos afectadas, la flora y la fauna se desarrollaba. 150.000 años después, la civilización era muy exitosa, pero esta vez, no sólo tecnológicamente, felizmente la gente había aprendido la lección y se había desarrollado tanto física como espiritualmente. Esto ocurrió en ambas razas, la raza negra y la amarilla habían creado fuertes lazos de amistad. Por lo tanto, la paz reinaba en el planeta, tal como lo decían las leyendas, muchas de ellas estaban bien archivadas en escritos, para que las futuras civilizaciones supieran exactamente qué había sido lo que había provocado el holocausto nuclear y las consecuencias que había tenido. Como ya había dicho antes, la gente sabía que su planeta se volvería inhabitable en 500 años. Y sabiendo que existían otros planetas habitados e inhabitados en la galaxia, montaron una de las más serias expediciones de exploración. Con el tiempo penetraron en tu sistema solar, primero visitaron Marte, el cual sabían que era habitable y que en ese tiempo estaba habitado. Los seres humanos que estaban en Marte no tenían tecnología, pero en contraste estaban muy desarrollados espiritualmente. Eran personas muy pequeñas, ya que median de 120 a 150 centímetros, y eran del tipo mongoloide. Vivían en tribus, en chozas de piedra. La fauna en Marte era escasa. Había un tipo de cabra enana, una criatura que parecía una liebre de gran tamaño, muchas especies de ratas, y el animal más grande parecía un búfalo, pero con cabeza de tapir. También había algunas aves y tres especies de víboras, una de las cuales era muy venenosa. La flora también era muy pobre, árboles que no lograban más de cuatro metros de altura. También tenían un pasto comestible que ustedes podrían comparar con el alforfón. Los bacaratinienses condujeron su investigación hacia otro lado, debido a que se dieron cuenta que Marte también se estaba enfriando, a tal velocidad, que ya no sería habitable dentro de 400 o 500 años. Además que su flora y su fauna era apenas suficiente para mantener a los que ya vivían ahí, y que no podrían abastecer a una inmigración en masa proveniente de bacaratini. Además, el planeta no les atrajo. Por lo que las dos naves espaciales se dirigieron a la Tierra. El primer aterrizaje tuvo lugar en donde Australia se encuentra actualmente. Aunque en ese entonces Australia, Nueva Guinea, Indonesia y Malasia estaban en el mismo continente. Existía un estrecho de casi 300 kilómetros de ancho, exactamente donde hoy se encuentra Tailandia. En esos tiempos Australia poseía un mar interior que alimentaba a varios grandes ríos, por lo que una diversa e interesante flora y fauna florecía ahí. Por todo lo anterior, los astronautas eligieron este país como su primera base de inmigración. Debo decir, para ser más precisa, que los negros escogieron Australia y la gente amarilla se estableció donde actualmente está Burma, aquí, la Tierra también era rica en vida silvestre. Las bases fueron rápidamente establecidas en la costa, en la bahía de Bengala, mientras que la gente negra construyó su primera base en las costas del mar interno de Australia. Tiempo después, se establecieron más bases en donde Nueva Guinea se encuentra actualmente. Sus naves espaciales eran capaces de alcanzar velocidades luz, y les tomó aproximadamente 50 de tus años terrestres traer a 3.600.000 negros y al mismo número de amarillos a la Tierra. Lo que confirmaba el perfecto entendimiento que existía entre ambas razas y su determinación por sobrevivir en un nuevo planeta y vivir en paz. De común acuerdo, los más viejos y enfermos permanecieron en Bacaratini. Los bacaratinienses habían explorado toda la Tierra antes de establecer sus bases, y estaban seguros de que no existía vida humana antes de que ellos llegaran. Frecuentemente creían haber localizado una forma de vida humanoide, pero al realizar una inspección minuciosa, se habían dado cuenta de que habían hecho contacto con una especie de simio de gran tamaño. La gravedad en la Tierra era más fuerte que en su planeta, y era incómoda al principio para ambas razas, pero finalmente se adaptaron muy bien. Afortunadamente habían importado de Bacaratini ciertos materiales que eran muy ligeros, pero al mismo tiempo, muy resistentes, por lo que construyeron sus pueblos y fábricas con éste. No he explicado aunque en ese tiempo Australia estaba en el Ecuador. La Tierra rotaba en un ángulo diferente, le tomaba 30 horas y 12 minutos rotar completamente, y lograba una revolución alrededor del Sol en 280 días. El clima del Ecuador no era como es ahora. Era más húmedo que actualmente, este cambio ocurrió debido a que la atmósfera de la Tierra cambió. Manadas de cebras deambulaban por el país, en compañía de aves comestibles, a las que se les llamaba Doudous, grandes jaguares, y otra ave que media casi 4 metros de altura, a la que se le llama Dinordis. En algunos ríos, existían cocodrilos de hasta 15 metros de largo y víboras de 25 a 30 metros de largo. Estos, algunas veces se nutrían de los recién llegados. Mucha de la flora y la fauna en la Tierra era completamente diferente a la de Baccaratini, desde el punto de vista nutritivo y ecológico. Muchas granjas experimentales fueron establecidas en un esfuerzo de aclimatar plantas tales como girasoles, maíz, trigo, sorbo, tapioca, entre otras. Estas plantas no existían anteriormente en Altierra, y si existían, lo hacían en un estado muy primitivo, por lo que no eran comestibles. Tanto las cabras como el canguro fueron importados, dado que los inmigrantes los consumían en su planeta en enormes cantidades. Estaban particularmente entusiasmados en criar canguros en la Tierra, aunque experimentaron muchas dificultades para lograrlo. Uno de los principales problemas fue el alimento. En Baccaratini los canguros se alimentaban de un pasto fino y firme llamado Arilu, el cual era totalmente desconocido en la Tierra. Cuando los baccaratinianos intentaban hacerlo crecer, éste moría, ya que era atacado por millones de fungís microscópicos. Por lo que los canguros tuvieron que ser alimentados con las manos por muchas décadas, hasta que finalmente se adaptaron al pasto de la Tierra. La raza negra perseveró en su esfuerzo y finalmente logró hacer crecer la planta, pero les tomó tanto tiempo que para cuando lo lograron, los canguros ya no necesitaban su nueva pastura. Mucho tiempo después, algunas plantas Arilu echaron raíces, ya que no había animales que la comieran, por lo que se dispersaron por Australia. Aún existen bajo el nombre botánico de Santorroea y bajo el nombre popular de Chicos Negros. En la Tierra, este pasto crece mucho más alto y delgado que como lo hacía en Baccaratini, pero esto sucede frecuentemente cuando se introducen especies de otros planetas. Esta planta es uno de los vestigios de aquellos remotos tiempos. E indica, al encontrarse en Australia, junto con los canguros, que los baccaratinianos permanecieron mucho tiempo en ese lugar antes de buscar colonizar otras partes. Estoy a punto de explicar esto, pero primero quise citar los ejemplos del canguro y de la Santorroea para que así entendieras mejor todos los problemas de adaptación que esta gente tuvo que sortear, claro que existen muchísimos más ejemplos de esto. La raza amarilla se había establecido en el interior de la bahía de Bengala. La mayoría estaba en Burma, donde establecieron ciudades, así como granjas experimentales. Se interesaban principalmente en los vegetales, habían importado de baccaratini calabazas, lechuga, perejil, entre otras. De las frutas, importaron el árbol de cerezas, el de plátanos y el de naranjas. Estos dos últimos fueron muy difíciles de establecer, ya que el clima era más frío de lo que es ahora. Por lo que le dieron varios árboles a los negros, los cuales tuvieron mucho éxito al plantarlos. De la misma forma, la raza amarilla tuvo más éxito al hacer crecer el trigo. De hecho, el trigo de baccaratini produce grandes granos, del tamaño de un grano de café, cuyas orejas median alrededor de 40 centímetros de largo. Se cosecharon cuatro variedades de trigo y la raza amarilla no perdió tiempo al establecer un alto nivel de producción. También trajeron el arroz al planeta. No, no del todo, el arroz es una planta absolutamente nativa de la Tierra, aunque fue muy mejorada por la gente amarilla, hasta que se convirtió en lo que es hoy en día. A continuación, se construyeron enormes hilos y pronto comenzó el intercambio entre las dos razas. La raza negra exportaba carne de canguro, dowdous, los cuales eran muy abundantes entonces, y carne de cebra. Al domesticar a los anteriores, los negros produjeron razas que eran iguales en sabor a la carne de canguro y aún más nutritivas que éste. El comercio se llevó a cabo utilizando las naves espaciales de Baccaratini, y las bases para estas naves que se habían establecido sobre la Tierra, Tao, lo que estás diciendo es que los primeros hombres en la Tierra eran negros y amarillos, entonces ¿cómo es que yo soy blanco? No tan rápido Michel, no tan rápido. Los primeros hombres en la Tierra eran de hecho negros y amarillos, pero por el momento continuaré explicándote cómo se organizaron y cómo vivían. Eran muy exitosos materialmente, pero fueron muy cuidadosos en no dejar de construir inmensos corredores para juntas, en los cuales practicaban su culto. ¿Tenían un culto? Claro que sí, todos eran Tachioni, y creían en la reencarnación, parecido a la forma en que los lamas lo hacen en tu planeta. Había mucho camino entre ambos países, y ambas razas combinaron esfuerzos para explorar más adentro de ciertas regiones de la Tierra. Un grupo mixto de negros y amarillos aterrizó un día en la punta de Sudáfrica, ahora llamado el Cabo de Buena Esperanza. África ha cambiado muy poco desde aquellos tiempos, a excepción del Sáhara, el Noroeste y el Mar Rojo, que antes no existían. Pero esa es otra historia que te contaré después. Para cuando se llevó a cabo esta exploración, ya llevaban tres siglos establecidos en la Tierra. En África descubrieron animales nuevos, como el elefante, la jirafa y el búfalo, y una nueva fruta que no habían encontrado antes, el tomate. No creas, Michel, que el tomate era como lo conoces ahora. Cuando lo descubrieron, era del tamaño de una uva pasa muy pequeña y además muy ácido. La gente amarilla, que ya tenía mucha experiencia en mejorar este tipo de cosas, se dedicó a perfeccionar el tomate en los siguientes siglos, justo como lo hicieron con el arroz, hasta que se convirtió en la fruta que ahora conoces. También se sorprendieron al encontrar árboles de plátanos, los cuales a primera vista se parecían a los que habían importado de su planeta. Tuvieron que esforzarse con este árbol africano también, debido a que el fruto era prácticamente incomible y estaba lleno de grandes semillas. Esta expedición a África constaba de 50 negros y 50 amarillos, los que llevaron a casa elefantes, tomates y muchas mangostas, ya que recientemente habían descubierto que eran el mortal enemigo de las serpientes. Desafortunadamente, también trajeron con ellos el terrible virus que actualmente es llamado la fiebre amarilla. Por muy poco tiempo, millones de personas murieron, sin que los expertos siquiera supieran cómo se había diseminado la enfermedad. Debido a que era principalmente transmitida por el mosquito, y debido a que hay más mosquitos en climas ecuatoriales, donde no hay invierno que reduzca su número, los que más sufrieron fueron los negros en Australia. De hecho, estos contaban cuatro veces más víctimas que los amarillos. La raza amarilla en Baccaratini siempre fue superior en el campo de la medicina y la patología, sin embargo, les tomó muchos años descubrir el remedio para esta maldición, años en los cuales cientos de miles murieron en terrible sufrimiento. Finalmente, los amarillos descubrieron una vacuna, la cual hicieron inmediatamente disponible para la gente negra, gesto que reforzó los lazos de amistad entre ambas razas. ¿Cómo eran los negros físicamente? Cuando emigraron de Baccaratini, medían aproximadamente 230 centímetros de altura, sus mujeres también, el promedio de altura del hombre era de 190 y el de la mujer de 180 centímetros. Pero tú dices que los negros de hoy en día son descendientes de esa gente. ¿Por qué entonces, son mucho más pequeños? Gravedad, Michel. Al ser más fuerte en la tierra que en Baccaratini, ambas razas gradualmente se hicieron más pequeñas en tamaño. También dijiste que ustedes son capaces de ayudar a la gente en problemas porque no los ayudaron a acabar con la fiebre amarilla. ¿Era acaso que ustedes tampoco habían hallado la vacuna? Hubiéramos podido ayudar, te darás cuenta de nuestro potencial cuando visites nuestro planeta, pero no intervenimos, porque ese no era el programa que teníamos que seguir. Ya te había dicho, y no puedo repetirlo tan a menudo, podemos ayudar en ciertas situaciones, pero hasta ahí. Más allá de este punto, la ley prohíbe cualquier tipo de ayuda. Te daré un ejemplo, muy simple. Imagina a un niño que va todos los días a la escuela a aprender. Al regresar a casa, el niño pide ayuda para hacer la tarea. Si sus padres son listos, le ayudar a entender el concepto involucrado para que así el niño complete la tarea. Pero si sus padres hacen el trabajo por él, él no aprendería mucho o sí. Tendría que repetir el año y sus padres no le habrían hecho ningún favor. Como verás después, aunque ya lo sabes, estás en tu planeta para aprender cómo vivir, sufrir y morir, pero también para desarrollar tu espíritu lo más que puedas. Volveremos a tocar este tema después, cuando Teaori te hable. Por ahora, quiero contar temas de esta gente, ellos lograron acabar con la maldición de la fiebre amarilla y diseminar sus raíces más profundamente en este nuevo planeta. No solamente Australia estaba muy poblada, así también el área que ahora se conoce como Atlántida, claro, en esos días su posición significaba que su clima era templado. Nueva Guinea también estaba muy poblada. Hacia el final del azote de la fiebre amarilla, el número de gente negra ascendía a 795 millones. Yo pensaba que Atlántida no era realmente un continente. En ese entonces, estaba unida a Australia, y era mucho más caliente que hoy en día, debido a que la Tierra rotaba en un ángulo diferente. El clima de la Atlántida era más o menos como el del sur de Rusia. Nunca regresaron a Bacaratini. No, una vez establecidos en la Tierra, impusieron reglas estrictas de que nadie podía volver. ¿Qué pasó con su planeta? Se enfrío, tal como estaba predicho y se volvió un desierto, muy parecido a Marte. ¿Cómo era su estructura política? Muy simple, las elecciones, levantando la mano, del líder de la villa o distrito. Estos líderes de distrito elegían a un líder del pueblo hasta que se escogían ocho personas ancianas entre los más respetados por su sabiduría, sentido común e inteligencia. Nunca eran seleccionados sobre las bases de riqueza o familia, y todos tenían entre 45 y 65 años. Los líderes de pueblo o regionales, una región comprendía ocho villas, tenía el rol de negociar con las ocho personas ancianas. El consejo de los ocho elegía, por voto secreto requería que al menos siete votaran en acuerdo, a un delegado que los representara ante la Junta del Consejo del Estado. En Australia, por ejemplo, había siete estados, cada cual consta, de ocho pueblos o regiones. Una Junta de Consejo de Estado constaba de ocho delegados, cada cual representaba a un pueblo o a una región. En la Junta de Consejo de Estado, precedida por grandes sabios, discutían día a día los problemas que cualquier gobierno enfrenta, transporte de agua, hospitales, carreteras, etc. Acerca de las carreteras, ambas razas la negra y la blanca usaban vehículos muy ligeros, con motor de hidrógeno, los cuales viajaban sobre la Tierra, no en la Tierra, gracias a un sistema basado en fuerza antimagnética y antigravitacional. Pero volviendo al tema del sistema político, no había partidos, todo se basaba solamente en la reputación de integridad y en la sabiduría. Su larga experiencia les había enseñado que para establecer un sistema que funcionara, se requería que tuviera dos ingredientes, justicia y disciplina. En otro momento te hablaré de su organización económica y social, ahora, te daré una idea para que entiendas su sistema de justicia. Por ejemplo, si se demostraba que un ladrón era culpable, se le marcaba con un hierro caliente en la parte trasera de la mano que frecuentemente usara, por ejemplo, si era derecho, se le marcaba en la mano derecha. Si el ladrón volvía a realizar otro delito, se le cortaba la mano izquierda. Esta práctica aún es utilizada entre los herabs, se ha mantenido a través de los tiempos. Si el ladrón seguía robando, se le cortaba la mano derecha también, y se le marcaba un símbolo indeleble en la frente. Sin manos, el ladrón estaba a la merced de su familia y tenía que mendigar por comida, pero debido a que la gente conocía el símbolo y sabía lo que éste significaba, o sea, que se trataba de un ladrón, la vida era muy difícil, era preferible la muerte. Por lo que el ladrón se convertía en un ejemplo viviente de lo que le pasaría a la gente que delinquiera varias veces. Es innecesario decir que el robo era poco frecuente. También los asesinatos pasaban raramente. Al acusado de un crimen se le dejaba en un cuarto especial a solas. Detrás de una cortina se instalaba a un lector de mentes. El lector de mentes era un hombre que no sólo tenía el don especial de la telepatía, sino que lo había desarrollado en varias universidades especiales. Por lo que podía interceptar los pensamientos del supuesto asesino. Podrías decir que es posible, con entrenamiento, poner la mente en blanco, pero no por seis horas bajo estrés. Además, varias veces, sin que él se lo esperara, se escuchaban algunos sonidos predeterminados que lo obligaban a romper la concentración. Como una medida de precaución, se utilizaban seis diferentes lectores de mente. El mismo procedimiento se aplicaba a los testigos del fiscal o de la defensa, en otro edificio no muy lejos de ahí. No se intercambiaba ninguna palabra, y en los dos siguientes días, el procedimiento se repetía, esta vez por un lapso de ocho horas. En el cuarto día, los lectores de mente enviaban sus notas a un panel de tres jueces, que habían entrevistado y examinado al acusado y a los testigos. No había abogados ni jurados. Los jueces, al tener todas las pruebas del caso, tenían que asegurarse de que el acusado fuera culpable. ¿Por qué? La pena era la muerte, Michelle, una muerte terrible, el asesino era lanzado vivo a los cocodrilos. En el caso de violación, el cual era peor que el asesinato, el castigo era más cruel. El ofensor era cubierto de miel y enterrado hasta los hombros cerca de una colonia de hormigas, la muerte podía tomar hasta 10 o 12 horas. Como podrás entender, el índice de crimen era muy bajo entre ambas razas, por lo que no eran necesarias las prisiones. ¿No crees que es excesivamente cruel? Piensa en la madre de una niña de 16 años, por ejemplo, que fue violada y asesinada. No tuvo ella que soportar, por la pérdida de su hija, la peor crueldad que existe. Ella no provocó ni pidió su pérdida, pero aún así debe soportar el sufrimiento. Por otra parte, el criminal, sabe de las consecuencias de sus acciones, y sabe que se le castigara muy cruelmente. Como ya te he explicado, los criminales casi no existían. Regresando al tema de la religión, ya había dicho que ambas razas creían en la reencarnación, pero había algunas variaciones en sus creencias, que con el tiempo, provocó que se dividieran. Ciertos sacerdotes alentaron a masas de gente a unírseles, bajo su liderazgo, en estas variadas religiones. La división aparecieron entre los negros, trajo terribles repercusiones. Finalmente alrededor de 50.000 negros emigraron hacia África, guiados por sus sacerdotes, hacia el área que hoy se conoce como el Mar Rojo. En ese entonces no existía el Mar Rojo y la tierra era africana. Empezaron a construir villas y pueblos, pero el sistema político que te describí antes, fue abandonado, aunque era justo y efectivo en todos los aspectos. Los sacerdotes escogieron a las cabezas de los gobiernos, por lo que estos líderes se convirtieron en títeres manejados por los sacerdotes. Desde ese momento la gente empezó a enfrentar muchos de los problemas que son tan familiares para ti en la tierra, la corrupción, prostitución, drogas y todas las formas de injusticia. Mientras que los amarillos estaban bien estructurados, a pesar de algunos sacerdotes que quisieron hacer lo mismo, pero que no tenían voz ni voto en los asuntos del Estado. Vivían en paz, muy diferente a cómo lo hacía la raza segregada de África. En lo concerniente a armas, ¿qué tipo de armas tenían? Era muy simple, ya que la simplicidad siempre es superior a la complejidad, y funcionaba perfectamente bien. Ambas razas trajeron consigo lo que se le podría llamar armas de láser, estas armas estaban bajo el control de un grupo especial que estaba bajo la dirección de los líderes de cada país. De común acuerdo, cada raza intercambiada 100 observadores, cuya presencia era permanente en cada país extranjero estos observadores eran embajadores y diplomáticos de sus países, al mismo tiempo se aseguraban que no existiera un exceso de armamento. Dicho sistema funcionó perfectamente durante 3550 años, durante los cuales reinó la paz. Sin embargo, a los negros que habían emigrado a África no se les permitió llevar estas armas con ellos, ya que eran un grupo secesionista. Poco a poco se dispersaron más, instalando el área que hoy se le conoce como el desierto del Sáhara, que en esos tiempos, era una tierra fértil con un clima templado, proveyendo de un hábitat a muchos animales. Los sacerdotes construyeron templos, y para satisfacer sus deseos de bienestar y poder, imponían severos impuestos. Esta gente, que antes no conocía la pobreza, ahora se conformaba de dos clases diferentes, los muy ricos y los muy pobres. Los sacerdotes obviamente pertenecían a los muy ricos, así como aquellos que les ayudaban a explotar a los más pobres. La religión se convirtió en idolatría y la gente adoraba a dioses de piedra o madera, a los que les ofrecían sacrificios. No pasó mucho tiempo antes de que los sacerdotes insistieran en que los sacrificios fueran humanos. Desde el inicio de la secesión, los sacerdotes se esforzaron en mantener a la gente lo más ignorante posible. Al disminuir su nivel de desarrollo intelectual y espiritual, a través de los años, los sacerdotes fueron capaces de mantenerlos dominados. La religión que habían desarrollado no tenía nada que ver con el culto que originalmente había inspirado a la secesión, así es que el control de las masas era esencial. La ley universal decreta que la principal obligación del hombre, independientemente del planeta que habite es la de desarrollar su espiritualidad. Estos sacerdotes infringieron esta ley fundamental al degradar a una nación entera manteniéndolos en la ignorancia y guiándolos a través de mentiras. En este punto, decidimos intervenir, pero antes de hacerlo ofrecimos a los sacerdotes una última oportunidad. Usando la telepatía así como los sueños, contactamos al gran sacerdote, los sacrificios humanos deben cesar y a esta gente se le debe de guiar de regreso al camino correcto. El único propósito por el cual el hombre existe físicamente es para que desarrolle su espiritualidad. Lo que ustedes están haciendo es ir en contra de la ley universal. El gran sacerdote se estremeció terriblemente y al siguiente día convocó a una junta con sus sacerdotes, aquí les hablo de su sueño. Algunos lo acusaron de traición, otros sugirieron senilidad, y algunos sospecharon que estaba alucinando. Finalmente, después de varias horas de discusión, doce de los quince sacerdotes que formaban este consejo determinaron preservar la religión como estaba, clamando que el ideal era mantener el control y proclamar la creencia en los sueños es vengativos cuyos representantes estaban en la Tierra. No creyeron una sola palabra de lo que el gran sacerdote les había contado acerca de su sueño. Algunas veces nuestra posición es muy delicada, Michel, pudimos haber aparecido con nuestra nave espacial y hablado directamente con los sacerdotes, pero ellos eran capaces de identificar nuestras naves, ya que antes de la secesión, ellos también las tenían. Nos hubieran atacado directamente, sin hacer preguntas, ya que temían perder su poderío en la nación. Anteriormente habían formado un ejército y poseían armas muy poderosas, para contener posibles revoluciones. También hubiéramos podido destruirlos y hablado directamente con la gente para guiarlos de vuelta al camino correcto, pero psicológicamente esto hubiera sido un error. Esta gente estaba acostumbrada a obedecer a sus sacerdotes y no entenderían por qué habíamos intervenido en los asuntos de su país, además, todo se hubiera echado a perder. Así que una noche volamos sobre el país a una altitud de 10.000 metros en una de nuestras esferas. El templo y la ciudad sagrada estaba situados a un kilómetro del pueblo. Despertamos telepáticamente al gran sacerdote y a los dos acólitos que habían seguido su consejo, haciéndolos que fueran a pie a un hermoso parque que estaba a uno kilómetro y medio de la ciudad sagrada. Después, con una alucinación colectiva, hicimos que los guardias abrieran las prisiones y liberaran a los prisioneros. Los sirvientes, soldados, de hecho, todos los habitantes de la ciudad sagrada, a excepción de los doce malvados sacerdotes, fueron evacuados. Inspirados por extrañas visiones en el cielo, todos corrieron hacia el final del pueblo. En el cielo, personajes con alas volaban sobre enormes nubes incandescentes que brillaban en la noche, ¿cómo hacen eso? Alucinación colectiva, Michel. Así que, dentro de un corto tiempo se arregló que solamente los doce malvados sacerdotes permanecieran en la ciudad sagrada. Cuando todo estuvo listo, la esfera lo destruyó todo, incluyendo el templo, con las mismas armas que ya has visto en acción. Las rocas fueron partidas y las paredes volaron a un metro de altura, para que sus ruinas dieran testimonio de las consecuencias de su pecados. Por lo tanto, ya que habían sido totalmente borrados de la faz de la tierra, era muy fácil que lo olvidaran, ya que los hombres olvidan fácilmente, así que para que eso no sucediera, se escuchó una voz que venía de la nube incandescente, advirtiendo que la ira de Dios podía ser terrible, mucho más de lo que habían visto, y que debían obedecer al gran sacerdote y seguir el nuevo camino que se les mostraba. Cuando todo acabó, el gran sacerdote se paró frente a la gente y les habló. Le explicó a la gente pobre que habían actuado erróneamente, y que ahora era importante que todos se unieran para seguir el nuevo camino. Estuvo asistido en su trabajo por los dos sacerdotes. Claro, los tiempos eran duros, pero les ayudaba el recuerdo y el miedo a los eventos que habían destruido en cuestión de minutos la ciudad sagrada y matado a los malvados sacerdotes. No es necesario decir que este evento fue considerado por todos como un milagro de los dioses, ya que también involucraba la liberación de más de 200 prisioneros que iban a ser sacrificados al día siguiente. Todos los detalles del incidente fueron documentados por los escribas, pero también fueron distorsionados en las leyendas y cuentos a través de los siglos. La consecuencia inmediata fue que todo cambió. Los ricos que previamente habían ayudado en la explotación de los pobres, en vista de lo que les había sucedido a los sacerdotes y a la ciudad sagrada, temían acabar igual. Eran considerablemente humildes y ayudaban a los nuevos líderes a instigar los cambios requeridos. Gradualmente, la gente estaba contenta otra vez, justo como estaban antes de la secesión. Inclinados más hacia fines pastorales, que a los industriales o urbanos, se dispersaron por África durante el curso de los siglos, hasta que fueron varios millones. Aún así los pueblos solamente estaban establecidos donde el Mar Rojo está actualmente, y alrededor de los bancos de un gran río que fluía a través del centro de África. La gente logró desarrollar sus habilidades psíquicas enormemente. Muchos eran capaces de viajar cortas distancias levitando y la telepatía tomó un gran significado en sus vidas, volviéndose común. También era frecuente que las enfermedades físicas fueran curadas con las manos. Las relaciones amigables fueron restablecidas entre la gente negra de Australia y Nueva Guinea, quienes iban a visitarlos regularmente en carrozas de fuego, como algunas veces se les llamaba a las naves espaciales que aún usaban los hermanos australianos. La raza amarilla, quienes eran vecinos cercanos, empezaron a emigrar en pequeñas cantidades al norte de África, y fueron fascinados por las historias de la llegada de Dios en una carroza de fuego. Así es como por las leyendas que se refieren a nuestras intervenciones. La gente amarilla fue la primera en mezclarse físicamente con la raza negra, parecerá sorprendente pero en Bacaratini nunca se mezclaron las razas. Los etnólogos estaban muy interesados en el resultado de esta unión, la cual produjo una nueva tribu en la Tierra. Por esto, estos híbridos, como yo les llamo, quienes tenían más sangre amarilla que negra, terminaron sintiéndose mejor entre ellos mismos que entre cualquiera de las otras dos razas. Con el tiempo, se agruparon y se establecieron en un área que ahora es llamada Argelia Tunicha, en el norte de África. Por lo que una nueva raza había nacido, la raza árabe que tú conoces. No creas que siempre se vieron como ahora. El clima y el tiempo tuvieron sus efectos a través de los siglos. Mi historia solamente te da una idea de cómo nació esta raza a través de esta mezcla. Todo les iba bien a los habitantes del planeta Tierra, excepto por una cosa, los astrónomos y los estudiados estaban muy preocupados por un enorme meteorito que se aproximaba a la Tierra, era casi imperceptible, pero certero. Fue observado por primera vez en el Observatorio de Iquirito, localizado en el centro de Australia. Después de varios meses, era posible observarlo a simple vista, con un siniestro brillo al rojo vivo. En las semanas que siguieron se hizo cada vez más visible. Los gobiernos de Australia, Nueva Guinea y la Atlántida tomaron una importante decisión, la cual fue aceptada por la raza amarilla. Frente a la inevitable colisión del asteroide, estuvieron de acuerdo en que todas las naves que estuvieran en condiciones de volar dejaran la Tierra, llevando a bordo el mayor número posible de especialistas y expertos, doctores, técnicos, etc. del tipo servicial, para que estuvieran al servicio de la comunidad después de la catástrofe. ¿A dónde se fueron? ¿A la Luna? No, Michelle. En ese entonces la Tierra no tenía una Luna. Sus naves espaciales eran capaces de viajar doce semanas. La capacidad de viajar a la velocidad luz se había perdido. Su plan era mantenerse en órbita alrededor de la Tierra, listos para aterrizar tan pronto como se pudiera, y dar asistencia a los más necesitados. 80 naves espaciales australianas fueron equipadas y preparadas para llevar a un grupo elitista, los cuales fueron escogidos después de varias juntas sostenidas durante el día y la noche. La raza amarilla siguió el mismo procedimiento, preparando 98 naves espaciales. Por supuesto, en África nunca había habido ninguna nave espacial. Te pido que tomes en cuenta que, a excepción del líder supremo de cada país, ninguno de los ministros viajó. Esto podrá parecerte extraño, ya que si aconteciera algo similar en la Tierra, muchos políticos jalarían hilos para salvar sus vidas. Todo estaba listo. La gente estaba prevenida para la inminente colisión. El papel que las naves representarían era secreto, por miedo a que la gente pudiera pensar que habían sido traicionados por sus líderes y se hubiera creado el pánico, también por temor a que atacaran los aeropuertos. De la misma forma, los líderes habían minimizado el impacto de la colisión, para evitar el pánico colectivo. La colisión era inminente, así como inevitable, considerando la velocidad del asteroide. Solo estaba a 48 horas de distancia. Casi todos los expertos estuvieron de acuerdo en este cálculo, bueno, casi todos. Las naves partirían juntas dos horas antes de la supuesta hora de colisión, su salida tardía, se hizo con la intención de permitirles permanecer en el espacio por doce semanas completas de ser necesario, después de la catástrofe. Estaba calculado que el asteroide chocaría en Sudamérica. Así que todo estaba listo y la señal de salida había sido dada a las doce de la tarde, tiempo del centro de Australia. Al parecer había habido un error en los cálculos, aunque era poco probable o tal vez el asteroide había acelerado impredeciblemente, ya que apareció en el cielo a las once am, brillando como un sol naranja. La orden para partir fue dada inmediatamente y todas las naves espaciales despegaron hacia el cielo. Para poder dejar la atmósfera de la Tierra y su campo gravitacional rápidamente, era necesario hacer uso de un agujero, el cual en ese tiempo se ubicaba sobre lo que hoy es Europa. A pesar de la velocidad que estas naves espaciales eran capaces de alcanzar, aún no llegaban a la desviación, cuando el asteroide chocó contra la Tierra. Al entrar el asteroide a la atmósfera de la Tierra, se fragmentó en tres grandes pedazos. El más pequeño, que media varios kilómetros de diámetro, chocó en donde ahora se localiza el Mar Rojo. El siguiente, mucho más grande, chocó en donde ahora se encuentra el Mar Timor, y el más grande de los tres se estrelló en la región que actualmente ocupan las Islas Galápagos. Los impactos simultáneos fueron terribles, el sol se tornó rojo opaco y empezó a deslizarse hacia el horizonte como una pelota cayendo. Rápidamente se detuvo y empezó a subir lentamente, pero a la mitad del camino, se cayó. La inclinación de los ejes de la Tierra había cambiado repentinamente. Ocurrieron explosiones de increíble fuerza, ya que dos grandes pedazos del asteroide habían perforado la corteza de la Tierra. Hubo erupciones de volcanes en Australia, Nueva Guinea, Japón, Sudamérica, casi en todas las partes del planeta. Se formaron montañas instantáneamente y olas de más de 300 metros de altura barrieron con casi cuatro quintos partes de Australia. Tasmania se separó del continente australiano y una gran porción de la Atlántida se sumergió en las aguas creando dos inmensos cañones subacuáticos entre Atlántida y Australia. Un enorme continente salió de las aguas en el centro del Océano Pacífico. Un gran pedazo de Burma descendió, la porción en donde la bahía de Bengala se encuentra actualmente. Otros pedazos de tierra se hundieron y se formó el Mar Rojo. Tuvieron suficiente tiempo las naves espaciales para salir. No del todo Michel, ya que los expertos habían cometido un error, se podría decir en su defensa que no podrían realmente haber anticipado qué era lo que iba a pasar. Habían predicho la inclinación de la Tierra sobre sus ejes, pero no habían sido capaces de predecir su oscilación. Las naves espaciales fueron literalmente atrapadas en el hoyo gravitacional y arrastradas hacia la oleada causada por la entrada del asteroide en la atmósfera terrestre, por lo que fueron bombardeadas por millones de partículas que provenían del asteroide y de la cola. Siete naves, tres con pasajeros negros y cuatro con amarillos, forcejearon con todo el poder que pudieron manejar logrando escapar al horror en la Tierra. Debió haber sido terrorífico para ellos el observar cómo cambiaba la Tierra frente a sus ojos. ¿Cuánto le tomo al continente que nombraste emerger en el Océano Pacífico? Fue cuestión de horas, este continente fue elevado por cinturones de gases que provenían de las profundidades del centro del planeta. Los cataclismos en la superficie de la Tierra continuaron por meses. En los tres puntos de impacto de los asteroides, miles de volcanes se formaron. Gases venenosos se dispersaron sobre casi todo el continente australiano causándole una dolorosa muerte en cuestión de minutos a millones de negros. Nuestras estadísticas indican una aniquilación casi total de los humanos y animales en Australia. Los recuentos hechos una vez restaurada la calma, indicaban que solamente 180 personas habían sobrevivido. Los gases venenosos habían sido la causa de este temible número de muertes. En Nueva Guinea, donde se había colado menos gas, había ocurrido un número menor de muertes. He querido hacerte una pregunta Tao. Por favor hazla. Haz dicho que fue la gente negra de Australia, fue la que se diseminó hacia Nueva Guinea y África como es entonces, que ahora los aborígenes son tan diferentes de todos los demás negros del mundo. Excelente pregunta, Michelle. Mi relato debió de haber incluido más detalles. Verás, como resultado de la catástrofe, los depósitos de uranio se posaron sobre la superficie de la Tierra, emitiendo una fuerte radiación. Esto solo sucedió en Australia, y aquellos que escaparon a la muerte, fueron terriblemente afectados, tal como en una explosión atómica. Fueron afectados genéticamente, es por eso, que hoy en día, los genes de los africanos son diferentes a los de los aborígenes. Además, el ambiente cambió completamente y su dieta se vio drásticamente alterada. Con el paso del tiempo, los descendientes de los bacaratinianos se transformaron en la actual raza aborigen. Mientras los cataclismos continuaban, se formaban montañas, algunas en cuestión de días. Se abrieron grietas que se tragaron pueblos enteros y que al cerrarse removieron todo rastro de las civilizaciones que habían existido. Además de todo el horror, hubo un diluvio que el planeta no había conocido antes. De hecho los volcanes tiraron tanta ceniza simultáneamente hacia el cielo y a tal increíble altitud que el cielo se obscureció. El vapor emanaba de los océanos y en algunos lugares el agua hervía sobre un área de miles de kilómetros cuadrados, este vapor se combinaba con las nubes de ceniza. Por lo que delgadas nubes se crearon, las cuales rompieron en una lluvia tan torrencial que encontrarías difícil imaginártelo, y las naves que orbitaban en el espacio. Después de doce semanas, se vieron obligados a regresar a la Tierra. Decidieron descender sobre el área que hoy conoces como Europa, sin tener visibilidad sobre el resto del planeta. De las siete naves que partieron, solo una logró llegar a Tierra. Las otras fueron arrojadas a la superficie de la Tierra por los fuertes vientos que azotaban el planeta, vientos ciclónicos de 300 a 400 kilómetros por hora. La principal causa de estos vientos fue la diferencia de temperatura, causada por las erupciones volcánicas. La única nave espacial que quedaba, tocó Tierra en lo que ahora conocemos como Groenlandia. Había 95 pasajeros amarillos a bordo, muchos de los cuales eran expertos o doctores especializados en distintas áreas. Debido al daño ocasionado por haber aterrizado en condiciones extremadamente adversas, era imposible para las naves volver a despegar. Aún así, fueron útiles para utilizarlas como refugio. Tenían provisiones suficientes para durar un largo tiempo, y por lo tanto, se organizaron como mejor pudieron. Aproximadamente un mes después, fueron tragados por un terremoto junto con la nave, y con esta última catástrofe se destruyeron todos los rastros de civilización en la Tierra. La cadena de catástrofes que siguieron a la colisión de los asteroides había dispersado a poblaciones enteras, tanto en Nueva Guinea, Burma, China, así como en África. Aunque la región del Sáhara fue la que menos sufrió. Sin embargo, todos los pueblos establecidos en el área del Mar Rojo, fueron sepultados por el mar recién formado. En resumen, no quedó ninguna ciudad en la Tierra y millones de personas y animales desaparecieron y como consecuencia de esto vino la hambruna. No es necesario decir que las maravillosas culturas de Australia y China no eran más que memorias que con el tiempo se convirtieron en leyendas. Fue así como la gente, que se había diseminado y separado de los demás por los nuevos mares y montañas, experimentaron por primera vez en el planeta Tierra el canibalismo. 4. El planeta dorado. Mientras Tao continuaba su relato, emanaban luces de diferentes colores sobre su asiento. Cuando terminó de hablar hizo un gesto. En una de las paredes del cuarto, aparecieron una serie de letras y números que Tao examinó atentamente. Entonces se fue la luz y la imagen desapareció. Tao dije me has hablado de la alucinación o de la ilusión colectiva, tengo problemas para entender cómo pueden ustedes engañar a miles de personas, no es esto charlatanería, tal como un ilusionista engaña a las masas ayudado de una docena de sujetos elegidos. Tao volvió a sonreír. En cierta forma tienes razón, pero es extremadamente raro en estos días en tu planeta y especialmente en un escenario, encontrar a un verdadero ilusionista. Debo recordarte que somos expertos en todos los tipos de fenómenos físicos, y para nosotros es realmente fácil porque, en ese momento, un golpe de una extraordinaria fuerza golpeó la nave espacial. Tao me miró con ojos de horror, toda su cara había cambiado completamente y en ella se podía ver el terror. Con un terrible sonido de ruptura, la nave se partió en varios pedazos y escuché gritos de los astronautas, como si hubieran sido succionados hacia el espacio. Tao había tomado mi brazo y nos tironeábamos a través del vacío sideral a una increíble velocidad. Me di cuenta, debido a la velocidad en la que viajábamos que estábamos a punto de chocar con un cometa, exactamente igual al que habíamos pasado horas antes. Sentí la mano de Tao en mi brazo pero nunca pensé en voltear a verla, estaba literalmente hipnotizado por el cometa, íbamos a chocar con su cola, cuyo terrible calor ya podía sentir. La piel de mi cara estuvo a punto de incendiarse, era el fin. ¿Estás bien Michelle?, me preguntó Tao gentilmente desde su asiento, pensé que me estaba volviendo loco, me encontraba sentado en una posición opuesta a ella en el mismo asiento en el que había estado escuchándola hablar acerca del primer hombre sobre la tierra. ¿Estás muerta o loca?, pregunte, ninguna de las dos cosas, Michelle, hay un dicho en tu planeta que dice una imagen dice más que mil palabras, me preguntaste cómo éramos capaces de engañar a miles de personas. Te conteste inmediatamente creando una ilusión para ti. Ahora me doy cuenta que debí de haber escogido una experiencia menos aterradora, pero el objetivo es muy importante en este caso. Es fantástico. No hubiese creído que podía pasar así, y menos tan sorpresivamente, fue tan real el escenario completo. No sé qué decir, lo único que te voy a pedir es que no me vuelvas a asustar así otra vez. Además pude haber muerto de miedo. No del todo. Nuestros cuerpos físicos estaban en nuestros asientos y simplemente separamos nuestros, llamémosles cuerpos astrofísicos de nuestro cuerpo físico y de otros cuerpos, que otros cuerpos. Todos los otros, el sociológico, el astral, entre otros. Tu cuerpo astrofísico fue separado de los otros por un sistema telepático originado en mi cerebro, que algunas veces actúa como un transmisor. Se establece una correlación directa entre mi cuerpo astrofísico y el tuyo. Todo lo que imaginé fue proyectado en tu cuerpo astrofísico, exactamente como si estuviera sucediendo. La única cosa, es que debí de haber sido cuidadosa, ya que no tuve tiempo para prepararte para la experiencia. ¿Qué quieres decir? Cuando se crea una ilusión, el sujeto o sujetos, deben de ser preparados para que vean lo que tú quieres que vean. Por ejemplo, si quieres que la gente vea una nave espacial en el cielo, es importante que ellos esperen verla. Ya que si están esperando ver un elefante, nunca verán una nave espacial. Así es que usando las palabras correctas y sugestiones controladas, el grupo de gente se unirá esperando ver una nave espacial, un elefante blanco, o la Virgen de Fátima, o sea, algún fenómeno. Debe ser más fácil hacerlo con un solo sujeto que con 10.000. No del todo, al contrario, con muchas personas se produce la reacción en cadena. Al liberar los cuerpos astrofísicos de los individuos y al poner el procedimiento en acción, se telepatean entre ellos, es algo así como el efecto dominó, cuando dejas caer la primera, todas las demás seguirán cayendo. Así que fue muy fácil hacer este juego contigo. Desde que dejaste la Tierra, has permanecido un poco ansioso. No sabes qué es lo que lógicamente sucederá después. Tome ventaja de este caso típico de miedo consciente o inconsciente, el cual está siempre presente cuando uno viaja en una máquina voladora, el miedo a que explote o choque y ya que habías visto el cometa en la pantalla, ¿por qué no usar este también? En lugar de que tu cara se cocinara mientras nos aproximábamos al cometa, pude haber hecho que cruzaras la cola pensando que estaba congelada así es que pudiste volverme loco no en tan poco tiempo, pero eso debió de haber durado más de 5 minutos, no más de 10 segundos, justo como en un sueño, o debo decir, en una pesadilla. Ya que estos ocurren casi de la misma manera. Por ejemplo, estás durmiendo y empiezas a soñar, estás en un campo con un hermoso semental blanco. Te acercas para atraparlo, pero cada vez que lo intentas corre. Después de 5 o 6 intentos, que toman tiempo, claro, te trepas al lomo del caballo y empiezas a galopar y galopar. Mientras más rápido vas, más te intoxicas con la velocidad, el caballo empieza a galopar tan fuerte que ya no toca el piso. Está volando sobre el piso y el campo pasa por debajo de ti, el río, el bosque. Es realmente maravilloso. Entonces en el horizonte aparece una montaña elevándose más y más alto mientras te acercas. Te tienes que levantar con dificultad. El caballo vuela más y más arriba, ya está casi sobre el pico más alto, cuando su pata choca con una roca, desbalanceándote, así es que te caes más y más, caes en un abismo que parece no tener fin, y te despiertas dándote cuenta que te habías caído de la cama al piso. Seguramente me dirás que este sueño duró solamente unos pocos minutos. No podría haber durado más de 4 segundos. El sueño empezó como un pensamiento, es algo así como si regresaras una película y después la vieras. Sé que es difícil de comprender, pero este sueño empezó en el momento en que perdiste el balance y caíste de la cama. Debo confesar que no te entiendo. No estoy del todo sorprendida, Michelle. Para entender completamente se necesita más estudio en el campo y, no existe nadie capaz de instruirte en este tema actualmente en la Tierra. Por el momento los sueños realmente no importan Michelle, pero sin darte cuenta, durante las pocas horas que has pasado con nosotros has hecho grandes progresos en ciertas áreas y eso es lo que importa. Ahora es el momento de explicarte nuestros motivos para traerte a Tiaouba. Te estamos asignando una misión. La misión es que reportes todo lo que veas, vivas o escuches mientras estés con nosotros. Reporta todo en uno o más libros, los cuales escribirás cuando regreses a la Tierra. Hemos estado observando el comportamiento de la gente en tu planeta por miles y miles de años, como ya has podido ver. Cierto porcentaje de la población en tu planeta está llegando a un punto crítico en la historia, y sentimos que ha llegado el momento de ayudarlos. Si escuchan, podemos asegurarte que tomarán el camino correcto. Por este motivo has sido elegido, pero si yo no soy un escritor. ¿Por qué no escogieron a un buen escritor, a alguien conocido o a un buen periodista? Tau sonrió ante mi vehemente reacción. Los únicos escritores que lo hubieran podido hacer como se debe hacer, ya están muertos, me refiero a Platón o Víctor Hugo, y aún así hubieran reportado los hechos con mucho embellecimiento. Requeríamos que se relatara lo más preciso posible. Entonces necesitan un reportero de noticias, Michelle, tú mejor que nadie sabe que los periodistas de tu planeta se inclinan tanto hacia el sensacionalismo, que hasta a veces distorsionan la verdad. Por ejemplo, ¿qué tan seguido ves noticias que difieren de un canal a otro o de un papel a otro papel? ¿Quién les cree cuando dicen que el total de muertes en un terremoto es de 75, otro de 65 y otro de 95? ¿Realmente crees que confiaríamos en un periodista? ¿Estás en lo cierto? exclamé. Te hemos observado, y sabemos todo acerca de ti, así como de todos en la Tierra, y tú has sido elegido, pero ¿por qué yo? No soy el único en la Tierra que es objetivo. Entonces, ¿por qué no tú? Con el tiempo descubrirás la razón detrás de nuestra elección. No supe qué decir. De cualquier forma, mis objeciones eran ridículas desde el momento en que me embarqué en este asunto, ya no había vuelta atrás. ¿Qué demonios, estaba disfrutando este viaje espacial cada vez más? De hecho, muchos humanos en la Tierra lo hubieran dado todo por estar en mi lugar. No discutiré más, Tao. Si esta es su decisión, solo puedo apegarme a ella. Espero estar a la altura del reto. Has considerado que el 99% de la población no va a creer una palabra de lo que diga. Para mucha gente será increíble. Michelle, hace dos mil años creyeron que Cristo había sido enviado por Dios como decía. Ciertamente no, de ser así, no lo hubieran crucificado. Sin embargo ahora hay mucha gente que cree lo que decía, ¿quién le cree? ¿Realmente le crees, Tao? ¿Y quién era él de todas formas? Primero que nada ¿Quién es Dios? ¿Realmente existe? He estado esperando esta pregunta y es importante que la hayas hecho. En una antigua tabla de piedra, que yo creo que es Naacal, está escrito, en el principio no había nada, todo era oscuridad y silencio. El espíritu, la inteligencia superior decidió crear los mundos y se lo encargó a cuatro fuerzas superiores. Es extremadamente difícil para la mente humana, aunque esté sumamente desarrollada, comprender tal cosa. De hecho, en cierto sentido, es imposible, es imposible. Por otra parte, tu espíritu astral lo asimila en cuanto es liberado de tu cuerpo físico. Pero me estoy alejando del tema, volvamos al principio. En el principio no había nada, excepto oscuridad y un espíritu. El espíritu. El espíritu era, y es, infinitamente poderoso, más allá de la comprensión de la mente humana. El espíritu es tan poderoso que es capaz, por la acción de su sola voluntad, de disparar una explosión atómica con reacción en cadena de inimaginable fuerza. De hecho, el espíritu imaginó los mundos, como crearlos, desde el más grande hasta el más pequeño. Él imaginó los átomos. Cuando los imaginó, creó en su mente, todo lo que se movía y lo que se movería, todo lo que vivía y lo que viviría, todo lo que está estático o lo que sería cada cosa. Pero sólo existía en su imaginación. Todo seguía a oscuras aún. Una vez pensando todo lo que quería, fue capaz, con su fuerza espiritual excepcional, de crear, instantáneamente, las cuatro fuerzas del universo. Con esto, dirigió la primera y más gigantesca explosión atómica de todos los tiempos, lo que algunas personas llaman en la Tierra el Big Bang. El espíritu estaba en el centro y él la indujo. La oscuridad se había desvanecido y el universo se estaba creando a sí mismo, de acuerdo a la voluntad del espíritu. El espíritu estaba, está, y siempre estará, en el centro del universo, ya que es el creador y amo de éste. Entonces, interrumpí, esa es la historia de Dios de acuerdo a cómo se ha enseñado en la religión católica, o casi, y yo nunca he creído en sus tonterías, Michelle, no estoy hablando de ninguna religión que exista en la Tierra, y menos de la religión católica. No confundas las religiones con la creación y la simplicidad como es explicada. No confundas la lógica con la distorsión y lógica de las religiones. Tendremos la oportunidad de hablar de esto después, y te vas a sorprender. Estaba tratando de explicarte la creación. Durante millones de años, para el creador es eternamente el presente, pero es más fácil para ti comprender si te hablo en billones de años, todos los mundos, soles y átomos fueron formados, tal como te enseñaron en la escuela, los planetas giran alrededor del sol, y a veces con sus propios satélites. En cierto punto, en ciertos sistemas solares, algunos planetas se enfrían, se forma el suelo, las rocas se solidifican, se forman los océanos y las masas de Tierra forman continentes. Finalmente, estos planetas se vuelven habitables para ciertas formas de vida. Todo esto fue al principio, en la imaginación del espíritu. Podemos llamar a su primera fuerza, la fuerza atómica. En este punto, por medio de la segunda fuerza, concibió a las primeras criaturas vivientes y a muchas de las primeras plantas, de las cuales después se derivaron las subespecies. Esta segunda fuerza, la llamaremos fuerza hobocósmica, ya que estas criaturas y plantas fueron formadas simplemente por rayos cósmicos, que acabaron como huevos cósmicos. En un principio, el espíritu imaginó sentimientos experimentados por una criatura especial. Se imaginó al hombre por medio de la tercera fuerza, a la cual llamaremos fuerza hoboastronómica. Por lo que el hombre fue creado. Michelle, ¿no te has preguntado, qué inteligencia se necesitaría para crear un ser humano, o un animal? Sangre que circula gracias al corazón, el cual late millones de veces, independientemente de la voluntad, pulmones que purifican la sangre por medio de un sistema complejo, el sistema nervioso, el cerebro que envía las órdenes, ayudado por los cinco sentidos. La espina dorsal que es ultrasensible y que te permite alejar tu mano del fuego para que no te quemes, la décima de segundo que le tomaría a tu cerebro dar la orden para evitar que te quemaras. ¿Alguna vez te has preguntado, qué de billones de individuos que hay en el planeta, no hay dos que tengan la misma huella digital, y por qué, lo que nosotros llamamos lo cristalino de la sangre, es tan único entre los individuos como la huella digital? Tus expertos y técnicos en la Tierra y en otros planetas, han tratado, y aún tratan de crear un cuerpo humano. Lo han logrado. Acerca de los robots que han creado, ni el más perfecto sería más que una vulgar máquina a comparación con el mecanismo humano. De regreso a lo cristalino que acabo de mencionar, se describe mejor como cierta vibración particular de la sangre de cada individuo. No tiene nada que ver con el grupo sanguíneo. Varias sectas religiosas en la Tierra creen absolutamente en el derecho a rechazar transfusiones de sangre. Sus razones se relacionan con sus enseñanzas y su propia interpretación de éstas, y a libros de enseñanza católica, mientras que deberían ver la verdadera razón, la cual es el impacto que las diferentes vibraciones tienen en cada cual. Si se trata de una gran transfusión, puede tener cierto grado de influencia en el receptor, y por largo tiempo, lo que varía de acuerdo al volumen de la transfusión. Claro que dicha influencia nunca es peligrosa. Después de un tiempo, que nunca excede de un mes, desaparecen las vibraciones del receptor, dejándolo sin el menor rastro de las vibraciones de la sangre del donador. No se debe olvidar que estas vibraciones son más asunto de lo sociológico y de los fluidos del cuerpo, que del cuerpo físico. Pero me acabo de dar cuenta que ya me desvíe mucho de mi objetivo, Michel. De cualquier forma, es hora de que nos reunamos con los demás. No tardamos en llegar a Tiaouba. No me atreví a preguntarle a Tao entonces, acerca de la naturaleza de las cuatro fuerzas, ya que ella ya iba hacia la salida. Dejé mi asiento y la seguí de vuelta al puerto de mando. Ahí, en el panel y en un acercamiento, estaba una persona hablando lenta y casi continuamente. Continuamente estaban pasando por la pantalla números y figuras con puntos luminosos de diferentes colores, entremezclados con símbolos. Tao me sentó en el asiento que previamente había ocupado y me pidió que no interfiriera con el sistema de seguridad. Entonces se fue a conversar con Biastra, que parecía estar supervisando a los astronautas, los cuales estaban ocupados en sus respectivos escritorios. Finalmente volvió y se sentó a mi lado. ¿Qué está pasando? Pregunte. Estamos reduciendo la velocidad progresivamente mientras nos acercamos a nuestro planeta. En este momento estamos a 848 millones de kilómetros de este, y llegaremos en aproximadamente 25 minutos. Lo podemos ver en este momento. Paciencia, Michel, 25 minutos no son el fin del mundo. Me guiño un ojo, evidentemente en broma. El acercamiento de imagen en el panel fue reemplazado por una toma abierta, la cual nos ofrecía una visión general del cuarto de comando de la base intergaláctica, tal como la habíamos visto antes. En este momento, cada operador estaba concentrado en su escritorio. Muchas de las computadoras de escritorio eran operadas oralmente, en lugar de manualmente, respondiendo a la voz de los operadores. Cruzaron por la pantalla rápidamente figuras acompañadas por puntos luminosos de varios colores. Nadie en la nave espacial permanecía de pie. De repente, ahí estaba, justo en medio del panel. La base intergaláctica había sido reemplazada por Tiaouba. Mi creencia debía ser correcta, lo podía sentir. Inmediatamente Tao me lo confirmó telepáticamente, dejándome sin ninguna duda. Mientras nos aproximábamos y Tiaouba crecía en el panel, me era imposible alejar la vista de la imagen, debido a que ésta poseía una belleza indescriptible. La primera palabra que vino a mi mente para describir lo que estaba viendo fue, luminoso, la cual a continuación fue reemplazada con, dorado, ya que el efecto producido por este color estaba más allá de cualquier descripción. Si se tuviera que inventar una palabra, quizás una que aplicaría sería luminovaporoso dorado. De hecho, tenía la impresión de estarme sumergiendo dentro de un baño luminoso y dorado, era casi como si hubiese un polvo dorado muy fino en la atmósfera. Descendíamos lentamente sobre el planeta, el panel ya no mostraba sus contornos, en su lugar, mostraba la imagen de un continente que podía ser fácilmente distinguido, el cual acababa abruptamente en un océano, en el cual se distinguían una multitud de islas de distintos colores. Mientras más nos acercábamos, más distinguíamos los detalles, los lentes de acercamiento no fueron usados en el momento del aterrizaje por una razón que me fue explicada después. Lo que más me cautivo fue el colorido que podía ver frente a mí. Estaba deslumbrado. Todos los colores eran, sin importar sus matices, más vividos que los nuestros. Por ejemplo, un verde brillante, irradiaba colorido. Un verde oscuro tenía el efecto opuesto, mantenía su color. Es extremadamente difícil describirlo, ya que los colores en este planeta no podrían ser comparados con ninguno que exista en la Tierra. Un rojo podía ser reconocido como rojo, pero no era el rojo al que estamos acostumbrados. Hay una palabra en el lenguaje de Tao que define los tipos de colores que existen en la Tierra y en otro planeta similares al nuestro. Nuestros colores son Calvilaoka, lo que podría definir como opacos, sus colores, por otra parte, son Teosolacobiniki, que significa que irradian sus color desde dentro. Mi atención fue rápidamente atraída hacia lo que parecían ser huevos, sí, huevos, los cuales aparecían en la pantalla, mejor dicho, la mitad de un huevo, como veremos después, podía ver el suelo punteado con huevos, algunos de los cuales estaban parcialmente cubiertos con vegetación mientras que otros se encontraban desnudos. Algunos parecían más grandes que otros, note que algunos descansaban en uno de sus lados, mientras que otros permanecían en pie apuntando hacia el cielo. Estaba atónito por lo que estaba viendo, así que volteé a ver a Tao para hacerle preguntas sobre ellos, cuando súbitamente, observé en la pantalla la imagen de una forma circular rodeada por varias esferas de diferentes tamaños y un poco más allá, más huevos. Estos eran enormes en comparación con los otros. Pude reconocer las esferas, ya que eran iguales a las que habían salido de nuestra nave. Afirmativo, dijo Tao desde su asiento, y la forma redonda que ves, es la celda en la que nuestra nave espacial será acomodada en pocos minutos, en cuanto estemos en el proceso de enganche. ¿Qué son los huevos gigantes? Tao sonrió. Edificios Michelle, pero ahora hay algo más importante que debo explicarte. Nuestro planeta contiene muchas sorpresas para ti, pero hay dos cosas que podrían dañarte. Por lo que me debo asegurar que tomes ciertas precauciones elementales. Tao no tiene la misma fuerza de gravedad que tu planeta. Tu peso debe ser de 70 kilogramos en la Tierra, mientras que aquí solo pesas 47. Cuando dejes la nave, hazlo cuidadosamente, ya que podrías perder tu sentido del equilibrio y la coordinación de tus movimientos o de tus reflejos. Por ejemplo, podrías estar tentado a dar una gran zancada, la cual posiblemente ocasionaría que te cayeras y te lastimaras seriamente, entonces ¿por qué me siento bien en la nave espacial? Hemos ajustado la gravedad interna para que corresponda a la de la Tierra, o casi. Entonces debes de estar extremadamente incómoda, ya que debes de pesar 60 kilogramos más de tu peso normal, dado tu tamaño. Es cierto que bajo esta fuerza nuestros cuerpos son más pesados, pero hemos balanceado esto mediante una semilevitación, por lo que no estamos incómodos, además, de esta forma tenemos la satisfacción de verte moviéndote fácilmente entre nosotros. Una ligera sacudida nos indicó que ya habíamos sido enganchados. El extraordinario viaje había terminado, estaba a punto de poner mi pie en otro planeta. El segundo punto, resumió Tao. Es que estarás obligado a usar una máscara, o al menos por un rato, ya que el brillo y el colorido te intoxicarían, tal como si hubieses bebido alcohol. Los colores son impresiones que actúan en ciertos puntos de nuestro cuerpo físico. En la Tierra, estos puntos no son estimulados, ni mucho menos ejercitados, lo que podría acarrear terribles consecuencias. El campo de fuerza de mi asiento había desaparecido, liberándome, y permitiéndome moverme a mi gusto. El panel estaba en blanco, pero los astronautas aún estaban ocupados. Tao me llevó hacia la puerta y de regreso al cuarto que habíamos visitado primero, y en el cual había permanecido por tres horas. De ahí tomo un casco que me pidió que usara, era muy ligero y me cubría el rostro desde la frente hasta un poco antes de mi nariz. Vamos Michel y bienvenido a Tiaouba. Afuera de la nave, caminamos por un corto pasillo. Inmediatamente me sentí más ligero. La sensación era muy placentera, aunque algunas veces desconcertante, debido a que varias veces perdí el equilibrio y Tao tuvo que sostenerme para evitar que cayera. No pude ver a nadie más, algo que me sorprendió. Mis perspectivas terrestres me hacían esperar ser recibido por una multitud de reporteros, flashes de cámaras, o algo similar, o al menos esperaba ver una alfombre roja y por qué no, al jefe de estado en persona. Por Dios, a esta gente no la visitaba un extraplanetario todos los días. Pero nada. Después de una corta distancia, llegamos a una plataforma redonda, a un costado del pasillo, Tao se sentó en uno de los asientos circulares y me señaló que debía sentarme en asiento que se encontraba frente a ella. Tomo un objeto del tamaño de un walkie-talkie e inmediatamente me sentí atado a mi asiento, justo como me había sentido en la nave espacial, atrapado por el campo de fuerza invisible. Entonces, muy lentamente y con un ligero zumbido, el que era casi imperceptible, la plataforma se elevó a varios metros y se movió rápidamente en dirección a los huevos, los cuales se situaban a unos 8.900 metros más allá. El ligero y perfumado aire, golpeaba el área expuesta de mi cara, lo cual era muy agradable, la temperatura era de alrededor de 26 grados centígrados. En unos segundos llegamos a uno de los huevos, al que entramos atravesando una de las paredes, tal como si se tratara de una nube. La plataforma se detuvo y vino a descansar gentilmente en el piso del edificio. Volté a ver en todas las direcciones. Parecía absurdo, pero el huevo había desaparecido. Sabía que nos encontrábamos en el interior de éste, pero todo lo único que veía era el campo. Era Amos capaces de ver el campo de aterrizaje y las naves espaciales en dique, tal como si estuviéramos afuera. Entiendo tu reacción, Michel me dijo Tao, que sabía lo que estaba pensando, te explicaré el misterio después. A poca distancia de nosotros se hallaban reunidas 20 o 30 personas, todas ocupadas, frente a escritorios y pantallas que parpadeaban con vistosas luces, similares a las que vi dentro de la nave espacial. Podía escuchar una suave música, la cual me elevó hasta un estado de euforia. Tao me pidió que la siguiera y nos dirigimos hacia uno de los huevos más pequeños, que se encontraba cerca de las supuestas paredes internas de este huevo más grande, mientras íbamos hacia allá, fuimos felicitados por todos. Debo mencionar que Tao y yo hacíamos una extraña pareja. La gran diferencia de estaturas hacía que ella se moviera más despacio, para que así yo no tuviera que correr para alcanzarla, mis pasos más bien parecían saltos. Tenía que coordinar mis músculos, ya que éstos estaban acostumbrados a mover 70 kilogramos, no 47, por lo que ya se imaginaran el efecto que creábamos. Nos dirigimos hacia una luz que estaba brillando en la pared del huevo más pequeño. A pesar de mi máscara podía notar su brillo. Pasamos a través de la luz y de la pared hacia un cuarto que inmediatamente reconocí como aquel que había visto en la pantalla de la nave espacial. Las caras me eran familiares también. Me di cuenta que estaba en el centro intergaláctico. Tao me quitó la máscara. Está bien por ahora Michelle, no la necesitas aquí. Me presentó personalmente a cada una de la docena de personas que había ahí. Todos exclamaban algo y ponían una mano en mi hombro como gesto de bienvenida. Las expresiones de sus caras expresaban una alegría sincera y me conmoví con lo cálido de su bienvenida. Parecía como si consideraran uno de ellos. Tao me explicó que su principal pregunta era, ¿por qué está tan triste, está enfermo? No estoy triste, proteste. Ya lo sé, pero ellos no están acostumbrados a las expresiones faciales de la gente de la Tierra. Como puedes ver, aquí las caras reflejan una felicidad perpetua. Era cierto. Se veían como si cada segundo estuvieran recibiendo excelentes noticias. Noté algo extraño acerca de estas personas, todos parecían tener la misma edad. 5. Aprendiendo a vivir en otro planeta. Parecía que Tao era muy popular, ya que le hacían numerosas preguntas, a las que siempre respondía con una sonrisa amplia y natural. Después de un rato, muchos de nuestros anfitriones tuvieron que regresar a sus tareas, lo que tomamos como una señal de que ya era hora de irnos. Me coloqué mi máscara de nuevo y nos pusimos en camino, mientras que todos nos despedían con gestos de amistad y buenos deseos. Subimos de nuevo a nuestro vehículo e inmediatamente aceleramos en dirección a un bosque, el cual podía ser visto a la distancia. Volamos a una altura aproximada de 5 a 6 metros y a una velocidad que yo estimaría de 70 a 80 kilómetros por hora. El aire era cálido y perfumado por lo que de nuevo sentí euforia, de una manera que nunca antes había experimentado en la Tierra. Llegamos al límite del bosque y recuerdo haberme impresionado por el tamaño de los árboles. Parecían elevarse casi 200 metros hacia el cielo. El árbol más alto mide 240 de tus metros, Michel. Me explico Tao. Y aproximadamente de 20 o 30 metros de diámetro en la base. Algunos de estos tienen 8.000 de nuestros años de antigüedad. Nuestro año comprende 333 días de 26 carzas, un carce es un periodo de 55 lorses, el lorse se comprende de 79 casios, y un casio es casi equivalente a uno de tus segundos. ¿Te gustaría ir a nuestro apartamento o quieres ver el bosque primero? Visitemos primero el bosque Tao. El vehículo redujo su velocidad, por lo que pudimos planear y hasta detenernos para observar más de cerca los árboles, a alturas que iban desde el nivel del piso hasta 10 metros sobre este. Tao guiaba nuestra plataforma voladora con una impresionante precisión y experiencia. El vehículo, así como la forma en que Tao lo manejaba, me hacían pensar en las alfombres voladoras, era como si una de estas me estuviese llevando a un recorrido mágico en este magnífico bosque. Tao se acercó a mí y me quitó la máscara. Bajo las copas de estos inmensos árboles, todo era luminoso y de un suave color dorado, pero aún así lo encontré bastante tolerable. Ya es hora de que te empieces a acostumbrar a la luz, así como a los colores. Michel, mira. Siguiendo su mirada, logré ver, a una gran altura, a tres hermosas mariposas de vividos colores y de enorme tamaño. Esta lepidóptera, que al menos tenía un metro de envergadura, volaba sobre el follaje, afortunadamente pasó volando muy cerca de nosotros, por lo que pudimos observarla más de cerca, sus alas eran azules, verdes y naranjas. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Volaron junto a nosotros agitando sus extrañas alas, las cuales creaban un hermoso e impresionante efecto. Una de ellas vino a descansar en una hoja que se encontraba a unos cuantos metros de nosotros, y fue entonces cuando pude admirar su cuerpo, el cual estaba formado por aros dorados y plateados, sus antenas eran de color verde jade, su trompa era dorada y sus alas eran verdes, las cuales tenían rayas azules alternadas con formas adiamantadas de un naranja oscuro. La parte de abajo de sus alas era de un color azul oscuro, pero muy luminoso, parecía como si la iluminaran desde abajo con un reflector. Mientras este gigantesco insecto permanecía en la hoja, parecía emitir un suave silbido, el cual me sorprendió. Ya que nunca había escuchado a una mariposa emitir un sonido en la tierra. Claro que ya no estaba en la tierra, sino en Tiaouba, pero esta era apenas una de las sorpresas que me deparaba el planeta. En el piso del bosque, crecía una increíble variedad de plantas, cada una más extraña que la otra. Cubrían completamente el piso, aunque vi algunos arbustos entre ellas. Imagine que los gigantes del bosque no permitían que estos pequeños arbustos se desarrollaran. En tamaño, estas plantas variaban desde el tamaño de un musgo, hasta el de un gran arbusto de rosas. Algunas plantas tenía las hojas del grueso de una mano, las cuales variaban en forma, algunas eran circulares, otras tenían la forma de un corazón, otras eran muy largas y delgadas, pero todas tendían más a ser azules que verdes. Había flores de todas las formas y colores, aún del negro más puro, entretejidas unas con las otras. El efecto que éstas causaban al verlas desde nuestra altitud era absolutamente glorioso. Nos elevamos en dirección a las ramas más altas, me volví a poner la máscara de acuerdo a las órdenes de Tao. Emergimos del toldo y nos deslizamos lentamente sobre el follaje de estos enormes árboles. Sobre el bosque, la luz era increíblemente intensa, otra vez. Lo que me daba la impresión de estar viajando a través de un paisaje hecho de cristal puro. Maravillosas aves se encontraban posadas sobre las copas de los árboles más altos, viéndonos pasar sin atemorizarse. Sus colores variados y ricos, eran un verdadero festín para mis ojos a pesar del efecto de contención que ejercía mi máscara. Pude observar algunas variedades de Macao, con un plumaje azul, amarillo, rosa y rojo, y entre ellos, aún de pájaro que me recordaba a las aves del paraíso, pavoneándose entre una nube de lo que parecían ser colibríes. Estos colibríes eran de un color rojo brillante manchado con dorado. Las colas rojas, rosas y naranjas median 250 centímetros de largo. Cuando estas joyas alzaron el vuelo, él en vez de sus alas reveló un suave color rosa nebuloso con un toque de azul brillante en la punta, casi inesperado, los bordes de sus alas eran de un color amarillo anaranjado. Sus cabezas tenían plumas de impresionante tamaño, cada una de diferente color, amarillo, naranja, negro, verde, azul, blanco, crema. Me siento frustrado en mis intentos de describir los colores que bien te ahoga ya que siento que son inadecuados. Siento que necesito un nuevo léxico, ya que mi idioma no me basta. Tuve constantemente la impresión de que los colores venían de dentro de los objetos que veía, y que el color era más de lo que yo pensaba que era. En la Tierra conocemos aproximadamente 15 tonalidades de rojo, aquí debían de existir más de 100. No solamente los colores llamaron mi atención. Los sonidos que escuché mientras empezamos a volar sobre el bosque, me inspiraron a pedirle una explicación a Tao. Eran como una música de fondo, muy suave y ligera, similar a la de una flauta que estuviera siendo tocada en el mismo aire pero a la distancia. Mientras nos movíamos, la música parecía cambiar, pero solamente para regresar a su tono original. Es música lo que escucho. Son las vibraciones emitidas por miles de insectos, que combinados con las vibraciones de los colores reflejados por los rayos solares en ciertas plantas, como en el sinoxi, producen el resultado musical que escuchas. Nosotros solamente lo escuchamos cuando prestamos atención, ya que forma parte de nuestra vida integral y de nuestro ambiente. ¿Es relajante verdad? Absolutamente. De acuerdo a nuestros expertos, experimentaríamos problemas oculares si las vibraciones cesaran. Esto te parecerá extraño, debido a que las vibraciones aparentemente son percibidas por los oídos y no por los ojos. Sin embargo, los expertos son expertos Michel, y en cualquier caso, no nos concierne demasiado, debido a que es tan remoto que cesen, tanto como la posibilidad de que nuestro sol se extinguiera mañana. Tao le dio vuelta a nuestro vehículo y en cuestión de minutos habíamos dejado el bosque y estábamos volando sobre una planicie por la que fluía un río de color verde jade. Descendimos a una altitud aproximada de tres metros y seguimos su cauce. Podíamos seguir los movimientos de peces extraños, que parecían más bien ornitorrincos. El agua era pura como el cristal y desde esta altitud podíamos distinguir todo lo que estaba bajo este pequeño guijarro. Mirando más allá, vi que nos acercábamos al océano. Árboles de palma que parecían palmas con cocos, ondeaban sus hojas a una increíble altura, a la orilla de una playa de arenas doradas. El azul del océano contrastaba con el rojo brillante de las rocas incrustadas en pequeñas colinas, que sobresalían de una sección de la playa. Había alrededor de cien personas en la arena y otras nadando completamente desnudas en las aguas transparentes del océano. Me sentí un poco deslumbrado, no solamente por las nuevas y maravillosas cosas que estaba descubriendo, sino también por la perpetua sensación de luminosidad, y además, al cambio de gravedad. Esta sensación me recordó a la Tierra, que extraña palabra, y que difícil me era visualizarla ahora. Las vibraciones visuales y auditivas también estaban afectando mi sistema nervioso. Generalmente yo era una persona muy esterada, y ahora estaba completamente relajado, tal como si me sumergiera en un baño tibio, donde me permitieran flotar entre las burbujas escuchando una suave música. No, aún más relajado que eso, tan relajado que quería llorar. Después rápidamente procedimos a través de las aguas de la inmensa bahía, volando aproximadamente a doce metros sobre las olas. En el horizonte podía distinguir varias manchas, unas más grandes que otras, hasta que me di cuenta que eran islas, sin duda, aquellas que había visto antes de que aterrizáramos en Tiaúba. Mientras nos dirigíamos a la isla más pequeña, miré hacia abajo y vi cómo nos seguían varios peces, atraídos por la sombre que proyectaba nuestro vehículo en el agua. ¿Son tiburones? Pregunte. No, son Dajix, los hermanos de tus delfines. Son tan juguetones como ellos. Mira, interrumpí, mira. Tao miró hacia donde yo apuntaba y empezó a reír, estaba atónito ante la vista de un grupo de gente que se nos acercaba, aparentemente sin la ayuda de un vehículo. Estaban aproximadamente a dos metros sobre el agua, en posición vertical, y no solamente flotando en el aire, sino que se movía directamente hacia nosotros. Rápidamente nuestros caminos se cruzaron y se intercambiaron grandes gestos de amistad. En ese preciso instante una ola de bienestar me invadió, la cual duró varios segundos. Era la misma sensación que la toli me había producido y lo identifique como un signo de amistad de esta gente voladora. ¿Cómo lo hacen? Es levitación. No, tienen un tara, un tara es un aparato que se utiliza como un cinturón cuando se desea volar, en sus cinturas y un litiolac, éste actúa junto con el tara para poder volar, pero se sostiene con la mano, en sus manos. Estos producen ciertas vibraciones que neutralizan la fuerza magnética fría del planeta, permitiendo neutralizar la fuerza gravitacional. Entonces, mediante otras vibraciones parecidas a las del ultrasonido, se pueden desplazar a donde quieran, tal como lo están haciendo ahora. En este planeta todo aquel que desea viajar una distancia considerable, utiliza este método. ¿Por qué no están usando este vehículo? Pregunté, llame que hubiese encantado experimentar con ese equipo, que a propósito, no emitía ningún sonido. Michelle, eres muy impaciente. Te traje en este transporte debido a que no eres capaz de viajar con un litiolac. Ya que sin práctica te podrías lastimar. Tal vez más tarde, si hay más tiempo, te enseñaré cómo usarlo. Mira, ya estamos casi ahí. De hecho, nos estábamos aproximando rápidamente a la isla y podía ver, claramente a varias gentes bronceándose al sol. Casi inmediatamente estábamos volando entre palmas en dirección a un ancho camino, bordeado por dos líneas de fragantes arbustos y flores. El área estaba llena de sonidos y colores que provenían de insectos, mariposas y aves. El vehículo aterrizó suavemente en la Tierra, llegamos ante un pequeño huevo que estaba anidado entre dos árboles. Parecía que todos los edificios en este planeta tenían la forma de un huevo, casi siempre descansando de un lado, pero ocasionalmente de pie, con la punta señalando el cielo. Sus conchas eran de un color blanco y no tenían ni puertas ni ventanas. Este huevo en particular descansaba de lado, aparentemente con la mitad dentro de la Tierra. Tenía aproximadamente 30 metros de largo y 20 de ancho, aunque algo pequeño en comparación con los que ya había visto. Tao detuvo el vehículo frente al centro de la pared del huevo, el cual estaba iluminado. Al dejar la plataforma entramos a la habitación. Sentí una ligera presión que me recordó aquella que habíamos experimentado cuando pasamos a través de la pared del centro espacial. El hecho de que no tuviera ni puertas ni ventanas era extraordinario, pero una vez adentro era aún más extraño. Como ya había mencionado antes, daba la impresión de estar afuera. La belleza de los colores estaba en cualquier parte, en las ramas de los árboles, en el cielo azul, en las mariposas y en las flores. Recuerdo a un pájaro que se vino a posar justamente en el centro del techo, por lo que podíamos la base de sus patas. Parecía como si se hubiera detenido milagrosamente en el aire, el efecto era extraordinario. El único contraste con el exterior era provisto por el suelo, el cual estaba cubierto por una carpeta sobre la que estaban dispuestos asientos confortables y largas mesas. Todos los muebles eran a gran escala, apropiados al tamaño de mis anfitriones. Tao, pregunté, ¿cómo es que las paredes sean transparentes y aún así no podemos ver el interior desde afuera? ¿Y cómo podemos pasar a través de las paredes como lo hicimos? Primero que nada Michelle, déjame quitarte la máscara. Voy a regular las luces internas para que te sean soportables. Cuando me removí la máscara, encontré que las luces eran un poco intolerables, aunque la calidad del brillo había sido regulada. Como verás Michelle, estas habitaciones existen debido a un campo magnético un poco especial. Hemos copiado las fuerzas de la naturaleza y las creaciones de la naturaleza para nuestros propios fines. Déjame explicarte. Todo cuerpo, ya sea humano, animal o mineral, posee un campo alrededor de él. Por ejemplo, el cuerpo humano está rodeado tanto por el áurea como por una fuerza etérea de forma ovalada. Ya sabías esto, ¿verdad? Yo asentí. Este último comprende electricidad y vibraciones a las que llamamos Ariakostinaki. Estas vibraciones ocurren continuamente para tu protección, mientras estás vivo, y no se confunden con las vibraciones del aura. Para la construcción de nuestras habitaciones hemos copiado a la naturaleza en la creación de un campo mineral de vibraciones heteroeléctricas alrededor de un núcleo. Tao indicó un huevo del tamaño del de un avestruz, localizado en el centro del cuarto entre dos asientos. ¿Empujarías este asiento por favor Michel? Mire a Tao sorprendido por su petición, debido a que nunca antes me había pedido que hiciera algo, lo pude mover aproximadamente 50 centímetros a pesar de que este era bastante pesado. Muy bien, me dijo. Ahora pásame el huevo. Sonreí. En comparación esto sería sencillo. Lo podría levantar con una sola mano y sin ningún esfuerzo, pero para no tirarlo, lo tomé con las dos manos, y me caí de rodillas. No pensé que fuera tan pesado. Me volví a parar y lo intenté de nuevo, con todas mis fuerzas, no pasó nada. Tao tocó mi hombro. Observa, me dijo. Se volteó hacia el asiento que se me había dificultado mover, colocó una mano sobre este y lo levantó sobre su cabeza. Después con una sola mano, lo volvió a poner en su lugar, aparentemente sin esfuerzo alguno. Enseguida tomó el huevo con ambas manos y lo empujó y lo jaló con todo su esfuerzo, tanto que las venas del cuello se le marcaron. Aún así, el huevo no se movió ni un milímetro. Está soldado al piso, sugerí. No Michel, es el centro y no se puede mover. Es el núcleo del que te hablé antes. Hemos creado un campo alrededor de él, tan fuerte que ni el viento ni la lluvia pueden penetrarlo. Aún así podemos regular los rayos solares que penetran en éste. Los pájaros, al no ser muy pesados, no atraviesan el campo y en el caso de que un pájaro más pesado se posaran sobre éste, empezaría a hundirse. Esto produce una sensación atemorizante en el ave, por lo que se alejaría volando inmediatamente sin haberse lastimado. Es muy ingenioso, dije, pero ¿qué significa la luz en la entrada? Podríamos pasar a través de la pared en cualquier punto que escogiéramos. De hecho sí podríamos. Solamente que debido a que desde afuera no es posible ver el interior, podrías chocar con un mueble que estuviese del otro lado. El mejor lugar para entrar siempre está indicado por una luz externa. Ven déjame mostrarte alrededor. La seguí y descubrí justo detrás de una pared decorada, un escenario realmente magnífico. Había una alberca en miniatura que parecía ser de mármol verde, la cual estaba junto a un lavabo que hacía juego con ésta y el cual era sostenido por una garza de mármol con el pico abierto, el efecto era hermoso. Tao puso su mano bajo el pico de la garza e inmediatamente el agua empezó a fluir y a caer sobre su mano y hacia el lavabo. Cuando la retiró el flujo cesó. Me indicó que debería intentarlo. El lavabo estaba aproximadamente a 150 centímetros del piso, así es que tuve que levantar mi brazo bastante alto, pero logré alcanzarlo y el agua empezó a salir otra vez. ¡Qué ingenioso! ¿Tienen agua potable en la isla o la tienen que tratar? De nuevo, la cara de Tao se iluminó con una sonrisa de diversión. Ya me era familiar, ya que aparecía cada vez que yo decía algo que para ella era obvio. No Michelle, nosotros no tratamos nuestras aguas como ustedes lo hacen en la Tierra. Bajo este magnífico pájaro de piedra está un aparato que succiona aire de afuera y lo transforma en agua potable. Es maravilloso. Solamente estamos explotando una ley natural. ¿Y qué si quieren agua caliente? Con fuerza electrovibratoria Michelle. Para el agua tibia, pones el pie aquí, y para el agua hirviendo lo pones acá. Las celdas que están a los lados controlan el funcionamiento del aparato, pero estos solo son detalles materiales sin importancia. Esta es el área de relajación. Te puedes acostar aquí. Me señaló una alfombra que estaba en el piso, un poco abajo de la base del huevo. Me acosté e inmediatamente sentí como si estuviera flotando sobre el piso. Aunque Tao seguía hablando, ya no la escuchaba. Había desaparecido detrás de una cortina mística, por lo que tuve la impresión de estar rodeado por una neblina de algodón. Al mismo tiempo, se podían escuchar vibraciones musicales, y el efecto total era completamente relajante. Me puse de pie, y después de algunos segundos, pude escuchar de nuevo la voz de Tao, la cual subía de volumen al mismo tiempo que la niebla se levantaba y desaparecía completamente. ¿Qué opinas de eso Michelle? Esto realmente es lo más confortable. Conteste entusiasmado. Pero aún hay algo que no he visto, la cocina, y ya sabes lo importante que es la cocina para un francés. Por aquí, me dijo, de nuevo sonriendo y caminando hacia otra dirección. Puedes ver este cajón transparente. Dentro hay varios compartimentos. De la izquierda a la derecha, pescado, mariscos, huevos, queso, todos frescos, vegetales y frutas, y al final, tenemos lo que ustedes llaman maná, que es nuestro pan. O me estás fastidiando o me estás jugando una broma. Todo lo que veo en tu cajón es rojo, verde, azul, café y diferentes tonalidades de estos colores, lo que ves son concentrados de varias comidas, pescado, vegetales, etc., de la mejor calidad y preparados por los mejores cocineros usando varios métodos especiales. Cuando los pruebes, notarás que la comida es excelente y muy nutritiva. Entonces Tao dijo algunas palabras en su idioma y en pocos segundos, apreció frente a mí una bandeja con comida, dispuesta de una forma agradable a la vista. Cuando lo probé, mi paladar fue agradablemente sorprendido. Era, de hecho, excelente, aunque completamente diferente a cualquier cosa que hubiera comido antes. Volví a comer el maná que había probado a bordo de la nave espacial y note que era un excelente complemento para los platillos presentados. Me dices que en la Tierra este pan es conocido como maná. ¿Cómo llego ahí? Es un producto que siempre cargamos en nuestra nave espacial. Es muy práctico, ya que puede ser fácilmente comprimido y es sumamente nutritivo. De hecho es un complemento alimenticio. Viene del trigo y de la avena y podrías vivir de él por meses. Justo en este momento nuestra atención fue atraída por un grupo de personas que se acercaban, volando al nivel del piso debajo de las ramas de los árboles. Aterrizaron en la entrada del huevo, desabrocharon sus taras y los pusieron sobre un bloque de mármol, el cual sin duda estaba ahí para ese propósito. Entraron uno tras otro y reconocí con alegría aviastra, la Toli y al resto de los tripulantes de la nave espacial habían cambiado sus uniformes espaciales, ya que vestían túnicas estilo árabes de colores brillantes. Después entendí por qué el color de cada túnica le favorecía tanto al individuo que la usaba. Por un momento, era difícil creer que éstas fueran las mismas personas que había conocido y con las que había hablado en la nave espacial, estaban completamente transformados. La Toli se acercó a mí, con una sonrisa radiante que iluminaba su cara, poniendo su mano en mi hombro se dirigió a mí telepáticamente, «Te ves un poco atónito querido, no son nuestras habitaciones de tu agrado». Ella leyó mi afirmación y mi tono de admiración y se regocijó por esto. Volteó a ver a los otros y les comunicó mi respuesta, por lo que comentarios empezaron a tal escucharse rápidamente, todos hablaban al mismo tiempo. Me sentía extraño, tal como se sentiría un pato entre gallinas, debido a que mi estatura no correspondía con la de los presentes. Tao fue a la cocina y llenó una bandeja con cosas para comer. Entonces todas las manos se sostuvieron en dirección a la bandeja, la cual se elevó lentamente en el aire. Se movió alrededor del cuarto, deteniéndose ante cada invitado, sin que éste la tocara. Finalmente ésta se detuvo frente a mí, con mucho cuidado tome un vaso de hidromiel. La bandeja regresó al lugar del que había venido y todas las manos se bajaron. «¿Cómo hacen eso?», pregunté a Tao. Mi pregunta fue entendida por todos telepáticamente y se escuchó una risa general. Por medio de lo que nosotros llamamos levitación Michelle. Nos podemos levantar a nosotros mismos en el aire, pero eso no sirve más que para nuestra propia diversión. Terminando de decir esto, Tao, que estaba cruzada de piernas, empezó a elevarse de su asiento y a flotar por el cuarto, hasta que finalmente descanso en el aire. Yo la miraba fijamente pero rápidamente me di cuenta que yo era el único fascinado por su logro. De hecho, me debí haber visto como un idiota ya que todos los ojos estaban fijos en mí. Evidentemente el comportamiento de Tao era perfectamente normal para mis amigos, ya que estaban más interesados en la expresión atónita de mi cara. Tao descendió lentamente a su asiento. «Eso demuestra una de las muchas ciencias que ustedes han perdido en la Tierra» Michelle, a excepción de algunos pocos individuos que aún son capaces de hacerlo. Hubo un tiempo en que era practicado por muchos, junto con muchas otras habilidades. Pasamos el tiempo placenteramente esa tarde, ya que mis amigos y yo nos comunicábamos telepáticamente de una forma relajada, pero el sol ya empezaba a esconderse en el cielo. Entonces Tao explicó, «Michel, este doco, como llamamos a nuestras habitaciones en este planeta, será tu hogar durante tu corta estancia en Tiaouba. Ya nos vamos para dejarte dormir. Si deseas bañarte, ya sabes cómo arreglarlo y puedes dormir en la cama de relajación. Pero trata de organizarte durante la próxima media hora, debido a que no hay iluminación en la habitación. Somos capaces de ver tanto de día como de noche, por lo que no la necesitamos. ¿Es seguro este edificio? «Estoy seguro aquí», pregunte preocupado. De nuevo Tao sonrío. «En este planeta, podrías dormir en el piso del centro de la ciudad y aún ahí estarías más seguro que en un edifico con guardias armados, perros y alarmas en la Tierra. Aquí solo existimos seres sumamente evolucionados, ninguno parecido a los criminales que ustedes tienen en la Tierra. Ya que para nuestros ojos, ellos son la peor de las bestias salvajes. Por lo que solo resta decir buenas noches». Tao se volteó y pasó a través de la pared del doco para reunirse con sus amigos. Ellos debieron de haberle traído un litiolac debido a que se fue volando con el grupo. «Entonces me prepare para pasar mi primera noche en Tiaouba». 6. Los siete maestros y el aura. Una inmensa flama azul ardía, flamas rojas, naranjas y amarillas ardían a su alrededor. Una enorme víbora negra se deslizaba entre las flamas directamente hacia mí. Aparecieron gigantes de la nada, corriendo y tratando de atrapar a la víbora. Se necesito de siete de ellos para detenerla antes de que me alcanzara. Pero se volteó y tragó las flamas solamente para volverlas a escupir como un dragón, hacia los gigantes. Los que transformaron en inmensas estatuas iguales a ellos, montadas en la cola de la víbora. El reptil se convirtió en un cometa, el cual se llevó a las estatuas a la isla de Pascua. Después me estaban saludando, usando unos sombreros muy extraños. Una de las estatuas, la cual se parecía a Tao me tomó por el hombro y me dijo. «Michel, Michel, despierta». Tao me estaba sacudiendo ligeramente y sonriendo gentilmente. «Dios mío», dije abriendo mis ojos, «estaba soñando que eras una estatua de la isla de Pascua y que me tomabas por el hombro, soy una estatua de la isla de Pascua, y te tomé por el hombro. No estoy soñando ahora, ¿verdad? No, pero tu sueño fue muy extraño, debido a que en la isla de Pascua hay una estatua que fue esculpida hace muchísimo tiempo para inmortalizarme y a la que se le dio mi nombre». «¿Qué me estás diciendo?» «La verdad, Michel, pero eso te lo explicaré después, en su momento. Por ahora pruébate estas ropas que he traído para ti». Tao me dio una túnica muy colorida, que me encantó y que después de un tibio y perfumado baño, me puse. Me sobrevino un sentimiento de euforia, el cual era totalmente inesperado. Se lo mencioné a Tao, que me estaba esperando con un vaso de leche y un poco de maná. Los colores de tu túnica fueron escogidos de acuerdo a los de tu aura, es por eso que te sientes tan bien. Si la gente de la Tierra fuera capaz de ver auras, podrían escoger los colores que les quedaran y que les provocarían sentimientos de bienestar. Usan más la aspirina que los colores. ¿Qué quieres decir exactamente Tao? Te voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdas haberle dicho a alguien, oh, esas ropas no te quedan, o que no tienen gusto para vestir? De hecho sí, y muy seguido. Bueno, en esos casos, esta gente escogió su ropa con menos habilidad que otra, o las combinaron con menos éxito. Como dicen en francés ahí el escurento ellos desentonaron, pero más en los ojos de otros que en los propios. Sin embargo, esta gente no se siente a gusto con ella misma, sin saber por qué. Si les sugirieras que es a causa de los colores que usan, pensarían que eres raro. Les podrías explicar que las vibraciones de los colores estaban en discordia con aquellos de sus auras, pero aún así no te creerían. En tu planeta, la gente solamente cree en lo que puede ver o tocar. Aunque el aura es visible. El aura tiene colores. Claro, el aura vibra constantemente, con colores que varían. Arriba de tu cabeza hay un verdadero ramo de colores, con casi todos los colores que conoces. Alrededor de la cabeza también se encuentra un halo dorado, pero solamente es obvio en aquellas personas sumamente espirituales y en aquellos que se han sacrificado a sí mismos para ayudar a otros. El halo se asemeja a una neblina dorada, algo así como lo que los pintores de la Tierra pintan sobre la cabeza de los santos y de Cristo. Los halos fueron incluidos en las pinturas, debido a que en ese tiempo algunos artistas los veían. Sí, he escuchado a gente mencionar acerca de eso, pero me encanta escucharlo de ti. Todos los colores están en el aura, algunos brillan más fuerte, otros no tiene brillo. Por ejemplo, la gente con mala salud, o la gente con malas intenciones, me encantaría ver el aura. Sé que existen personas que la puede ver, hace mucho tiempo, mucha gente en la Tierra la podía ver y la podía leer, pero ahora hay muy pocos que pueden, cálmate, Michelle. La verás, y no solamente una, sino muchas. Incluyendo la tuya. Pero por el momento te pido que me sigas, porque tenemos mucho que ver y muy poco tiempo disponible. Seguí a Tao, quien me puso la máscara y me guió hacia la plataforma voladora que habíamos usado el día anterior. Tomamos nuestros lugares e inmediatamente Tao empezó a maniobrar la máquina, de manera que esquivamos las ramas de los árboles. En cuestión de minutos llegamos a la playa. El sol había salido justo detrás de la isla y se había elevado sobre el océano y rodeado las islas. Desde el nivel del agua, el efecto era mágico. Mientras nos desplazamos por la playa pude ver otros docos entre el follaje, anidados entre arbustos de flores. En la playa, los habitantes de dichas viviendas se bañaban en las aguas transparentes o paseaban juntas en la arena. Aparentemente sorprendidos al ver nuestra plataforma voladora, siguieron nuestro curso con la mirada. Se me ocurrió pensar que este no era un medio de transporte usual en la isla. Debo mencionar que tanto los bañistas, así como aquellos que se bronceaba al sol, estaban totalmente desnudos en Tiaouba. Aquellos que paseaban no se movían a cierta distancia, se vestían para esto. En este planeta, no hay hipocresía ni exhibicionismo o falsa modestia. Esto lo explicaré después. No habíamos llegado aún al final de la isla cuando Tau aceleró y guió el vehículo hasta el nivel del agua. Nos dirigimos hacia una gran isla, la cual podía verse en el horizonte. No pude hacer más que admirar la destreza con la que Tau piloteaba la máquina voladora, especialmente cuando llegamos a la orilla de la isla. Mientras nos aproximábamos a la costa, pude reconocer enormes docos, con sus puntas hacia el cielo, con T9, pero la isla estaba llena de otros que eran más pequeños y menos visibles, debido a que se encontraban entre la vegetación. Tau nos elevó y pronto nos hallamos volando sobre lo que ella llamó Koutraakuo Youyeidoko, la ciudad de los nueve docos. Con habilidad Tau descendió entre los docos, en un hermoso parque localizado justo en el medio. A pesar de mi máscara estaba consciente de que la bruma dorada que envolvía a Tiaouba era más densa alrededor de estos docos que en cualquier otra parte. Tau me confirmó que no estaba equivocado en mi percepción, pero en ese momento no podía explicarme el fenómeno, ya que nos estaban esperando. Me guió a través de un arco de follaje y de un sendero, el cual corría a un lado de unos pequeños estanques. Aquí, hermosas aves de agua retozaban y pequeñas cascadas murmuraban. Me hallé a mí mismo casi corriendo para poder alcanzar a Tau, pero no quise pedirle que fuera más despacio. Parecía preocupada de una forma que no era normal en ella. En cierto momento casi ocurre una catástrofe, ya que al tratar de saltar casi caigo, pero afortunadamente Tau me alcanzó a sostener. Debido a la diferencia gravitacional, di un mal brinco y por lo que tuve que sostenerme de un árbol, que crecía justo al lado de la orilla del agua, para no caerme. Finalmente, llegamos hasta el doco central y nos detuvimos frente a la entrada iluminada. Tau parecía concentrarse, hasta que me tomó del hombro y pasamos a través de la pared. Inmediatamente removió mi máscara, dándose cuenta al mismo tiempo que yo entrecerraba mis ojos. La luz se filtraba por mis pestañas inferiores, fue hasta después de un tiempo que pude abrir mis ojos. Normalmente debo decir que el brillo, el cual era más dorado que en mi doco, era considerablemente incómodo al principio. Estaba más intrigado que nunca, ya que Tau, que solía actuar libremente y sin ningún protocolo en sus relaciones con la gente, parecía haber cambiado abruptamente sus modos. ¿Por qué? Este doco fácilmente media más de 100 metros de diámetro. Nos dirigimos directamente, aunque muy despacio, hacia el centro, en donde siete asientos ocupados estaban dispuestos en un semicírculo. Los ocupantes estaban sentados inmovibles, tanto, que al principio los confundí con estatuas. En apariencia se parecían a Tau, aunque su cabello era más largo y sus expresiones faciales más serias, dándoles un aire que los hacía ver mayores. Sus ojos parecían estar iluminados desde dentro, lo que de alguna forma era inquietante. Lo que más me sorprendió, fue el halo dorado alrededor de sus cabezas. Desde la edad de los 15, no recuerdo haber sentido pavor y respeto por otra persona. Sin importar qué tan grande fuera el personaje, sin importar qué tan importante él o ella fueran, o hubiesen sido, no me había sentido intimidado por la posición, ni había sentido aprensión por expresar mi opinión a nadie. Para mí, el presidente de la nación sigue siendo una persona y me sorprende que la gente los llame gente muy importante. Menciono esto para dejar en claro que no soy una persona que se impresione por el estatus. En el doco, todo eso cambió. Cuando uno de ellos nos señaló que tomáramos asiento frente a él, yo me encontraba absolutamente pasmado. Nunca me hubiera imaginado que existieran seres tan radiantes, era como si estuvieran en llamas por dentro y emitiendo rayos que salían desde su interior. Estaban sentados en asientos de bloque, recubiertos de tela y con el respaldo recto. Cada asiento era de un color distinto, algunos ligeramente diferentes y otros vastamente diferentes del vecino. Sus ropas también diferían en color, los trajes les quedaban perfectos. Cada uno de ellos estaba sentado en una posición que en la tierra llamamos posición de loto, que es la posición en que está sentado Buda, con las manos descansando en las rodillas. Como ya lo había mencionado, estaban sentados de modo que formaban un semicírculo, debido a que eran siete, llegué a la conclusión de que el personaje central, o sea el que se encontraba sentado en el medio, debía ser el director, con tres acólitos a cada lado. Claro que en ese momento estaba demasiado emocionado como para notar esos detalles. Solo me ocurrió después. Fue la figura central la que se dirigió a mí, en una voz muy melódica, pero a la vez muy autoritaria. Estaba pasmado por esto, particularmente a partir de que me hablo en un francés perfecto. Eres bienvenido entre nosotros, Michel. Que el espíritu te ayude y te ilumine. Los otros corearon, que el espíritu te ilumine. Empezó a elevarse lentamente de su asiento, aún en posición de loto, y flotó hacia mí. Esto no me sorprendió, ya que Tao me había demostrado esta técnica de levitación. Quería ponerme de pie ante este indudablemente grande y sumamente espiritual personaje, para así demostrarle el infinito respeto que me inspiraba. Al tratar de moverme, me di cuenta que no podía, estaba paralizado en mi asiento. Se detuvo justo frente a mí, a continuación puso sus manos sobre mi cabeza, los pulgares unidos en mi frente, justo arriba de mi nariz, sus dedos unidos sobre mi cabeza. Fue Tao quien me describió estos detalles después, debido a que en ese momento estaba abrumado por tal sensación, que los detalles no se registraron. Durante el tiempo que sus manos estuvieron en mi cabeza, parecía que mi cuerpo no existía. Un calor y un delicado perfume se originaban dentro de mí, emanando en olas, mezclándose con la suave música era apenas audible. Repentinamente fui capaz de ver increíbles colores alrededor de las figuras que estaban frente a mí, y mientras su líder regresaba lentamente a su asiento, pude ver una multitud de colores radiantes alrededor de él, los cuales no había sido capaz de percibir antes. El principal color se presentaba en una masa rosa pálido que envolvía a las siete figuras, como si estuvieran en una nube, cuando estos personajes realizaban un movimiento provocaba que dicha nube rosada nos envolviera. Cuando pude recuperar mis sentidos y voltear a Bea Tao, pude ver que ella también estaba rodeada de maravillosos colores, aunque menos brillantes que los de las otras siete figuras. Notarán, que cuando hablo de estos grandes personajes me refiero a ellos como él, más que como ella. Para explicar esto, solo puedo sugerir que las personalidades de estos seres especiales eran tan fuertes y su presencia era tan imponente, que reconocí más masculinidad en ellos que feminidad, sin con esto buscar ofender a las mujeres, mi reacción fue instintiva. Es algo así como imaginar a Matusalén como a una mujer, lo que fueran, hombre o mujeres, me habían transformado. Sabía que los colores alrededor de ellos eran sus auras. Era capaz de ver auras, quien sabe por cuánto tiempo, me sorprendí ante lo que veía. El líder había retomado su asiento y sus ojos estaban fijos en mí, como si deseara ver dentro de mí, lo que de hecho, estaba haciendo. El silencio reinó por un periodo que me pareció interminable. Vi la variedad de colores de sus auras vibrar y danzar alrededor de ellos, algunas veces a la distancia reconocí el ramo de colores del que me había hablado Tao. Los halos dorados, claramente definidos, eran de un color azafrán. Se me ocurrió que ellos no solo podían ver mi aura, sino también leerla. Repentinamente me sentí desnudo ante esta asamblea. La pregunta que me rondaba era, ¿por qué me trajeron aquí? Abruptamente el líder rompió el silencio tal como Tao te había explicado Michel, ha sido elegido por nosotros para visitar nuestro planeta, para reportar ciertos mensajes y para ofrecer iluminación en muchos puntos importantes a tu regreso a la Tierra. Ha llegado el momento en el que ciertos eventos deben ocurrir. Después de muchos miles de años de oscuridad y salvajismo en la Tierra, una supuesta civilización ha aparecido, e inevitablemente la tecnología se ha desarrollado, desarrollo que se ha acelerado durante los últimos 150 años. Ya han pasado 14-500 años desde la última vez que tal avance tecnológico existió en la Tierra. Esta tecnología, que en ningún punto es comparable con lo que es el verdadero conocimiento, es lo suficientemente avanzada para volverse dañina para la raza humana en la Tierra en un futuro muy cercano. Dañina, debido a que sólo es conocimiento material y no espiritual. La tecnología debe de asistir al desarrollo espiritual, no confinar a la gente cada vez más dentro de un mundo materialista, tal y como está sucediendo ahora en la Tierra. En un amplio grado, la gente está obsesionada con una sola meta, la riqueza. Sus vidas están dedicadas a la búsqueda de vínculos de bienestar, envidia, celos, odio hacia los ricos y desprecio hacia los pobres. En otras palabras, su tecnología, que en nada se compara a la que existió en la Tierra hace 14-1500 años, está arrastrando a la civilización hacia abajo, y empujándola cada vez más hacia una catástrofe espiritual y moral. Noté que cada vez que este gran personaje hablaba del materialismo, su aura y la de sus acólitos, destellaban con un sucio y apagado rojo, como si estuvieran en el centro de unos arbustos ardiendo. Nosotros, la gente de Tiaouba, estamos asignados a ayudar, guiar y algunas veces a castigar a los habitantes de los planetas que están bajo nuestro cuidado. Afortunadamente, Tao me había resumido la historia de la Tierra durante el viaje a Tiaouba. De otros formas seguramente me hubiera caído de mi asiento al estar escuchando tal discurso. Yo pienso resumió, que ya sabes a lo que nos referimos como dañino para la raza humana. Mucha gente en la Tierra cree que las armas atómicas son el mayor peligro, pero no lo son. El mayor peligro es el materialismo. La gente de tu planeta busca el dinero, para algunos es un medio de tener poder, para otros es un medio de adquirir drogas, para otros es una forma de poseer más de lo que su vecino posee. Si un hombre de negocios posee una gran tienda, entonces quiere una segunda, después una tercera. Si dirige un pequeño imperio, lo quiere aumentar. Si un hombre ordinario tiene una casa en la que podría vivir feliz con su familia, entonces quiere una más grande o ser dueño de otra, y después de otra, porque esta locura. De cualquier modo, el hombre morirá y tendrá que dejar todo aquello que amasó. Probablemente sus hijos despilfarrarán su legado y sus nietos vivirán en la pobreza. Toda su vida se habría preocupado con asuntos puramente materiales, sin dejar tiempo suficiente para los asuntos del espíritu. Otros con dinero se entregan a las drogas en su esfuerzo de crearse un paraíso artificial y esta es la gente que paga más caro sus errores. Ya veo, continuó, que voy muy rápido y que no me estás entendiendo Michel. Ya deberías ser capaz de entenderme, ya que Tao inició tu educación en estos asuntos durante el viaje. Me sentí avergonzado, casi como cuando te regaña una maestra en la escuela, la única diferencia es que aquí no podía hacer trampa diciendo que había entendido, cuando esto no era cierto. Él podía leerme como a un libro abierto. Se dignó a sonreírme y su aura, la cual había estado ardiendo como una flama, volvió a su matiz original. Ahora y para siempre, te enseñaremos y te daremos lo que suelen llamar en francés la llave para el misterio. Como ya has escuchado, en el principio sólo estaba el espíritu y creó, con su inmensa fuerza, todo lo que existe materialmente. Él creó las plantas, animales, con una meta en mente, para satisfacer su necesidad espiritual. Esto es bastante lógico, debido a que él es puro espíritu. Ya veo que te estás preguntando el porqué de la necesidad de crear cosas materiales para satisfacer su realización espiritual. Te ofrezco esto como explicación, el creador buscó experiencias espirituales a través de un mundo material. Veo que aún te cuesta entenderlo, pero ya estás progresando. Para tener tales experiencias, quería encarnar una pequeña parte de su espíritu en una entidad física. Para hacer esto, llamo a la cuarta fuerza, la fuerza de la cual no te ha hablado Tao, la que sólo concierne a lo espiritual. En este dominio, también aplica la ley universal. Debes saber que el patrón del universo dicta que nueve planetas giren alrededor de su sol. También que esos soles giren alrededor de un sol más grande, el cual es el centro de los nueve soles, y de sus respectivos nueve planetas. Y así sigue hasta el centro del universo desde donde se originó la explosión que es referida en inglés como el Big Bang. No obstante, ciertos accidentes ocurrirán y algunas veces algunos planetas desaparecerán del sistema solar, pero con el tiempo, el sistema solar revertirá y basará su estructura de nuevo en el número nueve. La cuarta fuerza tiene que representar un papel muy importante, tiene que hacer realidad todo lo que el espíritu imaginó. Por lo que insertó una parte infinitesimal del espíritu en el cuerpo humano. Esto involucra a lo que tú podrías llamar el cuerpo astral, el cual forma una novena parte del ser humano esencial y consiste de una novena parte del yo superior. El yo superior de un hombre es, en otras palabras, una entidad que envía una novena parte de sí mismo hacia el cuerpo humano, convirtiéndose en el ser astral de la persona. Otros cuerpos físicos son habitados, de manera similar, por otras novenas partes del mismo yo superior, y aún así cada parte permanece íntegra en la entidad central. Además, el yo superior es una novena parte de un yo superior más evolucionado, el cual es también la novena parte de un yo superior aún más superior. El proceso continúa hasta que regresa a su fuente, lo que permite la enorme filtración de experiencia espiritual que solicitó el espíritu. Debes pensar que el yo superior de la primera categoría es insignificante en comparación con los otros. Su función es a un nivel más bajo, sin embargo es extremadamente poderoso e importante. Es capaz de curar enfermedad, aún de resucitar a los muertos. Hay muchos casos de personas declaradas clínicamente muertas, que han vuelto a la vida en manos de doctores que ya no les daban esperanzas. Lo que generalmente sucede en estos casos, es que el cuerpo astral de la persona se reúne con el yo superior. Esta porción del yo superior ha dejado el cuerpo durante el período de muerte. Este percibe su cuerpo físico abajo y a los doctores que tratan de resucitarlo, también puede sentir el amor de aquellos que lloran por él. En su estado actual, en cuerpo astral, la persona se sentirá perfectamente bien, aún bendecida. Usualmente abandona su cuerpo físico, frecuentemente la fuente de su sufrimiento, para encontrarse catapultado hacia un canal psíquico, el cual termina en una maravillosa luz, y más adelante en un estado de bendición. Si antes de pasar por este canal hacia la luz bendita, la cual es su yo superior, tuvo la última voluntad de no morir, no por a su beneficio, sino por aquellos que lo necesitan, por ejemplo, niños pequeños, él pedirá regresar. En algunos casos se le es permitido. Estás en constante comunicación con tu yo superior por medio de tu canal cerebral. El cual actúa como un puerto transmisor y receptor, este conduce vibraciones especiales directamente entre tu cuerpo astral y tu yo superior. Tu yo superior te monitorea constantemente, de día y de noche y puede intervenir para salvarte de un accidente. Alguien, por ejemplo, que está a punto de tomar un avión, se topa con que el taxi se descompone en el camino al aeropuerto, llama a un segundo taxi, el que también se descompone, así de simple. Así de simple. Realmente crees que esto es una coincidencia. El avión en cuestión se estrella 30 minutos después, sin dejar sobrevivientes. Otra persona, una mujer reumática y que apenas puede caminar, empieza a cruzar una calle. Se escucha un fuerte claxon y un chirrido de llantas, pero esta persona milagrosamente está a salvo. ¿Cómo explicas esto? No era su momento para morir, por lo que su yo superior intervino. En una milésima de segundo su yo superior disparó una reacción a la glándula que segrega la adrenalina, la cual segregó una dosis y por pocos segundos le dio suficiente fuerza a sus músculos para lograr ejecutar el gran esfuerzo que salvó su vida. La adrenalina que se libera en la sangre hace posible evadir el peligro inminente, o derrotarlo y derrotable por medio del miedo o el enojo. Sin embargo en grandes dosis, la adrenalina se vuelve un veneno letal. Solamente el canal cerebral es capaz de conducir mensajes entre el yo superior y el cuerpo astral. Algunas veces existe otro canal en los sueños o debería decir, al dormir. En cierto momento durante el sueño tu yo superior es capaz de llamar a tu cuerpo astral y de comunicarle ideas o instrucciones, o de regenerarle de algún modo, devolviéndole su fuerza espiritual o iluminándolo con soluciones a problemas importantes. Por esta razón, es esencial que el sueño no sea molestado por ruido o por pesadillas resultantes de impresiones dolorosas recibidas durante el día. Tal vez así puedas entender la importancia de aquel antiguo dicho francés, la noche da consejos. El cuerpo físico en el que existes en este momento es muy complejo, pero aún así no se compara con la complejidad del proceso de evolución que ocurre con los cuerpos astrales y con los yo superiores. Para lograr que la gente ordinaria de tu planeta entienda lo mejor posible, te lo explicaré de la manera más sencilla. Tu cuerpo astral, el cual habita todo ser humano normal, transfiere al yo superior todas las sensaciones que experimenta durante una vida en un cuerpo físico, estas sensaciones pasan a través del inmenso filtro de los nueve yo superiores antes de llegar al océano etérico que rodea al espíritu. Si estas sensaciones están basadas esencialmente en el materialismo, los yo superiores tienen muchos problemas para filtrarlos, justo como un filtro de agua se tapa más rápido si filtra agua sucia. Si a través de las numerosas experiencias que tienes en la vida le transmites beneficios espirituales a tu cuerpo astral, éste adquirirá más y más entendimiento espiritual. Después de un tiempo que puede variar desde 500 hasta 15.000 de tus años terrestres, tu yo superior ya no tendrá nada más que filtrar. Esta parte del yo superior, encarnado en el ser astral del Michel Desmarquette, será tan espiritualmente avanzada que subirá hacia al siguiente escalón en donde tendrá que competir con yo superiores más evolucionados. Podríamos comparar este proceso con una filtración en nueve etapas, donde tendrá que eliminar del agua que pasa a través de él, nueve elementos. Al final de la etapa 1, uno de éstos estará completamente eliminado, dejando 8 por eliminar. Claro que para hacer esta información más fácil de digerir estoy haciendo un gran uso de mi imaginación. Entonces este cuerpo astral habrá completado el ciclo con el yo superior de la primera categoría y después tendrá que separarse de éste para reunirse con el yo superior de la segunda categoría, donde se repetirá todo el proceso. Del mismo modo, el cuerpo astral será lo suficientemente espiritualmente avanzado para pasar a un planeta de la siguiente categoría. Veo que no me estás entendiendo completamente, y estoy ansioso de que lo hagas. En su inmensa sabiduría el espíritu, por medio de la cuarta fuerza, otorgó nueve categorías a los planetas. En este momento estás en el planeta Tiaouba, el cual pertenece a la novena categoría, o sea que está en lo más alto de la escala. La Tierra es un planeta de la primera categoría por lo que está en lo más bajo de la escala. ¿Qué significa esto? El planeta Tierra podría ser comparado con un Kindar, en el cual se pusiera énfasis en la enseñanza de los valores sociales básicos. Un planeta de la segunda categoría correspondería a la escuela primaria, en donde se enseñarían valores más adelantados, en ambas escuelas, la supervisión adulta es imperativa. La tercera categoría comprendería a la escuela secundaria, donde los valores podrían explorarse más. Después irías a la universidad donde se te trataría como un adulto, ya que no solamente tendrías conocimiento sino también responsabilidad cívica. Este es el tipo de progreso que ocurre con las nueve categorías de planetas. Mientras más avanzado espiritualmente seas, más beneficios obtendrás en un planeta superior, ya que éste tendrá un ambiente y un estilo de vida general más evolucionado. Por ejemplo se puede obtener la comida más fácilmente, lo que simplifica la organización de tu vida, la consecuencia es que te desarrollas más efectivamente en lo espiritual. En los planetas más avanzados, la naturaleza ayuda al alumno, en el momento en que alcances los planetas de categoría 6, 7, y 9 no solamente tu cuerpo astral habrá evolucionado, sino que tu cuerpo físico se verá beneficiado por tal desarrollo. Sabemos que te has impresionado con lo que has visto en nuestro planeta. Esto es lo que tú podrías llamar un paraíso, sin embargo comparado con la verdadera felicidad que experimentas cuando te conviertes en un espíritu puro, es nada. Debo de ser muy cuidadoso de no hacer muy larga esta explicación, ya que debes reportar la palabra por palabra, sin cambiar nada, en el libro que escribirás. Es absolutamente esencial que no permitas que tu opinión personal intervenga. No te preocupes, Tao te ayudará con los detalles cuando llegue el momento de llegar a escribir. Desde este planeta es posible permanecer en el cuerpo físico o reunirse con el gran espíritu en el éter. Mientras pronunciaba estas palabras el aura que rodeaba al líder brilló con más intensidad que nunca y me sorprendí al ver que éste casi desaparece dentro de una nube dorada, solamente para reaparecer un segundo después. Ya entendiste que el cuerpo astral es un cuerpo que habita en tu cuerpo físico, el cual archiva todo el conocimiento adquirido durante tus múltiples vidas. Este cuerpo solamente se puede enriquecer espiritualmente, nunca materialmente. El cuerpo físico es solamente un vehículo que, en la mayoría de los casos abandonamos cuando morimos. Abundaré más en esto de en la mayoría de los casos, ya que veo que te confunde. Con esto quiero decir que muchos de nosotros, incluyendo a todos los de tu planeta somos capaces de regenerar las células de nuestros cuerpos a voluntad. Como ya te habrás dado cuenta todos nosotros parecemos ser de la misma edad. Somos uno de los tres planetas que estamos más evolucionados de esta galaxia. Alguno de nosotros podemos reunirnos con lo que nosotros llamamos el gran éter. Por lo que hemos llegado a un punto cercano a la perfección, tanto material como espiritualmente. Pero tenemos papeles que representar, tal como lo hace cualquier criatura en el universo, de hecho todos, incluyendo a los pequeños tienen esta responsabilidad. Debido a que somos seres de un planeta superior nuestro papel es el de guiar, ayudar al desarrollo espiritual y algunas veces al material. Estamos en una posición en la cual podemos ayudar materialmente, ya que somos la gente más avanzada tecnológicamente. Podría un padre servir como guía espiritual a su hijo, si no fuera mayor, más educado y más hábil que el hijo. Si el niño requiere de castigo físico como se requiere en algunos casos, ¿acaso no es importante que el padre se más fuerte físicamente que el hijo? Ciertos adultos que se niegan a escuchar y que son absolutamente decididos, también tienen que ser corregidos por medios físicos. Michelle, tú vienes del planeta Tierra, el cual algunas veces es llamado el planeta del Pesares, de hecho, el nombre es apropiado, es así por una razón, la de proveer de un ambiente de enseñanza de un tipo específico. No porque ahí la vida sea tan difícil quiere decir que tengas que intervenir con el sistema ecológico, no puedes ir contra la naturaleza, destruyendo en lugar de conservar lo que el creador ha puesto a tu disposición, ya que el sistema ecológico ha sido intrincadamente diseñado. Algunos países, como Australia, de donde eres, han empezado a mostrar un gran respeto por la ecología, pero aún así que se hace por la contaminación del aire y del agua. El ruido es aún peor, ya que la gente de Australia ni siquiera le presta atención. Pregúntale a alguien si le molesta el ruido del tráfico y te sorprenderá su respuesta, ¿cuál ruido? ¿De qué estás hablando? Oh, ese ruido, ya estoy acostumbrado. Y es precisamente por ese estoy acostumbrado que es peligroso. Justo en ese momento, Tahora, como se le llamaba a esta gran figura, hizo un gesto y volteó alrededor. Estaba respondiendo a una pregunta que le había hecho mentalmente, ¿cómo es que habla de porcentajes y sabe tanto de la Tierra? Al voltearme, casi lloro cuando vi que detrás de estaban paradas la toli y viastra, debido a que estaban de mi estatura, cuando ellas normalmente median entre 310 y 280 centímetros de altura respectivamente. Debí de estar boquiabierto, ya que Tao me sonrió. Puedes entender que algunas veces, muy seguido últimamente, nuestra gente vive entre la tuya. Ahí está mi respuesta a tu pregunta. Retomando el asunto del ruido, es tan peligroso, que podría causa una catástrofe si no se hace nada al respecto. Tomemos el ejemplo de una discoteca, la gente que se expone a la música que se toca tres veces más fuerte de lo normal, están haciendo que su mente, cuerpo físico y astral vibren peligrosamente. Si pudieran darse cuenta del daño que esto les causa, evacuarían las discotecas inmediatamente. Pero las vibraciones no vienen solamente del ruido, también provienen de los colores, y es impresionante que aún no se lleven a cabo experimentos en este campo. Nuestros agentes reportaron un experimento en particular, el cual involucraba a un hombre que era capaz de cargar cierto peso. Se encontró que después de hacer que observara una pantalla de color rosa, perdió el 30% de su fuerza. Tu civilización no presta atención a este tipo de experimentación, de hecho, los colores pueden influir mucho en el comportamiento de los seres humanos, pero para poder tener control sobre esta influencia se requiere que se tome en cuenta el aura del individuo. Por ejemplo, si quieres pintar las paredes de tu cuarto de un color que sea apropiado para ti, debes tomar en cuenta los colores de ciertos puntos de tu aura. Al armonizar los colores de las paredes con los de tu aura, puede mejorar tu salud o mantenerla. Además, las vibraciones que emanan de estos colores son esenciales para lograr un buen balance mental, influyéndote, aún al dormir. Me preguntaba cómo era que esperaba que conociéramos la importancia de estos colores en la Tierra, cuando ni siquiera podemos percibir el aura. Tao me respondió sin tener que preguntarle. «Michelle, es muy importante que tus expertos inventen el equipo especial necesario para percibir el aura, ya que esto asegurará que se hagan las elecciones correctas. Los rusos ya han fotografiado el aura. Esto es solo el principio, ya que esto solamente les permite leer las primeras dos letras del alfabeto, comparado a lo que nosotros podemos descifrar. La lectura del aura llevada a cabo con la finalidad de sanar el cuerpo físico, no se compara con lo que ésta puede hacer por el cuerpo psíquico y por el cuerpo psicológico. Ya que en esta área es en donde existen más problemas. Por el momento la responsabilidad solo se toma en lo concerniente a lo físico, lo cual es un gran error. Si tu psique es poca, tu apariencia física será pobre también, además, tu cuerpo físico morirá algún día, pero tu psique no, ya que forma parte de tu cuerpo astral. Por lo contrario, mientras más cultives tu mente, menos permanecerás en tu cuerpo físico, lo que acelerará tu proceso a través de tus ciclos de vida. Te pudimos haber traído a nuestro planeta en tu cuerpo astral, pero decidimos traerte en tu cuerpo físico, debido a que nos plays enormemente tu presencia y agradecemos tu disponibilidad para cumplir con la tarea que te hemos encomendado. El taora paró de hablar, parecía que se había sumergido en sus pensamientos, al mismo tiempo, me miraba fijamente. No puedo decir cuánto tiempo pasó. Cada vez estaba más eufórico, y además podía notar que las auras de los siete personajes estaban cambiando gradualmente. Los colores se tornaron más vividos en algunas partes, más suaves en otras, mientras que los bordes se volvían nebulosos. Esta niebla se volvió cada vez más dorada y rosada. Sentí la mano de Tao en mi hombro. No, no estás soñando Michel. Es real. Dijo en voz alta, y como si quisiera probarme su punto, me pellizcó el hombre fuertemente, tanto que me dejó un moretón que duró por varias semanas. ¿Por qué hiciste eso? No te creía capaz de tal violencia Tao. Lo siento Michel, pero algunas veces se utilizan medios extraños. El teaori siempre está apareciendo y desapareciendo, por lo que podría saber pensando que estaba soñando. Tenía que asegurarme que estuvieras convencido de que es real. Con estas palabras Tao me dio la vuelta y empezó a caminar, yo la seguí, regresábamos por el mismo camino que habíamos tomado para llegar aquí. 7. El continente de Mu y la isla de Pascua. Tao me puso una máscara, justo después de dejar el doco, una máscara diferente a la que había usado antes. Con esta era capaz de ver colores mucho más vividos y más luminosos. ¿Cómo te sientes con tu nuevo Bucky Michel? ¿Puedes tolerar la luz? Sí, está, bien, es tan hermoso y se siente tan bien, después de esto, colapsé y caí a los pies de Tao. Ella me tomó en sus brazos y me puso en la plataforma. Me desperté en mi doco, bastante atónito. Me dolía el hombro, casi instintivamente me puso la mano en este e hice una mueca. Lo siento Michel, pero era necesario parecía haber un indicio de remordimiento en su expresión. ¿Qué me sucedió? Digamos que te desmayaste, aunque la palabra no es del todo apropiada, más bien fuiste abrumado por la belleza. Tu nuevo Bucky permite que pase un 50% de las vibraciones de los colores de nuestro planeta, tu máscara anterior, solo permitía que pasara un 20%. Solo un 20%. Es increíble. Todos esos bellos colores que pude ver, las mariposas, las flores, los árboles, el océano, sin duda estaba rendido. Recuerdo que durante un viaje desde Francia hasta Calcedonia, fuimos a una isla llamada Tahiti. Ahí mi familia y amigos paseamos juntos en un coche alquilado. Los isleños estaban encantados, usaban unos sombreros de paja tejidos con vagambilias, estos, junto con el azul del océano como fondo, creaban una imagen encantadora. Pasamos todo el día conociendo la isla, encantados por la belleza que nos rodeaba, de hecho lo escribí todo en mi diario, pero debo admitir que esa belleza no se compara en nada a la que existe en este planeta. Tao había escuchado mi relato muy interesada, sonriendo algunas veces. Puso su mano en mi frente y dijo, «Descansa Michel. Más tarde te sentirás mejor y podrás acompañarme». Me quedé inmediatamente dormido y dormí en paz, sin soñar. Creo que por 24 horas. Cuando desperté, me sentía descansado y fresco. Ahí estaba Tao, y la toli y Biastra se le habían unido. Habían vuelto a su tamaño normal, por lo que les hice un comentario acerca de esto. «Se requiere de muy poco tiempo para la metamorfosis», Michel me explicó Biastra, «pero eso no importa. Hoy vamos a mostrarte algo de nuestro país y te presentaremos a personas muy interesantes». La toli se me acercó y me tocó el hombro con la punta de sus dedos, justo en donde Tao me había pellizcado. Instantáneamente desapareció el dolor y sentí olas de bienestar fluyendo por todo mi cuerpo. Me devolvió la sonrisa y me dio una nueva máscara. Cuando salí al exterior, tuve que entrecerrar los ojos, ya que me molestaba la luz. Tao me pidió que subiera al Ativok, ese es el nombre de nuestra plataforma voladora. Las demás decidieron volar independientemente, volando a un lado de nuestro vehículo, como si estuvieran jugando, y sin duda lo estaban haciendo. En este planeta, los habitantes parecen estar siempre felices, los únicos serios y un poco severos, a pesar de su aire de benevolencia, eran los siete Tauri. Volamos a una gran velocidad, varios metros sobre el agua, algunas veces cerraba mis ojos para que se recuperaran del brillo. Pero parecía que me estaba acostumbrando, no imaginaba que me pasaría si Tao me daba una máscara que dejara penetrar el 70% de los colores, o más. Rápidamente nos acercamos a tierra firme, donde las olas chocaban en las rocas verdes, negras, naranjas y doradas. La luz del sol de mediodía irradiaba, creando un efecto adorable. Se formaba una línea de luz y color, cien veces más cristalino que una arcoíras en la tierra. Nos elevamos a una altitud de 200 metros y procedimos a viajar sobre el continente. Tao voló sobre una planicie en la que podía ver animales de todo tipo, tenían dos patas y me recordaban a los avestruces, otras eran criaturas de cuatro patas, similares al mamut, pero dos veces más grandes. También vi vacas que pastaban junto con hipopótamos. Las vacas eran muy parecidas a las que existen en la tierra, se lo mencioné a Tao en un tono que me hacía parecer un niño en un zoológico. ¿Por qué no habríamos de tener vacas aquí, Michelle? Mira, ahí puedes ver asnos y jirafas, aunque son más altas que en la tierra. Mira qué hermosos se ven esos caballos galopando juntos. Estaba emocionado. Lo que me dejó sin habla, fue el ver caballos con la cabeza de una hermosa mujer, algunas rubias, otras pelirrojas, otras castañas y hasta algunas con cabello azul. Mientras galopaban avanzaban varios metros. Así, de hecho tenían alas en los lados de su cuerpo, las cuales usaban de vez en cuando, algo así como los peces voladores cuando siguen un barco en marcha. Levantaban sus cabezas para vernos y hasta trataban de ir más rápido que el Lativoc. Tao redujo la velocidad y la altitud, permitiéndonos acercarnos a ellas, las cuales estaban más sorprendidas que yo, ya que pronunciaron algo en un lenguaje que era definitivamente humano. Mis tres acompañantes les respondieron en el mismo lenguaje, y el intercambio era claramente agradable. No permanecimos a baja altitud por mucho tiempo, sin embargo, algunas de las mujeres caballos se elevaron a tal altitud que casi tocaban nuestro vehículo. Había algunas lomas sobre la planicie que estaba bajo nosotros, todas de casi el mismo tamaño. Se lo hice notar a Biastra, la cual me explicó que estas lomas solían ser volcanes hace millones de años. La vegetación bajo nosotros no era tan exuberante como la del bosque. Aquí, al contrario, los árboles estaban juntos en pequeños grupos, y no alcanzaban ni los 25 metros de altura. Mientras pasábamos, alzaron el vuelo varios pájaros blancos de gran tamaño, solo para aterrizar un poco más allá. Un río fluía hacia el horizonte, partiendo la planicie con su flujo perezoso. Pude observar algunos pequeños docos agrupados en la orilla del río. Tao guió el latívoc sobre el río, reduciendo la altitud mientras nos acercábamos al asentamiento. Aterrizamos en un pequeño cuadro entre dos docos e inmediatamente nos rodearon los habitantes. Los cuales ni se empujaron ni se abalanzaron para acercarse a nosotros, sino que dejaron lo que estaban haciendo y se aproximaron tranquilamente. Formaron un círculo bastante grande, lo suficiente para que fuera confortable y todos pudieran ver. De nuevo, me impresionó que esta gente se viera de la misma edad, a excepción de una docena que parecían ser mayores. La edad aquí no disminuye, sino que añade una cualidad de sorpresiva nobleza. También me llamó la atención la ausencia de niños en el planeta, y aquí, entre la multitud podía ver seis o siete de ellos. Eran encantadores, y de acuerdo a Tao tenían entre ocho y nueve años. Desde mi llegada a Tiaouba, no había tenido la oportunidad de conocer muchas personas. Viendo a la gente alrededor del círculo, pude apreciar que eran clamadas y reservadas, así como muy bellas. Había un gran parecido entre ellas, parecía que fueran hermanos y hermanas, pero no es esto acaso lo que pensamos cuando vemos un grupo de negros o asiáticos. De hecho, aquí existen similitudes faciales entre las razas, tal como sucede en la Tierra. Su altura variaba entre 280 y 300 centímetros, sus cuerpos estaban muy bien proporcionados, no eran muy musculosos, pero tampoco eran pequeños y no tenían deformidades. Sus caderas eran un poco más largas que las de un hombre común, pero esto era a causa de que habían tenido hijos, según me explicó Tao. Todos poseían unas hermosas cabelleras, la mayoría de ellos de un color rubio dorado, otros rubio platinado o rubio cobrizo y algunos pocos de un color castaño brillante. También tenían un poco de cabello sobre el labio superior, pero aparte de este, no tenían más bello corporal. El color de su piel me recordaba al de las mujeres árabes, que la protegen siempre del sol, no era el típico color pálido de las rubias. Tenían los ojos de colores claros. Los ojos que veía a mi alrededor eran de un color azul y malva tan claro, que si hubiera estado en la Tierra, hubiera pensando que estaban ciegos. Al ver sus largas piernas y caderas, me recordaron a las mujeres que corren largas distancias. Tenían unos hermosos pechos, perfectamente proporcionados, por lo que el lector comprenderá por qué fue que al conocer a Tao creí que era una mujer gigante. Se me ocurrió pensar que las mujeres de la Tierra envidiarían estos hermosos pechos, y que a los hombres les encantarían. Ya había comentado acerca de la belleza del rostro de Tao, la gente que estaba a mi alrededor compartía algunas características, aunque también podría decir que otras eran realmente encantadoras. Cada rostro, aunque diferente en forma y en rasgos, parecía haber sido diseñado por un artista. Cada uno tenía su propio encanto, pero en todos se podía notar la inteligencia. No podía encontrar defectos en esta gente, ya que todos sonreían, dejando ver hileras de dientes perfectos. Su perfección física no me sorprendió, ya que Tao ya me había explicado que tenían la habilidad de regenerar sus células a voluntad. Por lo que no había razón alguna para que estos cuerpos envejecieran. Estamos interrumpiendo su trabajo, le pregunté a Biastra, que estaba a mi lado. No, no realmente, me contesto, mucha de la gente en este pueblo está de vacaciones, aunque algunos también vienen a meditar. Se acercaron tres de los mayores, y Tao me pidió que me dirigiera a ellos en francés, lo suficientemente alto como para que todos me escucharan. Creo que dije, estoy muy feliz de estar entre ustedes y de poder admirar su hermoso planeta. Son gente afortunada, me encantaría vivir entre ustedes. Este discurso produjo varias exclamaciones, no solamente por el idioma, el cual nunca habían escuchado antes, sino también porque habían entendido todo lo que les había dicho, ya que se les comunicado telepáticamente. Biastra me señaló que debíamos seguir a los tres que parecían mayores, quienes nos guiaron hacia un doco. Cuando los siete estábamos sentados cómodamente, Tao empezó a hablar, «Michel, me gustaría presentarte a la Tionusi». Inmediatamente lo señaló con la mano, la Tionusi fue, hace más de 14.500 años, el último rey del continente Mu en la Tierra. «No entiendo». Respondí. «No quieres entender, Michel, y en este momento en particular te pareces a la mayoría de tus amigos en la Tierra. Debí de haberme visto preocupado, ya que Tao, Biastra y la Toli se rieron. No te preocupes, Michel. Solo quise bromear un poco contigo. Ahora, en presencia de la Tionusi, te voy a explicar uno de los misterios que intrigan a muchos expertos en tu planeta, quienes deberían de usar su tiempo para descubrir cosas más útiles. Te voy a revelar no solo uno, sino muchos de los misterios que los obsesionan. Nuestros asientos estaban dispuestos en un círculo, Tao estaba sentada junto a la Tionusi y yo estaba sentado frente a ellas. Como ya te había explicado durante nuestro viaje a Tiaouba, los bacaratinianos llegaron a la Tierra hace 1.350.000 años. 30.000 años después ocurrió el cataclismo que escarbo en los mares e hizo emerger islas y continentes. También mencioné un enorme continente que emergió en el centro del Océano Pacífico. El continente se llamaba la mar, pero tú lo conoces como el continente de Mu. Emergió virtualmente en una pieza, pero fue azotado por choques sísmicos 2.000 años después, lo que provocó que se dividiera en tres grandes continentes. Con el paso de los años, apareció la vegetación, en las amplias áreas localizadas en la región ecuatorial. El pasto creció, se crearon bosques, y con el tiempo, algunos animales empezaron a emigrar a través de un istmo muy angosto que solía unir a Mu con Norteamérica. La raza que llevó a mejores términos las consecuencias del cataclismo, fue la amarilla, ya que fueron los primeros que construyeron barcos y exploraron los mares. Hace 300.000 años, desembarcaron en la costa noreste de Mu, donde formaron una pequeña colonia. Esta colonia creció muy poco, debido a que era muy difícil expatriarse, lo que no te explicaré, ya que es muy largo de contar y no nos concierne. Hace aproximadamente 250.000 años terrestre, los habitantes del planeta Aremo XIII, el planeta en el que nos detuvimos a tomar muestras durante nuestro viaje hasta aquí, se embarcaron en un viaje de exploración intergaláctico, penetraron tu sistema solar. Después de haber visitado Saturno, Júpiter, Marte y Mercurio, aterrizaron en el planeta Tierra en la China, en donde su nave espacial causó un considerable pánico entre la población. Sus leyendas se refieren a esto como los dragones de fuego que bajaron del cielo. El miedo y la desconfianza de los chinos, los llevó a atacar a los forasteros, los que tuvieron que hacer uso de la violencia para defenderse. Algo que odiaban hacer, ya que eran gente muy avanzada tecnológicamente, pero también gente muy espiritual, que aborrecía el asesinato. Se fueron de ahí, y siguieron explorando el planeta. Les llamó mucho la atención el continente Mu por dos razones. Primero, porque el continente parecía estar deshabitado y segundo, porque debido a su latitud, parecía un verdadero paraíso. Se habían vuelto particularmente cuidadosos desde su confrontación con los chinos y pensaron que era prudente establecer una base en la que se pudieran refugiar en caso de enfrentarse más adelante con la hostilidad de la gente de la Tierra. Aún no he explicado que la razón por la cual estaban explorando la Tierra era que querían restablecer a varios millones de gentes del planeta Aremo X3, debido a que dicho planeta ya estaba muy sobrepoblado. Esta operación era demasiado serio, por lo que no querían tomar riesgos de ningún tipo. Además, se había decidido que la base se establecería, no en la Tierra, sino en la Luna, ya que estaba muy cerca de la Tierra y parecía ser bastante segura. Les tomó 50 años establecer las bases lunares, y no fue, hasta que estuvieron listas, que la emigración a muy inicio. Todo salió bien. La pequeña colonia de chinos que había existido en el noroeste de Mu había sido destruida algunas décadas antes de su primer visita, por lo que en efecto, tenían todo el continente para ellos. El trabajo de construcción de los pueblos, canales y carreteras comenzó de inmediato, las carreteras fueron pavimentadas con grandes piedras de lastra. Su medio usual de transporte era un carruaje volador, no muy diferente de nuestros Latibox. Importaron de su planeta animales como el perro y el armadillo, así como el puerco. Cuando me hablo de los animales importados, recordé cómo me había impresionado al ver puercos y perros en el famoso planeta. De repente, todo estaba claro. Los hombres median aproximadamente 180 centímetros de altura y las mujeres 160 centímetros de altura. Su cabello era oscuro, sus ojos eran de un hermoso negro y su piel ligeramente bronceada. Viste a algunos así cuando nos detuvimos en Aremo X3 y supongo que ya adivinaste que ellos son los ancestros de los poloneses. Así que establecieron asentamientos por todo lo largo y ancho del continente, incluyendo 19 grandes ciudades, 7 de las cuales eran sagradas. Las pequeñas villas eran muy numerosas, ya que estas personas eran excelentes granjeros y criadores de ganado. Su sistema político estaba moldeado de acuerdo al de Aremo X3. Hacía mucho tiempo que habían descubierto que la única manera de gobernar un país, era poner a la cabeza del gobierno a siete hombres de gran integridad, que no representaran grupo político alguno, pero que estuvieran sinceramente comprometidos a hacer lo más que pudieran por su nación. El séptimo entre ellos, era el supremo juez, cuyo voto valía por dos. Si cuatro estaban en su contra y dos con él, había empate, y se necesitaba de horas y días de debate para que uno de los siete cambiara su voto. Estos debates estaban conducidos en un contexto de inteligencia, amor y preocupación por su gente. Estas altas figuras no recibían grandes beneficios materiales por guiar a la nación. Era su vocación para conducir y lo hacían por el gusto de servir a su país, lo que evadía el problema es de que hubiera oportunistas escondidos entre los líderes. No se puede decir lo mismo de nuestros líderes hoy en día, remarque con un poco de amargura. ¿Dónde se podían encontrarse tales hombres? El procedimiento era el siguiente, en las villas o distritos se elegía a un hombre de notable integridad por medio de un referéndum. Nadie con antecedentes de mala conducta o de fanatismo podía ser elegido, el elegido sería aquel que hubiese demostrado integridad en todas las esferas. Entonces era enviado al pueblo más cercano, junto con los demás representantes de las ladeas vecinas, si había sesenta villas, entonces habría sesenta hombres elegidos por la gente, por su integridad y no por promesas que habían hecho, pero que no podían mantener. Todos los representantes de las ciudades debían reunirse en la ciudad capital. Se les dividía en grupos de seis y se les asignaban cuartos de conferencias. Los siguientes diez el grupo permanecía reunido, manteniendo platicas, compartiendo la cena, disfrutando de espectáculos, hasta que elegían a un líder de grupo. Así es que si había sesenta representantes, entonces habría diez grupos de seis, por lo que de ahí saldrían diez representantes. Se elegían a siete de estos diez mediante el mismo proceso, y de los siete, con el tiempo emergía un supremo líder, al cual se le daba el título de rey. Así es que era un rey republicano, dije. Tao sonrió ante mi observación y la tionusi sólo frunció el ceño. El rey es elegido de este modo en caso de que hubiese muerto el anterior sin dejar un sucesor, o si su sucesor no era aceptado de forma unánime por el consejo de los siete. Se le daba el nombre de rey, primero porque era el representante del gran espíritu en la tierra y segundo, porque nueve de diez veces sería hijo o un pariente cercano del rey anterior. Algo así como el método romano, no. Sí, de hecho. Sin embargo, si el rey manifestaba siquiera levemente una tendencia dictadora, era destronado por el consejo. Pero volvamos a nuestros emigrantes del planeta Aremo XIII, su ciudad capital, a la cual llamaban Sabanasa, estaba situada en una meseta que miraba desde lo alto al golfo de Subatu. La meseta tenía trescientos metros de altura, y a excepción de dos colinas, una en el sudeste y otra en el sudoeste, esta era el punto más alto del continente de Mu. Lo siento, Tao, puedo interrumpir. Cuando me explicaste el cataclismo que cambió los ejes de la tierra, me dijiste que no era posible refugiarse en la luna, ya que esta no existía, pero justo ahora me dices que se establecieron bases ahí para los emigrantes. No había luna cuando los negros poblaban Australia. Anteriormente, aproximadamente seis millones de años antes, la tierra había tenido dos pequeñas lunas, las cuales giraban alrededor ésta, pero que terminaron por chocar contra ella. La tierra no estaba habitada en ese entonces, por lo que los cataclismos que ocurrieron no tuvieron importancia. Hace aproximadamente 500.000 años, la tierra capturó una luna mucho más grande, la que existe hoy en día. Pasó muy cerca de tu planeta y fue atraída a su órbita. Esto pasa frecuentemente con las lunas. Aunque también han ocurrido cataclismos por esto, ¿qué quieres decir exactamente con pasar demasiado cerca de la tierra? ¿Por qué no chocan? Y de cualquier forma, ¿qué es una luna? De hecho pudo haber chocado, pero eso no ocurre frecuentemente. Una luna es originalmente un pequeño planeta que gira alrededor del Sol en un espiral que se va haciendo más pequeño. Los planetas más pequeños se mueven en espiral más rápidamente que aquellos más grandes, debido a que su fuerza interna es menor. Al ser su espiral más rápido, los planetas más pequeños son atraídos por lo planetas más grandes, por lo que si pasan demasiado cerca, la atracción gravitacional del planeta se vuelve más fuerte que la del Sol. El planeta más pequeño empieza a orbitar al grande, aun en espiral, lo que tarde o temprano termina en un colisión. Estás diciendo que nuestra hermosa luna celebrada en poemas y canciones caerá un día sobre nuestras cabezas. Un día, sí, pero no hasta dentro de aproximadamente 195.000 años. Me debí de haber visto aliviado y hasta un poco cómico, ya que mis anfitriones empezaron a reírse. Tao continúa. Cuando eso suceda cuando la luna choque con la Tierra será el fin de tu planeta. Si para ese entonces la gente de la Tierra no está avanzada tecnológica y espiritualmente, será un holocausto, pero si lo están, podrán evacuar a otro planeta. Todo a su momento, Michel. Por ahora debo terminar mi relato acerca del continente de Mu, por lo tanto, Sabanasa estaba localizada en una vasta meseta que veía desde lo alto a las planicies que no se elevaban más de 30 metros sobre el nivel del mar. Se construyó una enorme pirámide en el centro de la meseta. Cada una de las piedras, algunas de las cuales pesaban hasta 50 toneladas, fueron cortadas con una precisión de más de una quinta parte de un milímetro, usando lo que nosotros llamamos sistemas de vibración ultrasonica. Esto fue llevado a cabo en canteras de Olatón, que hoy en día se encuentran en la isla de Pascua, que era el único lugar en donde se podía encontrar esta piedra especial. Había otra cantera en Notora, al sudoeste del continente. Las enormes piedras fueron transportadas usando técnicas antigravitacionales, las cuales eran muy bien conocidas por estas gentes. Eran transportadas en plataformas, 20 centímetros sobre las carreteras pavimentadas, y fueron construidas usando los mismos principios que se utilizaron para las pirámides. Habían construido carreteras como estas por todo el país, las cuales convergían, como una gran telaraña, en la capital, Sabanasa. Las grandes piedras fueron llevadas a Sabanasa y se pusieron en posición de acuerdo a las instrucciones del arquitecto en jefe del proyecto. Las pirámides terminadas median exactamente 440.01 metros de altura y sus cuatro caras estaban orientadas precisamente a los cuatro puntos de la brújula. Esto estaba proyectado para ser el palacio del rey, o su tumba. Todos sonrieron indulgentemente cuando hice la pregunta. Nada de eso, Michel. Esta pirámide era mucho más importante. Era una herramienta. Una enorme herramienta. Al igual que la pirámide de Keops, en Egipto, aunque era más pequeña en tamaño. Una herramienta. Explícame por favor no te entiendo. Era cierto, estaba teniendo problemas para entender a Tao, pero podía sentir que se me iba a revelar uno de los más grandes misterios uno que ha provocado tantas preguntas, y que ha sido el tema de muchos escritos en la Tierra. Ya te habrás dado cuenta, dijo Tao, de que eran gente muy avanzada. Poseían un profundo entendimiento de la ley universal y usaban sus pirámides para capturar rayos cósmicos, fuerzas y energía, así como energía terrestre. Dentro de éstas, los cuartos estaban en posición de acuerdo a un plan muy preciso, las cuales le servían al rey y a otros grandes iniciados, como poderosos centros de comunicación, permitiéndoles comunicarse con otros planetas y otros mundos en el universo. Tal comunicación con extraterrestres ya no es posible para la gente en la Tierra, pero la gente de Mu en esos tiempos, por medio de medios naturales, y de explotar las fuerzas cósmicas, estaban en constante comunicación con otros seres y eran capaces de explorar universos paralelos. Este era el único propósito de las pirámides. No del todo. El segundo uso que se les daba, era el de hacer llover. Por medio de un sistema de platos, hechos de una aleación especial, cuyo mayor componente era la plata, esta gente era capaz de, en pocos días, causar una acumulación de nubes sobre el país, por lo que producían toda la lluvia que necesitaban. Por los que eran capaces de crear un paraíso sobre todo el continente. Los ríos y manantiales nunca se secaban, sino que fluían perezosamente a través de numerosas planicies de tierra que estaban generalmente planas. Los árboles frutales estaban repletos de frutas, ya que se ladeaban bajo el peso de naranjas, mandarinas o manzanas, con la fruta acorde a la latitud. Se cosechaban en abundancia frutas exóticas que no existen en la tierra. Una fruta, llamada el laicoti, poseía una propiedad que causaba una excitación en la actividad cerebral, permitiéndole a aquel que la comiese, solucionar sus problemas. Esta propiedad no era exactamente una droga, pero aún así la fruta estaba condenada por los sabios. El laicoti solamente se podía plantar en los jardines del rey. Sin embargo, ya sabes cómo es el humano, la fruta era secretamente plantada por todo el continente. Aquellos que eran capturados con la fruta, eran duramente castigados, ya que estaban desobedeciendo las órdenes directas del rey de Mu. En cuestión de gobierno y religión, el rey debía ser obedecido absolutamente ya que era el representante del gran espíritu, aún así el rey no podía ser venerado, ya que solamente era un representante de otro. Esta gente creía en Taroa, el Dios, el espíritu, el único, el creador de todas las cosas y obviamente creían en la reencarnación. Lo que a nosotros nos interesa Michelle, son los eventos que ocurrieron en tu planeta hace muchísimos años, para que así puedas iluminar a tu gente. No te voy a elaborar una descripción detallada del continente que era el hogar de una de las civilizaciones mejor organizadas que han existido en la Tierra. Sin embargo, debes saber que después de un periodo de 50,000 años, la población de Mu ascendía a 8 millones. Se llevaban a cabo expediciones regularmente, con el propósito de investigar y explorar aspectos del planeta. Para llevar a cabo esas expediciones usaban barcos voladores, similares a lo que ustedes llaman platillos voladores. Era sabido que la mayoría del planeta estaba poblado por negros, amarillos y blancos. Aunque estos últimos habían retrocedido a un estado primitivo debido a su pérdida del entendimiento técnico. Esta gente blanca había arribado a la Tierra en un número muy pequeño, en el periodo entre la llegada de los Bacaratinianos y de la colonización de Mu. Se habían establecido en un continente que tú conoces como Atlántida, pero debido a razones materiales y espirituales su civilización falló completamente. ¿Qué quieres decir con lo de razones materiales? Desastres naturales, que destruyeron completamente sus pueblos y casi todo lo que les hubiera podido ayudar para avanzar tecnológicamente. Debo enfatizar el siguiente punto, antes de embarcarse en sus expediciones exploratorias al planeta, los habitantes de Mu habían llevado a cabo expediciones de exploración en el planeta, por medio de la pirámide de Sabanasa. Como resultado de estas investigaciones, fue decidido enviar a las naves espaciales a colonizar Nueva Guinea y la región sudeste de Asia, esto es todo el oeste de Mu. Simultáneamente establecieron colonias en Centroamérica y en Sudamérica. Y lo más importante, establecieron una colonia base, que creció hasta volverse un inmenso pueblo, en el área que tus arqueólogos conocen como Tiacuano, localizados no muy lejos del lago Titicaca. En ese tiempo los Andes aún no existían, ya que las montañas se formaron tiempo después, como verás muy pronto. Se construyó un enorme puerto marítimo en Tiacuano. En esos días el norte y sur de América eran planos hasta que finalmente se construyó un canal para enlazarlos a un mar interior, el cual existía en la actual ubicación de Brasil, con el Océano Pacífico. Este mar también tenía una salida hacia el Océano Atlántico, por lo que era posible pasar de un océano a otro y así colonizar el continente de Atlántida, si tú dijiste que tenían naves voladoras, porque no las usaban, si habían construido un canal era porque pensaban usar botes. Usaban sus naves voladoras justo como ustedes usaban sus aeroplanos, pero para cargas muy pesadas, usaban máquinas antigravitacionales, tal como ustedes usan maquinaria pesada para este fin. Como ya había dicho, colonizaron el continente de Atlántida. Mucha gente blanca de la Atlántida prefería emigrar a la región del norte de Europa, ya que no aceptaban el nuevo gobierno y la nueva religión que provenía de Mu. Esta gente se estableció en sus naves marinas, propulsadas por el viento y por vapor. Es así como la raza blanca descubrió la energía del vapor, habiendo pasado por un periodo que ustedes llaman prehistórico. También debo explicar que Inglaterra no era una isla, en ese tiempo estaba unida al norte de Europa, el Estrecho de Gibraltar, tampoco existía, ya que África llegaba hasta el sur de Europa. Mucha gente blanca de la Atlántida emigró al norte de África, por lo que se mezcló con la cruza negro amarilla del área. La cruza creó nuevas razas en el norte de África, las cuales se han perpetuado a través de los años y que tú conoces actualmente como algunas de las tribus de África. En esos tiempos nosotros visitábamos regularmente la Tierra, cuando juzgamos que era oportuno, fuimos a visitar al rey Demu, ya que éste nos lo había solicitado, por lo que pusimos visitar las nuevas colonias. En la India por ejemplo, o en Nueva Guinea, la gente Demu experimentaba muchas dificultades para asimilar las civilizaciones que ya existían ahí. Arribaríamos públicamente en naves algo parecidas a la que te trajo a Tiaouba, aunque de diferente forma. Debido a nuestra altura, la cual siempre ha sido mucha, y a nuestra radiante belleza, nos tomaban como dioses, más que nada la gente que no era muy avanzada, y en algunos casos hasta los caníbales. De acuerdo a nuestra misión, era muy importante que pasáramos como dioses amigables ante estos S colonizados, para así evitar una guerra, aunque algunos aborrecían la guerra debido a que eran muy avanzados en sus creencias y religiones. Debido a nuestras frecuentes visitas, llevadas a cabo durante este periodo, es que existen tantas leyendas en la Tierra que nos describen como gigantes y que hablan de carrozas de fuego que descendían del cielo. Era Amos grandes amigos de los habitantes de Mu y mi entidad astral en ese tiempo existían en un cuerpo muy similar al que ahora tengo. Los artistas y escultores nos tomaron mucho en consideración. Consultaron al rey de Mu y con su consentimiento trabajaron para inmortalizarnos. Las inmensas estatuas de Olatón, Isla de Pascua, el cual estaba situado al sudeste del continente de Mu, son un ejemplo de su trabajo. Para la civilización de ese tiempo, eran obras de arte, debido a que eran estilizadas en forma y tamaño. Es así como se esculpió una estatua en honor a mí. Cuando estuvo terminada, la transportaron por medio de unas enormes plataformas que funcionaban a lo largo y ancho del país, y las cuales se unían siempre en Sabanasa. El maestro erigió las estatuas en los jardines del rey y en los caminos que conducían a la pirámide. Desafortunadamente cuando la estatua que me representaba junto con muchas otras, estaban a punto de ser transportadas, ocurrió un cataclismo de destruyo el continente de Mu. Sin embargo una porción de Olatón se mantuvo en pie. Cuando digo una porción, es porque las canteras eran diez veces más extensa que hoy en día. La parte que no fue tragada por el cataclismo es el área en donde mi estatua permanece. Mi imagen estilizada es aún preservada en la isla de Pascua. Cuando me contaste que me había soñado en la forma de una estatua en la isla de Pascua, te dije que de hecho así era, creíste que lo había dicho metafóricamente. Como ves Michel, algunos sueños, y más los tuyos, son influenciados por la cotina. No existe una palabra en la Tierra que corresponda a este término. No es necesario que entiendas el fenómeno, pero bajo su influencia, el sueño siempre es real. Tao terminó su relato, y me sonrío. Después añadió, si tienes dificultades para recordarlo, con gusto te ayudaré en su momento. Con esto se levantó, por lo que todos hicimos lo mismo. 8. Ahondando en la psicoesfera. Seguimos a la Tionusi quien nos guió hacia otra parte del doco, hacia el área de relajación donde uno se puede relajar completamente y donde no penetra ningún sonido externo. Aquí, la Toli y dos de los más viejos se nos separaron. Solo nos quedamos la Tionusi, Tao, Biastra y yo. Tao entonces me explicó que debido a que mis poderes psíquicos no estaban lo suficientemente desarrollados y refinados, debía tomar un elixir especial para poder participar en una experiencia muy especial. Era algo así como ahondar en la psicoesfera del planeta Tierra en el momento de la desaparición de Mu, esto es hace 14.500 años. Lo que entendí acerca del término psicoesfera es lo siguiente, desde la creación de un planeta, éste está rodeado por un psicoesfera o capullo de vibraciones, el cual se mueve a una velocidad de siete veces la de la luz. Este capullo actúa como un papel secante o como una esponja, ya que absorbe absolutamente cualquier evento que ocurre en la Tierra. El contenido de este capullo es inaccesible para la gente de la Tierra, no tenemos forma de leer su historia. Es bien sabido que en los Estados Unidos los investigadores y técnicos se han empeñado en desarrollar una máquina del tiempo, pero hasta ahora no han tenido éxito. De acuerdo a Tao, la dificultad está en adaptar la máquina a las vibraciones del capullo, más que a ondas largas. El ser humano, el cual forma parte integral del universo, puede sacar todo el conocimiento que desee de la psicoesfera, pero para esto tendría que entrenar correctamente a su cuerpo astral. De hecho se necesita un gran entrenamiento para lograrlo. Este elixir te permitirá acceder a la psicoesfera Michel. Los cuatro nos acostamos cómodamente en unas camas especiales. Fui puesto en el centro del triángulo que formaban Tao, Biastra y la Tionusi. Se me dio un cáliz que contenía un líquido, el cual bebí. Entonces Biastra y Tao pusieron sus dedos en mi mano y en mi plexo solar, mientras que la Tionusi puso su dedo índice sobre mi glándula pineal. Me pidieron que me relajara completamente y que no tuviera miedo, pasara lo que pasara. Viajaríamos en nuestros cuerpos astrales y estaría bajo su guía, completamente a salvo. Ese momento se quedó grabado en mi memoria para siempre, mientras Tao me hablaba suavemente y despacio, mi miedo iba desapareciendo. Sin embargo debo confesar que al principio estaba muy asustado. De repente, a pesar de que tenía mis ojos cerrados, fui deslumbrado por el color de un inmenso espectro que brillaba y bailaba. Podía ver a mis tres acompañantes a mi alrededor, de un color radiante, y al mismo tiempo, traslucido. La villa fue desapareciendo lentamente bajo nosotros. Tuve la extraña impresión de que cuatro hilos de plata nos unían a nuestros cuerpos físicos, los cuales estaban asumiendo las proporciones de una montaña. De repente, un flash cegador de un color blanco dorado cruzó por mi visión y por un corto tiempo no vi ni sentí nada. Una pelota, brillante como el sol, pero de color plateado apareció en el espacio y se acercó a nosotros a una increíble velocidad. Nos apresuramos, más bien debo decir, me apresuré, debido a que ya no sentía la presencia de mis acompañantes. En el momento en que penetré esta atmósfera plateada, no podía ver más que una niebla alrededor. Es imposible decir por cuánto tiempo estuve envuelto, pero de repente, se disipó la niebla revelando un cuarto rectangular con el techo muy bajo, en donde estaban sentados, cruzados de piernas, dos hombres en unos hermosos muebles de colores. Las paredes del cuarto eran de bloques de piedra finamente esculpidos. Las cuales estaban adornadas con escenas de civilizaciones contemporáneas, con racimos de uvas que parecían transparentes, con frutas y animales que no podía reconocer, algunos de los cuales tenían cabezas humanas. También había figuras humanas con cabezas de animales. Noté que mis tres compañeros y yo formábamos una unidad, la cual era una masa gaseosa, pero aún así éramos capaces de distinguirnos. Estamos en la cámara principal de la pirámide de Sabanasa dijo Lationusi. Era increíble, Lationusi me había hablado en francés sin siquiera mover su boca. Después me explico, es telepatía Michel. No hagas preguntas, todo te será revelado naturalmente y aprenderás lo que tengas que saber. Debido a que mi obligación, al escribir este libro, es la de reportar mis experiencias, trataré de explicar lo más claramente posible el estado en el que estaba en el momento que mi cuerpo astral pasó hacia la psicoesfera. Las palabras vi, oí y sentí, no fueron apropiadas, ya que más bien eran sensaciones que ocurrían espontáneamente, de una manera muy diferente a cómo las experimentamos normalmente y aún de lo que experimentamos cuando viajamos en cuerpo astral. Los eventos ocurrieron como en un sueño, algunas veces muy lentamente, otras a una velocidad desconcertante. Todo lo que siguió me era muy evidente y aprendí después que esto era debido al estado en el que estaba y por la supervisión de mis mentores. Rápidamente vi una abertura en el techo del cuarto y justo al final una estrella. Estaba consciente de que las dos figuras estaban intercambiando pensamientos con la estrella. De sus glándulas pineal salía lo que parecía ser humo de cigarro de color plateado, al cual pasaba a través de la abertura del techo e iba a reunirse con la estrella en el espacio distante. Las dos figuras estaban completamente inmóviles y una suave luz dorada flotaba a su alrededor. Sabía, gracias a la tutela constante de mis acompañantes que estas figuras no podían vernos, y que por lo tanto no los molestábamos, debido a que éramos espectadores en otra dimensión. Sabiendo esto, me puse a examinarlos más de cerca. Uno de ellos era un hombre anciano con cabello blanco, largo, el cual le caía por los hombros. En la parte trasera de su cabeza usaba un casquete de color azafrán, similar al que usan los rabinos. Vestía una túnica suelta de color amarillo dorado, de manga larga, la cual lo cubría completamente. En la posición en la que estaba sentado no me era posible ver sus pies, pero sabía que estaba descalzo. Sus dedos se tocaban levemente, y yo podía ver claramente destellos luminosos alrededor de estos, lo que daba testimonio de su gran fuerza de concentración. La segunda figura parecía de la misma edad, a pesar de que su cabello era de un color negro brillante. Vestía de la misma forma que su acompañante, pero su túnica era de un color naranja brillante, estaban tan inmóviles que parecía que no respiraban. Están en comunicación con otros mundos Michel se me explicó. De repente la escena desapareció, para ser reemplazada inmediatamente por otra. Apareció frente a nosotros un palacio con forma de pagoda, sus techos estaban cubiertos por oro. Tenía varias torres, portales, y grandes ventanas, las cuales daban a unos espléndidos jardines en donde se encontraban varias albercas, en las cuales caía el agua de varias fuentes. Había varios cientos de pájaros en las ramas de árboles que formaban inmensos parques. Había varias personas vestidas con túnicas de diferentes colores y estilos, las cuales estaban agrupadas alrededor de los árboles o cerca de las albercas. Algunos estaban sentados meditando entre arbustos de flores. Toda la escena estaba dominada por una estructura que se podía ver a la distancia más allá del palacio, una inmensa pirámide. Sabía que acabábamos de dejar la pirámide y que ahora estábamos admirando el maravilloso palacio de Sabanasa, la capital de Mu. Alrededor del palacio, en todas direcciones, se extendía la meseta de la cual me había hablado Tao. Un camino de al menos 40 metros de ancho, el cual parecía estar hecho de un solo bloque de piedra daba a la meseta desde el centro de los jardines. Estaba bordeado por dos líneas de árboles y con estilizadas estatuas. Algunas de estas estatuas tenían sombreros rojos o verdes de ala ancha. Vimos a varias personas ir por este camino montados en caballos y a otros en unos extraños animales de cuatro patas con cabezas de delfín, nunca había oído hablar estos animales, por lo que me tomaron por sorpresa. Son aquí tepallos, Michel, los cuales se extinguieron hace mucho tiempo. Dicho animal tenía el tamaño de un caballo grande, con una cola multicolor, la cual algunas veces se abría como un abanico, algo similar a la cola de un pavo real. Sus patas eran mucho más gordas que las de un caballo, su cuerpo era bastante largo, sus hombros emergían del cuerpo como el caparazón de un rinoceronte, y sus patas traseras eran más largas que las delanteras. Todo su cuerpo, a excepción de la cola estaba cubierto por un largo cabello gris. Cuando galopaba, lo hacía como si fuera un camello. Tenía la seguridad de que estaba siendo guiado por mis acompañantes. Nos adelantamos a la gente que iba caminando, muy rápidamente pero aún así pude escuchar algo de su lenguaje. Era muy placentero para el oído y parecía que se componía de más vocales que consonantes. Inmediatamente se nos presentó otra escena, similar a la de una película cuando una escena se corta para mostrar otra. Al final de la meseta estaban alineadas varias máquinas que parecían platillos voladores. Había gente abordando y bajando de las máquinas voladoras, las cuales los dejaban en unos edificios enormes, que sin duda servían como terminales aéreas. En el campo de aterrizaje, las máquinas voladoras emitían un silbido que era bastante tolerable para el oído. Se me había dicho que nuestra percepción del sonido era la misma que la de la gente que formaba parte de la escena ante nosotros. Me di cuenta que estaba siendo testigo de la vida diaria de personas que eran indiscutiblemente muy avanzadas, y que habían estado muertas por miles de años. Recuerdo que noté que el camino bajo nuestros pies no estaba hecho realmente de solamente un inmenso bloque de piedra, como parecía ser, sino que estaba formado de grandes lastras, tan perfectamente cortadas, que casi no era posible ver las uniones. Desde la orilla de la meseta teníamos una vista panorámica de una inmensa ciudad y de un puerto marino, y más allá del océano. Entonces casi instantáneamente nos hallamos en una ancha calle de la ciudad, bordeada por casa de varios tamaños y diseños arquitectónicos. Muchas de las casas tenían terrazas rodeadas de flores en las que algunas veces se posaba una hermosa especie de ave. Las casas más modestas no tenían terrazas, en vez de esto, tenían unos hermosos balcones llenos de flores también. El efecto era encantador, era como estar caminando en un jardín, en la calle la gente caminaba o volaba aproximadamente 20 centímetros sobre la carretera, en unas pequeñas plataformas que no emitían sonido alguno. Parecía una forma muy placentera de viajar. Aunque otros viajaban a caballo. Al llegar al final de la calle nos encontramos con el centro del pueblo, me sorprendió no ver tiendas de ropa o algo parecido, en su lugar había un mercado cubierto con aparadores que exhibían todo tipo de bienes que el corazón o el paladar pudieran desear. Había peces, entre los cuales pude reconocer atunes, bonitos, caballas, etc. Había muchas variedades de carne, así como muchos vegetales. Sin embargo lo que más predominaba eran las flores que parecían llenar el área. Era claro que esta gente amaba las flores, ya que o las usaban en su cabello o las traían en las manos. Los compradores tomaban lo que querían sin dar nada a cambio. Mi curiosidad nos llevó hasta el corazón del mercado, por lo que pasamos a través de los cuerpos de la gente una experiencia que encontré muy interesante. Todas mis preguntas parecían ser contestadas en cuanto se me ocurrían, no utilizan dinero ya que todo pertenece a la comunidad. Nadie hace trampa, la vida comunal es perfectamente armoniosa. Con el paso del tiempo se les enseño a obedecer leyes bien establecidas y bien estudiadas, que parecían funcionarles perfectamente. La mayoría de esta gente media entre 160 y 170 centímetros de altura, tenían la piel café claro y los ojos y el cabello negros, muy similar a la raza polinesia de hoy en día. También había entre ellos gente blanca, muy alta, de casi dos metros de altura, con cabello rubio y ojos azules y algunos otros eran negros. Estos últimos también eran altos como los blancos, y parecían ser de diversos tipos, es más, algunos se parecían a nuestros aborígenes de Australia. Fuimos hacia el puerto, en donde naves de todos tamaños y formas estaban ancladas. Los muelles estaban construidos con piedras gigantescas, las cuales me dijeron que habían sido traídas desde la cantera de Notora, que se encontraba al sudoeste del continente. Todo el puerto era hecho artificialmente, pudimos ver varias piezas de equipo muy sofisticado en operación, equipo de construcción de barcos, y máquinas de carga. Las naves del puerto representaban un rango muy grande, algunas parecían barcos de navegación de los siglos XVIII y XIX, hasta algunos que parecían yates modernos. Los enormes barcos que estaban anclados en la bahía eran las naves antimagnéticas y antigravitacionales de las que me habían contado. Cuando no eran utilizadas, éstas flotaban en el agua, sin embargo, cuando llevaban cargas de miles de toneladas, viajaban a velocidades que iban desde setenta hasta noventa nudos justo sobre el agua, y todo esto sin emitir sonido alguno. Se me explicó que las naves de estilo clásico que se encontraban en el puerto, pertenecían a personas de tierras lejanas India, Japón, China los cuales habían sido colonizados por Mu, pero que aún no tenían la capacidad para tomar ventaja del avance tecnológico. La Tionushi me explicó que los líderes de Mu guardan en secreto muchos de sus conocimientos científicos, por ejemplo, la energía nuclear, la antigravitacional y la ultrasonica. Esta medida les aseguraba el mantener su supremacía en la Tierra y su seguridad. La escena fue cortada, por lo que inmediatamente nos encontramos de nuevo en el campo de aterrizaje, de donde podíamos ver la vista nocturna de la ciudad. Estaba alumbrada, bastante uniformemente, por grandes globos. El camino a Arei también estaba iluminado, ya que éste daba al palacio de Sabanasa. Los globos estaban ubicados en columnatas esculpidas iluminaban toda la avenida, como si fuera de día. Se me explicó que estos globos, los cuales eran de forma esférica, convertían energía nuclear en luz y que tenían la capacidad de funcionar por miles de años sin extinguirse. Debo confesar que no entendí, pero creí que así debía de haber sido. La escena cambió de nuevo, esta vez era de día. La gran avenida y los jardines estaban invadidos por una multitud de gentes que vestían de colores brillantes y había una enorme bola blanca unida a la punta de la pirámide. Aparentemente, el rey, al que había visto meditando en la pirámide, acababa de morir, justo antes de que se formara la multitud. La bola explotó con mucho ruido, lo que hizo que la gente elevara un grito de alegría. Esto me dejó atónito, ya que la muerte generalmente inspira lágrimas, pero mis acompañantes me explicaron lo siguiente, Michelle. No recuerdas lo que te hemos enseñado. Cuando el cuerpo físico muere, el cuerpo astral es liberado. Esta gente lo sabe, por eso celebran. En tres días, el cuerpo astral del rey dejara la tierra para reunirse con el gran espíritu, ya que este rey se condujo de manera excepcional durante su última vida en la tierra, aunque tuvo que cumplir con muchas responsabilidades y difíciles tareas. No pude responder, y me sentí apenado porque Tao se había dado cuenta de mi olvido. De repente, el escenario cambió de nuevo. Nos hallamos en las escaleras frontales del palacio. Una inmensa multitud se arremolinaba alrededor de nosotros, y a nuestro lado estaba una asamblea de dignatarios, incluyendo a una figura que vestía el más fino atavío imaginable. Este era el nuevo rey de Mu. Algo de él llamó mi atención. Me era familiar, era como si ya lo conociera pero no lo podía reconocer. En un instante me llegó la respuesta de la Tionusi, soy yo Michel, en otra vida. No me reconoces pero estás consciente de mis vibraciones astrales en ese cuerpo. En efecto, la Tionusi estaba experimentando la más extraordinaria experiencia. Se estaba viendo a sí mismo en una vida previa mientras él aún existía en su vida presente. De las manos de uno de los dignatarios, el nuevo rey recibió una magnífica corona, la cual se puso. Se elevó un grito de alegría entre la multitud. El continente de Mu la nación más desarrollada en el planeta y que reinaba sobre más de la mitad de éste, tenía un nuevo rey. La multitud parecía estar delirante de alegría. Miles de pequeños globos adornados y de un color naranja brillante se elevaron en el cielo y una orquesta empezó a tocar. Los músicos de la orquesta, los cuales al menos ascendían a 200 tocaban desde plataformas voladoras estacionadas alrededor de los jardines, el palacio y la pirámide. En cada plataforma, un grupo de músicos tocaban juntos unos extraños instrumentos y en tal manera que el sonido era distribuido como si se hiciera a través de bocinas gigantes. La música no era del todo parecida a la que conocemos a excepción de un tipo de flauta que producía notas de una frecuencia especial, todos los instrumentos modulaban los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, el viento, el zumbido de las abejas en las flores, las canciones de las aves, el sonido de la lluvia cayendo en un lago o el de las olas chocando en la playa. Estaban tan bien distribuidos que un sonido originado en los jardines se escuchaba entre nosotros, pasaba sobre nuestra cabeza y finalmente chocaba en las escaleras de la gran pirámide. Nunca hubiese imaginado que los seres humanos, sin importar su avance, pudieran lograr un festín parecido a ese arreglo orquestal. La multitud, los nobles y el rey, parecían experimentar la música desde sus almas, ya que parecían estar en trance. Me hubiese encantado escuchar más, permitir que esta canción de la naturaleza me impregnara. Aún en esta situación psicoesférica astral, la música penetraba y el efecto era hechizante. Se me recordó que no estábamos ahí por placer, la escena desapareció, inmediatamente fui testigo de una extraordinaria reunión precedida por el rey y la cual estaba limitada a sus seis consejeros. Se me dijo que el asunto debería ser muy serio, ya que el rey se había reunido solamente con estos seis. El rey había envejecido significativamente ya que habíamos avanzado 20 años en el tiempo. Todos los presentes estaban muy serios, ya que discutían acerca del valor técnico de su sismógrafo y yo era capaz de entenderlo todo, podía seguir el curso de la conversación como si fuera uno de ellos. Uno de los consejeros clamaba que el equipo en ocasiones el equipo no era muy confiable, pero que esta no era una gran causa de preocupación. Otro aseguraba que el sismógrafo era absolutamente exacto, ya que el equipo se había probado en el momento de la primer catástrofe, la que había ocurrido en el oeste del continente. Mientras hablaban, el palacio empezó a temblar, como las hojas de un árbol en el viento. El rey se levantó de su asiento, con los ojos abiertos de sorpresa y miedo, dos de sus consejeros cayeron de sus asientos. Afuera, se escuchaba un fuerte estruendo que parecía venir del pueblo. La escena cambió y de repente estábamos afuera. La luna estaba llena e iluminaba los jardines del palacio. Todo estaba en calma, en demasiada calma. El único sonido que se podía escuchar era un estruendo, que provenía desde la orilla del pueblo. De repente, los sirvientes corrieron del palacio y se dispersaron en todas direcciones. Muchas de las columnas que soportaban los globos que iluminaban la avenida yacían en el suelo rotos. Emergiendo rápidamente del palacio, el rey y su séquito subieron a una plataforma voladora e inmediatamente se dirigieron al aeropuerto, nosotros lo seguimos. La confusión reinaba alrededor de las naves voladoras que estaban en el campo y en la terminal. Muchas personas se arrojaban hacia las naves, gritando y empujándose violentamente. La plataforma voladora del rey se movía lentamente hacia un vehículo que permanecía apartado de nosotros, él y sus seguidores lo abordaron. Otras naves ya habían despegado, cuando un sonido ensordecedor se elevó desde las profundidades de la tierra, un continuo y extraño sonido que parecía un trueno. El campo aéreo se rompió en pedazos como si fuera una hoja de papel, y fue envuelto por una enorme columna de fuego. Las naves que acababan de despegar fueron atrapadas en medio de las flamas y explotaron. La gente que había estado corriendo en el campo aéreo se perdió en una grieta. La nave del rey, que aún permanecía en tierra, se incendió y explotó. En ese momento, tal como si la muerte del rey hubiese sido la señal, vimos a la gran pirámide venirse abajo en una pieza dentro de la grieta, la cual se había extendido por toda la meseta, haciéndose más ancha cada segundo. La pirámide se había balanceado por un momento en la orilla de la grieta cuando con una violenta sacudida, fue tragada por las flamas. Otra vez, la escena cambió. Teníamos una vista del puerto marítimo y del pueblo, que parecían ondular como si fueran olas en el océano. Los edificios empezaron a colapsar acompañados por gritos de terror en las escenas de horror que aparecían y desaparecían entre las flamas. Ocurrieron explosiones ensordecedoras, originadas desde las profundidades bajo la superficie de la Tierra. Suburbios enteros se hundieron en la Tierra, después se hundieron inmensas piezas del continente. El océano se apresuró a llenar el inmenso abismo que se había creado y de repente, la meseta entera de Sabanasa se hundió en las aguas, como se hundiría un enorme trasatlántico, pero más rápido. Enormes torbellinos de agua se formaron y dentro de ellos podía ver gente aferrándose desesperadamente, para naufragar, tratando en vano de sobrevivir. Fue horrible ser testigo de tal cataclismo, aun sabiendo que éste había ocurrido hace 145.000 años. Emprendimos un rápido recorrido por el continente, encontrando en todas partes los mismos desastres. El agua se precipitaba en olas gigantescas sobre las planicies restantes, sumergiéndolas. Nos aproximamos a un volcán que acababa de erupcionar, y cerca vimos rocas que empezaban a moverse, como si una mano gigantesca las estuviera elevando sobre el flujo de lava y creando montañas frente a nuestros ojos. Esto parecía suceder rápidamente, ya que la meseta de Sabana acababa de desaparecer, la escena desapareció para ser reemplazada por otra. Estamos llegando a Sudamérica-Michel, en donde el cataclismo aún no ha tenido efecto. Echaremos un vistazo a la costa y al puerto de Tiacuano. En el tiempo hemos regresado justo al momento anterior del primer temblor, cuando el rey de Mu se estaba reuniendo con sus consejeros. Estábamos en el muelle del gran puerto marítimo de Tiacuano. Era de noche y la luna llena iluminaba la tierra, hacia el este, una luz en el cielo anunciaba el alba. Todo estaba en calma. Guardianes patrullaban el muelle donde numerosos botes estaban anclados. Unos cuantos ruidosos farderos estaban entrando a un edificio en donde una pequeña luz de noche brillaba. Aquí podíamos ver algunos de los globos esféricos de Mu, aunque solo unos pocos. Volamos sobre el canal, donde podíamos ver varios barcos que se dirigían hacia el mar interior, ahora Brasil. Nuestro grupo vino a descansar en el puente de un hermoso barco de navegación. Una gentil brisa que venía del oeste impulsaba la nave. Izaba una pequeña vela, como si atravesara una zona congestionada con muchos botes. Tenía tres mástiles en la cubierta, muy modernos, y de aproximadamente 70 metros de altura. A juzgar por el tamaño de su casco, era capaz de alcanzar velocidades significativas en mar abierto. Un momento después, nos encontramos en la cabina de un marinero, amueblada con una buena docena de literas, todas ocupadas. Todos estaban dormidos, a excepción de dos hombres, de aproximadamente 30 años, que a juzgar por su altura, debían de provenir de Mu. Estaban sentados en una mesa, absortos en un juego, que muy bien pudo haber sido Mayong. Mi atención fue atraída por uno del par tal vez más grande que su compañero cuyo largo cabello negro estaba atado con un pañuelo. Me atraía como una pieza de metales atraída por un imán, y en un instante, estaba frente al, junto con mis compañeros. Mientras pasaba a través de él, sentí un estímulo casi eléctrico, y una sensación de amor, una que nunca había sentido antes, invadió mi cuerpo. Me sentí como si fuera uno con él y pase a través de él una y otra vez. Esto se puede explicar muy fácilmente, Michelle. En este hombre, te reúnes con tu cuerpo astral. Este eres tú, en una de tus vidas anteriores. Sin embargo, estás aquí como un observador y no tiene caso que trates de revivir este tiempo. No te involucres. Con pesar seguí a mis acompañantes de vuelta al puente. De repente, se escuchó una fuerte explosión a la distancia, desde el oeste, después, otra más cerca. Aún en el oeste, el cielo empezó a brillar. Aún cerca, en medio de fuertes explosiones, vimos la erupción de un volcán que iluminó el cielo el cielo occidental en un radio de 30 kilómetros. En el canal y en el puerto, podíamos notar una gran agitación así como sirena sonando. Escuchamos pasos, como si corrieran y los marineros de abajo aparecieron en el puente. Podía ver entre ellos al marinero que usaba mi cuerpo astral, tan asustado como sus compañeros y sentí una enorme ola de lástima por esta gente azotada por el miedo. En las afueran del pueblo, en el resplandor del volcán, vi una brillante esfera volar muy rápidamente hacia el cielo, hasta finalmente, desaparecer de la vista. Sí, esa era una de nuestras naves me explicó Tao, observara el cataclismo desde muy alto. Hay 17 personas a bordo, que harán lo que puedan por ayudar a los sobrevivientes, aunque estos serán muy pocos. Mira. La Tierra empezó a temblar y retumbar. Emergieron otros tres volcanes por debajo de la superficie del océano cercano a la costa, solo para ser hundidos por las aguas tan rápidamente como habían aparecido. Al mismo tiempo, se elevó una ola causada por la marea, de aproximadamente 40 metros de altura, la que se abalanzó sobre la costa con un ruido infernal. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar el pueblo, la Tierra bajo nosotros de empezó a elevarse. El puerto, el pueblo y el campo una sección completa del continente se elevaron rápidamente, bloqueando el ataque de las olas. Para poder ver mejor, nos elevamos ligeramente. Parecía un gigantesco animal arqueando su espalda, como si se estirara, después de salir de un una madriguera. Los gritos de la gente nos llegaban como un chillido dantesco. Estaban locos de miedo, ya que se elevaban junto con el pueblo, como si estuvieran en un montacargas, y parecía que su ascenso nunca se detendría. Los botes habían sido rotos en pedazos en las rocas, aventados por el océano, y vi cómo el marinero que habíamos dejado atrás era literalmente pulverizado. Uno de mis yos, acababa de regresar a su fuente. Parecía que la Tierra estaba remodelando completamente su forma. El pueblo desapareció mientras las nubes se movían hacia el oeste, mostrando la tierra cubierta con la lava y ceniza que había sido arrojada por los volcanes. Me vinieron a la mente dos palabras que podían describir esto, grandioso y apocalíptico. Todo se volvió borroso y sentía mis compañeros cerca de mí. Estaba consciente de la nube gris-plata que se alejaba rápidamente de nosotros a una vertiginosa velocidad y entonces, apareció Tiaouba. Me dio la impresión de que estábamos jalando nuestros hilos plateados, para así regresar rápidamente a nuestros cuerpos físicos, que parecían estar esperándonos, grandes como montañas y empequeñeciéndose mientras nos acercábamos. Mis ojos astrales apreciaron la belleza de los colores de este planeta dorado, después de haber soportado las pesadillas que habíamos dejado atrás. Sentí que se retiraban las manos que tocaban mi cuerpo físico. Al abrir mis ojos, miré a mi alrededor. Mis acompañantes estaban parados, sonriéndome, y Tau me preguntó si me encontraba bien. Muy bien, gracias. Estoy sorprendido de que aún sea de día. Claro que aún es de día, Michelle. ¿Cuánto tiempo crees que nos fuimos? Realmente no lo sé. Cinco o seis horas. No me dijo Tau sorprendida. No más de quince lorses aproximadamente quince minutos. Entonces Tau y Viastra me tomaran cada una por un hombro y me miraron hacia afuera del cuarto de relajación, en una explosión de risas ante mi aire pasmado. La Tionusi nos siguió, un poco menos sorprendido. 9. Nuestra supuesta civilización. Después de darle mis respetos y de decir mis despedidas a la Tionusi y a sus acompañantes, dejamos la villa y abordamos nuestra plataforma voladora de nuevo. Esta vez tomamos una ruta diferente, volando sobre grandes campos cultivados, y parando lo suficiente para que pudiera admirar cultivos de trigo que crecían ahí, con unas grandes orejas. Nuestra ruta también nos llevó sobre una interesante ciudad, no solamente porque todos los edificios eran docos, sino porque no había calles que los unieran. Entendí la razón de esto, la gente podía desplazarse de un lugar a otro volando con o sin un lativoc, por lo que las calles eran innecesarias. Pasamos cerca de gente que entraba o salían de unos inmensos docos, de un tamaño similar a los que había en el puerto espacial. Esas son fábricas, en donde se prepara nuestra comida me explico Tao. El mana y los vegetales que estabas comiendo ayer en tu doco, fueron preparados aquí. No nos detuvimos, sino que volamos sobre la ciudad y sobre el océano. Después de un rato, llegamos a la isla en donde estaba situado mi doco. Después de dejar nuestro vehículo en su lugar usual, entramos. Te das cuenta, como dijo Tao, de que no has comido nada desde ayer en la mañana. A este paso vas a perder peso. No tienes hambre. Increíblemente no estoy hambriento, aunque en la tierra hago cuatro comidas al día. No es realmente increíble, amigo. Nuestra comida resta preparada en tal forma, que las calorías que contiene la comida, se liberan en un periodo de dos días. Nos seguimos nutriendo sin tener que sobrecargar a nuestros estómagos. Esto nos permite que nuestra mente permanezca clara y alerta, después de todo, nuestras mentes deben de ser la prioridad o no. Asentí con la cabeza. Nos servimos algunos platillos y un poco de mana, mientras disfrutábamos de un vaso de hidromiel. ¿Qué piensas de tu estancia en Tiaouba, Michel? Preguntó Tao. ¿Qué qué pienso acerca de eso? Después de mi experiencia esta mañana, tal vez debas preguntar qué pienso del planeta Tierra. Durante esos, quince minutos, me pareció que habían pasado años. Algunos momentos fueron, obviamente, espantosos, pero otros fueron cautivadores. Puedo preguntarte por qué me llevaste a ese viaje en el tiempo. Muy buena pregunta, Michel, me alegra que me la hayas hecho. Queríamos mostrarte que, antes de tu actual supuesta civilización, habían existido en la Tierra verdaderas civilizaciones. No te secuestramos, como podrías decir, y trajimos cientos de billones de kilómetros a que admiraras la belleza de nuestro planeta. Estás aquí porque perteneces a una civilización que ha tomado el camino equivocado. Muchas de las naciones de la Tierra se creen las más avanzadas, lo que no es así. Además, sus culturas son decadentes, sobre todo los líderes y la llamada clase élite. Todo el sistema está distorsionado. Sabemos esto, debido a que hemos vigilado muy de cerca al planeta Tierra, particularmente en los últimos años, tal como el gran T ahora te explico. Podemos estudiar qué es pasando en todos los aspectos. Podemos vivir entre ustedes en cuerpos físicos o en presencia astral. No solamente estamos presentes en tu planeta, sino que somos capaces de influir en el comportamiento de ciertos de tus líderes, afortunadamente para ustedes. Por ejemplo, nuestra intervención impidió que Alemania fuera el primer país que usara la bomba atómica, ya que hubiera sido desastroso para el resto de la gente en la Tierra si el nazismo hubiera triunfado al final de la Segunda Guerra Mundial. Como apreciaras, cualquier régimen totalitario significa un gran atraso para la civilización. No se pueden llamar a sí mismos gente civilizada, cuando envían a millones de personas a las cámaras de gas simplemente porque son judíos. Aún así, los alemanes creían que habían sido la gente elegida. Por la forma en la que actuaron, habrían caído más bajo que las tribus de caníbales. Los rusos que enviaron a miles a trabajar en campos de concentración, y que eliminaron a otros miles, debido a que estos representaban un peligro para el régimen, tampoco son mejores. Existe una gran necesidad de disciplina en la Tierra, pero la disciplina no significa dictadura. El gran espíritu, el mismísimo Creador, no obliga a ninguna criatura, ni humana ni a ninguna otra, a actuar contra su voluntad. Todos tenemos libre albedrío y está en nosotros mismos el disciplinarnos para así mejorarnos espiritualmente. El imponer la voluntad de uno o de otro, en cualquier forma que prive al individuo del privilegio de ejercer su propia voluntad, es uno de los más grandes crímenes que un hombre puede cometer. Lo que hoy está sucediendo en Sudáfrica es un crimen contra la humanidad. El racismo es un crimen en sí, Tao interrumpí, hay algo que no entiendo. Dices que impidieron que los alemanes fueran los primeros en tener la bomba atómica, pero ¿por qué no impidieron que cualquier nación al tuviera? Debes admitir que, al punto que hemos llegado en armas nucleares, estamos sentados en un volcán, que dices de Hiroshima y Nagasaki, no se sienten de algún modo responsables. Michelle, tú ves las cosas de una manera muy simplificada. Todo para ti es blanco o negro, pero también hay muchos tonos de gris. Si no se hubiera detenido la Segunda Guerra Mundial, y hubiéramos detenido la destrucción de esas dos ciudades, hubiera habido muchísimos más muertes. Como dicen en tu idioma, escogimos la menos pero de las dos. Como ya te había dicho antes, podemos dar una mano, pero nosotros no ponemos las reglas. Existen reglas muy severas que deben ser seguidas. Las bombas tenían que existir, tal como en todos los planetas pasa tarde o temprano. Ya que existen, podemos ver que resulta, como espectadores o podemos intervenir. Si intervenimos, es para dar una ventaja al lado que sea más sincero y más respetuoso de la libertad individual. Si muchos de los líderes que lean tu libro no te creen, o dudan de lo que está escrito, rétalos a que te expliquen la desaparición de billones de agujas que se habían puesto en órbita alrededor de la Tierra hace varios años. También pídeles que te expliquen la segunda desaparición de billones de agujas que fueron puestas de nuevo en órbita. Sabrán de qué estamos hablando, nunca temas. Nosotros somos responsables de la desaparición de esas agujas, ya que juzgamos que eran potencialmente desastrosas para tu planeta. Algunas veces, impedimos que tus expertos jueguen con fuego. Si juzgamos apropiado dar una mano, lo hacemos, pero no podemos y no deseamos salvarlos de desastres automáticamente, ya que eso sería infringir la ley universal. Como ves, Michel, el armamento atómico parece causar miedo en los corazones de la gente de la Tierra, y debo admitir que es una espada de democles suspendida sobre sus cabezas, pero no es el verdadero peligro. Los verdaderos peligros en la Tierra, en orden de importancia son, primero, el dinero, primero, después los políticos, en tercer lugar, los periodistas y las drogas y el cuarto, las religiones. Ninguno de estos peligros están relacionados con las armas nucleares. Si la gente de la Tierra es aniquilada por un cataclismo nuclear, sus seres astrales irán a donde deben después de la muerte y se mantendrá el orden natural de la muerte y el renacimiento. El peligro no reside en la muerte del cuerpo físico, como millones cree, el peligro existe en la forma en la que uno vive. En tu planeta, el dinero es el pero de todos los demonios. Trata de imaginar ahora la vida de un dinero, lo ves dijo Tao que ya había leído mis esfuerzos, ni siquiera puedes imaginar tal vida, ya que estás atrapado en el sistema. Sin embargo, hace dos horas, viste cómo la gente de Mu era capaz de satisfacer sus necesidades sin gastar dinero. Sé que notaste que la gente era muy feliz y sumamente avanzada. La civilización de Mu giraba en torno a la comunidad tanto espiritual como materialmente, y prosperaron. Por supuesto que no debes confundir comunidad con comunismo, como sucede en muchos países de la Tierra. El comunismo que se practica en la Tierra es una parte esencial de los regímenes totalitarios, más que demócratas, por lo que es una degradación para el hombre. Desafortunadamente, debido al dinero, es muy difícil ayuda de una manera constructiva en la Tierra, ya que todo su sistema está basado en este. Si Alemania necesita 5.000 toneladas de madera australiana, no puede mandar a cambio 300 Mercedes y 50 tractores. Tu sistema económico no trabaja así, por lo que es muy difícil mejorar el sistema. Por otra parte, se podría lograr muchísimo en lo concerniente a los políticos y a los partidos políticos. Todos están en el mismo barco, y se puede hacer una muy buena comparación entre un país o un planeta y un barco. Todo barco debe tener su capitán, pero para que funcione bien requiere habilidades y un espíritu de cooperación entre los marineros, así como respeto hacia el capitán. Si además de ser erudito, experimentado y de mente ágil, el capitán es además justo y honesto, las posibilidades de que la tripulación haga su mejor esfuerzo son magníficas. Esto es, finalmente, el valor intrínseco del capitán sin importar sus inclinaciones políticas o religiosas las que determinaran la efectividad de sus operaciones. Imagina por ejemplo, que el capitán tuviera que ser elegido por su tripulación, más por sus habilidades en la navegación y por su cabeza fría en situaciones peligrosas, que por la política. Para imaginar mejor la situación, supongamos que estás viendo una elección. Estamos parados en el muelle de mando, donde 150 miembros de la tripulación están reunidos con tres candidatos que buscan estar al mando de la nave. El primero es un demócrata, el segundo, un comunista y el tercero un conservador. Entre los miembros de la tripulación, hay 60 con inclinaciones comunistas, 50 demócratas y 40 conservadores. Ahora te voy a mostrar que este asunto no puede ser conducido apropiadamente. El candidato comunista es obligado a hacer ciertas promesas a los demócratas y a los conservadores si desea ganar, porque solo tiene asegurado 60 de los votos. Debe de convencer a al menos 16 hombres de los otros partidos de que está en sus intereses el elegirlo. Pero será capaz de mantener las promesas que hace. Y, por supuesto que esto también aplica para los otros dos candidatos. Cuando cualquiera de estos capitanes estuvieran a la mar, siempre se encontraría con que un número significante de su tripulación estarían en contra de que él estuviera al mando, por lo que siempre habría el riesgo de un motín. Claro, que afortunadamente este no es el método por el cual se elige a un capitán. Solamente quise ilustrarte los peligros que involucra el elegir a líderes en base a la política en lugar de por su habilidad para manejar a la gente, honestamente, hacia el camino apropiado. Aún debo enfatizar otro punto. Cuando nuestro capitán electo estuviera en la mar, sería el único líder de la nave, tal como cuando un líder de partido es elegido como jefe de estado, en todos los casos es inmediatamente confrontado por el líder de la oposición. Desde el inicio de su mandato, todas sus decisiones serán criticadas por el partido opositor, sean estas buenas o malas. ¿Cómo puede ser un país gobernado bajo este sistema, Michel? ¿Y ustedes tiene la solución? Claro, y ya se te explico. La única solución es seguir el ejemplo del gobierno de Mu. Esto es, colocar como jefe de estado a un líder, cuya única meta sea el bienestar de su gente, un líder que no estuviera motivado por falso orgullo o por ambición política, deshacerse de los partidos políticos, y junto con estos, del resentimiento, del rencor y del odio que los acompaña, tenderle la mano al vecino, aceptarlo y trabajar junto con él, a pesar de las diferencias que puedan tener. Ya que él, está en el mismo barco que tú, Michel. Es parte de la misma villa, del mismo pueblo, de la misma nación, del mismo planeta, de que está hecha tu casa, Michel. De ladrillos, de madera, clavos. Así es, y de que están hechos estos materiales. De átomos, claro está. Perfecto. Como ya sabrás, estos átomos se tiene que conectar pegados unos a otros, para lograr formar un ladrillo o cualquier otro material del edificio. ¿Qué pasaría si estos átomos se repelieran unos a otros en lugar de combinarse? La desintegración. Exacto, es por esto que si alejas a tu vecino, a tu hijo, y si no estás dispuesto a tender una mano aún aquellos que no te agradan, estarás contribuyendo a la desintegración de tu civilización. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Tierra cada vez más, por medio del odio y la violencia? Toma en cuenta dos ejemplos bien conocidos en tu planeta, que prueban que la violencia no es la solución. El primero es Napoleón Bounaparte, por medio de las armas fue capaz de conquistar toda Europa, e imponía como líderes nacionales a sus propios hermanos, para así disminuir el riesgo de traición. Es bien aceptado que Napoleón era un genio, muy competente para organizar y un buen legislador, ya que muchas de sus leyes perduran en Francia después de 200 años. ¿Pero qué fue lo que pasó con este imperio? Se desintegró rápidamente, ya que había sido construido en base al uso de las armas. Hitler también conquistó Europa por medio de la fuerza, y bueno, ya sabes qué pasó ahí. La violencia no paga, y nunca lo hará. La solución es a en el amor y en cultivar la mente. ¿Te has dado cuenta que en el siglo XIX había más escritores, músicos y filósofos que hoy en día? Sí, creo que es verdad. ¿Sabes por qué? No. Porque debido a las ventajas de la electricidad, la combustión interna, el automóvil, el aeroplano, y cosas por el estilo, la gente de la Tierra ha abandonado el cultivo del espíritu, y se ha enfocado más en el mundo material. Justo como te explico el gran Téa ahora, el materialismo posee una de las más grandes amenazas para sus vidas presentes y futuras. Después de el problema de los políticos, también tienen el de los periodistas y reporteros. A excepción de unos cuantos que tratan de hacer su trabajo, que es el de diseminar la información, honesta y sinceramente, prestando muchísima atención a sus fuentes, la inmensa mayoría solo busca el sensacionalismo, lo que nos preocupa enormemente. Tus estaciones televisivas pasan muchísima violencia. Si los responsables fueran obligados a estudiar psicología antes de tomar esta gran responsabilidad, se tomaría el camino correcto. Tus reportes parecen buscar y hasta rezar por escenas de violencia, asesinato, tragedia y desastre, estamos hartos de ese comportamiento. El líder de la nación, los periodistas, o cualquier otra persona que, debido a su posición, pueda ejercer influencia en la gente, tiene una gran obligación con millones de personas que no son más que sus prójimos. Muy frecuentemente, aun aquellos que han sido electos por la gente, se olvidan de la obligación que tienen en este aspecto, hasta que vienen las nuevas elecciones y se dan cuenta que la gente está insatisfecha, y que podrían no votar por ellos de nuevo. Este no es el caso de los periodistas, ya que no necesitan inspirar confianza en la gente para lograr su posición, aunque tengan el mismo poder de influenciar, se para bien o para mal. Por lo que son capaces de hacer mucho bien cuando alertan a la atención pública del peligro o la injusticia, lo cual debería ser su función principal. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas por qué es importante que esta gente sepa y aplique la psicología. Ves el siguiente reportaje en la televisión, un joven toma un rifle y mata a siete personas, incluyendo a dos mujeres y dos niños. El reportero muestra la escena del crimen y los cuerpos, añadiendo que el asesino imitó el estilo de un actor muy conocido por sus papeles violentos en películas. ¿Cuál es el resultado? Que el asesino se sentirá orgulloso de sí mismo ya que no solamente logró la atención de toda la nación, sino que además ha sido comparado con uno de los héroes más populares de las películas violentas del momento. Por lo que otra persona enferma que vea este reportaje y escuche los comentarios de los reporteros que prestan una gran atención a este odioso crimen, estará inspirado a buscar su propio momento de gloria nacional. Tal persona es generalmente un fracasado alguien reprimido, frustrado, inhibido, alguien ignorado, que ansia reconocimiento. Acaba de ver el reportaje y sabe que la violencia reportada es frecuentemente exagerada por los reporteros de televisión y por los periodistas. Tal vez su foto aparezca en la primera plana de los periódicos. Después irá ante una corte, donde se referirán a él con un nombre como el de Jack el Destripador o como el Estrangulador del Guante Rojo. Nunca más sería tomado como un ser humano ordinario. El daño que ocasiona tan irresponsable reportaje, es inimaginable. La estupidez y la irresponsabilidad no son cualidades de las naciones civilizadas. Es por esto, que en la Tierra, no han podido ganarse ni la primera letra de la palabra civilización. Entonces ¿cuál es la solución? ¿Por qué preguntas eso Michelle, fuiste escogido porque sabemos cómo piensas, y sé que sabes la respuesta para esa pregunta? Aún así, ya que insistes, la escucharás de mi boca. Los reporteros y periodistas no deberían de dedicar más de dos o tres líneas a estos casos de asesinato. Simplemente deberían decir. Acabamos de enterarnos de la muerte de siete personas en manos de un lunático irresponsable. Este asesinato ocurrió en, donde sea que haya ocurrido, y es un lamentable evento en esta nación que se considera a sí misma como civilizada. Eso es todo. Aquellos que buscaran su día o semanas de gloria seguramente no lo harían por medio del asesinato, ya que sus esfuerzos recibirían muy poca publicidad. ¿No estás de acuerdo? Entonces ¿qué deberían contener sus reportajes? Hay tantas cosas que mostrar en el mundo reportajes de eventos mundiales que mejoren la psique de la gente de la Tierra en lugar de lavarles el cerebro negativamente. Reportajes acerca de arriesgar la vida para salvar a un niño ahogándose, o de la ayuda prestada a los pobres. Claro, estoy de acuerdo contigo totalmente, pero estoy seguro que la circulación de los periódicos depende del número de noticias sensacionalistas que contenga. Y ahí estamos de nuevo, otra vez ante la raíz de todos los males que mencione antes el dinero. Esta es la maldición que mina a tu civilización entera, aunque la situación podría ser revertida si los responsables fueran motivados a cambiar. Sin importar de qué planeta se trate, los peores peligros de la humanidad son de una naturaleza psicología, más que material de manera similar, las drogas afectan la psique del individuo ya que no sólo arruinan la salud física, también revierten el proceso de evolución universal del individuo. Al mismo tiempo, inducen estados de euforia o de paraíso artificial, lo que ataca directamente al cuerpo astral. Voy a ahondar más en esto, debido a que es muy importante. El cuerpo astral sólo puede ser dañado por dos cosas, por las drogas y por las vibraciones ocasionadas por ciertos tipos de ruido. Acerca de las drogas, tiene que quedar bien claro, que éstas tienen una influencia que está totalmente en contra de la naturaleza. Se llevan al cuerpo astral hacia una esfera en la que éste no debería de estar. El cuerpo astral sólo puede estar en el cuerpo físico o con el yo superior, del cual es una parte. Al estar drogado, el cuerpo astral del individuo está como dormido experimentando sensaciones artificiales que distorsionan completamente su juicio. Es igual que cuando el cuerpo está en una operación quirúrgica muy importante. Si quiere, es como una herramienta que se que se dobla o se rompe por usarla incorrectamente o por utilizarla para una tarea para la cual no estaba hecha. De acuerdo a lo largo que sea el periodo de tiempo que una persona esté bajo la influencia de las drogas, su cuerpo astral declinara, o más bien, se saturara de información falsa. La recuperación del cuerpo astral puede tomar varias vidas, por esta razón, Michelle, se deben evitar las drogas a toda costa. Hay algo que no entiendo, interrumpí. Ya dos veces me diste a tomar drogas para liberar mi cuerpo astral de mi cuerpo físico. ¿No me hiciste un mal entonces? No del todo. Usamos una droga que nos es alucinógena, para ayudarte en un proceso que podría ocurrir naturalmente con el adecuado entrenamiento. No se trata de una droga que ciegue por lo que no representa peligro alguno para tu cuerpo astral, además de que el efecto solo dura un corto periodo de tiempo. De regreso a los problemas de tu planeta, Michelle, la solución depende del amor no del dinero. Requiere que la gente se deshaga del odio, del resentimiento, de los celos y de la envidia, y que cada persona, ya sea un baarde de calles o un líder comunitario, ofrezca su mano a quien la necesite. Todos necesitan, tanto psicología como mentalmente, de la amistad del vecino no solo en tu planeta. Como decía Jesús, cuando lo enviamos a tu planeta hace ya más de dos mil años atrás, aménselos unos a los otros pero claro, Tao, interrumpí de nuevo, aunque esta vez de una manera casi ruda. ¿Qué es lo que acabas de decir acerca de Jesús? Jesús, Michelle, fue enviado a la Tierra desde Tao o va hace ya casi dos mil años atrás tal como la Tionusi fue a la Tierra también y después regreso. De todo lo que me había explicado, fue esta inesperada revelación lo que más me pasmó. Al mismo tiempo, el aura de Tao cambiaba rápidamente de color. La suave bruma dorada alrededor de su cabeza se ponía casi de un color amarillo, y el suave baño de colores sobre su cabeza, resplandecía con nuevos brillos. El gran Taora nos está llamando, Michelle. Debemos ir inmediatamente. Tao se puso de pie. Ajusté mi mascar y la seguí hacia afuera, muy intrigada por la prisa desacostumbrada. Abordamos la plataforma voladora y nos elevamos sobre las ramas de los árboles. Pronto estábamos volando sobre la playa, y después, sobre el océano, viajando a una velocidad mucho más rápida que las otras veces. El sol estaba bastante abajo en el cielo y volamos casi rozando, sobre las aguas que eran de un color verde esmeralda en algunas partes, y en otras de un azul perfecto si es que puedo describir el colorido en términos de la Tierra. Cruzaron por nuestro paso unos inmensos pájaros, cuya envergadura debía medir casi cuatro metros y cuyas plumas eran iluminadas por los rayos del sol, mostrando un hermoso color rosa brillante en las alas y un verde, también muy brillante, en la cola. Después de un rato llegamos a la isla y Tao aterrizo la plataforma de nuevo en el parque, en el que parecía ser exactamente el mismo lugar que la vez anterior. Me señaló que la siguiera y emprendimos el camino ella caminando y yo corriendo detrás de ella. Esta vez no nos dirigimos al doco principal, sino que tomamos un camino diferente, el cual finalmente nos llevó a otro doco, el cual era enorme, de hecho del mismo tamaño que el doco principal. Nos esperaban dos personas en la entrada iluminada. Tao le dijo algo en voz baja y después se acercó a ellos y entabló una breve consulta, de la cual fui excluido. Se quedaron ahí, aunque de vez en cuando me lanzaban miradas de curiosidad, aunque no sonreían. Podía ver sus auras, las cuales eran menos brillantes que la de Tao una indicación de que no estaban tan evolucionados espiritualmente. Por un periodo de tiempo considerable, esperamos sin movernos. Los pájaros del parque se aproximaban, viéndonos. Nadie aparte de mí parecía notarlos, mis acompañantes parecían estar sumergidos en sus pensamientos. Recuerdo claramente a un pájaro, el cual se parecía mucho a las aves de paraíso, que se vino a posar en medio de Tao y yo, como si quisiera que todo el mundo lo admirara. El sol se pondría muy pronto, y recuerdo haber visto los últimos rayos ascender por los árboles, disparando chispas de color morado y dorado entre las ramas. Una parvada de aves revolotearon ruidosamente sobre el toldo, rompiendo el silencio que había reinado. Tal como si esta hubiese sido una señal, Tao me pidió que me quitara la máscara, cerrara mis ojos y tomara su mano para que ella guiara mis pasos. Hice lo que me pidió, aunque muy intrigado. Sentí cómo retrocedía la resistente luz mientras entrábamos al doco. Se me dijo telepáticamente que mantuviera mis ojos entrecerrados y la vista abajo, y que siguiera la sombra de Tao. Avanzamos aproximadamente treinta pasos antes de que Tao se detuviera y me pusiera a su lado. Aun telepáticamente, me indicó que ya podía abrir mis ojos y ver alrededor, lo hice lentamente. Frente a mí había tres figuras muy parecidas a las que había conocido antes. Estaban sentados cruzados de piernas, con la espalda recta, en unos bloques recubiertos con tela, cada asiento combinaba con el ocupante. Tao y yo estábamos parados junto a dos asientos similares hasta que, telepáticamente y sin gesto alguno, se nos pidió que tomáramos asiento. Miré a mi alrededor discretamente, pero no vi rastro de los dos que personajes que habíamos visto en la entrada, tal vez estaban detrás de mí. Justo como la vez anterior, los ojos del Taoori parecían brillar desde dentro, pero en contraste, esta vez podía ver sus auras, resplandeciendo con un colorido brillante, muy agradable a la vista. La figura central se elevó levitando, sin alterar su posición, y flotó lentamente hacia mí. Se detuvo justo frente a mí, y puso una de sus manos sobre mi cerebelo, mientras que ponía la otra sobre el lado izquierdo de mi cráneo. De nuevo pude sentir mi cuerpo invadido por una sensación de bienestar, solo que esta vez casi me desmayo. Después de remover mis manos, regreso a su asiento. Tal vez deba explicar qué os detalles concernientes a la posición de sus manos en mi cabeza, me fueron dados por Tao, ya que de nuevo, me fue imposible registrar tales detalles. Aún ahora, recuerdo un pensamiento que pasó por mi cabeza en ese momento aunque quizá no era ni el lugar ni el momento se se me ocurrió, que probablemente nunca vería a una de estas figuras usar sus piernas, tal como todo el mundo lo hace. 10. Un extraterrestre diferente. Y mis vidas pasadas. Había pasado un periodo de tiempo, no sé cuánto, cuando instintivamente, volteé la cabeza hacia la izquierda. Estoy seguro que me quedé boquiabierto. Una de las dos personas que había conocido antes, se aproximaba a nosotros, guiando por el hombro, a una persona de una extraña apariencia. Por un momento pensé que se trataba de un gran jefe de piel roja, igual a los de las películas. Trataré de describir lo mejor que pueda su apariencia. Era de muy baja estatura, aproximadamente de un metro cincuenta centímetros, pero lo que más llamó mi atención, fue que era tan alto como ancho, por lo que casi parecía un cuadrado. Su cabeza era completamente redonda, y descansaba directamente sobre sus hombros. Fue su cabello lo que me hizo cree que se trataba de un jefe indio, el cual parecía estar formado por plumas de color amarillo, rojo y azul. Sus ojos eran muy rojos y su rostro estaba aplanado, parecido al de los mongoloides. No tenía cejas, pero sus pestañas eran cuatro veces más largas que las mías. Le habían dado una túnica igual a la mía, aunque de distinto color, las extremidades que salían más allá de la túnica era del mismo color azul claro de su rostro. Su aura, de un color plateado que brillaba muchísimo y alrededor de su cabeza podía notar un fuerte halo dorado. El baño de colores sobre su cabeza era mucho más pequeño que el de Tao, se elevaba unos cuantos centímetros hacia el cielo. Fue telepáticamente invitado a tomar un asiento, el cual estaba a unos diez pasos a la izquierda de los nuestros. De nuevo, la figura central levitó hacia el recién llegado y puso sus manos sobre su cabeza, repitiendo el proceso que yo había experimentado antes. Cuando todos estuvimos sentados, la gran figura empezó a hablarnos. Hablaba en el idioma de Tiaouba y yo estaba completamente pasmado ya que entendía todo lo que él decía, justo como si éste hablara en mi lengua natal. Viendo mi agitación, Tao se dirigió a mí telepáticamente, «Sí, Michel, tienes un nuevo don. El que te explicaré después». Arqui estaba diciendo el Taora, «Él es Michel, del planeta Tierra. Te doy la bienvenida a Tiaouba, Arqui. Que el espíritu te ilumine». Dirigiéndose a mí, dijo, «Arqui nos visita del planeta X. No me está permitido revelar el nombre de este planeta, ni la razón por la cual me lo prohibieron. Y le agradecemos en el nombre del espíritu y de todo el universo, justo como te lo agradecemos a ti, por su buena disposición al colaborar con nosotros en nuestra misión. Arqui ha venido a petición nuestra, en su Agora, nave espacial del planeta X, la cual casi viaja a la velocidad de la luz, especialmente para conocerte, Michel. Queríamos que vieras con tus propios ojos y que tocaras con tus propias manos, a un extraplanetario un poco diferente de nuestra raza. Arqui habita un planeta de la misma categoría que la Tierra, aunque son muy diferentes en ciertos aspectos. Estas diferencias son esencialmente físicas y han contribuido, con el transcurso del tiempo a la apariencia física de esta gente. También te queríamos mostrarte otras cosas, Michel. Arqui y sus prójimos están altamente evolucionados, tanto material como espiritualmente, lo que te podría sorprender, debido a que su apariencia podría considerarse como anormal o hasta monstruosa. Sin embargo, puedes ver por su Aura, que se trata de un ser muy desarrollado espiritualmente y bueno. Por medio de esta experiencia también te queríamos mostrar que podemos, por un corto periodo de tiempo, darte el don de ver las Auras y de entender todos los idiomas sin tener que recurrir a la telepatía. Y vaya que así era, pensé para mí mismo. Sí, así es. Me contesto Tahora. Ahora, acérquense los dos. Hablen entre ustedes, tóquense si quieren en otras palabras, conozcanse. Me puse de pie, al igual que Arqui. Cuando estuvo de pie, noté que sus manos casi tocaban el piso. Cada una tenía cinco dedos, como nosotros, solo que el quinto dedo incluía dos pulgares uno en la misma posición que el nuestro y el otro en donde tenemos los dedos chiquitos. Nos acercamos y me extendió el brazo, tenía la muñeca hacia delante y el puño cerrado. Me sonreía, revelando un conjunto de dientes derechos, como los de nosotros, pero de color verde. Yo extendí mi mano en respuesta, ya que no sabía qué más podía hacer, y se dirigió a mí en su propio idioma que era perfectamente comprensible para mí. Michel, estoy encantado de conocerte y me hubiera gustado recibirte en mi planeta como invitado, le agradecí calurosamente, y lleno de emoción, al iniciar mi discurso lo hice en francés y terminé hablando en inglés, lo que de cualquier forma entendió. El continuo. A petición del gran Taora, vine desde el planeta X hasta Tiahova, mi planeta se parece al tuyo en muchas formas. Es el doble de grande que la Tierra, con 15 billones de habitantes, pero al igual que el planeta Tierra, es de la primer categoría, es un planeta de pesares. Nuestros problemas son muy parecidos a los de ustedes, hemos tenido dos holocaustos nucleares durante nuestra existencia en el planeta y hemos experimentado la dictadura, el crimen, las epidemias, cataclismos, un sistema monetario que está asociado con todo, religiones, cultos y otras cosas. Sin embargo, hace ocho de nuestros años, nuestro año dura 402 días de 21 horas, se llevó a cabo reforma. De hecho, fue puesta en marcha por un grupo de cuatro personas de una pequeña villa en las orillas de uno de nuestros océanos más grandes. Este grupo, que consta de tres hombres y una mujer, predicaban la paz, el amor y la libertad de expresión. Viajaron a la capital de sus país y pidieron una audiencia con los líderes. Su solicitud fue denegada debido a que el régimen era dictador y militar. Por seis días y cinco noches, los cuatro durmieron frente a las puertas del palacio, sin comer nada y bebiendo solo un poco de agua. Su perseverancia llamó la atención del público y el sexto día, una multitud de dos mil personas se había reunido frente al palacio. Con voces débiles, los cuatro predicaban la unión en el amor para cambiar al régimen hasta que los guardias pusieron fin a su sermón al dispararles a los cuatro y amenazar con disparar a los miembros de la multitud si no se disipaban. Lo que éstos hicieron, ya que temían de los guardias, sin embargo, se había plantado una semilla en las mentes de las gentes. En reflejo, miles de ellos se dieron cuenta que sin un entendimiento pacífico, eran impotentes, absolutamente impotentes. Se dispersó la voz entre la gente ricos y pobres, empleados y empleadores, trabajadores y capataces, y un día, seis meses más tarde, la nación entera se detuvo. ¿Qué quieres decir con la nación entera se detuvo?, pregunte. Las plantas de poder nuclear se apagaron, los sistemas de transporte se detuvieron, las avenidas se bloquearon. Todo se detuvo. Los agricultores no mandaron su producción, las estaciones de radio y televisión cesaron de transmitir, el sistema de comunicación se apagó. La policía estaba desamparada ante tal unión, por esto, en cuestión de horas, millones de personas se unieron al cese de labores. Parecía, que la gente había olvidado su odio, celos, diferencias de opinión, mientras se unían contra la injusticia y la tiranía. Una fuerza policiaca así como un ejército, se componen de seres humanos y estos seres humanos tenían parientes y amigos que estaban entre la multitud, ya no era cuestión de asesinar a cuatro individuos subversivos. Cientos de miles deberían de ser asesinados solamente para liberar una planta de poder. Frente a la determinación de la gente, la policía, el ejército y el dictador fueron forzados a capitular. Las únicas muertes que ocurrieron durante este incidente fueron los 23 fanáticos que formaban parte del guardia personal del tirano. Los soldados fueron obligados a dispararles para poder alcanzarlo. Lo colgaron. Pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No, Michelle? La gente estaba harta de la violencia. En lugar de esto fue deportado, a un lugar en donde no pudiera hacer más daño, y de hecho, este ejemplo fue el que inspiró su cambio. Volvió a encontrar a el camino hacia el amor y el respeto de la libertad individual. Finalmente murió, arrepentido por todo lo que había hecho. Ahora, esta nación es la más exitosa en nuestro planeta, pero al igual que en el tuyo, hay otras naciones que están bajo el dominio de regímenes totalitarios violentos y estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para ayudarlos. Sabemos que todo lo que hacemos en esta vida es un aprendizaje, el que nos ofrece la posibilidad de graduarnos hacia una existencia superior y hasta liberarnos para siempre de nuestros cuerpos físicos. También debes saber que los planetas están clasificados y que es posible que una población entera emigre a otros y su planeta esté en peligro, pero nadie puede hacerlo si el planeta que servirá como su nuevo hogar no es de la misma categoría. Ya que somos un planeta superpoblado, y debido a que tenemos un gran avance tecnológico, hemos visitado tu planeta con la visión de establecer ahí un asentamiento una idea que decidimos desechar ya que el grado de evolución de tu planeta nos haría más un daño que un bien. No me sentí muy adulado por esta reflexión y mi aura debió de haberselo indicado a Arqui. El cual sonrío y continúo hablando. Lo siento Michelle, pero estoy diciendo mi parte sin hipocresía. Aún visitamos la Tierra, pero solamente como observadores, ya que estamos interesados en estudiar y aprender de sus errores. Nunca intervenimos debido a que este no es nuestro papel, y nunca invadiríamos tu planeta ya que esto sería un retroceso para nosotros. No tienen nada que envidiarles ni material, ni tecnológicamente o espiritualmente. Hablando de nuestros cuerpos astrales, un cuerpo astral no puede ascender a un planeta superior sino hasta que esté suficientemente evolucionado. Estamos hablando, claro, de evolución espiritual, no tecnológica. Esta evolución ocurre gracias al cuerpo físico, ya has aprendido acerca de las nueve categorías de planetas los nuestros están en el fondo de la escala, la cual mejora mientras asciende hasta llegar a un planeta como este. Nosotros en nuestros cuerpos físicos, solo podemos permanecer nueve días en Tiahoga. Ya que debido a la ley universal, en el décimo día, nuestros cuerpos físicos morirían y ni siquiera Tao o el gran Taora, que tienen el poder para revivir a los muertos, podrían ser capaces de prevenir o revertir el proceso. La naturaleza tiene reglas muy inflexibles y salvaguardas bien establecidas. Tal vez si yo muriera aquí, mi cuerpo astral permanecería aquí y podría reencarnar como un bebé en Tiahoga, estaba lleno de esperanza, olvidando por un momento a la familia que amaba en la Tierra. ¿No entiendes, Michelle? La ley universal haría que reencarnaras en la Tierra, si no hubieses terminado aún tu tiempo ahí. Pero si es posible que cuando mueres en la Tierra cuando tu momento haya llegado tu cuerpo astral reencarne en un cuerpo en otro planeta más avanzado, un planeta de la segunda categoría o tal vez tercera, o aún en este caso, todo depende de tu grado de desarrollo presente. Entonces es posible brincar todas las categorías y reencarnar en un planeta de la novena categoría. Pregunte aún lleno de esperanza, ya que indudablemente yo consideraba a Tiahoga como un verdadero paraíso. Michelle, ¿podrías tomar un poco de mineral de hierro y algo de carbón, calentarlos a la temperatura adecuada y producir acero puro? No. Primero tendrías que rascar los desechos del hierro. Después tendrías que regresarlo a la olla para hacer procesado una y otra vez, durante todo el tiempo que se necesita para producir acero de primera clase. Lo mismo aplica para nosotros, debemos ser reprocesados una y otra vez hasta que emergemos perfectos, hasta que finalmente nos reuniremos con el espíritu que, al ser perfecto, no puede aceptar imperfección alguna. Eso parece demasiado complicado. El espíritu, que todo lo crea, lo quiso de este modo y estoy seguro que para él es muy sencillo, pero para un pobre cerebro humano, debo admitir, es algunas veces muy difícil de comprender. Y se va haciendo más difícil, mientras más nos tratamos de acercar a la fuente. Por esta razón, hemos intentado, y en algunos lugares con éxito, de abolir las religiones y las sectas. Estas aparentemente quieren agrupar a la gente y ayudarlos a adorar a Dios o a dioses y no a entender mejor, y hasta lo vuelven todo más complicado y más incomprensible introduciendo rituales y leyes inventadas por sacerdotes que sólo buscan satisfacer sus intereses personales en lugar de ir con la naturaleza y la obedecer la ley universal. Veo por tu aura que me estás empezando a entender algunas de estas cosas. Sonreí, ya que era cierto, y pregunte, en tu planeta pueden ver las auras y leerlas. Algunos pocos hemos aprendido, me incluyo, pero en general, solamente somos un poco más avanzados que ustedes. Sin embargo, estudiamos el asunto muchísimo ya que sabemos que esto es lo que necesitamos hacer para evolucionar. En este punto se detuvo, repentinamente, y supe que lo había hecho debido a una orden dada por el gran personaje. Debo irme, Michelle y estaré muy feliz de hacerlo si, al haber hablado contigo, te ayude y ayude a tus prójimos en la Tierra y en todo el universo. Me extendió la mano y yo hice lo mismo. A pesar de su fealdad, me hubiera gustado besarlo y abrazarlo. Deseaba tener. Después supe que había muerto, junto con otros cinco, cuando su nave explotó una hora después de dejarte a Ouba. Deseé que su vida continuara en un planeta más hospitalario, pero tal vez volvería a su planeta para ayudar a su gente, ¿quién sabe? Había conocido, al otro lado del universo, a un hermano, que como yo, existía en un planeta de pesares estudiando en la misma escuela, para así algún día ganarse la felicidad eterna. Cuando Arqui había dejado el cuarto junto con su mentor, me senté de nuevo junto a Tao. El Tao que me había dado el don de entender todos los idiomas se dirigió a mí de nuevo. Michelle, como Tao ya te ha explicado, fuiste elegido por nosotros para venir a visitarnos a Tia Ouba, pero el motivo esencial de nuestra elección aún no te ha sido revelado. No es solamente porque tu mente ya está despierta y abierta, sino también y principalmente porque eres uno de los raros soukous que habitan la Tierra hoy en día. Un soukous es un cuerpo astral que ya ha vivido 81 vidas en un cuerpo físico humano, en diferentes planetas o diferentes categorías. Por varias razones los soukous regresan a vivir a un planeta inferior, como la Tierra, aunque ya podrían continuar subiendo la escalera sin tener que retroceder. Sabes que el número 9 es el número del universo. Aquí estás en la ciudad de los 9 docos, basada en la ley del universo. Tu cuerpo astral tiene 9 veces 9 vidas, lo que te lleva al final de uno de los grandes ciclos. De nuevo, estaba completamente pasmado. Ya sospechaba que no estaba viviendo mi primera vida, especialmente desde mi viaje a Mu, pero 81 vidas. No sabía que uno pudiera vivir tantas. Es posible vivir muchas más. Michelle dijo el Taora, interrumpiendo mis pensamientos. Tao está en su docentésima decimosexta vida, aunque otras entidades viven bastante menos. Como ya te había dicho, fuiste elegido entre los pocos soukous que viven en la Tierra, pero para que puedas adquirir un entendimiento total durante el viaje a nuestro planeta, hemos planeado otro viaje para ti. Para que puedas entender mejor qué es la reencarnación, y cuál es su propósito, te permitiremos volver a visitar tu existencias previas. Este viaje en el tiempo te va a ser muy útil cuando escribas tu libro, ya que entenderás totalmente su propósito. No había aún acabado de hablar, cuando Tao me tomó por el hombro y me giró. Me llevó hacia el cuarto de relajación habitación que parecía existir en todos los docos. Los tres taorinos siguieron, levitando. Tao me indicó que me acostara en una gran pieza de tela, la cual más bien parecía un cojín de aire. El, jefe Taora, se puso detrás de mi cabeza y los otros dos tomaron mis manos. Tao puso sus manos sobre mi plexo solar. Entonces el líder puso los dedos índices de ambas manos sobre mi glándula pineal y me ordenó telepáticamente que los mirara fijamente. Segundos después, tuve la impresión de estarme deslizando hacia atrás a una increíble velocidad, a través de un túnel oscuro y sin fin. Entonces abruptamente emergí del túnel hacia lo que parecía ser una galería de una mina de carbón. Varios hombres, que traían unas pequeñas lámparas en sus frentes y que estaban empujando carros, un poco más allá, otros estaban atacando el carbón con picos o apaleándolo hacia el interior de los carros. Me moví hacia el final de la galería donde pude examinar a uno de los mineros con atención. Parecía que lo conocía. Una voz que venía de mi interior me decía, este es uno de tus cuerpos físicos. El hombre era bastante alto y bien formado, estaba cubierto de sudor y de polvo de carbón y parecía estar fatigado mientras echaba carbón con una pala a un coche. La escena cambió abruptamente, tal como había sucedido cuando estaba en la psicoesfera en Mu. Me enteré que se llamaba Siegfried cuando uno de los otros mineros que se encontraba en la entrada de la mina dijo su nombre en alemán, el cual yo entendía perfectamente y ni hablo ni entiendo ese idioma. El otro minero le pidió a Siegfried que lo siguiera. Se dirigieron a un viejo establo, un poco más grande que todos los otros que había en esta aparente calle principal de la villa. Seguía ambos hacia adentro, donde habían lámparas de aceite y había hombres sentados en mesas. Siegfried se unió a un grupo de ellos, los cuales le gritaron algo a un bruto que vestía un sucio delantal, y poco después, éste les trajo una botella y algunos vasos de peltre. Otra escena fue sobrepuesta en ésta. Parecía que habían pasado varias horas después. El establo era el mismo, pero ahora Siegfried estaba asombrosamente fuera de sí, visiblemente borracho, se dirigió hacia una hilera de pequeños establos, todos los cuales tenían chimeneas de donde salían fumarolas de humo negro, bruscamente abrió la puerta de uno de éstos y entró junto conmigo que venía pisándole los talones. Ocho niños cuyas edades iban desde un año hacia arriba, con doce meses de diferencia, estaban sentados en la mesa, hundiendo sus cucharas dentro de tazones con comida nada apetecible. Todos levantaron sus cabezas ante la repentina llegada de su padre, observándolo con los ojos llenos de miedo. Una mujer de tamaño mediano pero de fuerte ver, con cabello sucio de un color rubio, se dirigió a él agresivamente, ¿dónde has estado y dónde está el dinero, sabes muy bien que los niños no han comido frijoles en una quincena, y aún así estás borracho? Se levantó y se aproximó a Siegfried. Al ella levantar la mano para golpear su cara, él tomó su brazo y con el puño izquierdo, la golpeó tan fuertemente en la cara que salió volando hacia atrás. Cayó al piso, golpeándose la parte trasera del cuello en la chimenea, muriendo instantáneamente. Los niños lloraban y gritaban, Siegfried se inclinó sobre su mujer, la que tenía los ojos completamente abiertos, los cuales lo observaban sin vida. Frida, Frida, vamos, levántate lloraba, su voz estaba llena de angustia. La tomó en sus brazos para ayudarla, pero ella no se pudo mantener de pie, repentinamente, se dio cuenta que estaba muerta ya que lo seguía viendo fijamente. Ya sobrio, se abalanzó sobre la puerta y salió hacia la noche, corriendo, como si hubiera perdido la razón. La escena cambió otra vez, y Siegfried apareció firmemente sujetado por dos guardias, uno de los cuales le estaba poniendo una capucha sobre la cabeza. El ejecutor también usaba una, la cual tenía unos agujeros a la altura de los ojos. Era un hombre enorme y sostenía con sus enormes manos el mango de una gran hacha. El guardia hizo que Siegfried se arrodillara, inclinándose hacia adelante por lo que su cabeza descansaba sobre el bloque de ejecución. El ejecutor se acercó y asumió su posición. Un sacerdote rezaba con impaciencia plegarias mientras el ejecutor levantaba lentamente el hacha sobre la cabeza de Siegfried. Repentinamente, la dejó caer sobre su cuello. La cabeza de la víctima rodó por el piso, haciendo que la multitud diera pasos hacia atrás. Acababa de ser testigo de la violenta muerte de unos de mis muchos cuerpos físicos. La sensación era muy extraña. Hasta el momento de su muerte, había estado invadido por una gran ternura por este individuo, aun después de que había actuado mal, sentía una gran lástima por él. Sin embargo, en el momento de su muerte, mientras su cabeza rodaba por el piso junto con los murmullos de la multitud, sentí un abrumador sentimiento de alivio. Tanto por él como por mí. Inmediatamente se me presentó otra escena, frente a mí estaba un lago, sus brillantes aguas azules reflejaban los rayos de dos soles que colgaban bastante bajo en el horizonte. Un pequeño bote, delicadamente decorado con esculturas y pinturas, pasó por el lago. Era guiado por un hombre de mediano tamaño y de tez rojiza, que usaba unos enormes remos que se sumergían en el agua. Bajo un tipo de toldo y sentada en un trono vistosamente decorado, estaba una adorable jovencita de piel dorada. Su cara ovalada era iluminada por unos hermosos ojos color almendra y por un largo cabello rubio el cual le llegaba hasta la cintura. Estaba relajada y sonriéndole a sus jóvenes acompañantes, que flotaban a su alrededor, entretenida con sus juegos. Supe al instante que esta hermosa criatura era yo en otra vida. El bote siguió adelante fijamente hacia un muelle que conducía a un ancho camino rodeado por diminutos arbustos de flores. El camino desaparecía entre los árboles que rodeaban lo que parecía ser un palacio, con techos de varios niveles y de varios colores. Después de un cambio de escena fui transportado hacia el interior del palacio para encontrarme a mí mismo en un cuatro espléndidamente decorado. Una pared se abría hacia un jardín un jardín miniatura muy bien ordenado de una asombrosa variedad y colorido. Sirvientes con piel rojiza, vestidos con ropas apretadas de un color verde brillante, se hallaban ocupados sirviendo a más de cien invitados. Estos invitados eran de ambos sexos, y vestidos de una forma opulenta. Tenían el mismo tipo de color de piel dorado claro, como el de la mujer en el bote. En contraste con la piel de los sirvientes, estas personas tenían la piel de un color que las mujeres rubias de la tierra solamente pueden lograr después de varias sesiones de bronceado. La hermosa jovencita del bote se sentó en lo que parecía ser el lugar de honor, que era un asiento con el respaldo alto. Se podía escuchar una música suave y encantadora que parecía provenir desde el final del cuarto así como del jardín. Uno de los sirvientes abrió una gran puerta para dejar entrar a un joven muy alto de aproximadamente 190 centímetros de altura y de una tez dorada similar. Tenía un porte orgulloso, y complexión atlética. Su rostro de rasgos regulares estaba enmarcado por cabello rubio cobrizo. Avanzó dando zancadas con determinación hacia la jovencita y se inclinó ante ella, zuzurrándole algo, la jovencita hizo un gesto a los sirvientes quienes trajeron una silla similar a la de ella, la cual pusieron a su lado. El joven se sentó y la mujer le dio su mano, la cual él sostuvo. Repentinamente a la señal de ella, sonó un gom varias veces, y todos guardaron silencio. Los invitados voltearon hacia donde estaba la pareja, con una voz fuerte y clara, dirigida hacia los sirvientes así como a los invitados, la joven mujer dijo, para todos los que están reunidos aquí, quiero comunicarles que he escogido un compañero. Este es él, Sinolini, y tendrá, a partir de este momento y con mi consentimiento, todos los derechos y privilegios reales, ante mí. Por lo que él será el segundo poder en el reino, siendo yo, la reina y la cabeza. Cualquier súbdito que lo desobedezca o que le haga un mal en cualquier forma, responderá ante mí. El primer hijo que le dé a Sinolini, sea este hombre o mujer, será mi sucesor. Yo, la vinola, reina de la tierra, he decidido esto. Ella hizo otra señal y el sonido del gón indicó que era el final de su discurso. Uno a uno, los invitados se inclinaron ante la vinola, besando primero sus pies y después los de Sinolini, como un gesto de reverencia. Esta escena desapareció para ser reemplazada por otra, en el misma palacio pero en otro cuarto, donde estaba sentada la familia real en los tronos. Aquí, la vinola estaba administrando justicia. Todo tipo de personas desfilaba ante la reina, a los cuales escuchaba atentamente. Ocurrió una cosa extraordinaria. Fui capaz de entrar en su cuerpo. Es un poco difícil de explicar, pero por un tiempo considerable, mientras escuchaba y veía, yo era la vinola. Podía entender absolutamente todo lo que ahí se decía, y cuando la vinola pronunciaba su sentencia, yo estaba totalmente de acuerdo con su decisión. Podía escuchar el murmullo de la multitud, el cual reflejaba admiración por su sabiduría, en ningún momento volteó a ver a Sinolini, ni le pidió consejo alguno. Un gran orgullo me invadía sabiendo que yo había sido esta increíble mujer en otra vida y durante este tiempo sentí un hormigueo que estaba empezando a reconocer. Todo desapareció de nuevo, y después me hallaba en el dormitorio más lujoso, éste probaba ser el de la vinola, la cual estaba tendida completamente desnuda en la cama. Tres mujeres y dos hombres se movían a su alrededor. Mientras me acercaba podía ver su cara, la cual transpiraba y se desfiguraba por el dolor de la labor de parto. Las mujeres eran parteras y los hombres, los doctores más eminentes del reino, todos parecían preocupados. El niño venía volteado y la vinola ya había perdido mucha sangre. Era su primer hijo y estaba exhausta. El miedo era evidente en los ojos de las parteras y los doctores, y supe que la vinola ya se había dado cuenta de que iba a morir. La escena se adelantó dos horas después de que la vinola había dado su último aliento. Había perdido mucha sangre. El niño murió también, sofocado antes de que pudiera emerger al mundo, la vinola, esta hermosa criatura de 28 años, tan hermosa y bella, acababa de liberar su cuerpo astral mi cuerpo astral, para vivir otra vida. Otras escenas ya estaban apareciendo, revelando otras vidas en otros planetas como hombres, mujeres y niños. Tres veces fui limosnero y tres veces fui marinero. Fui un acarreador de agua en la India, un orfebre en Japón, donde viví hasta los 99 años de edad, un soldado romano, un niño negro que fue devorado en Chad, por un león a la edad de 8 años, un pescador indio del Amazonas, que murió a los 42 años dejando 12 hijos, un jefe apache que murió a los 85 años, muchísimas veces fui un campesino, tanto en la Tierra como en otros planetas, y dos veces un asceta en las montañas del Tíbet y en otro planeta. A excepción de cuando fui la vinola, reina de una tercera parte de un planeta, la mayoría de mis vidas fueron muy modestas. Vi escenas de 80 de mis vidas previas algunas de las cuales me impresionaron mucho. No tengo tiempo de detallarlas todas en este libro, ya que por sí solas llenarían un volumen, tal vez algún día lo escriba. Al final del espectáculo, tuve la impresión de estarme moviendo de regreso al túnel, y cuando abrí mis ojos, Tao y los tres Taori me sonreían amistosamente. Cuando se estableció que ya había regresado a mi actual cuerpo el líder se dirigió a mí con las siguientes palabras. Queríamos mostrarte tus vidas pasadas, que como pudiste ver fueron muy variadas, tal como si estuvieran sujetadas a una rueda. Porque una rueda está hecha para girar, por lo que cualquier punto que ahora esté en la cima, pronto estará en el fondo es inevitable. Un día puede ser un limosnero y después ser una reina, tal como la vinola, la que no sólo estaba en la cima de la rueda, sino que también aprendió mucho y ayudó muchísimo a otros. Y aún así, en muchos de los casos, un limosnero aprenderá tanto como un rey y en algunas instancias hasta más. Cuando fuiste un ascético en las montañas, ayudaste a muchísimos más individuos que en la mayoría de tus otras vidas. Lo que realmente cuenta no son las apariencias, sino lo que está detrás. Cuando tu cuerpo astral toma otro cuerpo físico, es simplemente para aprender más y más. Como te hemos explicado, es por el bien de tu yo superior. Es un proceso que se refina constantemente, el cual puede ocurrir eficientemente tanto en el cuerpo de un pordiosero como en el de un rey o un minero. El cuerpo físico es sólo una herramienta. El martillo y cincel de un escultor son herramientas, nunca podrán alcanzar la belleza por sí solos, pero contribuyen a lograrla en las manos del artista. Un artista no podría construir una hermosa estatua con sólo sus manos debes tener siempre en mente el punto principal, un cuerpo astral, en todos los casos, deberá concordar con la ley universal, y, al seguir la naturaleza lo más fielmente posible, puede alcanzar la meta final por el camino más rápido. Con esto, los taori retomaron sus asientos y nosotros los nuestros. Se había puesto el sol durante mi estancia en el doco, sin embargo no consideraron necesario explicar el ambiente luminoso que nos permitía ver a al menos 15 metros de distancia dentro de éste. Mi atención aún estaba enfocada en los taori. Me veían con benevolencia, rodeados por una bruma dorada que se volvía cada vez más densa, en la que desaparecieron justo como lo habían hecho en mi visita anterior. Esta vez, Zau me tomó por el hombro suavemente y me pidió que la siguiera. Me guió hacia la entrada del doco, y en un instante, estábamos afuera. Estaba completamente oscuro y no había luz en otro lugar que no fuera la entrada. No podía ver más que a tres metros de distancia y me pregunté cómo íbamos a encontrar la plataforma voladora. Fue entonces cuando recordé que Zau podía ver tanto de día como de noche. Estaba intrigado por ver evidencia de esto como todo terrícola, necesitaba pruebas. Las cuales me fueron dadas inmediatamente. Zau me levantó sin esfuerzo alguno y me sentó sobre sus hombros, justo como nosotros cargamos a nuestros pequeños en la tierra. ¿Podrías tropezar? Me explicó, mientras se internaba en el camino y de hecho parecía saber por dónde iba, justo como si fuera de día. Después de un rato, me bajó en el asiento del lativo que se instaló justo a mi lado. Me quita la máscara que había estado sujetando con una de mis manos, y me la puse en las rodillas, y casi inmediatamente nos elevamos. Debo decir que, a pesar de mi confianza en Zau, me sentía incómodo de volar a ciegas. Volamos sobre los inmensos árboles del parque y no podía ni ver las estrellas que normalmente relucían. Ya que se habían formado unas grandes nubes después de la puesta del sol y nuestros alrededores estaban completamente oscurecidos. Sin embargo, junto a mí, podía ver el aura de Zau y el ramo sobre su cabeza, el cual estaba particularmente luminoso. Aceleramos a velocidad y estoy seguro que volamos en la oscuridad a la misma velocidad que de día. Sentí caer varias gotas de lluvia en mi cara. Zau movió su mano sobre un punto de la plataforma y ya no sentí la lluvia más. Al mismo tiempo, noté que nos estábamos deteniendo y me pregunté qué estaría pasando, ya que sabía que estábamos sobre el océano. —¿Qué pasa? —pregunté a Zau. —Las luces en las entradas de los docos en la costa. Trataba de entender por qué se movían los docos, cuando de repente, a través de la oscuridad, la cual parecía ser muy densa, se acercó una luz directamente hacia nosotros y se detuvo a nuestro lado. —Llegamos a tu doco —dijo Zau. —Vamos. Me volvió a levantar. Sentí una ligera presión, como la que se siente cuando entras a un doco y entonces sentí la lluvia sobre mi cara. El aguacero era muy fuerte, pero en unos cuantos pasos, Zau estaba bajo la luz y entramos al doco. —Llegamos justo a tiempo —puntualice. —¿Por qué? —Por la lluvia. No, de hecho ha estado lloviendo desde hace un rato. Active el campo de fuerza, ¿no lo notaste? ¿Dejaste de sentir el viento, no? Sí, pero pensé que era porque nos habíamos detenido. No entiendo. Zau se atacó de la risa, lo que me tranquilizo y que significaba que se me iba a revelar otro misterio. El campo de fuerza no sólo no deja pasar la lluvia, tampoco el aire, por lo que no tienes punto de referencia para saber si nos estamos moviendo o no. Ya ves, no debemos confiarnos de la percepción. Pero ¿cómo pudiste hallar este lugar en tal oscuridad? Como te dije, nosotros podemos ver tanto de día como de noche. Eso es por lo que no usamos iluminación. Me puedo dar cuenta que no es muy conveniente para ti, ya que ni siquiera me puedes ver, pero, en cualquier caso, tenemos todo el día y creo que es mejor que descanses ahora. Déjame ayudarte. Me guió hacia el área de relajación, deseándome buenas noches. Le pregunté si se iba a quedar conmigo, pero me explicó que vivía muy cerca, es más, ni siquiera necesitaba un vehículo para transportarse hacia allá. Diciendo esto, se fue, me acomodé y pronto me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté al oír la voz de Zau, que estaba inclinada sobre mí, susurrándome al oído. Me di cuenta, tal como en la primera vez, de que esta área merecía el nombre que se le había dado, ya que no hubiese escuchado a Zau si no se hubiera inclinado sobre mí, ya que aquí, el sonido estaba muy sofocado. Además dormí sin ruido alguno, sin despertarme. Estaba completamente descansado. Me levanté y seguí a Zau hacia la alberca. Aquí fue donde me dijo del accidente de Arqui. Me entristecí por la noticia y salieron lágrimas de mis ojos. Zau me recordó que Arqui estaba en camino hacia otra existencia, y que debía ser recordado como un amigo que nos había dejado para ir a otra parte. En efecto es triste, pero no debemos ser egoístas, Michel. Probablemente a Arqui le esperan otras aventura y mucha alegría. Me bañé y después, cuando me reuní con Zau, tomamos un ligero desayuno y bebimos un poco de hidromiel. No estaba hambriento. Al mirar hacia arriba pude ver el cielo gris y la lluvia caer en el doco. Era interesante ver cómo la lluvia no traspasaba el doco, tal como sucedería si se tratara de un domo de cristal. En lugar de traspasar, la lluvia desaparecía al atocar el campo de fuerza. Volteé a ver a Zau, la que sonrió al ver mi sorpresa. Las gotas son interceptadas por el campo de fuerza, Michel. Es física elemental al menos para nosotros. Pero hay cosas más interesantes que estudiar, y desafortunadamente, tienes muy poco tiempo para hacerlo. Aún hay cosas que debo enseñarte, para que tus prójimos sean iluminados cuando escribas tu libro así como del misterio de Cristo que te mencioné ayer cuando fuimos interrumpidos por la llegada de Arqui. Primero, debo hablarte de Egipto e Israel, así como de Atlántida, el famoso continente del que tanto se habla de la Tierra y que es objeto de muchas controversias. Atlántida, al igual que el continente de Mu, existió y estaba situado en el hemisferio septentrional, en medio del océano Atlántico. Estaba unido a Europa, y conectado con América por un istmo y a África por otro istmo que estaba aproximadamente a la latitud de las Islas Canarias. Su área era ligeramente más grande que la de Australia. Estaba habitada por gente de Mu, hace aproximadamente 30.000 años de hecho, era una colonia de Mu. Había una raza blanca también gente rubia, alta y de ojos azules. Fueron los mayas, experimentados colonizadores de Mu, quienes gobernaron el país, y los que construyeron ahí, una réplica de la pirámide de Sabanasa. Hace 17.000 años, exploraron completamente todo el Mediterráneo, yendo por el norte de África donde conocieron a los érabs, descendientes de la cruza entre los bacaratinianos negros y amarillos, y a quienes legaron una gran cantidad de nuevo conocimiento tanto material como espiritual. Por ejemplo, el manuscrito numérico, que aún es usado por los árabes, vino de Atlántida y por ende, de Mu. Fueron a Grecia, donde encontraron una pequeña colonia y el alfabeto griego casi correspondía exactamente al de Mu. Finalmente llegaron a la tierra que los nativos llamaban Arancay que ahora se conoce como Egipto. Ahí, establecieron una fuerte colonia con un gran hombre al mando, llamado Taz. Las leyes fueron establecidas de acuerdo a las creencias de Mu y de los principios organizacionales de Atlántida. Plantas mejoradas, nuevas técnicas para criar ganado, nuevos métodos de cultivo, así como la introducción de la alfarería y el tejido. Taz era un gran hombre de la Atlántida, con un inmenso conocimiento material y espiritual. Fundó Villas, construyó templos y justo antes de su muerte, ya había construido lo que ustedes llaman la Gran Pirámide. Cada vez que estos grandes colonizadores juzgaban que la nueva colonia tenía el potencial de mejorarse, construían una pirámide especial una herramienta, material y espiritualmente, como fuiste capaz de ver por ti mismo en Mu. En Egipto, construyeron la Gran Pirámide, basada en el modelo de la Pirámide de Sabanasa, pero a una escala tres veces reducida. Estas pirámides son únicas y para poder cumplir con su papel como herramienta, sus dimensiones y especificaciones deben ser exactamente fieles, así como su orientación. ¿Sabes cuánto tiempo les tomo? Fue bastante rápido solo nueve años, debido a que Taz así como sus arquitectos, sabían los secretos antigravitacionales de Mu y los secretos para cortar las piedras usando, llamémosles electro-ultrasonidos. Pero en la Tierra los expertos creen que fue construida por el faraón Keops. ¿No es así, Michel? Claro, que no es el único error que han hecho los expertos en la Tierra. Por otra parte, puedo confirmarte que el faraón Keops usó esta pirámide para lo que debía ser usada. Los maya, atlantes no eran los únicos que exploraban y colonizaban. Ya que los nagas habían colonizado Burma, la India y finalmente llegaron a las costas de Egipto, aproximadamente en la latitud del Trópico de Cáncer. Ellos fundaron también una exitosa colonia y ocuparon la parte alta de Egipto. Ambos grupos de colonizadores introdujeron mejoras similares. Los nagas establecieron un gran pueblo llamado Mayou, en los bancos del Mar Rojo. Los nativos de la región fueron a sus escuelas, gradualmente siendo asimilados por los colonizadores y produciendo la raza egipcia. Sin embargo, hace 5.000 años, los nagas del norte de Egipto y los maya, atlantes empezaron a pelear por una razón que es algo absurda. Los atlantes, cuya religión difería significativamente de la de Mu, creían en la reencarnación de la profecía Teahoga 112. Su alma, cuerpo astral, en el país de sus ancestros. Además, clamaban que el alma viajaba en dirección oeste hacia el lugar de donde ellos venían. Los nagas tenían una creencia similar, excepto que estos clamaban que el alma regresaba por el este, debido a que ellos venían del este. Por dos años estuvieron en guerra debido a sus diferencias, la cual no fue terriblemente cruel, ya que ambos grupos se componían fundamentalmente de gente que amaba la paz, y eventualmente se volvieron aliados y formaron un Egipto unificado. El primer rey del Egipto unido, tanto el alto como el bajo, se llamaba Mena, fue el quien estableció el pueblo de Memphis, fue electo usando el mismo método utilizado en Mu, método que no logró sobrevivir mucho en Egipto, debido al aumento de poderosos cleros que poco a poco pusieron a los faraones bajo su mando. Esta situación continuos por los años con notables excepciones entre los faraones que no cedían ante el clero. Una de esas excepciones fue la de el faraón Atnaton, el cual fue envenenado por los sacerdotes. Antes de morir, hizo el siguiente estatuto, la época que he pasado en la tierra fue una era en la cual la simplicidad de la verdad no fue entendida y fue rechazada por muchos. Como suele suceder en las sectas religiosas, los sacerdotes egipcios distorsionaron la verdad, la cual era muy simple, para así tener mayor poder sobre la gente, los hacían creer en el diablo y en varios seres divinos así como en otras tonterías. También debe decirse que antes de la guerra y del subsecuente pacto de paz que estableció que Mena fuese el rey de Egipto, la población, comprendida de Maya, Atlantes y Nagas en iguales proporciones, habían establecido una sofisticada civilización tanto en la parte alta como en la baja de Egipto. El país era próspero. La agricultura y la ganadería florecían y el primer rey de Egipto, Mena, casi era la bendición de esta prospera civilización. En este punto, debemos volver atrás en el tiempo. Arqui dijo que la Tierra aún es visitada por extraterrestres, y como ya sabes, también fue así en el pasado, pero déjame ahondar más en esto. La Tierra es visitada, tal como lo son otros planetas habitados dispersados por el universo. Algunas veces los habitantes de ciertos planetas son obligados a evacuar debido a que el planeta está muriendo. Tal como Arqui te explicó, no puedes cambiar de planeta como cambias de casa, debes ajustarte a un ciclo bien establecido, de otra manera, la consecuencia puede ser una catastrófica. Esto fue lo que sucedió hace 12,000 años atrás. Seres humanos dejaron el planeta Hebra, para visitar la galaxia en busca de un nuevo planeta de la misma categoría del suyo, ya que sabían que el próximo milenio, su planeta se volvería totalmente inhabitable. Una nave espacial, capaz de lograr grandes velocidades experimentó serios problemas durante un vuelo de reconocimiento y fue obligado a aterrizar en tu planeta. Aterrizó en la región de Krasnodar, un pueblo en la Rusia occidental. Es inútil aclarar que en ese tiempo no había pueblo, ni gente, ni Rusia. Iban ocho astronautas a bordo de la nave, tres mujeres y cinco hombres. Estas gentes median aproximadamente 170 centímetros de altura, tenían ojos negros, piel clara y largo cabello castaño. Lograron aterrizar y empezaron con las reparaciones de su nave. Encontraron que la fuerza de gravitación era más fuerte que en su planeta, por lo que al principio tuvieron dificultad para moverse. Establecieron un campamento cerca de su nave espacial, ya que esperaban que las reparaciones tomaran algo de tiempo. Un día, mientras trabajaban, ocurrió un accidente que causó una gran explosión y que destruyó la mitad de la nave y mató a cinco de los astronautas. Los otros tres, que estaban lejos de ahí, no sufrieron ningún daño. Eran Robanan, un hombre, Levia y Dina, dos mujeres. Sabían lo que les esperaba. Viniendo de un planeta de una categoría superior, no pertenecían a la Tierra, aquí se encontraban prisioneros y además habían anticipado las desgracias que les acontecían. Por lo que el accidente no fue una gran sorpresa. Por varios meses, los tres permanecieron en el lugar, debido a que la temporada era templada. Tenían algunas armas y eran capaces de alimentarse cazando sus provisiones de maná se habían perdido en la explosión. Finalmente llegó el invierno y decidieron moverse hacia el sur. La fuerza de gravedad hacía muy difícil para ellos el caminar grandes distancias, por lo que provocó que su caminata al sur en busca de climas más templados se convirtiera en un camino al Calvario para ellos. Pasaron por el Mar Negro hacia la dirección en la que actualmente se encuentra Israel. El viaje tomó meses pero eran gente joven, e increíblemente lo lograron. El clima se fue haciendo más clemente, hasta caliente, mientras alcanzaban latitudes más altas. Se detuvieron en un río, donde establecieron un campamento permanente bueno, al menos el más permanente de todos, debido a que Dina tenía varios meses de embarazo. Después de un tiempo, dio a luz a un niño al que llamaron Ranan. Para ese entonces, Levia ya estaba embarazada también y un tiempo después dio a luz a su hijo, Rabión. Esta gente de Hebra se aclimató muy bien a este sitio, el cual era muy vasto de animales para cazar, miel y plantas comestibles y ahí fue donde fundaron su descendencia. Fue un tiempo después cuando conocieron a algunos nómadas que pasaban. Este fue su primer contacto con los terrícolas. Los nómadas ascendían a 10 y al haber encontrado a las mujeres de Rabanan de su agrado, quisieron matarlo y quedarse con todo lo que éste poseía, incluyendo a las mujeres. Rabanan aún tenía armas, y aunque era un hombre pacífico, fue obligado a usarlas y a matar a cuatro de sus atacantes, los cuales salieron despavoridos al verse enfrente a tal poder. Esta gente se entristeció, ya que habían tenido que tomar estas medidas, y vieron en este altercado otra señal de que estaban en un planeta prohibido para ellos por la ley universal, no entiendo interrumpí, creí que no era posible brincarse hacia categorías más avanzadas, sino sólo hacia planetas inferiores. No, Michelle, ni hacia adelante ni hacia atrás. Si vas hacia adelante, desobedeciendo la ley universal, morirás, si vas hacia atrás, te expones a ti mismo a peores condiciones porque tu avance espiritual no puede existir en un ambiente materialista. Si quieres, te puedo dar una analogía a manera de explicación. Imagina a un hombre inmaculadamente vestido con zapatos boleados, calcetines blancos y un traje planchado. Obligas a este hombre a que camine a través de un patio con lodo de 30 centímetros de espesor. Además, le insistes que eche con sus manos el lodo en una carretilla. No es necesario preguntarse en qué estado estaría después de hacer esto. No obstante, nuestro grupo de extraterrestres fundó su descendencia, los cuales se convirtieron en los ancestros de los judíos de hoy en día. La Biblia fue escrita después por los escribas que repasaron la historia de esta gente, distorsionándola, tal como las leyendas se mezclan con la realidad. Puedo afirmarte, que el Adán de la Biblia no sólo no era el primer hombre en la Tierra, estaba muy lejos de serlo, sino que no se llamaba así, sino Robana ni que no tuvo una esposa llamada Eva, sino dos esposas llamadas Levia y Dina. La raza de judíos nació de la unión de estos tres, sin mezclarse con otra raza, debido a que, por atavismo, se creían superiores lo que de hecho eran. No obstante, debo asegurarte que la Biblia no es producto de la imaginación de los escribas ni de su embellecimiento. Había mucha verdad en ella. Digo había porque a través de las muchas juntas de la Iglesia Católica Romana, la Biblia ha sido profundamente revisada, por razones que son claras, servir a las necesidades del cristianismo. Es de lo que estaba hablando ayer, las religiones son una de las maldiciones de la Tierra. También debo iluminarte respecto a varios puntos temas bíblicos. Poco tiempo después de la llegada de los hebreos a la Tierra, los ayudamos en varias ocasiones. También los castigamos. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue causada por uno de nuestros vehículos espaciales. La gente de esos dos pueblos estaban poniendo un mal ejemplo y actuaban peligrosamente para la gente que estaba en contacto con ellos. Tratamos en vano de enderezarlos y ponerlos en el camino correcto. Tuvimos que ser rudos. Cada vez que lees en la Biblia, y el Señor dijo esto o aquello deberías de leer y los habitantes de Teahuba dijeron, ¿por qué no los salvaron desde el principio y los llevaron a su planeta o a otro de la misma categoría? Es una respuesta razonable, Michelle, pero hay un obstáculo. No podemos predecir más de 100 años en el futuro. Pensamos que no sobrevivirían, ya que era un grupo muy reducido, además pensamos que se mezclarían con otras razas que los asimilarían, por lo que se reproducirían creando impuros. Pensamos que esto ocurriría en aproximadamente un siglo pero ese no fue el caso. Aún ahora, como ya sabes, la raza permanece tan pura como hace 12.000 millones de años. Como ya te había dicho, por medio de las juntas religiosas, los sacerdotes borraron y cambiaron muchas cosas de la Biblia, pero sobrevivieron algunas y que se pueden explicar fácilmente. En el capítulo 18, versículo, 1, los escribas se refieren a nuestra aparición, diciendo, Yahvé se presentó a él junto a los a los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. En este capítulo los escribas están hablando de Abraham. 2, Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Abraham invitó a los tres hombres a quedarse. Los escribas se refieren a ellos como hombres, y un minuto después, llaman a uno de ellos Yahvé. Abraham les habla y esta vez el que responde es el llamado Yahvé. Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana encuentran esto como una contradicción, tal como muchas otras religiones, ya que ellos dicen que nadie puede imaginarse el rostro de Dios ya que uno quedaría ciego al verlo. En cierto sentido tienen razón, ya que el Creador, al ser un espíritu, no tiene rostro. De acuerdo a los escribas, Abraham conversa con Yahvé como si lo hiciera con el Señor de la Tierra. Yahvé le responde quien está acompañado por otros dos hombres los escribas no hablan de ángeles. No es absurdo pensar que Dios vendría a la Tierra en la forma de un hombre, acompañado, no por ángeles, sino por hombres. De hecho, no sólo se menciona en este capítulo, sino en muchas otras partes de la Biblia, por lo que es fácil para cualquiera que tenga buen juicio ver que Dios nunca le ha hablado a ningún ser humano. Él no podría haber hecho eso, debido a que los cuerpos astrales son los que se inclinan ante él, no Dios quien se apoya en ellos. Eso sería como si un río fluyera hacia atrás, nunca has visto un río que fluya del mar a lo alto de una montaña, o si. Un pasaje de la Biblia, dos páginas más delante del mencionado anteriormente, es también bastante sorprendente, capítulo 19, versículo, 1, Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo, apenas los vio, salió a su encuentro, se arrodilló inclinándose y besó el piso enfrente de ellos después les rogó que fueran a su casa, y repentinamente, en el versículo 5, llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Esta vez, los escribas se refieren a ellos como hombres. Después, en el versículo, 10, pero los dos hombres desde adentro extendieron sus brazos, tomaron a Lot y los introdujeron en la casa si cerraron la puerta. Hirieron de ceguera a los hombres que estaban fuera, desde el más joven hasta el más viejo. De modo que ya no fueron capaces de encontrar la puerta. Es muy fácil ver la falta de precisión en este pasaje, donde los escribas empiezan hablando de dos ángeles, y después hablan de dos hombres, y después de dos hombres cegando a la gente. De acuerdo a la Biblia, tal milagro sólo puede ser llevado a cabo por un ángel. Ahí, amigo mío, hay otro ejemplo de la confusión de los escribas de la tierra. Los hombres eran sencillamente nuestros hombres de Tiahoba. De este modo, guiamos y ayudamos a los judíos, ya que hubiera sido una lastima permitir que esta raza tan avanzada espiritualmente, se hundiera en la ignorancia y salvajismo, solamente porque habían cometido el error de venir a un planeta que no era apropiado para ellos. Los ayudamos en los siglos siguientes y eso es lo que los escribas han tratado de explicar al escribir los relatos que han formado a la Biblia. Muchas veces lo hicieron de buena voluntad, aunque otras, distorsionaron la verdad, aunque no a propósito. Las únicas veces que esta distorsión fue hecha a propósito, y por razones muy específicas, como ya te había dicho, lo hizo la Iglesia Católica Romana durante sus juntas de Nice en 325 d.C., Constantinopla en 381 d.C., Efes en 431 d.C. y Calcedonia en 451 d.C. Hubo otras, aunque de menor importancia. La Biblia no es el libro de Dios como mucha gente en la Tierra lo cree. Es solamente un documento de historia ancestral muy modificado y embellecido, agregados por escritores diferentes a los escribas. Por ejemplo, volvamos al tema de Egipto y del período del Éxodo, el cual le interesa muchísimo a la gente de la Tierra. Voy a restituirte la verdad concerniente a eso, antes de explicarte otras cosas. Volvamos a Egipto, donde encontramos que los descendientes de los cosmonautas se convirtieron en los hebreos, su nombre deriva del de su planeta, Hebra, esta raza había experimentado muchas dificultades desde su arribo accidental a tu planeta las experimentaron entonces y las experimentan ahora. Como ya sabes, los judíos son muy inteligentes comparados con otras razas, tienen una religión un poco diferente, y no se mezclan con otras razas. Los matrimonios casi siempre se llevan a cabo entre ellos. Debido a la inexorable ley universal, siempre han sido perseguidos, mucho de lo que ha ocurrido últimamente. Como resultado de estas persecuciones, muchos de sus cuerpos astrales fueron liberados y fueron capaces, de esta forma, de proceder directamente a los planetas más desarrollados a los que pertenecían. Como ya sabrás, un grupo de hebreos viajó con José, hijo de Jacobo, hacia Egipto, donde establecieron una descendencia, solo para terminar siendo odiados por los egipcios y siempre por las mismas absurdas razones su inteligencia, y particularmente, por su solidaridad en tiempos de adversidad. La acción era necesaria. 11. ¿Quién fue Cristo? Esto ocurrió durante el periodo del faraón Seti. Para este tiempo la gente de la tierra ya se había vuelto materialista. En Egipto, era común que la alta sociedad tomara drogas, al igual que en Grecia. La fornicación con animales no era de ninguna forma extraña algo que es absolutamente contrario a la naturaleza y a la ley universal. Debido a que nuestra misión era ayudar cuando fuera absolutamente necesario, decidimos cambiar el curso que la historia estaba tomando, por lo que intervenimos. Teníamos que sacar a los hebreos de Egipto, ya que no podrían evolucionar como gente libre, mientras estuvieran bajo la malvada dominación de los egipcios. Se decidió enviar a un hombre, justo y capaz, para sacar a los hebreos de Egipto y llevarlos a la tierra que habían ocupado antes, o sea a la que habían ocupado después de su llegada a la tierra. En el planeta Naxiti, un planeta de la octava categoría, acababa de morir un hombre llamado Siostin. Su cuerpo astral estaba esperando para reencarnar en Tiaouba, cuando en lugar de esto se le asignó la tarea de ser el libertador de los hebreos. Estuvo de acuerdo y fue a la tierra como Moisés. Entonces, Moisés nació en Egipto de padres egipcios. Su padre era lo equivalente a un subteniente de la armada. Moisés no nació como un hebreo Este es otro error de la Biblia. La historia del pequeño bebé hebreo, puesto a la deriva en el agua y rescatado por una princesa, es muy romántica pero incorrecta. Es una lástima. Siempre me encanto esa historia. Es maravillosa. Como un cuento. De hecho los cuentos son muy hermosos, Michelle, pero lo que debe interesarte es la verdad no la fantasía. Prométeme que solamente reportarás la verdad. Claro, no temas Tau tus instrucciones serán seguidas al pie de la letra, así como lo que me estás contando. Entonces, como te iba explicando, Moisés nació egipcio, en una familia militar. El nombre de su padre era Latotes. Al llegar a la edad de diez años, Moisés solía jugar con los niños hebreos. Era un niño hermoso y amigable, popular entre las madres hebreas que lo mimaban dándole dulces. Por esto se ganaron su corazón y amó a sus amigos hebreos como hermanos. Claro que para esto reencarnó, pero debes tener en cuenta, que antes de reencarnar, Moisés vio la vida que iba a llevar, después de aceptar vivirla, todos los detalles fueron borrados de su memoria. Pasó a través de lo que ciertos nagas han llamado el río del olvido, esto sucede sin importar si uno acepta o rechaza una posible reencarnación. Claro que hay una razón para esto. Si por ejemplo, recordarás que alrededor de tus 40 años, perderías a tu esposa y a tus dos amados hijos en un accidente automovilístico y que serías confinado a una silla de ruedas, el conocimiento podría tentarte a quitarte la vida o te haría actuar mal en otras esferas. Es por esto que la película es borrada. Es algo así como destrozar una videocasetera. Ocasionalmente, por accidente, la máquina no borra todo y puedes oír pequeñas porciones de lo que debió haber sido borrado. Claro que mis analogías son fantasiosas, cuando hablo de películas y videocaseteras, pero espero que te den una idea de lo que trato de explicarte. En realidad el proceso involucra electrofotones. De hecho en las películas es común que el yo superior se muestre al cuerpo astral, es por esto que mucha gente dice ya había visto esto antes o ya había escuchado esto antes, y saben qué es lo que va a ocurrir a continuación. La gente llama en inglés a este sentimiento de Javiyu. Sí, lo entiendo perfectamente. La experiencia más extraña que tuve me ocurrió cuando estaba en la África Francesa Ecuatorial. Estaba en el ejército y estábamos en maniobras a unos 600 kilómetros de la base. De repente, reconocí la carretera justo como si hubiese estado ahí dos semanas antes, parecía estar hipnotizado por la carretera que terminaba en una curva de ángulo recto. Sin embargo, reconocí la carretera, y estaba seguro que alrededor de la curva iba a haber una cabaña hecha de paja, protegida por un árbol de mangos. Estaba completamente seguro de que ese era el caso, cuando al pasar el camión por la curva, ahí estaba, una gran cabaña de paja bajo un árbol de mango y ahí acabó todo, no reconocí nada más. Mi rostro se puso pálido. Mi compañero más cercano me preguntó si me sentía bien, y le expliqué lo que había pasado. Su respuesta fue, debiste de haber venido de niño. Sabía que mis padres nunca habían puesto un pie en África, pero aún así les escribí, tanto así me había afectado la experiencia. Su respuesta fue, no, y nunca nos dejaste para ir a hacer este viaje cuando eras pequeño. Por lo que mi amigo sugirió que tal vez había ido ahí en una vida anterior, ya que él creía en la reencarnación. ¿Qué opinas de esto? Es justo lo que te acabo de explicar Michel. Un segmento muy largo de tu película no fue borrado y me alegro, ya que ilustra perfectamente lo que te estaba explicando acerca de Moisés. Él quería ayudar a los hebreos, pero debido a que había escogido entrar a ese mundo por los medios usuales como un bebé recién nacido, fue obligado a olvidar lo que sería el curso de su vida. Sin embargo, en algunos casos, el cuerpo astral está tan cargado de conocimiento y experiencia de la vida anterior, por lo que no tiene problemas para adaptarse a lo que debe aprender en su nuevo cuerpo físico. Moisés también tuvo la ventaja de ser enviado a una buena escuela. Fue muy exitoso en sus estudios, por lo que logró entrar a una muy escuela superior de ciencias, encabezada por sacerdotes y expertos egipcios. En ese tiempo los egipcios aún contaban con escuelas, las cuales eran solamente para la clase privilegiada, que enseñaban conocimientos que Taaz había traído desde Atlántida tiempo atrás. Estaba a punto de terminar sus estudios, cuando fue testigo de un incidente que tuvo un gran significado en su vida. Seguía siendo amigo de los hebreos, por lo que frecuentemente caminaba con ellos, a pesar de las indicaciones de sus padres de ya no hacerlo. Los hebreos habían empezado a ser odiados por los egipcios, por lo que el padre de Moisés le ordenó que no se mezclara más con ellos. No obstante, ese día estaba caminando junto con los hebreos en la vecindad de un edificio en el que varios hebreos trabajaban bajo la dirección de los egipcios. A lo lejos, vio como un soldado golpeaba a un hebreo, que cayó en el piso. Antes de que pudiera intervenir, un grupo de hebreos se lanzó sobre el soldado y lo mató, inmediatamente lo enterraron, sobre su tumba erigieron una gran columna. Moisés no supo qué hacer, pero fue visto por un grupo de hebreos mientras se iba. Creyendo que los denunciaría, los hebreos entraron en pánico, por lo que corrieron la voz diciendo que Moisés había sido el que mató al soldado. Cuando Moisés llegó a casa, su padre ya lo estaba esperando para decirle que huyera inmediatamente hacia el desierto. La Biblia cuenta que fue al país de Madian, lo que es cierto, así como el reporte de su matrimonio con la hija del sacerdote de Madian. No voy a ahondar en esto. Queríamos salvar a esta gente de la esclavitud en la que habían caído y aún peor, de las garras de los sacerdotes malvados que representaban un peligro para su psique. Más de un millón de años antes, habíamos salvado a otro grupo de personas de las manos de peligrosos sacerdotes, si te das cuenta, fue prácticamente en la misma locación, te das cuenta de cómo la historia es un perpetuo recomenzar. Moisés guió a los hebreos fuera de Egipto, casi como dice en la Biblia, pero antes de proceder, debo rectificar ciertos errores, ya que sabemos que la gente de la Tierra está muy interesada en este famoso sexodo. Primero que nada, el faraón en ese tiempo era Ramsés II, quien fue sucesor de Setí. Segundo, los hebreos ascendían a 375.000 y cuando llegaron al mar de Juncos, no al mar rojo, tres de nuestras naves, abrieron las aguas, las cuales eran poco profundas, por medio de nuestro campo de fuerza. Hicimos que las aguas se cerrara, pero ningún soldado egipcio se ahogó sencillamente porque no siguieron a los hebreos al agua. A pesar de la enorme presión de los sacerdotes, el faraón mantuvo su promesa y dejó ir a los hebreos. El maná que se distribuyó diariamente, provino de nuestras naves. Debo explicarte que el maná es muy nutritivo y además se puede compactar muchísimo, por lo que muchas naves lo cargan a bordo. Sin embargo, si dejas el maná demasiado tiempo expuesto al aire, se vuelve suave y en 18 horas, se pudre. Por esto les recomendamos a los hebreos sólo tomar lo que necesitaran diariamente, aquellos que tomaban más, pronto se daban cuenta que habían cometido un error y que debían seguir las órdenes de Yahvé, quien de hecho, éramos nosotros. Realmente no les tomó cuarenta años a los hebreos llegar a Canán, sino sólo tres años y medio. Aunque, la historia del monte Sinaí es casi cierta aterrizamos en la montaña, de modo que no nos vieran. Era preferible que esta gente creyera en un dios, que en los extraterrestres que los observaban y ayudaban. Así que esa es la explicación acerca de la gente hebrea, Michel, aunque ahí no acaba. En nuestros ojos, ellos eran personas que seguían el camino correcto, o sea el de la espiritualidad. Entre ellos, y después entre los sacerdotes, se corrió el rumor acerca de un Mesías que vendría a salvarlos. No se le debió de haber dicho eso a la gente, ya que era una parte de la conversación que habíamos sostenido con Moisés en el monte Sinaí. Desde ese momento los hebreos habían estado esperando para el arribo del Mesías, hasta que por fin llegó. Brinquemos ahora en el tiempo. Los hebreos, estando de regreso en la tierra en la que originalmente se habían establecido, estaban mejor organizados. Establecieron una civilización la cual era notable debido sus grandes legisladores reales, tal como Salomón y David, por nombrar a dos. Observamos que esta gente, después de la muerte de Salomón, estaban tomando un camino hacia la anarquía y que estaban permitiendo ser influenciados por sacerdotes malvados. Alejandro el Grande invadió Egipto, pero al final, no hizo nada constructivo para el mundo. Aún así, los romanos sí lo lograron, creando un inmenso imperio que estaba más orientado hacia el materialismo que hacia la espiritualidad. Los grandes pueblos, tal como los romanos, estaban tecnológicamente muy avanzados para su tiempo, relativamente hablando, claro está. Pero trajeron consigo una cantidad de dioses y creencias la suficiente para causar confusión espiritual y ciertamente no fueron suficientes para guiar al pueblo hacia la verdad universal. Esta vez decidimos darles una gran ayuda. En lugar de darla en una tierra que era espiritualmente estéril, como lo era Roma, lo hicimos es Israel, pensando que los hebreos eran muy inteligentes, debido a que sus ancestros fueron gentes muy espiritualmente avanzadas, los consideramos avanzados para propagar la verdad universal. El pueblo hebreo fue elegido unánimemente por los grandes taori. En la tierra se les llamaba el pueblo elegido y el nombre no pudo haber sido más adecuado, ya que de hecho, ellos habían sido elegidos. Nuestro plan era capturar la imaginación pública enviando un mensajero de paz. La historia acerca del nacimiento de Jesús, tal como la conoces, con la Virgen María como su madre, es bastante real. La aparición de un ángel anunciándolo es correcto en todos los detalles. Enviamos una nave espacial y uno de nosotros apareció ante la Virgen, que era de hecho una Virgen, diciéndole que iba a embarazarse. El embrión le fue implantado mientras estaba bajo hipnosis. Michelle, veo que estás teniendo enormes dificultades para creerme. Nunca olvides que nosotros tenemos el conocimiento, aún no has visto ni una décima parte de lo que podemos hacer. Pon mucha atención ya que te daré algunos ejemplos que te ayudaran a entender lo que te estoy diciendo. Zhao dejó de hablar y parecía estar concentrada. Mientras observaba, su rostro empezó a tornarse borroso, e instintivamente me tallé los ojos. Claro que esto no ayudó, ya que de hecho se empezó a volver transparente a un punto que pude ver a través de ella. Finalmente, ya no estaba ahí, había desaparecido completamente. Zhao la llame un poco preocupado, ¿dónde estás? Aquí, Michelle. Di un salto, debido a que la voz vino como un silbido, bastante cerca de mi oído pero si estás complétame invisible. En este momento, así es, pero me verás otra vez. Observa. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Varios metros frente a mí, vi la silueta de Zhao, de un dorado radiante, tal como si ardiera fuego dentro de ella, con llamaradas cortas pero intensas. De su cara, puedo decir que era reconocible, pero sus ojos parecían lanzar pequeños rayos cada vez que hablaba. Se empezó a elevar a unos cuantos metros del piso, sin mover un músculo de su cuerpo, entonces empezó a dar vueltas por el cuarto tan rápido que casi no podía seguirla. Finalmente se detuvo, sobre su asiento dejó caer su forma fantasmal. Aprecia ser que estaba hecha de una bruma brillante, aún era reconocible como Zhao, pero bastante transparente. En el siguiente instante se había ido. Miré a mi alrededor, pero se había esfumado completamente. No busques más Michelle, ya regrese. Y así era, ahí estaba ella, sentada en su lugar, en carne y hueso. ¿Cómo haces eso? Es como te acabo de explicar, tenemos el conocimiento. Podemos revivir a los muertos, curar la ceguera y la sordera, hacer caminar a la gente paralítica, podemos curar cualquier enfermedad que conozcas. Somos maestros, no de la naturaleza, sino en la naturaleza, y podemos hacer hasta la cosa más difícil, podemos generar vida espontáneamente. Con la liberación de rayos cósmicos, podemos crear todo tipo de criatura viviente, incluyendo al hombre. ¿Quieres decir que han mejorado al bebé in vitro? No del todo, Michelle. Razonas como un terrícola. Podemos crear un cuerpo humano, pero eso solo lo hace el gran taori, con mucho cuidado, debido a que el cuerpo humano debe estar habitado por varios cuerpos, como ya sabes, el psicológico, el astral, etc. De no ser así, sería un robot. Es por eso que se requiere del conocimiento perfecto para lograrlo. Entonces, ¿cuánto tiempo les toma crear un bebé? Aún no has comprendido lo que te estoy diciendo, Michelle. No estoy hablando de un bebé, sino de un ser humano adulto. El taori puede crear un hombre de 20 o 30 años en aproximadamente 24 de tus horas terrestres. Como uno pudiera esperar, estaba completamente pasmado por esta revelación. Había viajado en una nave espacial en una velocidad a la de varias veces de la luz y me encontraba a mí mismo a millones de kilómetros de mi hogar. Había conocido extraterrestres, viajado en cuerpo astral, viajado en el tiempo para ser testigo de escenas ocurridas hace miles de años. Ahora podía ver auras y entender idiomas que nunca antes había escuchado. También había visitado, aunque por poco tiempo, el universo paralelo a la Tierra, pensé saber todo lo que un terrícola necesita saber acerca de esta gente y de sus capacidades, gracias a las explicaciones que se me habían dado. Ahora, parecía que lo que se me había presentado era solamente un entremés. Mis anfitriones podían crear un ser humano viviente en 24 horas. Zahú me observaba leyéndome como un libro abierto ahora que ya me estás entendiendo, Michel, seguiré con la historia que tanto le interesa a tu prójimo, ya que la Biblia la ha distorsionado un poco. Es así, que nuestro ángel implantó un embrión, para que María, una virgen, se encontrara a sí misma embarazada. Actuamos de este modo debido a que esperábamos que atrajera la atención de la gente y enfatizara que la venida de Jesús era realmente un importante evento. Al nacer el niño, aparecimos frente a los pastores en la misma forma que te acabo de demostrar. No enviamos a los tres famosos hombres sabios, estos son parte de la leyenda que ha sido basada en eventos reales. Sin embargo, siguiamos a los pastores y a un grupo de personas hacia el lugar en donde había nacido Jesús. Esto se logró al enviar una de nuestras esferas iluminada. Por lo que el efecto óptico creaba, que ésta pareciera una estrella sobre Belén. Si hiciéramos eso hoy en día, la gente gritaría, OVNI. Finalmente los sacerdotes y aquellos a los que los sacerdotes llamaban profetas, se enteraron del nacimiento. En vista del fenómeno de la estrella y de los ángeles, los profetas anunciaron a la gente el nacimiento del Mesías, refiriéndose a él como el rey de los judíos. Sin embargo, el rey Herodes, tenía espías en todos los cuarteles, tal como muchos líderes lo hacen. Cuando le comunicaron estos extraordinarios eventos, los encontró difícil de entender y se asustó. En esos tiempos, las vidas de la gente valían menos que las de sus líderes y Herodes no tuvo problema al ordenar la muerte de 2,606 bebés de la región. Mientras estas muertes se llevaban a cabo, evacuamos bajo hipnosis, a María, José y al bebé Jesús, al igual que a dos burros, en nuestras naves espaciales, para después depositarlos en un lugar bastante cercano a Egipto. ¿Te das cuenta cómo han sido distorsionados los eventos? Aún así, hay algunos detalles que sí se reportaron fielmente, pero que son inadecuados debido a la falta de información. Déjame explicarte. El bebé Jesús nació en Belén, y se probó, por medio de los milagros pertinentes a su nacimiento, de que se trataba de alguien especial, de hecho, del Mesías. Así fue, que captamos la imaginación de la gente, cuando un bebé nace, su cuerpo astral no puede recordar lo concerniente a su conocimiento previo. Tal como en el caso de Moisés, quien fue una gran persona. Necesitábamos un mensajero que fuera capaz de persuadir a la gente de que había otra vida después de ésta, a través de la reencarnación del cuerpo astral, etc. Esto ya no era aceptado desde que la civilización de la Tierra se había degradado después de la desaparición de Atlántida. Seguramente te ha pasado que cuando intentas explicar algo que no es una verdad material, aún a tus mejores amigos, inmediatamente te enfrentas al escepticismo. La gente busca pruebas físicas, y si no lo ven con sus propios ojo, no lo creen. Para poder transmitir nuestro mensaje, necesitábamos a alguien que se comportara como un ser extraordinario como alguien que hubiera bajado del cielo, alguien que hiciera milagros. Una persona que tuviera credibilidad y cuyas enseñanzas fueran escuchadas. Como ya sabes, un cuerpo astral reencarnado en un bebé, pasa a través del río del olvido y su conocimiento previo es borrado. Por lo tanto, el niño nacido en Belén no podría haber hecho milagros, ni aunque hubiera vivido 100 años. Sin embargo, era un ser superior, como Moisés. Esto está probado por la manera en que impresionó a los doctores del templo a la edad de 12 años. Tal como la gente joven en la Tierra, a la que se le llama genios porque parece que tuvieran una calculadora en sus cerebros, Jesús eran un ser humano habitado por un cuerpo astral muy desarrollado. Por lo que aunque hubiera asistido a las mejores escuelas, aún entre los nagas, nunca hubiera podido adquirir el conocimiento de revivir a los muertos o curar a los enfermos. Sé que en la Tierra, hay gente que a partir de la edad de 12 años y hasta su regreso a Judea, Jesús estuvo estudiando en los monasterios de la India y el Tíbet. Esta es la manera como tratan de explicar el espacio en blanco que existe en la Biblia, acerca de la desaparición de Jesús en Belén. Dejó la casa de sus padres a la edad de 14 años, acompañado por su hermano menor, Ouriki, de 12 años, viajó a Burma, India, China y Japón. Ouriki acompañó a Jesús a todas partes, hasta que finalmente, fue asesinado accidentalmente en China. Jesús se llevó consigo un mechón de cabello de Ouriki, debido al gran amor que le tenía. Jesús tenía 15 años cuando llegó a Japón, donde se casó y tuvo tres hijas. Finalmente murió en albilla japonesa de Shingo, donde vivió por 45 años. Fue sepultado en Shingo, una de las principales islas de Japón Haanshu, y junto a su tumba, está otra en la que se encuentra la pequeña caja que contiene el mechón de cabello de Ouriki. Aquellos que quieran evidencias pueden ir a Shingo, formalmente conocido como Herai, en el distrito de Ayomorú. Pero volvamos al relato de nuestra misión al respecto, el mensajero que enviáramos a la tierra debía ser uno de nosotros el Cristo que murió en la cruz en Jerusalén, se llamaba Ariok. Fue llevado por nosotros hasta el desierto de Judea, ya que él se había ofrecido voluntariamente a cambiar de cuerpo físico. Por lo que abandonó su cuerpo hermafrodita, el cual había vivido un tiempo considerable en Tiaouba, y tomó el cuerpo de Cristo, el cual fue creado para él por nuestros Taori. Por lo que al hacerlo, mantuvo totalmente, el conocimiento que poseía en Tiaouba. ¿Por qué no permaneció en su cuerpo y simplemente redujo su tamaño, tal como lo hicieron la toli y viastra frente a mí? No podía mantenerse mucho tiempo en un cuerpo reducido. Había otro problema, Michel, tenía que parecer un ser humano de la tierra en todos los aspectos, y debido a que somos hermafroditas, no podíamos correr el riesgo de que los hebreos notaran que este mensajero enviado por Dios era mitad mujer. Podemos regenerar un cuerpo a voluntad, por lo que viste muy pocos niños en Tiaouba. También podemos crear un cuerpo, como ya te he explicado, y podemos reducirlo de tamaño. No me veas de esa forma, Michel, entiendo que es difícil para ti asimilar todo esto y creer lo que te digo, pero ya te hemos revelado bastante cómo para que sepas que somos capaces de lograr cualquier fenómeno natural. Jesús, quien provenía de Tiaouba, fue llevado por nosotros al desierto, y ya sabes lo que pasó después. Sabía que se enfrentaría ante grandes dificultades y que iba a ser crucificado. Lo sabía todo, ya que había visto su vida previamente, ya que lo había hecho como un cuerpo astral en un cuerpo físico. Él recordaba, al igual como tú recordaras por siempre tu viaje a Mu y los vistas o Us a tus vidas anteriores. Las visiones, repito, vistas como cuerpos astrales en cuerpos físicos no son borradas de la manera en que lo son cuando son vistas por cuerpos astrales con los Dios superiores. Por lo que él sabía todo y sabía exactamente cómo hacerlo. Por supuesto, él tenía el poder de resucitar a los muertos, curar la ceguera y la sordera, y cuando fue crucificado y muerto, ahí estábamos para llevárnoslo y revivirlo. Rodamos la piedra de la tumba, lo llevamos rápidamente a nuestra nave espacial, la cual estaba cerca y ahí lo revivimos. En ese preciso momento, apareció de nuevo probando una vez más su inmortalidad, mostrando, que de hecho había vida después de la muerte, y regenerando la esperanza entre la gente de que ellos pertenecían al Creador y de que cada uno de nosotros posee una chispa de su divinidad. Así es que todos estos milagros se hicieron para probar que lo que pregonaba era cierto sí, ya que ni los hebreos ni los romanos le hubiesen creído si no se los hubiese probado él mismo. Ahí había un buen ejemplo de la fuerza del escepticismo que existe entre al gente acerca del manto de Turín, aunque muchos millones creían en la venida de Jesús y practicaban más o menos la religión cristiana, estaban ansiosos por escuchar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los expertos acerca de si el manto había cubierto a Cristo después de su muerte. Ya sabes la respuesta a esto. Sin embargo, la gente busca pruebas y más pruebas y más pruebas, debido a que aún existe la duda en sus mentes. Buda, un terrícola, quien adquirió su conocimiento a través de su propio estudio, no dijo, como tus prójimos lo hacen, yo creo, si no, yo sé. La fe nunca es perfecta, pero el conocimiento sí. Cuando regreses a la tierra y cuentes tu historia, la primera cosa que te pedirán será evidencia. Si por ejemplo te diéramos una pieza de metal que no existe en la tierra, siempre habría un experto que la analizara, y que te insistiría que probaras que el metal no fue hecho por algún alquimista inteligente que conocieras, o algo así. Me darás algo como prueba. Michelle, no me decepciones, no tendrás pruebas materiales, precisamente por las razones que te acabo de mencionar, no tendría caso. La fe no es nada comparada con el conocimiento. Buda sabía y cuando tú regreses a la tierra, también podrás decir yo sé. Hay una historia muy conocida acerca del escéptico Thomas que quería tocar las heridas de Cristo, al verlas con sus propios ojos no quedó totalmente convencido, y aun cuando las toco, tenía duda. Sospechaba que se había utilizado algún truco mágico. Ustedes no saben nada de la naturaleza en su planeta Michelle, y en cuanto sucede algo un poco más allá de su entendimiento, todo el mundo clama que es magia. Levitación igual a magia, invisibilidad igual a magia, y solamente estamos aplicando las leyes de la naturaleza. En vez de esto deberían decir, levitación igual a conocimiento y levitación igual a conocimiento. Así fue que Cristo fue enviado a la tierra a pregonar amor y espiritualidad. Se tuvo que enfrentar a gente que no estaba altamente evolucionada, a las que les hablo y usando parábolas. Cuando tiró las mesas de los vendedores en el templo, furioso por primera y única vez, estaba haciendo una declaración contra el dinero. Su misión era la de impartir un lenguaje de amor y de bienestar, aménselos unos a los otros y también para iluminar a la gente en los aspectos de la reencarnación, del cuerpo astral y de la inmortalidad. Todo esto fue distorsionado por los sacerdotes en los tiempos que siguieron y cuyo seguimiento llevó a la aparición de muchas sectas que clamaban seguir las enseñanzas de Cristo. A través de los siglos, los cristianos hasta han matado en el nombre de Dios. La Inquisición es un buen ejemplo, y los católicos españoles se comportaron peor que la tribu más salvaje, ya que todo lo que hicieron en México fue en el nombre de Dios y Cristo. Las religiones son una verdadera maldición para tu planeta, como ya te he dicho y probado. Es por esto que las nuevas sectas que están floreciendo y esparciéndose por todo el mundo, están basando su control en el lavado de cerebros. Es terrorífico ver gente joven, saludable en cuerpo y espíritu, abalanzarse sobre los pies de charlatanes que claman ser gurús y grandes maestros, cuando estos últimos solamente son dos cosas, buenos para hablar y para recolectar fabulosas sumas de dinero. Esto, por supuesto, les da poder y un enorme orgullo, ya que se ven a ellos mismos dominando multitudes de gente que les entregan el cuerpo y el alma. No hace mucho tiempo, hasta hubo un líder que les pidió a sus seguidores que cometieran suicidio y éstos obedecieron. Dado a que en la Tierra aman las pruebas, aquí hay una muy buena para darles, la ley universal prohíbe el suicidio, si su maestro hubiese sido genuino, hubiera sabido esto. Al demandarles este gran sacrificio, les presento la mayor prueba de su ignorancia. Las sectas y las religiones son una verdadera maldición en la Tierra y cuando ves que el Papa utiliza millones de francos o dólares para sus viajes, cuando podría hacerlos con mucho menos, y usar ese dinero para ayudar a naciones que sufren de hambruna, no me puedes persuadir de que la palabra de Cristo es la que dirige tales acciones. Hay un pasaje en tu Biblia que dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que un rico entrar al paraíso. El Vaticano es la iglesia más rica de tu planeta, a pesar de que los sacerdotes hicieron votos de pobreza. No tienen miedo de ser condenados, aunque creen en la condena, debido a que dicen que la iglesia es la rica, no ellos. Esto es un juego de palabras, debido a que ellos hicieron la iglesia. Es como si un hijo de un multimillonario clamara que él no es rico, sino sólo su padre. La iglesia no ha distorsionado el pasaje en la Biblia que habla de la riqueza. Lo han usado para su propio beneficio. Las generaciones jóvenes en la Tierra están en un proceso de autorreconocimiento. Han llegado a un punto de retorno los eventos los han llevado a este punto y sé que se sienten solos, más que ninguna otra generación, y no es por medio de unirse a las sectas o grupos religiosos que podrán librarse de su soledad. Primero que nada, si deseas elevarte, debes meditar y después concentrarte, que son cosas diferentes, aunque muchas veces se confundan. No necesitas ir a un lugar en especial, ya que el más grandioso y hermoso templo del hombre, está dentro de él. Ahí, él puede entrar en comunicación con su yo superior, por medio de la concentración, y pedirle a su yo superior ayuda para superar sus dificultades materiales y terrenales. Pero otra gente necesita comunicarse con otro ser humano igual a él, y se pueden reunir para este propósito. Aquellos que sean más experimentados, podrán ser capaces de dar consejo, pero nunca adoptar la posición de maestro. El maestro vino hace dos mil años o más bien debo decir, uno de los maestros, pero el hombre lo crucificó. Sin embargo, hace aproximadamente 300 de tus años, el mensaje que él trajo, fue seguido. Después de eso, fue distorsionado y ahora, en la Tierra, han regresado a un punto que espero que aquel de hace dos mil años. Las nuevas generaciones de las que ya había hablado, se están prosperando en tu planeta y se están dando cuenta, poco a poco, de la verdad de muchas de las cosas que he dicho. Pero aún deben aprender a buscar sus respuestas dentro de sí mismos. No deben esperar que llegue la ayuda de alguna parte, o se desanimaran. 12. Extraordinario viaje conociendo. 12. Extraordinaria gente. Cuando Zau terminó de hablar, pude ver claramente que su aura se había descolorido. Afuera, la lluvia había parado, el sol brillaba entre inmensas nubes blancas, pintándolas de azul y rosa. Los árboles, cuyas ramas se mecían en la suave brisa, se veían frescas y miles de arcoíras danzaban en las gotas de agua, que caían de las hojas. El dulce canto de las aves daban la bienvenida al sol, el cual blandía con la suave música de los insectos y la luz. Ese fue el más mágico de todos. Ninguno de los dos nos sentíamos con ganas de hablar, por lo que permitimos que nuestras almas se llenaran de la belleza a nuestro alrededor. Fue el sonido de risas y voces felices lo que nos hizo salir de nuestro estado. Al voltear, vimos que se acercaban Biastra, la Toli y la Tionusi volando con sus taras. Aterrizaron justo enfrente de los docos y entraron sin alboroto, con una gran sonrisa iluminando sus rostros. Nos pusimos de pie para darles la bienvenida y se intercambiaron saludos en el idioma de Tiaouba. Aún podía entender todo lo que se decía aunque no era capaz de hablar el idioma. Esto parecía no importar mucho, ya que no tenía mucho que decir, y en cualquier caso, aunque hablara en francés, aquellos que no entendieran mis palabras, entenderían mi mensaje telepáticamente. Una vez refrescados con bebidas de hidromiel, todo estábamos listos para irnos. Me puse mi máscara y lo seguí hacia afuera, donde la Toli se me acercó y me puso un tiara alrededor de la cintura. Seguido de esto, puso un litíolac en mi mano derecha. Estaba bastante emocionado pensando que iba a ser capaz de volar como un pájaro. Desde el día en que llegué a este planeta había visto gente volar por todos los medios, y soñaba con hacer lo mismo, pero como todo estaba pasando tan rápido, debo confesar que no espere la oportunidad de hacerlo. La Toli pregunte, ¿por qué es que ustedes usan un tara y un litíolac para volar, cuando casi todos ustedes son capaces de levitar? La levitación requiere una gran concentración y un poco de gasto de energía, Michel, aún para nosotros, y solo nos permite viajar a 7 kilómetros por hora. La levitación es usada durante ciertos ejercicios parapsicológicos, pero es un medio de transporte muy pobre. Estos aparatos están basados en el mismo principio que la levitación ya que neutralizan lo que nosotros llamamos la fuerza magnética fría del planeta. Es la misma fuerza que tú podrías llamar gravedad y que mantiene a todos los cuerpos en el piso. El hombre, al igual que una pieza de piedra, está hecho de materia pero neutralizando el campo magnético frío al elevar ciertas vibraciones a alta frecuencia, no pesamos. Como puedes ver, el aparto que logra esto es para nosotros bastante simple. Este mismo principio fue usado por los constructores de las pirámides de Mu, Atlántida y Egipto. Zau ya te ha hablado acerca de esto, pero ahora experimentarás por ti mismo los efectos de la antigravitación. ¿Qué velocidad pueden alcanzar estos aparatos? Con este en particular, puedes viajar a aproximadamente 300 kilómetros por hora y a la altura que desees, pero es hora de irnos los otros esperan. ¿Crees que sea capaz de usarlo apropiadamente? Claro. Yo te enseñaré cómo, por lo que debes prestar mucha atención en cuanto empiece. Podrías tener un serio accidente si no sigues mis instrucciones al pie de la letra. Todos nos estaban observando, sin embargo, la tionusi parecía ser el más divertido viendo mi ansiedad. Sostuve mi litiolac firmemente en mi mano, con el tirante de seguridad atado a mi antebrazo. Esto quería decir que si soltaba el litiolac, éste permanecería conmigo. Tenía la garganta seca. Debo decir que no estaba muy confiado, pero la tolise me acercó y me puso un brazo alrededor de mi cintura, asegurándome que no me soltaría hasta que estuviese familiarizado con el aparato. También me explicó que no necesitaba preocuparme por el tar atado a mi cintura, pero que el litiolac debía ser firmemente sujetado, primero que nada se tenía que presionar fuertemente un gran botón, el cual prendía el aparato algo así como darle vuelta a la llave de ignición en un coche. Una pequeña luz apareció indicando que estaba listo. El litiolac parecía ser de la forma de una pera. Se sostenía con la base hacia abajo y la parte de arriba terminaba en lo que parecía ser un sombrero en la forma de un hongo, sin duda para prevenir que se zafara de los dedos. La tolise me explicó que este litiolac había sido fabricado especialmente para mí, debido a que mis manos eran la mitad de grandes que las de ellos, por lo que no hubiese podido usar un modelo estándar. Además, era importante que el tamaño de la pera quedara a la medida de la mano que la sujetaba. Era un algo blanda, como si estuviera hecha de plástico y llena de agua. De acuerdo a las instrucciones que había recibido, sostuve el litiolac tan fuertemente, que la tolise apenas tuvo tiempo para sujetarme antes de que me elevara en el aire. Habíamos avanzado tres muy buenos metros. Los otros estaban a nuestro alrededor, estacionados en el aire a una altura de aproximadamente dos metros sobre el piso y muertos de la risa ante la sorpresa de la tolise. Con cuidado, le dijo Zau a la tolise, Michel es un hombre de acción. Si pones un aparato en sus manos lo usará inmediatamente. Si presionas el litiolac justo como lo hiciste, con una presión general, te elevarás verticalmente. Si la presión es un poco menor, irás a la izquierda, con tu pulgar, irás a la derecha. Si quieres bajar, libera la presión, o para descender más rápidamente, presiona la base con tu mano izquierda. Mientras hablaba, la tolise me hizo practicar los movimientos y ya habíamos ascendido a una altitud de aproximadamente 15 metros cuando escuchamos la tolise. La profecía Tiaouba 129. Voz de Zau. Bien hecho Michel. Deberías de dejarlo hacerlo solo la tolise. Ya tiene la idea. Me hubiese gustado que hubiese mantenido sus pensamientos para sí misma. No compartía su opinión para nada y me sentí mucho más seguro bajo la protección del ala de la tolise. Me soltó, sin embargo se mantuvo cerca de la misma altura. Suavemente, liberé el control sobre el litiolac y dejé de ascender. Al soltar la presión empecé a descender, tranquilamente, presione levemente y empecé a elevarme como si fuera una flecha muy lejos, tanto que mis dedos se congelaron y continué elevándome. «Relaja tu mano Michel». «Relaja tu mano» gritó la tolise quien en un cerrar y abrir de ojo se había reunido conmigo. «Oh». Me detuve o casi, a aproximadamente 200 metros de altitud sobre el océano, ya que inadvertidamente había presionado más fuerte con mi pulgar. Se nos reunieron los otros. Debí de tener una extraña expresión en mi cara ya que hasta la tionusi se atacó de la risa, y esa fue la primera vez que lo vi hacerlo. «Suave, Michel. Este aparato es muy sensible al tacto, creo que ya podemos ir en camino. Te mostraremos el camino». Se alejaron despacio, la tol y permaneció a mi lado, mantuvimos la misma altitud. Al presionar con la palma de mi mano, avance suavemente y rápidamente me di cuenta de que era capaz de acelerar a voluntad, con el simple hecho de regular la presión sobre mi litiolac. La presión ejercida con los dedos regulaba la altura y la dirección. Aún así vire bruscamente varias veces, especialmente cuando me distraje al ver tres imponentes personajes que se cruzaron en nuestro camino. Al pasar, me lanzaron una mirada, obviamente atónitos al verme. Después de una hora, ya dominaba la máquina al menso lo suficiente para volar exitosamente sobre el océano. Debido a que no había obstáculos, aceleramos gradualmente y hasta fui capaz de volar en formación junto a ellos sin quedarme muy atrás. Era tan hilarante nunca me hubiese imaginado tal sensación. Debido a que el equipo creaba un tipo de campo de fuerza alrededor de mí, el cual hacía que perdiera todo mi peso, no había sensación de estar suspendido, como cuando se va en un globo, ni la sensación de estar siendo cargado por alas. Además, al estar completamente rodeado por el campo de fuerza, ni siquiera podía sentir el viento golpear mi cara. Tenía la impresión de ser parte integral del ambiente, y mientras más control ejercía sobre el aparato, mayor placer me daba este nuevo medio de locomoción. Quería probar mi control, así que descendía levemente, solamente para volver a subir. Lo que hice varias veces, eligiendo ganar o perder altitud. Finalmente me acerqué a Zhao y telepáticamente le comuniqué mi euforia. Comunicándole mi intención de rozar el océano que se extendía bajo nosotros. Estuvo de acuerdo conmigo y todo el grupo nos siguió al nivel del agua. Estaba absolutamente fascinado de ser capaz de rozar las crestas de las olas a una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora como si fuéramos poderosos dioses, conquistadores de la gravedad. De vez en cuando, reflejos plateados indicaban que estábamos volando sobre bancos de peces. Debido a mi excitación no me daba cuenta del tiempo pero parecía que nuestro viaje había durado al menos tres horas. Sin importar hacia dónde voltear a mi cabeza lo único que veía era la línea del horizonte. Fue entonces cuando Zhao me dijo telepáticamente, «Mira hacia allá, Michel». A lo lejos en la superficie del agua era capaz de ver una manchita que crecía rápidamente hasta que reveló una isla montañosa de gran tamaño. Rápidamente pudimos ver distintas filousas rocas de un color negro azulado, que sobresalían del agua verde-azul del océano. Al incrementar la altitud, obtuvimos una hermosa vista de la isla completa. No se veía ninguna playa, las enormes rocas negras prohibían el acceso desde el océano, las olas que chocaban en la base de las piedras, eran iridescentes bajo los rayos del sol, y reflejaban colores que contrastaban con el negro uniforme del basalto. Un poco más allá de los vertientes que se encontraban dentro de la isla, crecían bosques de árboles gigantescos. Su follaje era de un extraño azul oscuro y dorado, sus troncos rojo sangre. Estos árboles cubrían el escarpado que se inclinaba justo hacia la orilla de un lago verde esmeralda. En algunos lugares, la superficie del lago se oscurecía por la bruma dorada. Justo en el medio del lago, como si estuviera flotando sobre el agua, pudimos ver un enorme doco, el que apuntaba hacia el cielo. Después me enteré que su diámetro era de aproximadamente 560 metros. No solamente era peculiar en tamaño, sino que su color era otro. Todos los docos que había visto en Tiaouba eran de un color blanco aún aquellos en la ciudad de los nueve docos. No obstante este parecía estar hecho de oro puro. Ahí estaba, brillando en el sol y a pesar de su muy ordinaria forma de huevo, su colorido y tamaño le daban majestuosidad. Algo más me sorprendió muchísimo, no había reflejo del doco en las aguas del lago. Mis compañeros me guiaron hacia el domo del doco dorado. Volamos despacio, al nivel del agua y desde esta perspectiva era aún más impresionante. A diferencia de los otros docos este no tenía punto de referencia que indicara entrada. Seguía Tiaou y la toli que pronto desaparecieron adentro. Los otros dos estaban a mi lado, cada uno tomándome de un brazo, para que no cayera en el agua, ya que debido a mi sorpresa había dejado ir mi litiolac. Estaba literalmente pasmado por lo que veía. Esto es lo que descubrí cuando entré al doco. Podía ver a aproximadamente 200 personas flotando en el aire sin la ayuda de un aparato. Los cuerpos parecían estar dormidos o en una profunda meditación. El más cercano a nosotros flotó aproximadamente 6 metros sobre el agua, debido a que no había piso dentro del doco. La sección del fondo del huevo estaba en el agua. Como ya había explicado, cuando se está dentro del doco se puede ver hacia afuera, tal como si no hubiera nada entre el mundo exterior y tú. Así que en este caso, tenía la vista panorámica del lago, las colinas y el bosque en el fondo, y cercan de mí, en el centro de este paisaje, flotaban unos 200 cuerpos, por supuesto que estaba totalmente atónito. Mis acompañantes me observaban en silencio y a diferencia de otras veces en las que mi asombro los había hecho reír, esta vez permanecían completamente serios. Mirando más de cerca de los cuerpos, empecé a notar que eran un poco más pequeños que mis anfitriones y que algunos tenían formas extraordinarias y algunas veces monstruosas. ¿Qué están haciendo? Están meditando, le susurré a Zau quien estaba a mi lado. Toma tu litiolac, Michel, está colgando de tu brazo. Hice lo que me pidió, y fue entonces cuando contesto mis preguntas. Están muertos. Estos son cadáveres. Muertos. ¿Desde cuándo? Murieron todos juntos. En un accidente. Muchos de ellos han estado aquí por miles de años y los más recientes, creo, han estado ahí por 60 años. Creo que en tu estado de sorpresa no podrás manejar tu litiolac apropiadamente. La toli y yo te guiaremos. Cada una de ellas me tomo por debajo del brazo, y empezamos a rondar entre los cuerpos. Estaban todos desnudos, sin excepción alguna. Entre otros, pude ver a un hombre que se encontraba sentado en la posición de loto. Su cabello era largo y de un color rubio rojizo. Debía de medir unos dos metros de pie. Tenía la piel de color dorado y sus rasgos muy finos para tratarse de un hombre aunque de hecho era un hombre, no un hermafrodita. Un poco más allá una mujer, cuya piel era gruesa, como la de una serpiente o como la corteza de un árbol. Parecía ser joven, aunque debido a su extraño aspecto era difícil adivinar su edad. Su piel era de color naranja y su cabello, corto y chino, de color verde. Lo más sorprendente de todo, eran sus pechos. Eran bastante largos, y cada uno tenía dos pezones, separados uno del otro por aproximadamente 10 centímetros. Debía de haber medido fácilmente 180 centímetros de altura. Sus muslos eran delgados y musculosos, y sus pantorrillas muy cortas. En cada pie tenía tres enormes dedos, pero sus manos eran exactamente como las nuestras. Pasamos de uno a otro, algunas veces deteniéndonos, otras veces moviéndonos, tal como uno lo hace cuando está en un museo. Todos tenían la boca y los ojos cerrados, y todos estaban en una de dos posiciones sentados en posición de loto, o acostados sobre su espalda con los brazos a los lados. ¿De dónde vienen?, susurré. De varios planetas. Pasamos algún tiempo frente al cuerpo de un hombre, aparentemente en la flor de su vida. Tenía el cabello de color castaño, el cual era largo y chino. Sus manos y pies eran como los míos. Su piel era de un tono similar que la de algunos en la tierra. Media aproximadamente 180 centímetros de altura. Su rostro era terso, con rasgos nobles y tenía algo de cabello en la barba. Volté hacia Zau, cuyos ojos estaban fijos en mí. Cualquier era podría decir que proviene de la tierra, dije. En cierto sentido así fue, pero por otro, no es así. Debes conocerlo bien, ya que has escuchado hablar mucho de él. Intrigado, examiné su rostro minuciosamente, después Zau me dijo telepáticamente, observa sus manos y pies, así como sus costados. Zau y la Toli me acercaron a el cuerpo y pude ver claramente cicatrices en sus pies y muñecas, así como una incisión de aproximadamente 20 centímetros de diámetro en uno de sus costados. ¿Qué les sucedió? Fue crucificado, Michel. Este es el cuerpo de Cristo, del que hablábamos esta mañana. Afortunadamente, mis anfitriones habían anticipado mi reacción y me sostuvieron por debajo de mis brazos, ya que no podía maniobrar mi litiolac. Ahí estaba lloviendo fijamente el cuerpo de Cristo, adorado y mencionado por muchos años en la Tierra el hombre que había sido tema de muchas controversias y mucha investigación durante los pasados dos mil años. Me acerqué para tocar el cuerpo, pero mis compañeros me lo impidieron jalándome. Tu nombre no es Tomás. ¿Por qué quieres tocarlo? ¿Hay alguna duda en tu mente, dijo Zau? ¿Lo ves, confirmas lo que te decía esta mañana? Ustedes buscan pruebas. Me sentí terriblemente avergonzado por lo que había hecho, y Zau entendió mi arrepentimiento. Michel, sé que es instintivo y lo entiendo. De cualquier modo, no puedes tocar estos cuerpos nadie puede, a excepción de los siete Taori, quienes pusieron estos cuerpos en estado de preservación y a levitar, como puedes ver, y solamente ellos son capaces de hacerlo. ¿Son estos los cuerpos que tuvieron en vida? Por supuesto. ¿Pero cómo los preservan? ¿Cuántos hay y por qué? ¿Recuerdas que te dije que habría preguntas que no te podría contestar? Como te expliqué entonces, aprenderás con nosotros lo que tengas que aprender, pero ciertas cosas permanecerán en misterio, ya que no debes documentar ciertos puntos. La pregunta que acabas de hacerme no puede ser contestada debido a esta razón. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que hay 147 cuerpos en este doco. Supe que era inútil tratar de preguntar más, pero mientras seguíamos observando los cuerpos, hice otra ardiente pregunta. ¿Tienen el cuerpo de Moisés aquí? ¿Y por qué le evitan en este doco sin piso sólido? Proveniente tu planeta, solo tenemos el cuerpo de Cristo. Le evitan para ser perfectamente preservados, y las propiedades peculiares de este lago facilitan esta preservación. ¿Quiénes son todos los demás? Provienen de varios planetas en donde cada uno representó un importante papel. Recuerdo muy bien a uno de los cuerpos. Medía aproximadamente 50 centímetros de altura y estaba formado exactamente como un ser humano de la Tierra, a excepción de que era de un color amarillo oscuro y no tenía ojos. En lugar de estos, tenía un cuerno en el centro de su frente. Pregunté cómo era capaz de ver y se me dijo que tenía dos ojos al final de la protuberancia, multifacéticos, como los de las moscas. Podía ver los párpados cerrados con muchas divisiones. La naturaleza es muy extraña, murmuré. Como ya he dicho, cada cuerpo que aquí ves, proviene de un planeta diferente, y las condiciones en las que deben vivir en ese planeta son las que determinan los detalles de los cuerpos físicos de sus habitantes. No veo a ninguno que se parezca a Arqui. Ni lo verás. No sé por qué, pero sentí que no debía ahondar en el tema. Durante esta macabra visita, pude ver cuerpo parecidos a los de los indios pieles rojas de Norteamérica pero que obviamente no lo eran. Vi otros que parecían negros africanos, pero que tampoco lo eran, ni el cuerpo de un japonés el que vi flotando en el aire. Tal como Zau había dicho, el cuerpo de Cristo era el único que provenía de la Tierra. Después de un tiempo indeterminado en este extraño y fascinante lugar, mis acompañantes me guiaron hacia afuera, una suave brisa perfumada traía consigo la esencia del bosque, la que me hizo mucho bien, ya que después de tal visita, a pesar de estar enormemente interesado, me sentía un poco agotado. Zau, lo notó por lo que dijo, ¿estás listo Michel? Nos vamos a casa. Estas palabras, habladas intencionalmente en francés y con una entonación terrestre me refrescaron tanto como lo había hecho la brisa. Tomando mi litiolac, me elevé en el aire junto con los otros. Volamos sobre el gigantesco bosque que trepaba hacia las faldas de la montaña. Como si fuéramos niños, admirábamos nuevamente el océano que se extendía más allá de la vista. El atardecer era macabro, pero aún así, encontré este planeta aún más bello. Recuerdo que nuevamente pasó por mi menta la idea de que esto era un sueño o una ilusión, o que tal vez había perdido el juicio. Como siempre, Zau estaba en guardia e intervino con una orden directa que resonó telepáticamente en mi cabeza, dispersando mis dudas, si no presionas tu litiolac, Michel, terminaras tomando un baño, además, si no nos apuramos, nos alcanzara la noche, lo que podría ser un pequeño inconveniente para ti no crees. Y así era, ya que mientras me perdía en mis pensamientos, había descendido tanto que casi tocaba las olas. Presioné mi litiolac firmemente y salí disparado como una flecha, reuniéndome con Zau y con los otros que estaban muy arriba en el cielo. El sol ya estaba bastante bajo y el cielo totalmente claro. El océano se había tornado de un color anaranjado, el cual era sorprendente. Nunca hubiese imaginado que el agua pudiera resplandecer de ese modo. Telepáticamente se me explicó que algunas veces, a esta hora, inmensas manchas de plantón anaranjado subían a la superficie. Por lo que parecía que esta agua contenía unas enormes cantidades de plantón. ¿Qué vista? El cielo estaba de un color azul verdoso, el mar era naranja, y todo estaba envuelto en una luz dorada que parecía venir de todas partes en este planeta. Inesperadamente mis acompañantes ganaron altura y lo seguí, estábamos aproximadamente a mil metros sobre el mar y aceleramos en dirección a la isla en la que se hallaba Midoko, íbamos volando a aproximadamente 300 kilómetros por hora. Al voltear hacia la puesta del sol, pude observar una ancha banda negra en la superficie del agua. Ni siquiera tuve que preguntar la respuesta vino inmediatamente, es Nuruaca, uno de los continentes. Es del tamaño de todo Asia. Vamos a visitarlo, pregunté. Zau no me contestó, lo que me sorprendió muchísimo. Era la primera vez que ignoraba una de mis preguntas. Pensé que tal vez mis poderes telepáticos ya no eran suficientes, por lo que pregunté de nuevo, esta vez en francés, elevando mi voz. Mira hacia allá dijo. Al voltear mi cabeza vi una verdadera nube de pájaros de todos colores, a punto de cruzársenos en el camino. Temiendo chocar con ellos, descendí varios cientos de metros. Me pasaron rozando a una increíble velocidad pero acaso era que ellos volaban muy rápido, o tal vez éramos nosotros los que lo hacíamos. Pensé que era debido a que nuestras velocidades se habían combinado, pero entonces, algo me dejó totalmente atónito. Mirando sobre mí, observé que ni Zau ni los otros habían descendido. ¿Cómo era posible que no hubieran chocado con el escuadrón al lado? Observé a Zau, sabía que tenía sus razones para ignorarme, así que simplemente olvidé el asunto. En lugar de esto, decidí tomar ventaja de la oportunidad de volar sin alas y permitirme ser intoxicado por los colores a mi alrededor, los cuales cambiaban a medida que el sol se ocultaba sumergiéndose en el horizonte. Los brillos pasteles que bañaban el cielo eran de una majestuosidad que no puedo describir con mi pluma. Creí que ya había visto todos las posibles sinfonías de colores de este planeta, pero estaba totalmente equivocado. A nuestra altitud, el efecto era espectacular, ya que los colores del cielo algunas veces contrastaban con los del mar y otras los complementaban absolutamente. Era increíble cómo la naturaleza podía combinar tal rango de colores, siempre cambiantes, siempre hermosos, sentí que me iba a desmayar de nuevo, pero recibí una orden clara y breve, «Cierra tus ojos inmediatamente, Michelle». Obedecí y la sensación desapareció. Aún así, no es fácil pilotear un litiolac y permanecer en formación con los ojos cerrados, especialmente cuando uno es novato en el área. Inevitablemente me descarríe hacia la izquierda, derecha, hacia abajo y hacia arriba. Se me dio otra orden, esta vez menos urgentemente, observa la espalda de la tionusi, Michelle. No apartes tus ojos de él y de sus alas. Abrí mis ojos para ver a la tionusi frente a mí. Por extraño que parezca, no me sorprendió que hubiera desplegado unas enormes alas negras, por lo que me concentré totalmente en ellas. Después de un tiempo, Zau se dirigió a mí, diciendo en francés, «Estamos cerca, Michelle. Síguenos». Encontré totalmente normal que la tionusi hubiera perdido sus alas. Seguí al grupo hacia abajo a través del océano, donde pudimos ver la isla en la que se hallaba mi doco, la cual parecía una joya en una caja de colores. Sin embargo, mi aterrizaje no fue exitoso, por lo que acabe dentro del doco, atrás de un asiento. Encontré a la tol y a mi lado. Apagó mi litiola aquí me preguntó si me encontraba bien. Sí, pero esos colores. Tartamudé. Nadie se rió de mi accidente y todos parecían un poco tristes. Algo inusual en ellos y lo cual me consternó. Nos sentamos y nos servimos hidromiel y unos platillos de comida verde y roja. No tenía hambre. Me quité la máscara y empecé a sentirme de nuevo como yo mismo. La noche cayó rápidamente, tal como lo hace en Tiaúba, por lo que nos sentamos en la oscuridad. Recuerdo haberme preguntado cómo era posible que yo apenas pudiera a mis acompañantes y que ellos me vieran perfectamente, tal como si fuera de día. Nadie habló, nos sentamos en silencio. Al ver hacia arriba, pude ver cómo aparecían las estrellas, brillando como si se trataran de juegos pirotécnicos estáticos en el cielo. Debido a que los gases de Tiaúba son diferentes a los de nuestro planeta, las estrellas parecen ser de colores, y mucho más grandes que las que aparecen en la Tierra. Inesperadamente rompí el silencio preguntando, de forma natural, donde está la Tierra. Todos se pusieron de pie, tal como si el grupo estuviera esperando esta pregunta. La Toli me tomó en sus brazos, como si yo fuera un pequeño niño, y nos dirigimos hacia fuera. Los otros nos guiaron y seguimos un camino muy ancho, el cual nos llevó hasta la playa. La Toli me sentó en la arena. Zau se me acercó y casi me susurró en un tono muy triste, uno muy inusual en ella, ves esas cuatro estrellas, Michelle, justo sobre el horizonte. Casi forman un cuadrado. La de arriba a la derecha es más verde y más brillante que las otras. Sí, creo que así es y, forman un cuadrado la verde sí. Ahora ve hacia la derecha del cuadrado y ligeramente hacia arriba. Verás dos estrellas rojas, muy juntas una de la otra. Creo que, sí. Y a su izquierda un poco hacia arriba verás una pequeña estrella de color amarillo. Sí, así es. Esa pequeña estrella amarilla es el Sol que alumbra el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde está la Tierra? Es invisible desde aquí, Michelle. Estamos demasiado lejos. Permanecí viendo la minúscula estrella que parecía tan insignificante en un cielo lleno de enormes joyas de colores. Aún así, tal vez estaba calentando a mi familia y a mi hogar, haciendo que mis plantas germinaran y crecieran. Mi familia las palabras parecían tan extrañas. Australia desde esta perspectiva tenía problemas para imaginarme que ésta era considerada la isla más grande en mi planeta, especialmente, cuando desde aquí la Tierra era invisible para el ojo humano. Aún así, se me había dicho que pertenecíamos a la misma galaxia, y que el universo se componía de miles de galaxias. ¿Qué somos, unos pobres cuerpos humanos? Difícilmente algo más que un átomo. 13. Regresando a casa. Las hojas de acero galvanizadas del techo crujen bajo los fuertes rayos del sol, y aún en la baranda, el calor es insoportable. Veo el maravilloso juego de luces en el jardín y escucho el cantar de los pájaros mientras se persiguen unos a otros a través del cielo azul pálido y, estoy triste. Acabo de terminar el doceavo capítulo de este libro que me pidieron escribir. La tarea no fue siempre fácil, algunos detalles se me escapaban y trataba de recordar ciertas cosas que Zahú me había dicho y en particular las cosas que ella quería que escribiera. Entonces justo en el momento en el que estaba totalmente desesperado, todo me venía a la mente todo detalle, tal como si una voz me estuviera dictando las palabras sobre mi hombro y escribí tanto, que hasta me daban calambres en las manos. Escribía por períodos de aproximadamente tres horas, a veces más, a veces menos, aparecían imágenes en mi cabeza. Mientras escribía este libro, con palabras chocando unas contra otras en mi mente, en muchas ocasiones anheles a ver taquigrafía y ahora, nuevamente regresa a mí esta extraña sensación. Zahú estás ahí, solía preguntar, sin recibir respuesta. ¿Es alguno de ustedes, Zahú? Viastra. La toli. La tionusi, les ruego que me den una señal, un sonido. Por favor respondan. Me llamaste. Había hablado en voz alta y mi esposa vino corriendo. Se detuvo frente a mí, viéndome fijamente. No. Estás haciendo esto periódicamente, no es así. Hablando contigo mismo. Estaré agradecida cuando termines de escribir este libro y por fin vuelvas a la tierra, y lo digo literalmente. Se fue. Pobre Lina, ciertamente estos últimos meses no han sido fáciles para ella. ¿Cómo la debió de haber pasado? Se levantó una mañana para encontrarme acostado en el sofá, mortalmente pálido, teniendo dificultades para respirar y queriendo desesperadamente dormir. Le pregunté si había encontrado mi recado. Si me dijo, ¿pero a dónde te fuiste? Sé que hallarás esto difícil de creer, pero fui recogido por extraterrestres y llevado a su planeta. Te lo diré todo, pero por ahora, por favor solo déjame dormir, todo el tiempo que sea posible, lo más que pueda. Voy a la cama. Me acosté aquí para no despertarte. Supongo que tu cansancio no se debe a otra razón su tono era dulce y podía sentir su preocupación. Sin embargo, me dejó dormir y fue hasta después de 36 horas que abrí un ojo. Me levanté para encontrar a Lina inclinada sobre mí, con el aire ansioso de una enfermera viendo a alguien terriblemente enfermo. ¿Cómo estás? Me pregunto. Casi llamo al doctor. No sabía que podías dormir por 36 horas seguidas sin levantarte ni una sola vez además estaba soñando y hablando dormido. ¿Quién es el arquío aquí que mencionaste? Izaú. ¿Me lo vas a decir? Sonreí y la bese, te los contaré todo. En ese preciso momento se me ocurrió pensar que miles de esposos o esposas solían decir eso sin la mínima intención de hacerlo. Deseé haber dicho algo menos vulgar y común. Sí, te escucho. Bueno, debes prestar mucha atención, ya que lo que te voy a contar es algo serio muy serio. Pero realmente no deseo contar la misma historia dos veces. Llama a nuestro hijo, para poder contarles a los dos juntos. Tres horas después, ya había terminado de contar la aventura que me había ocurrido. Lina, quien era la más incrédula de la familia, había detectado, por medio de ciertas expresiones en mi rostro y ciertas entonaciones en mi voz, que algo terriblemente serio me había ocurrido. Cuando uno vive 27 años con una persona, algunas cosas no pueden ser malentendidas. Estaba siendo avasallado con preguntas, especialmente de mi hijo, ya que él siempre había creído en la existencia de otros planetas habitados por seres inteligentes. ¿Tienes pruebas? Preguntó Lina, y recordé las palabras de Zau buscan pruebas, Michelle y siempre más pruebas. Me desilusionó un poco el que la pregunta viniera de mi propia esposa. No, ninguna, pero cuando leas el libro que debo escribir, sabrás que digo la verdad. No tendrás que creer sabrás. Me imaginas diciéndole a mis amigos, mi esposo acaba de regresar del planeta Tiaouba. Le pedí que no le contara a nadie, ya que mis órdenes no fueron hablar, sino, primero escribir. Sentí que era mejor de esa forma, ya que en cualquier caso, a las palabras se las lleva el viento, mientras que lo que está escrito, permanece. Pasaron los días y los meses y ahora el libro estaba terminado. Todo lo que faltaba hacer era publicarlo. Sobre esto, Zau me había advertido que habría algunos problemas. La nave espacial cuántas cosas puede traen a la mente las palabras. Esa última noche en la playa, Zau apuntó hacia una minúscula estrella que era el sol que hoy me hace transpirar. Entonces tomamos la plataforma voladora y nos dirigimos a la base espacial rápidamente y sin pronunciar una palabra. Una nave espacial, estaba preparada para partir y nos esperaba. Durante nuestro corto viaje hacia la base, había observado en la oscuridad, que las auras de mis amigos no estaban tan radiantes como solían estarlo normalmente. Los colores estaban más mitigados, y se mantenían muy pegados a su cuerpo, pero no dije nada. Cuando abordamos la nave, asumí que nos iríamos de viaje, tal vez a una misión especial, a un planeta cercano. Aunque Zau no me había dicho nada. Nuestro despegue fue de acuerdo al procedimiento normal y sin complicaciones. Vi cómo el planeta dorado se iba haciendo más pequeño rápidamente, presumí que regresaría en algunas horas o tal vez en algunos días. Varias horas pasaron antes de que Zau me hablara nuevamente. Michelle, sé que has notado nuestra tristeza. Es muy real, aunque algunas partes son más tristes que otras. Mis compañeros, así como yo nos hemos vuelto buenos amigos tuyos, si nos ves tristes, es porque, al final de este viaje, debemos partir. Te estamos llevando de vuelta a tu planeta. De nuevo sentí una punzada en un costado de mi estómago. Espero que no te molestes con nosotros por partir tan rápido. Lo hicimos para evitar que sintieras el pesar que uno siempre siente cuando deja un lugar en el que se siente a gusto y sabemos que sentías muy a gusto en nuestro planeta y en nuestra compañía. Es difícil no pensar, esta es mi última noche o esta será la última vez que vea esto o aquello. Bajé la mirada y no tuve absolutamente nada que decir. Nos sentamos juntos en silencio por un rato. Me sentía pesado, como si mis extremidades y órganos pesaran muchísimo. Volté mi cabeza lentamente hacia Zau, viéndola furtivamente. Parecía estar aún más triste y faltaba algo. Inmediatamente lo supe era su aura. Zau, ¿qué me pasa? Ya no puedo ver tu aura. Es normal, Michelle. El gran taori te dio dos dones la habilidad de ver auras y entender idiomas, para que te sirvieran como herramientas para tu aprendizaje, pero solo por un tiempo limitado. Ya ha pasado ese tiempo, pero no te pongas triste por eso, de hecho, no tenías estos dones cuando te nos uniste. Lo que si conservas, es el conocimiento, el cual pueden aprovechar tus prójimos tanto como tú. ¿Acaso no es más importante poder leer las auras que verlas o entender los idiomas? Lo que realmente cuenta, después de todo, es la lectura del aura no el percibirlas. Acepté su razonamiento, aunque un poco decepcionado, ya que me había acostumbrado al resplandor alrededor de la gente. No estés triste, Michelle dijo Zau, leyendo mis pensamientos. En tu planeta, la mayoría de la gente no tiene auras resplandecientes ni nada cercano a eso. Los pensamientos y las preocupaciones de terrícolas están muy relacionados a los asuntos materiales, por lo que sus auras son algo apagadas, te hubieras decepcionado. La vi más de cerca, muy consciente de que muy pronto no la volvería a ver jamás. A pesar de su gran tamaño era bien proporcionada, su hermosa cara no tenía ni una sola arruga, su boca, su nariz, sus cejas... Todo era perfecto. Inesperadamente vino a mi memoria la pregunta que había estado en mi mente subconsciente por largo tiempo. Zau hay alguna razón por la cual ustedes son hermafroditas. Sí, y una muy importante, Michelle. Me sorprende que no lo hubieras preguntado antes. Como ya habrás observado, y debido a que existimos en un planeta superior, todo lo que tenemos materialmente hablando, también es superior, como ya has visto por ti mismo. Nuestros varios cuerpos, incluyendo el cuerpo físico, también son superiores, y en este aspecto hemos progresado tanto como es posible progresar. Podemos regenerar nuestros cuerpos, evitar que mueran, resucitarlos y hasta algunas veces, crearlos. Pero en el cuerpo físico hay otros cuerpos, tal como el astral de hecho, hay nueve juntos. Lo que nos interesa en este momento son los cuerpos líquidos y el cuerpo fisiológico. Los cuerpos líquidos influyen en el cuerpo psicológico el cual, a su vez, influye en el cuerpo físico. En el cuerpo líquido, posee seis puntos principales a los que llamamos caroulas y a los que los yoguis de tu planeta llaman chakras. El primer chakra está situado entre tus dos ojos, justo a un centímetro y medio de tu nariz. Es el cerebro de tu cuerpo líquido, si así quieres llamarlo, corresponde a la glándula pineal, la cual está situada más debajo de tu cerebro físico pero exactamente al mismo nivel. Al poner uno de sus dedos en esta chakra, uno de los taori fue capaz de liberar en ti el don de entender los idiomas. Ahora, al fondo de tu cuerpo líquido y justamente arriba de tus órganos sexuales, se encuentra un chakra muy importante, al cual nosotros llamamos el Mouladhara, y al cual tus yoguis llaman sacro. Sobre este chakra, pegado a la columna vertebral, es el palantius. Tiene la forma de un resorte enrollado y solamente toca la base de la columna vertebral cuando está relajado. Para que se relaje es necesario que se consume el acto sexual entre dos compañeros, que no solamente se amen el uno a otro, sino que tengan afinidad emocional. Solo en ese momento y bajo esas condiciones el palantius se extiende hacia la columna vertebral, transfiriendo una energía y un don especial al cuerpo fisiológico que entonces, afecta al cuerpo físico. Las personas involucradas experimentaran felicidad en el entretenimiento sexual, una mucho mayor que la normal. Cuando en tu planeta escuchas decir a personas que se aman, estamos en el séptimo cielo, nos sentimos ligeros o sentimos que flotamos en el aire, puedes estar seguro que estas parejas tienen afinidad tanto física como espiritual y que están hechos el uno para el otro al menos por un rato. Ciertos tántricos en la Tierra han logrado llegar a este punto, pero no es muy común entre ellos, ya que sus religiones, las cuales involucran ridículos ritos y prohibiciones, crean un obstáculo para lograr esta meta. Cuando ven hacia el bosque, no ven los árboles. Volvamos a nuestra amorosa pareja, el hombre ha experimentado gran placer el cual fue transformado en vibraciones benéficas para el Paltanius, gracias a que el amor es genuino y absolutamente compatible. Todas están sensaciones de felicidad fueron liberadas por la consumación del acto sexual. Las sensaciones de felicidad no son las mismas en las mujeres, aunque siguen el mismo proceso. Ahora, para contestar tu pregunta. En nuestro planeta, teniendo cuerpos que son femeninos y masculinos a la vez, podemos lograr, a voluntad, las sensaciones, tanto femeninas como masculinas. Claro, esto nos da un mayor rango de placer sexual que el que lograríamos si fuéramos monosexuales. Además, nuestro cuerpo líquido es el mejor de todos. Nuestra apariencia es, más femenina que masculina al menos en lo que se refiere a nuestros rostros y pechos. No estás de acuerdo en que el rostro de una mujer siempre es más bello que el de un hombre, bien, preferimos tener hermosos rostros en lugar de poco atractivos. ¿Qué opinan de la homosexualidad? El homosexual, femenino o masculino, es un neurótico, cuando no se trata de hormonas, los neuróticos no pueden ser condenados, pero, al igual que todos los neuróticos, deben de buscar tratamiento. Michelle, en todas las cosas, debes de considerar lo que la naturaleza ha decretado y tendrás todas las respuestas a tus preguntas. La naturaleza le dio a toda cosa viviente, la posibilidad de la reproducción, la cual las especies deben continuar. De acuerdo a la voluntad del Creador, se han creado hembras y machos de todas las especies. Sin embargo, añadió en los seres humanos características no dadas a otras especies. Por ejemplo, una mujer puede estar en el florecimiento, en lo que a lo que logro sexual se refiere, logrando un rango de sensaciones sexuales que liberan al Paltanius y que traen consigo vastas mejoras en su cuerpo físico por medio del cuerpo líquido. Eso puede suceder durante varios días del mes sin que ésta quede embarazada. Una vaca, por el lado contrario, aceptará al toro sólo durante ciertas pocas horas del mes, y sólo es motivada por la procreación. Cuando está preñada, ya no recibe al toro. Ahí tienes la comparación de dos creaciones de la naturaleza. La primera es un ser bastante especial que posee nueve cuerpos, cuando el segundo sólo posee tres. Evidentemente el Creador ha tomado especial cuidado de situar, dentro de nosotros, mucho más que simplemente un cuerpo físico. Algunas veces en tu planeta, se les llama a chispas divinas la cual es una comparación apropiada. ¿Qué opinan del aborto deliberado? ¿Es un acto natural? Me pregunto. No, claro que no. Entonces ¿por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Recuerdo que Zau parecía absorta en sus pensamientos por un largo periodo de tiempo viéndome sin hablar, hasta que por fin dijo. Por aproximadamente 140 años en tu planeta, el hombre ha acelerado la destrucción del naturaleza y la contaminación del ambiente. Esto ha sucedido a partir del descubrimiento del poder del vapor y de la máquina de combustión. Les quedan muy pocos años antes de que la situación de la contaminación sea irreversible. Uno de los principales contaminantes son las máquinas que utilizan gasolina, lo que podría ser fácilmente reemplazado por un motor a base de hidrógeno, la cual no contamina. En ciertos planetas esto ha sido llamado el motor limpio. Varios ingenieros de tu planeta han construido varios prototipos de este motor, pero deben ser manufacturados para reemplazar a las máquinas a base de gasolina. Esta medida no sólo representaría una disminución del 70% de la contaminación por basura proveniente de la combustión, sino que además sería más económico para los consumidores. Las grandes corporaciones petroleras, se han horrorizado ante la idea de que este motor se popularizara, ya que significaría perdidas en las ventas de sus aceites y la subsecuente ruina financiera. También los gobiernos, que han impuesto numeroso impuestos a estos aceites, sufrirían de igual forma. Como ves, Michel, todo se remonta al dinero. Ya que de este, tiene un absoluto contexto económico y financiero que se opone al progreso a través de cambios radicales en el interés de toda la vida humana en tierra. La gente de la tierra permite que se le empuje, explote y guíe hacia el matadero por grupos financieros y políticos, los cuales muchas veces están asociados con bien conocidas sectas o religiones. Cuando estos carteles fallan en su intento por ganarse a la gente con anuncios publicitarios que tiene la intención de lavarles el cerebro, tratan de lograrlo a través de canales políticos, y después a través de la religión. Los grandes hombres que han intentado hacer algo bueno por la humanidad, han sido eliminados. Martin Luther King es un ejemplo, Gandhi es otro. Pero la gente de la tierra ya no puede permitirse a sí misma ser tratada como si fuera tonta y permitir que se les lleve al matadero como a un rebaño de ovejas por líderes, que ellos mismos eligieron democráticamente. Esta gente forma la vasta mayoría. En una nación de 100 millones de habitantes, es absurdo que un grupo de empresarios que conste de, tal vez mil individuos, puedan decidir el destino de los otros tal como el carnicero lo hace en el matadero. Este grupo ha reprimido absolutamente el negocio del motor de hidrógeno hasta el punto en que ya ni se menciona. A esta gente no le interesa lo que pueda pasar con tu planeta en los años venideros. Egoístamente solo buscan su ganancia, esperando ya estar muertos antes que suceda lo que tenga que pasar. Si la tierra desapareciera, como resultado de un horrible cataclismo, ellos asumen que ya estarían muertos. Están cometiendo un grave error, ya que la fuente de todos los desastres es la contaminación, la cual crece diariamente en tu planeta, y cuyas consecuencias se sentirán muy pronto más pronto de lo que se imaginan. La gente de la Tierra no debería hacer lo que hace un niño al que se le prohíbe jugar con fuego, el niño no tiene experiencia y a pesar de la prohibición, desobedece y se quema a sí mismo. Una vez quemado, sabe que los adultos tenían razón. No volverá a jugar con fuego pero pagará por desobedecer con el sufrimiento de los siguientes días. Desafortunadamente, en esta caso, las consecuencias son mucho más serias que la quemada de un niño. Es la destrucción de tu planeta entero que está en peligro sin una segunda oportunidad si ustedes no ponen su confianza en aquellos que desean ayudarlos. Es interesante para nosotros ver que recientemente se han establecido movimientos ecológicos que están ganando poder, y que la gente joven del planeta está acarreando a otras personas sensibles junto con ellos hacia la lucha contra la contaminación. Solo hay una solución, como Arquite dijo el agrupamiento de los individuos. Un grupo solamente es poderoso si es grande. Esos a los que tú llamas los ambientalistas se están volviendo cada vez más fuertes y continúan haciéndolo. Pero es vital que la gente olvide su odio, sus resentimientos, y especialmente sus diferencias políticas y raciales. Este grupo debe estar internacionalmente unido y no me digas que eso es muy difícil ya que actualmente en la Tierra existe una gran organización internacional contra la violencia a la Cruz Roja Internacional, la que ha estado funcionando efectivamente por bastante tiempo. Es prioridad que este grupo ambientalista incluya en sus programas no solamente la conservación del ambiente, proveniente del daño directo, sino también del daño indirecto, tal como la que resultan del humo, humo de los vehículos, de las fábricas, etc. Las aguas residuales provenientes de grandes ciudades y fábricas, las cuales son químicamente tratadas, también son dañinas y se vacían hacia sistemas de ríos y océanos. El humo proveniente de los Estados Unidos y ha causado que más de 40 lagos en Canadá se vuelvan estériles debido a la lluvia ácida que provoca. La misma situación está ocurriendo en el norte de Europa debido a la contaminación proveniente de fábricas francesas y alemanas. Ahora, hemos llegado a otro tipo de contaminación también muy preocupante, y que la gente ya no nota. Tal como te dijo el Grant ahora. El ruido es uno de los contaminantes más nocivos ya que molesta tus electrones y desbalancea a tus componentes físicos. No te había mencionado antes estos electrones y veo que no me estás entendiendo muy bien. Un cuerpo astral humano normal, contiene aproximadamente 4 millones de trillones de electrones. Estos electrones tienen una esperanza de vida de aproximadamente 10 millones de trillones de tus años. Fueron creados al momento de la creación. Tu cuerpo astral los contiene, y cuando mueres, el 19% se reúne a los electrones del universo hasta que la naturaleza requiera formar un nuevo cuerpo, un nuevo árbol o un nuevo animal y el otro 81% se reúne con tu yo superior. No te estoy entendiendo interrumpí. Lo sé, pero intento ayudarte a entenderlo. Un cuerpo astral no es lo que ustedes pudieran llamar un espíritu puro. En la Tierra, hay una creencia de que el espíritu no está hecho de nada. Esto es falso. El cuerpo astral está compuesto por billones de electrones, los cuales se ajustan a tu forma física. Cada uno de esos electrones tiene una memoria y cada uno es capaz de retener tanta información como la contenida en todos los libros que llenen los estantes de una biblioteca promedio de un pueblo. Sé que es difícil de creer, pero así es. Esta información está codificada. Ciertos físicos de la Tierra ya se han dado cuenta de este hecho, pero el público o en general aún no ha sido informado acerca de él. Tu cuerpo astral transmite y recibe mensajes, por medio de los electrones, hacia el canal de tu cerebro y de ahí hasta tu yo superior. La información es transmitida sin que siquiera te des cuenta de ello gracias a una corriente eléctrica de tu cerebro en armonía con tus electrones. Debido a que es el yo superior el que envía este cuerpo astral hacia tu cuerpo físico, es en el orden natural de las cosas que tu yo superior recibe información de tu cuerpo astral. Así como todas las cosas electrónicas, el cuerpo astral herramienta del yo superior es una herramienta muy delicada. Durante las horas en que estás despierto, es capaz de enviar mensajes de extrema urgencia al yo superior, pero el yo superior busca mucho más que esto. Por lo que mientras duermes, tu cuerpo astral permite que tu cuerpo físico se reúna con el yo superior, ya seas para pasar información solicitada o para recibir información u órdenes. En francés tienen un dicho, la noche da consejos. Este dicho emerge de la experiencia común. A través del curso de los años, la gente ha notado que al despertar por las mañanas, frecuentemente tiene las soluciones para sus problemas. Algunas veces es así, pero otras no. Si la solución va a ser provechosa para el yo superior, puedes estar seguro de que se te presentara si no es así, esperarás en vano. Ahora, aquella gente, que a través de ejercicio especiales y muy avanzados, logran desdoblar sus cuerpos astrales del cuerpo físico, serán capaces de ver un cordón de color plata azulado luminoso, como el que tuviste, unir su cuerpo astral con su cuerpo físico. De la misma forma, en el momento de su desprendimiento, los cuerpos astrales son visibles. Son estos mismos electrones que forman parte de tu cuero astral, los que hacen visible el cordón. Veo que me estás entendiendo. Déjame terminar de explicarte acerca los peligros del ruido. El ruido ataca directamente a los electrones de tu cuerpo astral creando parásitos, hablemos por ejemplo de cuando ves televisión o escuchas el radio. Si al ver la pantalla del televisor, notas muchísimas manchas blancas, es una indicación de que el pequeño parásito está actuando. Algo similar sucede si una persona está operando una máquina eléctrica al lado de tu casa, se crearán parásitos gigantes en tu pantalla, por lo que la imagen se distorsionará completamente. Lo mismo ocurre con el cuerpo astral, pero desafortunadamente no te puedes dar cuenta de ello en la misma forma que lo haces en la pantalla del televisor, y es mucho pero, debido a que el ruido daña a tus electrones. Y aún así la gente dice oh, ya nos acostumbramos. Tu cerebro se tensa, por llamarlo de algún modo, y tu psique inicia mecanismos de autodefensa, pero no así el cuerpo astral, un parásito invade sus electrones lo que obviamente tiene terribles repercusiones en el yo superior. Los sonidos que alcanzan a tus oídos son muy importantes. Una pieza de música puede elevarte a un estado de euforia, mientras que otra, aunque muy hermosa, no tendría efecto alguno en ti, o tal vez te irritara. Intenta este experimento, toma una pieza tocada con un suave violín, con el piano, o con una flauta y tócala lo más fuerte que puedas. El sufrimiento de tus oídos no será nada comparado con la incomodidad que sentirás. Muchos de tus prójimos en la Tierra, consideran al ruido como un asunto sin importancia, pero el ruido que provoca una pipa de una motocicleta, es de tres o cuatro veces pero que las nocivas fumarolas que desprende. Mientras que el humo afecta tus pulmones y tu garganta, el ruido afecta a tu cuerpo astral. Sin embargo, como nadie ha sido capaz de fotografiar un cuerpo astral, la gente no se preocupa por él. Debido a que a tus compañeros terrícolas les encantan las pruebas, hazlos que consideren lo siguiente, hay personas en la Tierra que son sinceras y que claman que ven espíritus y no me refiero a los charlatanes. Lo que realmente vieron fue el 19% de los electrones que no forman parte del cuerpo astral. Estos electrones se desprenden del cuerpo físico tres días después de su muerte. Es por esto, que como resultado de ciertos efectos de la estática de la electricidad, estos electrones pueden ser vistos teniendo la misma forma que tenían en el cuerpo físico. Algunas veces, antes de ser reutilizados por la naturaleza, quedan vacantes, pero estos también tienen memoria y regresan a lugares embrujados que conocían lugares que amaban u odiaban. U odiaban. Sí, pero no sólo tendrías que escribir un libro, sino dos, si ahondáramos en el tema. Puedes ver mi futuro. Seguramente puedes, ya que eres capaz de hacer cosas aún más difíciles. Estás en lo correcto. Hemos previsto toda tu vida hasta el momento de la muerte de tu actual cuerpo físico. ¿Cuándo voy a morir? Sabes muy bien que no te lo diré, así es que para qué preguntas. Es muy malo saber el futuro y aquellos a quienes se les ha dicho su fortuna, cometen un doble error. Primero, el adivinador podría ser un charlatán, y segundo, es en contra de la naturaleza el saber lo que nos depara el futuro, de otra forma, el conocimiento no sería borrado en el río del olvido. Mucha gente cree en la influencia de las estrellas y siguen los signos del Zodíaco. ¿Qué opinas de esto? Zau no me contestó, pero sonrió. Todo el viaje de regreso fue como el primer viaje. No hicimos paradas, pero fui capaz de ver, otra vez, los soles, los cometas, los planetas y los colores. Cuando le pregunté a Zau si me llevarían de regreso a través del universo paralelo, me contestó afirmativamente. Me pregunté por qué y ella me explicó que era la mejor forma, ya que significaba que no lidiarían con la reacción de testigos. Fui redepositado en mi jardín exactamente nueve días después de haberlo dejado y, de nuevo a la mitad de la noche. Posdata. Estoy añadiendo esta posdata a mi manuscrito habiendo completado mis escritos hace tres años. Durante esos tres años, intenté en vano publicarlo, hasta que me encontré con publicaciones Arafura, quienes tuvieron el coraje de publicar tan extraordinaria y única historia. Fue un tiempo difícil para mí, al contrario de mis expectativas, Zau no me dejó ninguna señal. No tuve ningún contacto, ni telepático ni físico, a excepción de una extraña aparición en Cairns, que sin duda tenía la intención de probarme que aún estaba siendo observado, pero además de este no hubo mensaje alguno. Ahora me doy cuenta que el retraso con el editor fue premeditado. Por lo que, a través de una cadena natural de eventos, solo le tomó a Zau dos meses atraer la atención del editor más adecuado hacia mi libro. Ellos Zau y su gente quisieron hacerlo de esa forma, porque tres años antes la gente aún no estaba lista para recibir el mensaje, mientras que ahora sí lo están. Esto podría parecer extraño a primera vista, pero para mí no es así. Conociéndolos como los conozco, sé que son capaces de retrasar los eventos, hasta el último momento, si creen que tendrá un mayor impacto unos cuantos segundos después. Durante esos tres años, le permití a algunos amigos y a algunos conocidos leer mi libro y fue entonces cuando comprendí la razón por la cual me pidieron que lo escribiera y por qué me transportaron físicamente a su planeta. Insisto en la palabra físicamente, porque la respuesta más frecuente es, debiste de estar soñando, debiste de haber tenido una serie de sueños. Cualquiera que fuese su reacción, todo el que leía el manuscrito, quedó fascinado por su contenido. Existen tres tipos de lectores, el primero, que forma la gran mayoría, dijo que aún no creía que yo hubiera ido a otro planeta, pero tuvieron que admitir que fueron movidos por el libro. En cualquier caso, dijeron, realmente no importa si sucedió o no, lo que importa es el poderoso mensaje fundamental. El segundo, es una persona quien anteriormente era escéptica y que después de haber leído mi libro tres veces, está convencida de que mi historia es real, este lector, está en lo cierto. El tercero, ya es una persona muy evolucionada aún antes de leer el libro, y sabe, desde el comienzo, que esta es una historia verdadera. Sin embargo, estoy comprometido a darle un consejo al lector. Este libro debe ser leído al menos tres veces. Después de haber sido leído por aproximadamente 15 personas, cada una de ellas tuvo algo pertinente que decir y me cuestionó ampliamente sobre éste. Una amiga mía, la cual es profesora de psicología en una universidad francesa, ya lo ha leído tres veces y lo mantiene a un lado de su mesita de noche. Sin embargo, tuve una reacción, afortunadamente solo una, de un amigo, que me enfadó. Me preguntó, por ejemplo, si la nave había sido ensamblada con pernos o con remache, si había postes telegráficos en Tiaouba. Le recomendé que volviera a leer el libro. Otro de sus comentarios fue que el libro debería de contener más batallas entre naves espaciales o planetas, con misiles y armas mortales. Eso es lo que realmente le gusta a la gente, dijo. Le tuve que recordar que esta no era una novela de ciencia ficción. En este caso, creo que mi amigo no es realmente capaz de entender este libro, por lo que mejor debería leer otra cosa, no está listo para ello aún, pero desafortunadamente, no está solo. Si usted, el lector, estaba esperando ser estimulado por batallas espaciales, sangre, sexo y violencia, planetas explotando y aniquilaciones de monstruos, lo siento, usted ha desperdiciado su tiempo y su dinero, pero, debió de haber comprado una novela de ciencia ficción. Se le advirtió en el prefacio. Le pido, que sepa que esta no es una historia de ciencia ficción, de haberla leído con otro juicio, o sea, objetiva y positivamente, no hubiese perdido su tiempo. Por el contrario, hubiera recibido la mejor recompensa de su vida una recompensa espiritual más que material, por el dinero que gastó. No es esta el mejor tipo de recompensa. He tenido una variedad de respuestas concernientes a la religión, y en particular al cristianismo, provenientes de la gente que leyó el libro. Me sentí obligado a responder acerca de ese tema. Si usted es una persona religiosa, y en particular cristiana, y ha sido sacudida por las rectificaciones de la Biblia, especialmente en el pasaje de la verdadera identidad del Cristo que murió en la cruz, lo siento, sin embargo, debo puntualizar que este libro no fue escrito con la intención de criticar a ninguna religión, y que éstas no son mis observaciones personales, sino con las palabras de los maestros del Taori, con los detalles dictados por Zahú. Ellos me pidieron que documentara precisamente aquellas cosas que me fueron explicadas, y que no cambiara nada. He seguido sus instrucciones. Hay otras muchas conversaciones con Zahú que no aparecen en este libro. Créame, estos seres son superiores a nosotros en evolución, en todos los aspectos. He aprendido cosas que son mucho más increíbles que las reveladas en este volumen, pero no tengo permitido discutirlas, debido a que aún estamos muy lejos de comprenderlas. Sin embargo tomaré la oportunidad en esta posdata de expresar mi opinión personal. Debo alertar al lector en algunos aspectos muy importantes. Ya he escuchado algunas respuestas referentes a este libro, que no me han impresionado para nada, él cree que es el nuevo Cristo. Es un gran gurú. ¿Deberíamos seguir su doctrina o deberías de poner una asidam, te iría bien, o aún, deberías fundar una nueva religión, y cosas por el estilo? En defensa de estas personas debo decir que sólo han escuchado acerca de mi aventura. Aún no han leído el libro. No puedo dejar de enfatizar que éste debe ser leído varias veces. ¿Por qué la gente está tan impaciente de escuchar cosas tan importantes como Dios y la creación del universo, cuando podrían estarlo leyendo, lejos de la ruidosa congregación? Recuerde, lo que se habla desaparece, pero lo que se escribe permanece. ¿Por qué ellos desean formas una nueva secta o religión con el contenido de este libro? Las cientos de religiones que existen en el planeta no han hecho mucho o sí. Los moros lucharon contra los católicos romanos durante las cruzadas en el nombre de Dios y la religión. Los católicos españoles, saquearon, violaron a los aztecas, cuya civilización era muy avanzada para la época. Debido a que los aztecas no practicaban el catolicismo. De hecho, los aztecas tenían su propia religión, la que no era mejor, ya que sacrificaban humanos para sus dioses, tal como lo hicieron los bacaratinianos durante la secesión en el norte de África hace un millón de años atrás. Estas religiones han sido cuidadosamente estudiadas por los sacerdotes que desean mantener a la gente bajo sus reglas, ya que así mantendrían el poder y la riqueza. La religión es como la política con la arrogancia de líderes y con la sed de poder. Cristo montó un asno, murió en la cruz, se formó una religión, el asno se transformó en un Rolls-Royce, el Vaticano es uno de los poderes con más riqueza en el planeta. En la política, los políticos mentirosos, están hinchados de orgullo, desean ser admirados, y sólo cuando lo logran y tienen poder y riqueza, están satisfechos y que hay de los miles o millones de personas engañados por ellos, están satisfechas. Zahú me dijo que este libro no sólo tenía la intención de iluminar a los habitantes del planeta sino también de abrirles los ojos. Zahú y su gente están muy preocupados acerca de la forma en que nos permitimos ser arrastrados por lo políticos, quienes astutamente nos hacen creer que somos libres y demócratas, cuando, en relación con la ley universal, ni siquiera somos más libres que un rebaño de ovejas. Ocasionalmente nos podemos salir del camino y pensar que somos libres, pero es una ilusión, porque acabamos sin darnos cuenta, en el matadero. Los políticos usan la palabra democracia como una cortina de humo. La mayoría de los políticos tienen tres dioses poder, gloria y dinero. Sin embargo, temen de las masas debido a lo que Arqui demostró, ver capítulo 10, los grupos de personas que realmente se unen, pueden lograr lo que deseen. Aún el Partido Comunista en Rusia ha colapsado, y el mundo sabe, que la KGB era una organización viciosa y poderosa, pero debo admitir, que nuestros amigos evitaron el derrame de sangre al seguir adelante. He sabido esto por largo tiempo, y ellos pudieron haber retrasado deliberadamente la publicación de este libro para que lo pudiese incluir en esta posdata. Tenga en cuenta que el hombre fue creado con libertad de elección. Todos los regímenes totalitarios prohíben esto, y colapsaran algún día. Le aconsejo que ponga su atención en China. Los líderes de muchos países que han sido elegidos por medio de la tan llamada democracia, que hacen lo que quieren, una vez que tienen el poder. Un ejemplo típico es el del gobierno francés, que aún lleva a cabo pruebas nucleares en el Pacífico contaminando con radiación el último gran recurso que nos queda, llamado océano. Estoy enterado, gracias a una fuente confiable, que los científicos franceses en Murolova están muy preocupados acerca del gigantismo que afecta a algunas especies de peces, particularmente al pez loro, el cual ha sido expuesto a la radiación atómica en el área de Murolova. Este pez ha crecido a tres veces su tamaño natural. Esperemos que lo mismo no suceda con el mismo tiburón blanco que se encuentra en nuestras aguas. Además, si presta cuidadosa atención a las fechas de las explosiones subacuáticas en Murolova, notará que unas horas después, aunque más comúnmente dos o cuatro días después del evento, siempre hay un terremoto de larga escala en alguna parte del planeta, debido a la explosión por supuesto. Los políticos franceses han cometido un crimen durante varias décadas. Lo siento y me avergüenzo de haber nacido francés. Saddam Hussein también cometió un crimen al prenderle fuego a cientos de pozos petroleros. También debería ser juzgado por las atrocidades que cometió en Kuwait que están haciendo las Naciones Unidas con respecto a este crimen. También están cometiendo un crimen a escala planetaria los gobiernos en Brasil, ya que están destruyendo sistemáticamente el bosque del Amazonas y a sus próximas generaciones. La gente que dice que el sistema debería cambiar, no hace nada al respecto. Todo el mundo se queja acerca del pésimo sistema penal que tenemos. Claro que es malo, las leyes parecen haber sido hechas para beneficiar a los criminales así que hagan algo al respecto. Recuerda el sistema penal de los bacaratinianos. No era muy diferente al sistema azteca, el cual era excelente debido a su eficiencia. La gente ordinaria puede y debe forzar a los gobiernos electos por la gente y por referéndum, a llevar a cabo las tareas para las cuales fueron elegidos. La gente ordinaria posee un enorme poder. Como Arqui dijo, ver el capítulo 10, una de las mejores armas que los humanos posees gracias a su inteligencia es el poder de la inercia, la que es mejor, ya que la violencia genera más violencia. Cristo decía aquel que vive por la espada morirá por la espada en Beijing, China. Un hombre desarmado fue capaz de detener un tanque con su sola presencia, ¿cómo logró esto? Aunque no les importara pasar sobre él, fueron sacudidos por el sacrificio de un hombre desarmado. Millones de personas vieron esto por televisión. Gandhi logró impedir una terrible masacre. Y lo logró por medios no violentos. Ha logrado terminado de leer este maravilloso libro, maravilloso. Sí, porque eso demuestra que sus intereses van más allá de las hamburguesas, chips, o un vaso de cerveza. Lo que tengo que decir a continuación, está dirigido a los millones de gentes jóvenes alrededor del mundo. Todo lo que Zhao me pidió que escribiera, y todo lo que añadí, aplican de igual forma para la gente joven, pero quiero agregar un mensaje dirigido especialmente para ellos. Amigos, la mayoría de ustedes han perdido la esperanza, están desempleados o aburridos. ¿Por qué no cambian radicalmente su estilo de vida, en lugar de permanecer en ambientes dañinos? Pueden organizarse hacia un camino totalmente diferente. En particular, estoy hablando de Australia, ya que no sé exactamente qué tipo de recursos haya en otras naciones, sin embargo, indudablemente, los fundamentos aplican para todas las naciones. Antes que nada deben probar que son responsables y hacer sus propias reglas, para empezar, no drogas, ya que como ya saben, las drogas afectan tu cuerpo astral, que es tu verdadero yo, además de que no las necesitan para nada. Aquellos cuyos amigos hayan caído en la trampa, hallarán una forma para ayudarlos. Tienen un gran trabajo frente a ustedes, no sólo en ayudar a sus amigos sino también en reorganizar sus vidas a través hacia este nuevo camino. Así descubrirán alegrías inimaginables. Tu cuerpo físico y espiritual se beneficiará enormemente con el yoga. Quiero insistir acerca de esta disciplina, y especialmente en la respiración a través de los chakras, 30 minutos de yoga en las mañanas y en las noches serían perfectos. Ustedes son la nueva generación y la mayoría de ustedes ya ha entendido que tiene que ir con la naturaleza y no contra ella. Zahú les dijo, ver capítulo 9, que la religión y la política son las dos peores plagas de la sociedad. Por lo tanto, si pretenden inundar a mi editor de cartas, que deseen que les conteste o con la sugerencia de que me convierta en su gurú o de crear una religión, piénsenlo de nuevo. Estarán yendo en contra de mi voluntad así como de la voluntad de los taoris y de Zahú. Zahú les dijo el gran templo del hombre está dentro de él, es ahí en donde se puede comunicar en cualquier momento con el Creador, usando la meditación y la concentración y a través de la intervención de su yo superior. No me hablen acerca de templos, iglesias, catedrales, a Ashirams o cualquier otra cosa. Miren dentro de ustedes y notarán que poseen todo lo que necesitan para comunicarse con él, simplemente porque es el quien lo ha puesto todo ahí. Finalmente, quiero finalizar diciendo esto, como humilde servidor de Zahú y de los taoris que me pidieron que escribiera este libro, quiero recordarles por última vez, que sin importar a qué religión pertenezcas o en que creas, no cambiara lo que ha sido establecido por el gran espíritu, Dios el Creador lo puedes llamar como gustes. Ninguna religión, creencia, o libro, ni siquiera este, afectará la verdad y el orden establecido por él en el universo. Los ríos siempre fluirán de su nacimiento hacia el océano, aun si una religión, o una secta de billones de personas quiere creer lo contrario. La única verdad, inalterable, la ley del Creador, la que él quiso desde el inicio, la ley universal, su ley, y absolutamente nadie podrá jamás, ser capaz de cambiarlo. Fin 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 Gracias por ver el video.